Manías, Pánicos y Cracks. Charles P. Kindleberger. Prólogo. Charlie E. Kindleberger, C.P.K. a partir de ahora, fue un compañero encantador, perspicaz, receptivo, sentía curiosidad por todo, tenía carácter, y, sobre todo, era alegre. Esas mismas cualidades se reflejan claramente a lo largo de las páginas de Manías, Pánicos y Cracks. Creo que C.P.K. empezó a trabajar en el libro con la idea de escribir una historia natural, como Darwin en la etapa del veagle, recopilar, examinar y clasificar especímenes de interés. Manías, Pánicos y Cracks tenía ventaja sobre los roedores, las aves y los escarabajos, que fueron acompañados por la retórica de sus contemporáneos, a veces con perspicacia, a veces solo con simpleza. El estilo de C.P.K. era el de un historiador de la economía a la caza de cosas interesantes que aprender, y no perseguía una agenda sistemática. Por supuesto, fue un economista con formación y experiencia, y pronto encontró patrones y regularidades, causas y efectos. Sobre todo, le llamaban la atención las irracionalidades que tan a menudo parecían confusiones, directa o indirectamente enredadas en los acontecimientos mismos. Que por sí solas habrían sido solo entretenidas. Para C.P.K., la historia se ponía interesante con la interacción de la conducta y las instituciones. La aparición de manías, Pánicos y Cracks, y su fin último, también dependía en gran medida de las instituciones monetarias y del mercado de capitales de la época. Al principio, C.P.K. no podía saber cuán resistentes resultan ser las crisis financieras permanentes. El cuarto de siglo después de la publicación de la primera edición contó con un nuevo nivel de turbulencia en los sistemas bancarios nacionales, la volatilidad del tipo de cambio y las burbujas de precios de los activos. Siempre había nuevo material para ser digerido en las sucesivas ediciones. Esta historia no podía ser simplemente el resultado de la siempre creciente irracionalidad humana, aunque a C.P.K. le habría encantado por lo que un amigo alemán nuestro llamaba Das Geset der Berglechtigung ayerdinge, la ley del deterioro de todas las cosas. El aumento de la riqueza, la comunicación más rápida y barata, y la evolución de los sistemas financieros nacionales e internacionales también juega un papel indispensable, como se esboza en el capítulo 13, añadido a esta edición por Roberta Liber. El esfuerzo de C.P.K. dio con un tema de la historia económica que no parece pasar de moda. La forma de una nueva arquitectura financiera y la posible utilidad de un prestamista de último recurso, nacional y barra o internacional, junto con las directrices que deben gobernarlo también se encontraban entre las preocupaciones de C.P.K. Los que se han comprometido con la reforma del sistema, o al menos con el cambio, harían bien en reflexionar sobre las lecciones que surgen de este libro. Una de esas lecciones es muy general, y es más aplicable en contextos en los que la irracionalidad puede estar por encima de cálculo sobrio. C.P.K. era escéptico por naturaleza, todo lo contrario de doctrinario. Desconfiaba de los sistemas intelectuales férreos, fueran defensores del libre mercado o ingenieros sociales. De hecho, consideraba que aferrarse a unas creencias rígidas frente a las desconcertantes evidencias es una de las formas más peligrosas de la irracionalidad, sobre todo cuando son los responsables los que la practican. La economía internacional sería un lugar más seguro si el escepticismo tolerante de C.P.K. fuera más común entre los poderes fácticos. Me refiero, en particular, a los debates actuales del llamado Consenso de Washington, y los pros y los contras de los tipos de libre cambio flotante y de los mercados sin restricciones de capital. Cualquier lector de este libro tendrá la idea clara de que las grandes cantidades de capital líquido chapoteando por todo el mundo deberían plantear la posibilidad de que se desborde el recipiente. Un tema omitido en el libro, porque está fuera de su cometido, es el otro lado de la balanza, cuáles son los beneficios sociales del libre flujo de capitales en sus diversas formas, análogos a las ganancias del comercio. C.P.K., cuyas especialidades como economista incluían el comercio internacional, las finanzas internacionales y el desarrollo económico, fue sensible a la necesidad de llegar a un equilibrio pragmático entre riesgos y beneficios. Uno solo puede esperar que la continuación y actualización de este libro ayude a difundir los hábitos de su pensamiento libre y su mente abierta. Al llegar a esta sexta edición actualizada, Aliver hace hincapié en la probabilidad de que las burbujas de crédito más o menos simultáneas en varios países diferentes sean acontecimientos relacionados entre sí, posiblemente como respuestas a una perturbación común. Parece improbable que la aparición de burbujas de crédito inmobiliario con sede en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y España respondan simplemente al azar. Aliver muestra cómo estos eventos se transmiten internacionalmente a través de los desequilibrios en cuenta corriente en un mundo en el que el capital se mueve fácilmente a través de las fronteras. C.P.K., como especialista en economía internacional, probablemente habría detectado esta relación. Una cuestión más complicada, también revelada por Aliver, es si existen sucesivas oleadas de burbujas de crédito relacionadas causalmente. De ser así, existen importantes implicaciones para el diseño de las futuras normativas, tanto nacional como internacionalmente. Ahora vamos mucho más allá de la historia natural. Creo que la versión de Aliver conserva esta orientación básica de Kindleberger, pero impone un poco más de orden a la trayectoria, a veces díscola, de C.P.K.A. y sus vitrinas de especímenes. Puede haber más plagas de manías, pánicos y cracks, pero al menos los lectores de este libro habrán sido inoculados. Robert Majestad Solo. 1. La crisis financiera, perennemente presente. La volatilidad en los precios de los productos básicos, las divisas, los bienes raíces, y las acciones en los años transcurridos desde la década de 1970 no tiene precedentes. Ha habido cuatro oleadas de crisis financieras, los bancos en tres, cuatro, o más países se desplomaron casi al mismo tiempo. Cada una de esas oleadas fue seguida por una recesión, y la desaceleración económica que comenzó en el 2008 fue la más grave a nivel global desde la Gran Depresión de la década de 1930. La primera oleada de crisis tuvo lugar en 1980 cuando México, Brasil, Argentina, y otros 10 países en vías de desarrollo incumplieron los pagos de sus préstamos en dólares por 800.000 millones. La segunda oleada tuvo lugar en los primeros años de la década de 1990 e incluyó a Japón y a tres países nórdicos, Finlandia, Noruega y Suecia. La crisis financiera asiática, que empezó a mediados de 1997, fue la tercera oleada, Tailandia, Malasia e Indonesia inicialmente estuvieron envueltos y, posteriormente, cayeron Corea del Sur, Rusia, Brasil y Argentina. En retrospectiva, la crisis financiera que afectó a México durante la transición presidencial a finales de 1994 fue la precursora de la crisis en el sudeste asiático 30 meses después. La cuarta oleada comenzó en 2007 y fue provocada por la caída de los precios de los inmuebles en los Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Irlanda e Islandia. Y luego por la caída de los precios de los bonos de los gobiernos griego, portugués y español. Cada oleada de crisis siguió a una oleada de burbujas de crédito, cuando el endeudamiento de los grupos de prestatarios en situación similar creció a una tasa dos o tres veces mayor que los tipos de interés durante tres, cuatro o más años. Por lo general, estos prestatarios utilizaban el dinero para comprar bienes raíces, casas y propiedades comerciales. Sin embargo, la primera oleada de burbujas de crédito estuvo relacionada con el rápido crecimiento de los préstamos de los bancos internacionales más importantes a los gobiernos y a las empresas propiedad del gobierno en México y otros países en vías de desarrollo, que se mantuvo durante casi diez años. Japón fue el país clave en la segunda oleada de burbujas, los precios inmobiliarios y los precios de las acciones se multiplicaron por cinco o seis en la década de 1980. Casi al mismo tiempo los precios de ambos tipos de activos aumentaron en Finlandia, Noruega y Suecia. La tercera oleada de burbujas se centró inicialmente en Tailandia y algunos de sus vecinos del sudeste asiático. La cuarta oleada de burbujas se centró principalmente en los mercados inmobiliarios de los Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Irlanda e Islandia. En cada una de estas oleadas de burbujas de crédito hubo flujos transfronterizos de dinero, que indujeron a grandes aumentos en los valores de las monedas y al aumento de los precios de los bienes raíces o acciones en los países que recibían el dinero. Las burbujas siempre implosionan, ya que por definición implican incrementos no sostenibles en el endeudamiento de un grupo de prestatarios o aumentos no sostenibles en los precios de las acciones. La deuda puede aumentar mucho más rápidamente que los ingresos en dos, tres o unos cuantos años más, pero la deuda no puede crecer más rápidamente que los ingresos durante un periodo prolongado. Cuando la deuda se incrementa de un 20 a un 30% al año, los prestatarios tienen un historial impecable de pagar el interés previsto en el momento oportuno. Al final, la tasa de crecimiento de su deuda disminuye, y es entonces cuando, llega el día de su juicio final, cuando no hay suficiente dinero en efectivo de los nuevos préstamos para pagar los intereses sobre los préstamos pendientes. Entonces los precios de los bienes raíces y de las acciones disminuyen. Por otra parte, cuando la tasa de crecimiento de la deuda se reduce, se produce una depreciación de las monedas, muchas veces muy marcada. Cuando los precios inmobiliarios disminuyen, los prestatarios son el primer grupo que incurre en pérdidas, una vez han cesado en sus pagos, las pérdidas afectan, a su vez, a los prestamistas. La implosión de las burbujas inmobiliarias y acciones en Japón condujo al fracaso masivo de los bancos y a un periodo prolongado de crecimiento inferior a la tendencia. La implosión de la burbuja de los precios de los activos en Tailandia a mediados de 1997 provocó un descenso en los valores de moneda y de los precios de los activos en toda la región, a ello siguieron de las recesiones. Sin embargo, no hubo fracasos importantes de las empresas financieras de Estados Unidos, cuando los precios de las acciones de Estados Unidos disminuyeron en un 40% entre 2001 y 2003, y la consiguiente recesión fue breve y poco profunda. El rango de movimiento en los valores de las monedas nacionales desde principios de 1970 hectáreas ha sido mayor que nunca. En 1971 Estados Unidos abandonó la paridad con el oro de Estados Unidos de 35 dólares la onza que se había establecido en 1934. El esfuerzo por retener una versión modificada del sistema de Bretton Woods de monedas vinculadas, que se formalizó en el acuerdo smithsoniano de 1972, fracasó y se adoptó un arreglo de tipo de cambio flotante de forma predeterminada a principios de 1973. A principios de la década de 1970, el punto de vista dominante en el mercado era que el marco alemán y el yen japonés podrían apreciarse un 10 y un 12% debido a que sus tasas de inflación habían sido inferiores a la tasa de los Estados Unidos en los últimos años. En la década de 1970, el marco alemán y el yen japonés experimentaron una apreciación más rápida de lo previsto por la mayoría, y luego las dos monedas se depreciaron de manera significativa en la primera mitad de la década de 1980, aunque no bajaron a los niveles de la década de 1970. El peso mexicano, el cruceiro brasileño, el peso argentino y las monedas de muchos otros países en desarrollo se depreciaron entre un 30 y un 40% o más en la década de 1980. El marco finlandés, la corona sueca, la libra esterlina, la lira italiana y la peseta española perdieron más de un tercio de su valor en los últimos seis meses de 1992. El peso mexicano perdió más de la mitad de su valor durante la transición presidencial a finales de 1994. La mayoría de las monedas asiáticas, el BAT tailandés, el RINGIT de Malasia, la rupia indonesia y el WON surcoreano, se depreciaron bruscamente durante la crisis financiera asiática en el verano y el otoño de 1997. El peso argentino perdió más de dos tercios de su valor en los primeros meses de 2001. La corona islandesa perdió la mitad de su valor en 2008. El euro, la nueva moneda que 11 miembros de la Unión Europea aprobaron a principios de 1999, pronto se depreció un 30%, y más tarde experimentó una apreciación del 50%, que se inició en el 2002. Los cambios en los valores de estas monedas individuales fueron mucho más grandes que los que se habían pronosticado sobre la base de las diferencias entre los Estados Unidos y las tasas de inflación extranjeras. Las intervenciones excesivas o insuficientes de las monedas nacionales eran mucho mayores que en cualquier periodo anterior. Los aumentos en los precios de los productos básicos en la década de 1970 fueron espectaculares. El precio del oro, conforme al precio en dólares estadounidenses, pasó de 40 dólares la onza a principios de la década de 1970 a casi 1.000 dólares 10 años más tarde, el precio era de 450 dólares a finales de la década de 1980 y de 283 dólares a finales de la década de 1990. El precio superó los 1.200 dólares en el verano de 2010. El precio del petróleo era de 2,50 dólares por barril a principios de la década de 1970 y 40 dólares al final de esa década, a mediados de la década de 1980 el precio del petróleo era de 12 dólares y luego al final de la década de 1980 el precio aumentó a 40 dólares después de la invasión de Kuwait por parte de Irak. El precio del petróleo casi alcanzó los 150 dólares en el verano de 2008, luego disminuyó por debajo de 50 y luego aumentó a 80 dólares. El número de quiebras bancarias durante los años 1980 y 1990 fue mucho, mucho mayor que en décadas anteriores. Varios de estos fracasos fueron hechos aislados, tanto el Franklin National Bank de Nueva York como el Erstad Plata de Colonia, Alemania, habían hecho grandes apuestas sobre los cambios en los valores de moneda en la década de 1970, que posteriormente perdieron. Credit Lyon-Nice, empresa propiedad del gobierno que llegó a ser el banco más grande de Francia, aumentó rápidamente sus préstamos en un esfuerzo por convertirse en un banco de primer nivel internacional y sus malos préstamos finalmente costaron a los contribuyentes franceses el equivalente de más de 30.000 millones de dólares. Sin embargo, la mayoría de las quiebras de bancos y otras firmas financieras eran sistémicos, y reflejaban los cambios drásticos en el entorno financiero. 3.000 sociedades de ahorro y préstamo de los Estados Unidos y otras instituciones de ahorro fracasaron en la década de 1980, con pérdidas de más de 100.000 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses. Cuando las burbujas en bienes raíces y acciones japonesas implosionaron, las pérdidas sufridas por los bancos japoneses fueron varias veces más grandes que su capital y prácticamente todos los bancos japoneses implícitamente pasaron a estar bajo la tutela del gobierno. Del mismo modo, cuando el peso mexicano y las monedas de los otros países en desarrollo se depreciaron fuertemente en la década de 1980, la mayoría de los bancos de estos países tocó fondo debido a la combinación de las grandes pérdidas en préstamos sufridas por sus prestatarios nacionales, en parte a causa de las pérdidas masivas que la revaluación de la moneda habían producido. Prácticamente todos los bancos en Finlandia, Noruega y Suecia quebraron cuando las burbujas en sus bienes raíces y los mercados de valores se implosionaron en la primera mitad del decenio de 1990. La mayor parte de bancos mexicanos quebraron a finales de 1994, cuando el peso se depreció fuertemente. Del mismo modo la mayoría de los bancos de Tailandia y Malasia y Corea del Sur y varios de los otros países asiáticos, a excepción de Hong Kong y Singapur, quebraron después de la crisis financiera asiática a mediados de 1997. Las caídas de los precios de bienes raíces residenciales en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda y otros países, que comenzaron a finales de 2006, dieron lugar a inversiones masivas del gobierno, a los rescates, de las instituciones financieras. En 2008 muchas de las firmas más importantes de la industria bancaria de inversión de los Estados Unidos fueron eliminadas o forzadas a buscar un socio más fuerte con el que fusionarse. El gobierno británico, nacionalizó, el Northern Rock, el mayor prestamista hipotecario del país, y se convirtió en el accionista dominante del Royal Bank Grados Fahrenheit Scotland. El gobierno irlandés hizo inversiones masivas en los seis bancos más grandes del país. Los tres grandes bancos de Islandia fueron tomados por el gobierno. Contribuide Financial, el mayor prestamista hipotecario de Estados Unidos, fue adquirido por Bank Grados Fahrenheit America, que posteriormente adquirió Merrill Lynch, uno de los mayores bancos de inversión estadounidenses, pero luego Bank Grados Fahrenheit America requirió una gran inyección de capital del tesoro de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos hizo una gran inversión en el Citibank. El gobierno holandés aportó capital a ING, el conglomerado de seguros y banca. Estas crisis financieras y las quiebras bancarias fueron resultado de la implosión de las burbujas de los precios de los activos y de las fuertes depreciaciones de las monedas, en muchos casos, las crisis monetarias dispararon las crisis bancarias. El costo de estas crisis bancarias fue muy alto en términos de varias métricas, las pérdidas sufridas por los bancos en proporción al PIB del país y al porcentaje del gasto público, y a la desaceleración en las tasas de crecimiento económico y a los aumentos en el desempleo y en las brechas del PIB. El enorme número de quiebras de los bancos, los grandes cambios en los valores de moneda y las burbujas de precios de los activos estaban relacionados de forma sistemática y fueron el resultado de los rápidos cambios en el entorno económico mundial. La década de 1970 fue una década de aceleración de la inflación, el aumento sostenido más grande de la historia en el nivel de precios de Estados Unidos en tiempos de paz. El precio de mercado del oro subió debido a que algunos inversores se basaron en el cliché de que, el oro es una buena cobertura contra la inflación, sin embargo, el aumento en el precio del oro era muchas veces mayor que el aumento real en los Estados Unidos y los niveles de los precios mundiales. Hacia el final de la década de 1970 los inversores compraban oro porque su precio iba en aumento, y el precio iba en aumento porque los inversores compraban oro. La opinión predominante en la década de 1970 era que las tasas de inflación en Estados Unidos y en el mundo se acelerarían. Algunos analistas predijeron que el precio del oro podría llegar a 2.500 dólares la onza y que el precio del petróleo alcanzaría de 80 a 90 dólares el barril a las 1990. El rango de variación de los precios de los bonos y las cotizaciones bursátiles en la década de 1970 fue mucho mayor que en las décadas anteriores. En la década de 1970 las tasas reales de rendimiento de los bonos en dólares y de las acciones en Estados Unidos fueron negativas. En contraste, en la década de 1990 las tasas reales de rendimiento de los bonos y las acciones fueron en promedio de más del 15% al año. El endeudamiento externo de México, Brasil, Argentina y otros países en desarrollo como grupo aumentó de 125.000 millones de dólares en 1972 a 800.000 millones en 1982. Uno de los tópicos comunes en ese momento era que, los países no quiebran. Durante este periodo los prestatarios tenían un récord estelar de pagar los intereses de sus préstamos de manera puntual. Luego, en el otoño de 1979 la Reserva Federal adoptó una política monetaria fuertemente contractiva, los tipos de interés de los títulos denominados en dólares de Estados Unidos subieron. El precio del oro alcanzó su punto máximo en enero de 1980 y luego comenzó a disminuir a medida que las anticipaciones inflacionistas se invirtieron. El fuerte aumento de los precios inmobiliarios y de los precios de las acciones en Japón en la década de 1980 se asoció con un auge en la economía, Japan as number one, Lessons for America se convirtió en un éxito de ventas en Tokio. Los bancos japoneses aumentaron sus depósitos y sus préstamos y su capital mucho más rápidamente que los bancos con sede en los Estados Unidos y en Alemania y en los demás países europeos. En aquel momento siete u ocho de los diez bancos más grandes del mundo eran japoneses. Luego, al comienzo de la década de 1990 los precios inmobiliarios y los precios de las acciones en Japón se desplomaron. En pocos años muchos de los principales bancos e instituciones financieras japonesas quebraron, se fueron al traste, a la bancarrota, y se mantuvieron a flote sólo gracias a un entendimiento implícito de que el gobierno japonés protegería a los depositantes de las pérdidas financieras si los bancos cerraban. Es la historia sorprendente de un crack, pero sin pánico, porque los depositantes creían que el gobierno socializaría las pérdidas por préstamos. Tres de los países nórdicos, Noruega, Suecia y Finlandia, experimentaron burbujas en sus mercados de valores y en sus mercados de bienes raíces en la misma época, como resultado de los flujos de dinero asociados con la liberalización financiera. Sus burbujas explotaron aproximadamente al mismo tiempo que la de Japón. México había sido uno de los grandes éxitos económicos de la década de 1990 mientras se preparaba para entrar en el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. El Banco de México adoptó una dura política monetaria contractiva, que redujo la tasa de inflación de 140% a menos del 10% en cuatro años, durante el mismo periodo varios cientos de empresas de propiedad estatal se privatizaron y se liberalizaron las regulaciones empresariales. El dinero fluía a México debido a que las tasas reales de rentabilidad de los títulos públicos eran altos y a que las tasas de ganancias potenciales de las inversiones industriales también eran elevadas. La expectativa universal era que México se convertiría en la base de bajo costo para la producción de automóviles y lavadoras y muchos otros productos manufacturados para los mercados de Estados Unidos y Canadá. La gran afluencia de dinero condujo a una apreciación real del peso, el déficit comercial de México aumentó a 7% de su PIB y su deuda externa al 60% de su PIB. Los incidentes políticos asociados con la elección presidencial de 1994 condujeron a una fuerte disminución en el flujo de dinero y el gobierno mexicano fue incapaz de soportar el peso. Una vez más la depreciación del peso dio lugar a grandes pérdidas en préstamos, y la mayor parte de los bancos mexicanos que habían sido privatizados en los años anteriores quebraron. A mediados de la década de 1990 los precios inmobiliarios y los precios de las acciones subieron en Tailandia, Malasia e Indonesia, estos conformaban los pequeños dragones, y parecían propensos a emular los éxitos económicos de los tigres asiáticos, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, y Singapur, de la generación anterior. Las empresas con sede en Japón, Europa y los Estados Unidos invirtieron en estos países como recursos de suministro de bajo costo, del mismo modo en que las empresas estadounidenses y extranjeras habían invertido en México como una fuente de abastecimiento para el mercado norteamericano. Los bancos europeos y japoneses aumentaron rápidamente sus préstamos a las empresas y los bancos de estos países. Los prestamistas nacionales en Tailandia luego experimentaron grandes pérdidas en sus préstamos internos en el otoño y el invierno de 1996 porque no habían sido lo suficientemente exigentes en sus evaluaciones de la voluntad de los prestatarios tailandeses de pagar los intereses de su deuda. Los prestamistas extranjeros redujeron drásticamente sus compras de valores en Tailandia, y luego el Banco de Tailandia, al igual que el Banco de México 30 meses antes, se quedó sin dinero para mantener su moneda. La fuerte caída en el valor de la moneda local, el VAT, a principios de julio de 1997 llevó a la salida de dinero por parte de los otros países de Asia y sus monedas, con excepción del dólar de Hong Kong y del yuan chino, que se mantuvo rígidamente vinculado al dólar de Estados Unidos, reducidos en un 30% o más. La rupia de Indonesia perdió 80% de su valor. La mayoría de los bancos de la zona, a excepción de los de Hong Kong y Singapur, habrían sido declarados en quiebra bajo cualquier concepto razonable de valor razonable. La crisis se extendió a Rusia, se produjo una debacle en el rublo, y el sistema bancario del país se derrumbó en el verano de 1998. Los inversores luego se volvieron más cautelosos y vendieron valores de riesgo y compraron valores del gobierno de Estados Unidos más seguros, y los cambios en la relación entre los tipos de interés de estos dos grupos de valores llevaron al colapso de la long-term capital management, en aquel entonces el mayor fondo de cobertura de EE. UU. La burbuja de las acciones Nasdaq de la década de 1990. Las acciones en los Estados Unidos se cotizan ya sea en el mercado extrabursátil o en una de las bolsas de valores organizadas, principalmente en la bolsa de Nueva York. El patrón típico era que las acciones de las empresas jóvenes inicialmente se negociaban en el mercado extrabursátil y luego la mayor parte de estas empresas podía incurrir en los costos asociados con la obtención de un listado en la bolsa de Nueva York, porque creían que una lista ampliaría el mercado y llevaría a un aumento de los precios de sus acciones. Algunas empresas nuevas asociadas con la revolución de tecnología de la información de la década de 1990 que tuvieron gran éxito, Microsoft, Cisco, Dell, Intel, fueron las excepciones a este patrón. Optaron por no obtener un listado en la bolsa de Nueva York, porque creían que la compraventa de acciones por vía electrónica en el mercado overtecounter era superior a la compraventa de acciones por coros utilizado en la bolsa de Nueva York. En 1990, el valor de mercado de las acciones negociadas en el Nasdaq fue del 11% del de la bolsa de Nueva York, las cifras comparables para 1995 y 2000 fueron un 19% y 42%. La tasa media anual de aumento en el valor de mercado de acciones de Nasdaq fue de 30% durante la primera mitad de la década y un 46% durante los próximos cuatro años. Algunas de las empresas nuevas que cotizaban en el Nasdaq con el tiempo llegarían a tener tanto éxito como Microsoft e Intel y por eso los precios tan elevados de sus acciones se podían justificar. La probabilidad de que todas las empresas cuyas acciones se cotizaban en el Nasdaq tuvieran tanto éxito como Microsoft era muy reducido, ya que implicaba que el porcentaje de ganancias sobre el PIB de Estados Unidos sería de dos a tres veces mayor de lo que había sido anteriormente. En parte el gran número de accidentes en los mercados financieros nacionales en los últimos 30 años refleja que hay países más independientes. A pesar de que no se puedan llevar a cabo comparaciones perfectas en todos los periodos, la conclusión es inequívoca, el fracaso financiero ha sido más amplio y generalizado en los últimos 30 años. La burbuja de los precios de las acciones de Estados Unidos en la segunda mitad de la década de 1990 se asoció con un notable auge económico de los Estados Unidos, la tasa de desempleo se redujo drásticamente, la tasa de inflación se redujo, y tanto las tasas de crecimiento económico como los de la productividad aceleraron. El gobierno de los EU desarrolló su mayor superávit fiscal en 2000, después de haber tenido su mayor déficit fiscal en 1990. El notable desempeño de la economía real contribuyó a la subida de precios de las acciones de Estados Unidos que, a su vez, condujo al aumento en el gasto de inversión y el gasto de consumo y un aumento en la tasa de crecimiento económico. El precio de las acciones de los Estados Unidos comenzó a declinar en la primavera de 2000 y cayó en un 40% en los tres años siguientes, mientras que los precios de las acciones del Nasdaq se redujeron en un 80%. Los precios de bienes raíces de Estados Unidos comenzaron a aumentar a una tasa superior a la media en el año 2002. Los precios inmobiliarios aumentan a largo plazo, en parte debido al aumento en el nivel general de precios y al aumento en el PIB nominal. Gran parte del aumento de los precios inmobiliarios se debe al incremento en el precio de la tierra. La Reserva Federal mantuvo tipos de interés bajos, en parte debido a la lentitud en la economía, y el precio de la vivienda se incrementó tres veces más rápidamente que el nivel general de precios. El fuerte aumento de los precios produjo un auge de la construcción, y la construcción de viviendas llegó a 2 millones de unidades al año, alrededor de 500.000 unidades más que el número requerido para satisfacer el crecimiento de la población y las pérdidas por los incendios, tormentas y otros factores similares. Parte del aumento de la demanda era de los inversores que buscaban beneficios de los continuos aumentos en los precios. La fuerte caída en el precio de los bienes raíces residenciales y la debacle en los precios de los valores relacionados con hipotecas desde 2007 han llevado a muchos libros que se centran en los Estados Unidos, y que tratan de explicar la burbuja en términos del fracaso de la regulación o la codicia de los banqueros o el fracaso de los reguladores o los caprichos de los nuevos instrumentos financieros. Uno de los temas de este libro es que las burbujas de crédito que a menudo ocurren en varios países al mismo tiempo tienen unas causas iniciales similares. Así, el aumento en el endeudamiento de los países en desarrollo en la década de 1970 se produjo debido a que los grandes bancos internacionales creían que los precios de las materias primas seguirían aumentando y que las tasas de crecimiento en estos países seguirían siendo altas. La probabilidad de que las burbujas en los mercados inmobiliarios en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, España, Sudáfrica y varios otros países, que comenzaron alrededor de 2002, fueran eventos independientes, parece bajo. Las burbujas en el sector inmobiliario siempre son el resultado de las burbujas en el crecimiento del crédito. Había aspectos idiosincrásicos únicos en estos diferentes mercados nacionales, el mercado de hipotecas de alto riesgo parece exclusivamente estadounidense. El rápido crecimiento de la oferta de crédito dio lugar a un fuerte aumento en la demanda de hipotecas, que fue mayor que la oferta de préstamos con un tipo de interés preferencial, por lo que los corredores de hipotecas apostaron por un gran aumento en la oferta de hipotecas de alto riesgo. Otro tema es que la probabilidad de que las cuatro oleadas de burbujas durante un periodo de 30 años fueran eventos no relacionados es baja. Cada burbuja llevó a una crisis. Varias de estas crisis parecen haber sentado las bases para la próxima oleada de burbujas. La crisis financiera en los países en desarrollo en la década de 1980 tuvo un efecto en cadena que contribuyó a la burbuja de bienes raíces y acciones japonesas en la segunda mitad de la década de 1980. La implosión de la burbuja en Tokio en la década de 1990 condujo a un aumento en los flujos de dinero de Japón a Tailandia y Malasia e Indonesia, lo que llevó a la apreciación de sus monedas y al aumento de los precios de los bienes inmuebles y de acciones en estos países. Cuando las burbujas en los países del sudeste asiático explotaron, no hubo aumento en el flujo de dinero a los Estados Unidos ya que estos países devolvieron los préstamos, se apreció el dólar estadounidense y el déficit comercial de Estados Unidos aumentó en 150.00 millones de dólares al año. El aumento en el flujo de dinero a un país casi siempre llevó a un incremento del valor de su moneda y al aumento de los precios de los activos en ese país, ya que los vendedores nacionales de los valores utilizaban casi todos sus ingresos para comprarles otros valores a otros residentes del país. Estos residentes en el país, a su vez, usaban de manera similar una gran parte de sus ingresos para comprar otros valores nacionales a otros residentes del país. Estas operaciones de valores se producían cada vez a precios más altos. Era como si el dinero de la venta de valores a los extranjeros fuera la patata caliente, proverbial, que se pasaba rápidamente de un grupo de inversores a otro, a precios cada vez más altos. Las manías y el crédito y los libros. La producción de libros sobre las crisis financieras es anticíclica. Aparecieron una serie de libros sobre el tema en la década de 1930, después de la burbuja del mercado de valores de Estados Unidos a finales de 1920 y la posterior caída y la Gran Depresión. Durante las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial aparecieron pocos libros sobre las crisis. La primera edición de este libro fue publicada en 1978, después de que las cotizaciones de las acciones en los Estados Unidos hubieran disminuido en un 50% en 1973 y 1974 concluyendo un periodo de 15 años de mercado alcista. La debacle bursátil y la recesión en Estados Unidos, llevó a la quiebra de la Penn Central Railroad, de varias de las grandes empresas siderúrgicas y de un gran número de firmas de corretaje de Wall Street. La ciudad de Nueva York estuvo a punto de incurrir en el impago de sus bonos en circulación y se salvó de la insolvencia gracias al estado de Nueva York. No fue exactamente un colapso, a menos que fuera usted un funcionario de alto rango o un accionista de una de las empresas fallidas, o el alcalde de la ciudad de Nueva York. La quinta edición se publicó después de la implosión de la burbuja de las acciones del fenómeno.com en Estados Unidos a finales de la década de 1990. La innovación desde la quinta edición fue la burbuja en el sector inmobiliario residencial en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, España, Islandia, y varios otros países, y el fuerte aumento del endeudamiento de los gobiernos de Grecia, Portugal, Irlanda y España. Cada una de estas oleadas de burbujas ha sido global, en el sentido de que cuatro, cinco, o más países se han visto afectados. Además, las burbujas parecen ser más grandes, a juzgar por el aumento de la riqueza de los hogares. Libros sobre la crisis financiera de 2008. El colapso de los bancos de inversión estadounidenses y de los bancos comerciales en 2007, 2008 y 2009 hectáreas ha dado lugar a un gran número de libros sobre la crisis financiera escritos por tres grupos de autores diferenciados. Muchos de ellos han sido escritos por periodistas, entre ellos Hilly Antet, que escribió Falls Gold, How Un Restrained Great Corrupted Adream, Satered Global Markets, Andun Leased a Catastrope. Andrew Ross Sorkin sacó todo Big To File, Malas Noticias, Planeta, Roger Lowenstein creó 10 grados Fahrenheit Wall Street, Justin Fox escribió TMYTH grados Fahrenheit The Rational Market, Una Historia de Riesgos, Recompensas, y El Engaño en Wall Street, y Scott Patterson escribió The Quants, How Un Ubreed Grados Fahrenheit Mad Vices Conquered Wall Street and Nearly Destroyed It. El tema de la irracionalidad del mercado también se explora en How Markets File, ¿Por qué quebraron los mercados? RBA, de John Cassidy. Michael Lewis en su libro, The Big Short, Incide the Don't Die Machine, se centró en unos pocos individuos que desde un principio se dieron cuenta de que había una burbuja en el mercado de la vivienda, y que se podían conseguir unos beneficios excepcionales con la venta corta de valores relacionados a hipotecas. Después vino Chasing Goldman Sachs, How The Masters Grados Fahrenheit The Universe Melted Wall Street Down The Suzanne CGEYWHYYT y Will Take Eustote Brinca Gainy The Meltdown Years, The Unfolding Grados Fahrenheit The Global Economic Crisis The Wolfgang Munchau, The Trillion Doyar Meltdown, E.A. Simonei, Y.G.Royers, And The Great Credit Crash The Charles Reverendo Morris, MR. Market Mis Calculates, The Buble Years And Beyond, The James Gantt, The Seyout, How Three Decades Grados Fahrenheit The Wall Street Gread And Government. Mis Management Destroyed The Global Financial System The Charles Gasparino, By Loat Nation, How Gread And The A.S.Y.G.A. Money Corrupted Wall Street And The Socte World Economy The Barry Ritoltz, Y.M.L.D.D.O.N., How Gread And Corruption Satered Our Financial System And How Be Can Recover The Katrina Van de Neubel Y Los Editores The Tenation. Algunos de los libros fueron escritos por académicos. Uno de los primeros fue The Failure Grados Fahrenheit Capitalism de Richard Posner. Robert J. Siller escribió The Supreme Solution, El Estallido de la Burbuja, Gestión 2000, y George Alteza Akerlof junto con Siller publicaron Animal Spirits, Animal Spirits. Cómo la psicología humana dirige la economía, Gestión 2000, algunos de los capítulos de este libro se enfocan sobre la crisis. Simon Johnson y James Kvack escribieron Trece Bankers, The Wall Street Take Over and Tenest Financial Meltdown. Raghuram Gerrahan escribió Fault Lines, Grietas al Sistema, Deusto, Joseph Stiglis produjo Freephal, Caída Libre, Taurus, Inasim Nicholastal Ebnos Tonelada Rajo Blackes Van, El Cisne Negro, Pai 2, una crítica del consenso general dentro del mundo académico de las finanzas sobre eficiencia en los mercados. La contribución de Thomas Obell fue The Housing Boom and Boost, mientras que un grupo de 15 distinguidos economistas sacaron The Swam Black Report, Fixing The Financial System, con más de 30 recomendaciones sobre cambios y regulaciones. Amar Bide escribió a Call for Hoodgment, que integra las finanzas modernas y las economía clásica, mientras que Nouriel Roubini y Stephen Mim sacaron Crisis Economics, Cómo salimos de esta, Destino. Un tercer grupo de libros fue escrito por, Insiders, personas de dentro, individuos que anteriormente habían formado parte de alguna entidad financiera. Henry Paulson, secretario del Tesoro de Estados Unidos desde el 2007 al 2009 y anteriormente presidente ejecutivo de Goldman Sachs, escribió On The Brink, Incide Terracet o Testop Tecoyab Segrados Farenheit Global Financial System. Lawrence McDonnell escribió a Colosalfa y Lure Grados Farenheit Common Sense, Teincide Story Grados Farenheit Tecoyab Segrados Farenheit Lehman Brothers, su antiguo empleador. William Don Cohen, un ex banquero que se convirtió en periodista, S.A.C.O. House Grados Farenheit Cards, a tale Grados Farenheit Ubris and Guretche Descés on Wall Street, mientras que Alex Poyok, otro ex banquero, publicó Boom and Boost, Financial Cycles and Human Prosperity. George Cooper, analista financiero, escribió Teorigin Grados Farenheit Financial Crises. La mayor parte de estos libros se centra en Estados Unidos e ignora o minimiza las burbujas en los mercados inmobiliarios de otros países. Sin embargo, ha habido tres libros sobre la crisis en Islandia, Meltdown y Zeland, Lessons on the World Financial Crisis from a Small Bankrupt Island, de Roger Boyes, un periodista británico, W.H.Y. y Zeland, de Asgeir Honson, un ex banquero señor de Cautwin, una de las firmas caídas, y Frozen Assets, How Unolived y Zeland's Boom and Boost de Eftir Armand Torvaldsson, un antiguo jefe del mismo banco en el Reino Unido. Es más, el gobierno de Islandia que llegó al poder después de la caída creó una Comisión Especial de Investigación de Islandia que produjo Causes Grados Farenheit Collapse Grados Farenheit y Zelandic Banks Responsibility, Mistakes, and Negligence, cuyos autores fueron Payer Honson, Trigvigun Narsson y Sigridur Benediktzdotir. El Congreso de los Estados Unidos estableció la Financial Crisis Inquiry Commission, una comisión bipartidista de 10 miembros para investigar la crisis financiera, que ha celebrado audiencias y ha entrevistado a los testigos de las principales compañías financieras. Tanto el expresidente Alan Greenspan como el exsecretario del Tesoro Robert Rubin declararon ante la comisión. El informe de la FZIC se publicó en diciembre de 2010, y está disponible en www.fzic.gov barra report paréntesis derecha punto. Los títulos y subtítulos de estos libros expresan temas comunes, la avaricia, el mal funcionamiento de los mercados, la corrupción de Wall Street, y la captura de Washington y las entidades reguladoras por los banqueros. Y más codicia. El defecto de la mayoría de estos libros es que no contienen ninguna explicación de por qué la crisis ocurrió cuando lo hizo, ni tampoco tienen una explicación de por qué algunos países se vieron involucrados, pero otros no. Los problemas en Islandia fueron derivados de los Estados Unidos. O eran consecuencia de un factor común los problemas de los países más grandes y pequeños. Hubo un fuerte aumento de la codicia de los banqueros poco después del comienzo del nuevo milenio, o la codicia estuvo siempre ahí y fue liberado por algún otro evento. Por otra parte, el enfoque de estos libros suele ser micro, y se centra en el fracaso de la racionalidad y la incapacidad de los prestamistas para prever las consecuencias del aumento del endeudamiento de los prestatarios. Las burbujas de activos, la mayoría de las burbujas de activos, son un fenómeno monetario y son el resultado del rápido crecimiento de la oferta de crédito. La idea de que los aumentos excesivamente rápidos de los precios de bienes y servicios resultan del rápido crecimiento de la oferta monetaria es aceptada, el axioma es que, la inflación es siempre un fenómeno monetario. La contrapartida es que, las burbujas inmobiliarias siempre son un fenómeno de crédito. La sexta edición de este libro aparece 30 años después de la primera, y también después de 30 de los años más tumultuosos en los mercados financieros globales, un periodo sin un buen precedente histórico en términos de turbulencia monetaria. Las diez grandes burbujas financieras. 1 La burbuja holandesa de los bulbos de Tulipán de 1636. 2 La Compañía de los Mares del Sur en 1720. 3 La burbuja de la Compañía del Mississippi de 1720. 4 La burbuja especulativa en activos y acciones de 1927 menos 1929. 5 La crisis de deuda de México y otras naciones en desarrollo durante la década de 1970. 6 La burbuja inmobiliaria y de acciones de Japón durante 1985 menos 1989. 7 La especulación desmedida en bienes inmuebles y en acciones de los países nórdicos como Finlandia, Noruega y Suecia de 1985 menos 1989. 8 La burbuja inmobiliaria y de acciones asiáticas de Tailandia, Malasia, Indonesia y otros países y regiones del sudeste asiático durante 1992 menos 1997 y el increíble aumento de la inversión extranjera en México de 1990 menos 1999. 9 La burbuja sin precedentes sobre todo tipo de acciones y activos financieros estadounidenses de 1995 menos 2000. 10 La burbuja en el sector inmobiliario en los Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Irlanda e Islandia entre 2002 y 2007, y la deuda del gobierno de Grecia. La primera burbuja que se observa en el recuadro, es la de los bulbos de Tulipán en los Países Bajos en el siglo XVII. 2 De las burbujas. Una en Gran Bretaña y una en Francia, se produjeron al final de las guerras napoleónicas. Hubo manías y crisis financieras en el siglo XIX que se asociaban, sobre todo, a los fracasos de los bancos, a menudo después de una inversión extendida en infraestructuras como canales y ferrocarriles. Las crisis monetarias y las crisis bancarias fueron frecuentes entre 1920 y 1940. Los incrementos porcentuales de las cotizaciones bursátiles en los últimos 30 años han sido mayores que en periodos anteriores, y 6 de las 10 burbujas del recuadro se han producido en este periodo. Las burbujas en el sector inmobiliario y en las acciones a menudo han ocurrido a la vez, algunos países han experimentado una burbuja en el sector inmobiliario, pero no en acciones, mientras que los Estados Unidos tuvieron una burbuja de los precios de las acciones en la segunda mitad de la década de 1990, que no tenían homólogo en el mercado del sector inmobiliario. Las manías son espectaculares, pero han sido poco frecuentes, en 200 años solo se han producido dos en las acciones estadounidenses. Generalmente, las manías se han producido durante la fase de expansión del ciclo económico, en parte debido a que la euforia asociada con la manía lleva a un aumento en el gasto. Durante la manías los aumentos en los precios de los bienes raíces o acciones, o en uno o varios productos básicos contribuyen a un aumento en el consumo y en el gasto de inversión que, a su vez, conduce a la aceleración del crecimiento económico. Los visionarios de la economía pronostican un crecimiento económico perpetuo y algunos osados incluso proclaman el fin de las recesiones y declaran que los ciclos de negocio tradicionales han quedado obsoletos. El crecimiento más rápido induce a los inversionistas y prestamistas a ser más optimistas, y los precios de los activos aumentan con mayor rapidez. Las manías, especialmente las macromanías. Están asociadas a la euforia económica, las empresas comerciales se vuelven cada vez más optimistas y el gasto de inversión aumenta vertiginosamente porque el crédito es abundante. En la segunda mitad de la década de 1980 las empresas industriales japonesas podían pedir prestado tanto como querían de sus amigos banqueros en Tokio y Osaka, el dinero parecía libre, el dinero siempre parece libre de manías, y los japoneses empezaron a consumir y a invertir a lo loco. Los japoneses compraron 10.000 piezas de arte francés. Un empresario de Osaka dedicado a los autódromos pagó 90 millones por el retrato del Dr. Gachet de Van Gogh, en ese momento el precio más alto jamás pagado por una pintura. La empresa Mitsui Real Estate pagó 625 millones de dólares por la construcción del edificio de la Exxon en Nueva York, aunque el precio de venta inicial había sido 510 millones de dólares, Mitsui quería entrar en el libro Guinness de los Récords por pagar el precio más alto de la historia por un edificio de oficinas. En la segunda mitad de la década de 1990, en los Estados Unidos, empresas de reciente creación en la industria de la tecnología de la información y de la biotecnología tuvieron acceso a fondos prácticamente ilimitados de los capitalistas de riesgo que creían que se beneficiarían en gran medida cuando las acciones de estas empresas empezaran a venderse al público. Durante estos periodos de euforia un número creciente de inversionistas busca obtener plusvalías a corto plazo de los aumentos en los precios de los bienes raíces y de las acciones. Los inversores realizan pagos iniciales para la compra de apartamentos en condominios, en la fase de pre-construcción, en la previsión de que serán capaces de vender estos apartamentos obteniendo jugosas ganancias cuando los edificios se hayan completado, o incluso antes. Luego se da algún evento, quizás un cambio en la política del gobierno, un fallo inexplicable de una empresa que hasta el momento parecía haber tenido éxito, que conduce a una pausa en el aumento de los precios de los activos. Pronto, algunos de los inversores que habían financiado la mayor parte de sus compras con dinero prestado pasan a ser vendedores en dificultades debido a que los pagos de los intereses sobre el dinero prestado para financiar sus compras son mayores que la renta de la inversión de los activos. Los precios de estos activos pasan a estar por debajo de sus precios de compra y los compradores se encuentran, bajo el agua, las cantidades adeudadas por el dinero prestado para financiar las compras de estos bienes son mayores que su valor de mercado actual. Sus ventas de urgencia llevan a fuertes caídas en los precios de los activos y es muy probable que a eso siga una caída, y el pánico. La situación económica en un país tras varios años de burbuja se asemeja al comportamiento de un joven en una bicicleta, el ciclista tiene que mantener el impulso hacia adelante o la bici se vuelve inestable. Durante la manía, los precios de los activos se reducirán de inmediato después de dejar de aumentar, no existe una nivelación, no hay un, término medio. El descenso de los precios de algunos activos conduce a la preocupación de que los precios de los activos se reducirán aún más y que el sistema financiero va a experimentar, dificultades. La prisa por vender estos activos hace que se convierta en una profecía en sí misma, y tan precipitada que se asemeja a un ataque de pánico. Los precios de los productos, casas, edificios, terrenos, acciones, bonos, caen a unos niveles de sólo el 30 grados 40% de sus precios máximos. Aumentan las quiebras, la actividad económica se desacelera y aumenta el desempleo. Aunque las características de estas manías no son idénticas, sí existe un patrón similar. El aumento de los precios de las materias primas, bienes raíces o acciones se asocia a la euforia. Aumentan la riqueza de los hogares y también los gastos. Hay un sentimiento de, nunca había ido tan bien. A continuación, los precios de los activos llegan a su punto máximo y luego empiezan a descender. La implosión de la burbuja lleva a la disminución de los precios de los productos básicos, acciones y bienes raíces. Algunas crisis financieras fueron precedidas por un rápido incremento en el endeudamiento de uno o varios grupos de prestatarios en lugar de un rápido incremento en el precio de un activo o de un valor. La tesis de este libro es que el ciclo de las manías y los pánicos resulta de los cambios procíclicos en la oferta de crédito, la oferta de crédito aumenta rápidamente en los buenos tiempos, y cuando se afloja el crecimiento económico, la tasa de crecimiento del crédito a menudo se reduce drásticamente. Una manía consiste en el aumento de los precios de los bienes raíces o acciones, o de alguna moneda o producto en el presente y en el futuro próximo, que no son consistentes con los precios del mismo inmueble o de las acciones en un futuro lejano. Las previsiones de que el precio del petróleo aumentaría a 80 dólares el barril después del aumento anterior de 2,50 dólares por barril a principios de la década de 1970 a 36 dólares al final de esa misma década eran maníacas. Durante las expansiones económicas los inversores se vuelven cada vez más optimistas y más dispuestos a aprovechar las oportunidades de lucro que darán sus frutos en un futuro lejano, mientras que los prestamistas se vuelven menos adversos al riesgo. La exuberancia racional se transforma en una exuberancia irracional, se desarrolla una euforia económica y aumenta el gasto de inversión y el gasto de consumo. Hay una sensación generalizada de que es el momento de subir al tren antes de que salga de la estación y desaparezcan las oportunidades excepcionalmente rentables. Los precios de los activos aumentan aún más. Una parte cada vez mayor de las compras de estos activos se lleva a cabo en previsión de ganancias de capital a corto plazo y una parte excepcionalmente grande de estas compras se financia con crédito. Las crisis financieras que se analizan en este libro son importantes tanto en tamaño como en efecto, y la mayoría son internacionales porque involucran a varios países diferentes, ya sea a la vez o de forma causal, secuencial. El término, burbuja, es un término genérico que se refiere a los aumentos de los precios de los activos en la fase de manía del ciclo, que no se puede explicar por los cambios en los fundamentos económicos. Recientemente, las burbujas inmobiliarias y las burbujas de los precios de las acciones han ocurrido más o menos al mismo tiempo en Japón y en algunos de los países asiáticos. Los fuertes aumentos de los precios del oro y la plata a finales de 1970 eran una burbuja, pero los aumentos en el precio del petróleo crudo en los mismos años no lo eran, la diferencia es que muchos de los compradores de oro y plata en esa tumultuosa década de inflaciones pronosticaron que los precios de ambos metales preciosos seguiría aumentando y que se podrían obtener ganancias de la compra y retención de estas materias primas durante periodos de tiempo relativamente cortos. En contraste, muchos de los compradores de petróleo estaban preocupados de que las interrupciones en los suministros de petróleo debido a las acciones del cartel y a la guerra en el Golfo Pérsico, podrían conducir a la escasez y al aumento de los precios. Esquemas piramidales, finanzas y manías son términos que de algún modo se solapan y que sirven para designar patrones de comportamiento financiero no sostenibles, en el sentido que los precios de los activos hoy en día no son consistentes con los precios de los activos en un futuro lejano. Los esquemas de Ponzi, por lo general incluyen promesas de pagar un tipo de interés de un 30 grados 40 grados 50% al mes, los empresarios que desarrollan estos planes siempre dicen que han descubierto una nueva fórmula secreta para poder conseguir estos altos tipos de retorno. Durante los primeros meses, hacen los pagos de intereses prometidos con el dinero recibido de sus nuevos clientes, que han sido atraídos por los elevados porcentajes de ganancia prometidos. Pero al cuarto o quinto mes, el dinero que reciben de estos nuevos clientes es menor que las cantidades de dinero prometidas a los primeros grupos de clientes y los empresarios acaban en Brasil, o en la cárcel, o en ambos lugares. Una carta en cadena es una forma particular de acuerdo en forma de pirámide, el procedimiento es que los individuos reciben una carta pidiéndoles que envíen un dólar, o 10 grados 100, al nombre que se encuentra en la parte superior de la pirámide y que envíen la misma carta a cinco amigos o conocidos en un plazo de cinco días, la promesa es que dentro de los próximos 30 días, recibirán 64 dólares por cada dólar de, inversión. Los acuerdos en pirámide a menudo implican que los ingresos de comisiones por la venta de valores o de cosméticos o suplementos alimenticios son compartidos por los que realmente hacen las ventas con aquellos que los han reclutado para convertirse en personal de ventas. La burbuja consiste en la compra de un activo, por lo general de bienes inmuebles o algún valor, no por la tasa de rentabilidad sobre la inversión, sino en previsión de que el activo o valor podrá ser vendido a otra persona a un precio aún más alto, el término, teoría del más tonto, se ha utilizado para sugerir que el comprador último siempre contó con encontrar a otra persona a la que podría vender las acciones o el apartamento en condominio o las tarjetas de béisbol. El término, manía, describe el desenfrenado patrón de compras, a menudo un aumento de los precios acompañado de un aumento en el volumen de intercambios comerciales, los individuos se muestran ansiosos de comprar antes de que los precios aumenten. El término, burbuja, sugiere que cuando los precios dejen de aumentar, lo más probable, casi con seguridad, es que empiecen a descender. Las cartas en cadena y esquemas piramidales rara vez tienen consecuencias macroeconómicas, más bien involucran a segmentos aislados de la economía y suponen la redistribución de los ingresos de los recién llegados a los que llegaron primero. Las burbujas en los precios de los activos se han asociado a menudo con la euforia económica y el aumento en el gasto empresarial y doméstico, ya que el futuro parece mucho más prometedor, por lo menos hasta que revienta la burbuja. Prácticamente todas las manías están asociadas a una expansión económica sólida, pero sólo unas pocas expansiones económicas están asociadas con una manía. Sin embargo, la asociación entre las manías y las expansiones económicas es lo suficientemente frecuente y uniforme como para merecer un estudio renovado. Algunos economistas han cuestionado la opinión de que el uso del término burbuja sea adecuado, ya que sugiere un comportamiento irracional que es altamente improbable o inverosímil, en lugar de eso tratan de explicar el rápido aumento de los precios inmobiliarios o precios de las acciones en términos que son consistentes con los cambios en los fundamentos económicos. Por lo tanto, para ellos, el aumento de los precios de las acciones de Nasdaq en la década de 1990 se produjo porque los inversores buscaron comprar acciones en empresas que repetirían los éxitos espectaculares de Microsoft, Intel, Cisco, Dell y Amgen. Las implicaciones de la política económica. La aparición de una manía o de una burbuja plantea la cuestión política de si los gobiernos deben tratar de moderar el aumento de los precios de los activos para reducir la probabilidad o la gravedad de la posterior crisis financiera. Prácticamente en todos los países grandes se ha establecido un banco central como, prestamista de último recurso, doméstico para reducir la probabilidad de que una escasez de liquidez desemboque en una crisis de solvencia. La práctica lleva a preguntar sobre esa función para un, prestamista de última instancia, internacional, que ayudaría a los países a estabilizar el valor de sus monedas y a reducir la probabilidad de que una fuerte depreciación de la moneda debido a la escasez de liquidez, diera lugar a un gran número de quiebras. Durante una crisis, muchas empresas que habían aparecido recientemente robustas van a la quiebra debido a que el fracaso de algunas empresas a menudo conduce a una disminución de los precios de los activos y a una desaceleración de la economía. Cuando los precios de los activos disminuyen de forma pronunciada, la intervención del gobierno puede ser aconsejable a fin de proporcionar el bien de la estabilidad al público. Durante las crisis financieras la disminución de los precios de los activos puede ser tan grande y abrupta que los cambios en los precios se auto-justifican. Cuando los precios de activos caen bruscamente, el aumento de la demanda de liquidez puede conducir a muchas personas y empresas a la quiebra, y la venta de activos en estas circunstancias difíciles puede provocar mayores caídas en sus precios. En esos momentos, un prestamista de última instancia puede proporcionar estabilidad financiera o puede atenuar la inestabilidad financiera. El dilema es que si los inversores supieran de antemano que el apoyo gubernamental sería provechoso por las dispensaciones generosas que se darían cuando los precios de los activos cayeran drásticamente, tal vez los mercados caerían con más frecuencia porque los inversores serían menos cautelosos al comprar bienes y valores. El papel del prestamista de última instancia al hacer frente a un craco pánico está lleno de ambigüedades y dilemas. Thomas Joplin comentó lo siguiente sobre el comportamiento del Banco de Inglaterra en la crisis de 1825, hay momentos en que las normas y los precedentes no pueden romperse, mientras que hay otros en los que no podemos adherirnos a ellos con seguridad. Romper la regla establece un precedente y una nueva regla que puede ser adherida o rota según demande la ocasión. En estas circunstancias, la intervención es más un arte que una ciencia. Las normas generales de que el Estado siempre debe intervenir o de que el Estado no debe intervenir nunca están equivocadas. Este mismo problema de la intervención volvió a aparecer con la cuestión de si el gobierno de EU debería haber rescatado a Chrysler en 1979, a la ciudad de Nueva York en 1975 y al Banco Continental Illinois en 1984. De hecho, Continental Illinois fracasó aunque los depositantes estuvieron cubiertos. Del mismo modo, debería el Banco de Inglaterra haber rescatado a Baring Brothers en 1995, después de que Nick Leeson, el comerciante deshonesto, hubiera agotado el capital de la empresa a través de transacciones ocultas en los contratos de opción en la sucursal de Singapur. La pregunta surge cuando un grupo de prestatarios o bancos u otras instituciones financieras incurren en pérdidas tan grandes que es probable que se vean obligados a cerrar, al menos bajo sus dueños actuales. Los Estados Unidos actuaron como prestamistas de último recurso durante la crisis financiera mexicana de fines de 1994. El Fondo Monetario Internacional actuó como prestamista de último recurso durante la crisis financiera rusa de 1998, sobre todo después de la insistencia de los gobiernos de Estados Unidos y Alemania. Ni Estados Unidos ni el Fondo Monetario Internacional estuvieron dispuestos a actuar como prestamista de último recurso durante la crisis financiera argentina a principios de 2001. Esta lista pone de relieve que hacer frente a la crisis financiera sigue siendo un problema importante. La conclusión de Thebold Indio Depresión, 1929-1939 fue que la depresión de 1930 fue amplia, profunda y prolongada porque no había ningún prestamista internacional de último recurso. Gran Bretaña fue incapaz de actuar como prestamista, ya que estaba agotada por la Primera Guerra Mundial, obsesionada con la fijación de la libra esterlina con el oro en su paridad pre-1914, y aturdida por la recuperación económica abortada la década de 1920. Los Estados Unidos no estaban dispuestos a actuar como prestamistas internacionales de última instancia, en ese momento pocos estadounidenses habían pensado en qué Estados Unidos podría haber hecho ese papel. Este libro amplía el análisis de las responsabilidades de un prestamista internacional de último recurso, capítulo 12. Los aspectos monetarios de las manías y los pánicos son importantes y se examinan en detalle en varios capítulos. El punto de vista monetarista. Por lo menos el punto de vista de un monetarista. Es que la manía no se produciría si la tasa de crecimiento de la oferta monetaria se estabilizará o si fuera constante. Muchas de las manías están asociadas con el aumento en el crecimiento del crédito, pero algunas no lo son, una tasa de crecimiento de suministro constante de dinero tal vez podría reducir la frecuencia de las manías, pero es poco probable que los consigne a los cubos de basura de la historia. La tasa de aumento de los precios de las acciones de Estados Unidos en la segunda mitad de la década de 1920 fue excepcionalmente alta en relación con la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, y de manera similar la tasa de aumento en los precios de las acciones de Nasdaq en la segunda mitad del decenio de 1990 era sumamente elevada en relación con el crecimiento del suministro de dinero de Estados Unidos. Algunos monetaristas distinguen entre las crisis financieras, reales, que son causadas por la contracción de la base monetaria o por dinero de alta potencia y las, pseudo, crisis, que no lo son. Las crisis financieras en las que la base monetaria cambia temprano o tarde en el proceso deben ser diferenciadas de aquellas en las que la oferta de dinero no aumenta significativamente. Las primeras manías que se discutieron en la primera edición de este libro fueron la burbuja de la compañía Sousea y la de Mississippi en 1719 y 1920. Las primeras manías analizadas en esta edición son el Kipper und Whipperzeit, una crisis monetaria, 1619 menos 1622, que tuvo lugar en el estallido de la guerra de los 30 años, y la muy discutida, Tulipomanía, de 1636 menos 37. La teoría de que el comercio de los bulbos de tulipán en la República Holandesa constituyó una burbuja tuvo un amplio reconocimiento, incluso en aquel mismo momento, de que los especímenes exóticos de los tulipanes son difíciles de criar, pero que una vez criados se propagan fácilmente, y que, por lo tanto, al final sus precios disminuirían drásticamente. El tratamiento precoz e histórico se centra en las experiencias europeas. La crisis más reciente que se trata en esta edición se centra en los mercados inmobiliarios de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, España e Islandia. El hecho de que me concentre en las crisis financieras en Gran Bretaña en el siglo XIX refleja tanto la importancia crucial de Londres en los acuerdos financieros internacionales como los abundantes escritos de los analistas contemporáneos. Por el contrario, Ámsterdam fue el poder financiero dominante durante gran parte del siglo XVIII, pero doy poca importancia a los acontecimientos sucedidos allí debido a las dificultades con las que me he encontrado a la hora de acceder a la documentación holandesa. Las oleadas de burbujas de crédito y las crisis desde mediados de 1970 sugieren que estos acontecimientos en los mercados eran mucho más globales que en el pasado. La mayoría de los países que han experimentado burbujas de crédito, también han recibido una afluencia de dinero. Debido a que pocas monedas están vinculadas, las entradas han llevado a una apreciación de sus monedas y, ya que el dinero tiene que ir a alguna parte, a los aumentos de precios de los activos. Cada uno de estos países ha experimentado un auge económico, los tiempos no podían ser mejores. Tal vez debido a que las monedas se han apreciado, las presiones al alza sobre los precios de los bienes y servicios han sido menores de lo que hubieran sido si las monedas hubieran estado vinculadas. Aún así, los bancos centrales de muchos países aumentaron los tipos de interés, cosa que tuvo un impacto, atrajeron más dinero desde el extranjero. Una característica única de estos acontecimientos monetarios es que los vínculos entre los mercados globales significan que es más probable que el dinero se desplace al extranjero por un menor diferencial en los rendimientos previstos. La novedad es que hay una mayor cantidad de fondos líquidos denominados en el dólar estadounidense que los inversores pueden aprovechar cuando quieren comprar bienes y valores en los países cuyas perspectivas financieras y económicas de repente se ven mucho más halagüeñas. La historia capítulo a capítulo. En el capítulo 2 se presenta un modelo estilizado de especulación, de expansión del crédito, de problemas financieros, y de una crisis que acaba en crack. El modelo sigue las ideas de los primeros clásicos del, overtrading, comercializar más de lo que se puede, seguido de, rechazo, y, descrédito, términos desfasados utilizados por las primeras generaciones de economistas como Adam Smith, John Stuart Mill, Knutvik Xell e Irving Fischer. Estos conceptos fueron desarrollados por Iman Minsky, quien argumentó que el sistema financiero en una economía de mercado es inestable, frágil y propenso a las crisis. El modelo de Minsky tiene un gran poder explicativo de las crisis anteriores en los Estados Unidos y en Europa Occidental, de las burbujas de precios de los activos en Japón en la segunda mitad de la década de 1980, y, de las burbujas en el sector inmobiliario en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, España e Islandia entre 2002 y 2007. El tema del capítulo 3 es la fase de manía de la expansión económica. La cuestión central es si los mercados son siempre racionales, o si la especulación puede ser desestabilizadora, si los inversores en bienes raíces hacen estimaciones de los precios previstos en base a los recientes aumentos en los precios de estos activos, o si sus previsiones de precios se basan en su capacidad de generar beneficios. La naturaleza de la crisis externa, exógena, que provoca la manía, es examinada en diferentes contextos históricos, incluyendo el inicio y el final de una guerra, una serie de buenas cosechas y una serie de malas cosechas, la apertura de nuevos mercados y nuevas fuentes de suministro, y el desarrollo de distintas innovaciones, el ferrocarril, la electricidad y el correo electrónico. Una forma muy reciente de desplazamiento, que perturba el sistema, ha sido la liberalización o la desregulación financiera en Japón, en los países nórdicos, en algunos de los países asiáticos, en México, Rusia e Islandia. La desregulación ha llevado a la expansión monetaria, al endeudamiento externo y a la inversión especulativa. Los inversores han especulado con materias primas, tierras agrícolas, terrenos de desarrollo urbano, ferrocarriles, bancos nuevos, casas de descuento, acciones, bonos, tanto extranjeros como nacionales, valores con, glamour, conglomerados, condominios, centros comerciales y edificios de oficinas. Los excesos moderados se queman sin dañar la economía, aunque los inversores individuales sí sufren grandes pérdidas. Una de las interrogantes es si la euforia de la recuperación económica pone en peligro la estabilidad financiera únicamente si envuelve a, por lo menos, dos o más objetos de especulación, una mala cosecha, por ejemplo, junto con la manía del ferrocarril o una orgía de especulación de la tierra, o una burbuja en el sector inmobiliario y en las existencias al mismo tiempo. Tanto las dimensiones monetarias de las manías y como las de los pánicos se analizan en el capítulo 4. También se incluyen las ocasiones en que un auge o un pánico se han activado debido a algún evento monetario, una reacuñación monetaria, el descubrimiento de metales preciosos, un cambio en la relación de los precios del oro y la plata en el bimetalismo, un éxito inesperado de alguna flotación de una acción o de un bono, una fuerte reducción de los tipos de interés, como resultado de una masiva conversión de la deuda, o una rápida expansión de la base monetaria. Las innovaciones en las finanzas, como en los procesos productivos, pueden sorprender al sistema y dar lugar a una sobreinversión en algunos tipos de servicios. Los sectores financieros se expandieron rápidamente en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda e Islandia durante los auges inmobiliarios debido al rápido incremento de hipotecas y valores relacionados con hipotecas. Un fuerte aumento en los tipos de interés podría inducir a algunos inversores a retirar dinero de los bancos e instituciones de ahorro, que a su vez son exprimidos porque los precios de sus valores a largo plazo disminuyen cuando necesitan hacer recortes. En esta edición se hace hincapié en los problemas asociados con la gestión del mecanismo monetario para evitar las manías y las burbujas. La mayoría de las burbujas, y especialmente aquellas que se dieron a partir de los años 70, han sido consecuencia del rápido aumento del crédito disponible a un determinado grupo de prestatarios, a menudo los compradores de bienes raíces. El control monetario de los bancos centrales limita el crecimiento del dinero y del crédito. El dinero es un bien público, pero los arreglos monetarios a menudo han sido explotados por particulares. La banca, por otra parte, es difícil de regular debido a las nuevas instituciones que se desarrollan para eludir la normativa. Muchos monetaristas insisten en que muchas, quizá la mayoría, de las dificultades cíclicas del pasado son el resultado de la mala gestión del mecanismo monetario. Estos errores eran frecuentes y graves. El argumento presentado en el capítulo 4, sin embargo, es que aun cuando la oferta monetaria se ajustó a las exigencias de una economía, el mecanismo monetario no se mantuvo estable mucho tiempo. Cuando el gobierno produce una cantidad de dinero, bien público, el público puede proceder a producir muchos sustitutos cercanos para el dinero, al igual que los abogados encuentran nuevos vacíos legales en las leyes fiscales casi con la misma rapidez en que los viejos vacíos se van cerrando. La evolución del dinero de monedas a billetes de banco, a letras de cambio, a depósitos bancarios y las finanzas de papel es un claro ejemplo. La, Currenquichol, una escuela de pensamiento económico, puede haber tenido razón sobre la necesidad de tener una oferta de dinero fija, pero se equivocó al creer que la oferta de dinero podría ser fijada para siempre. Los aspectos internos de la crisis se revisan en el capítulo 5. Una de las preguntas es si las manías pueden ser detenidas por las advertencias oficiales, a través de la persuasión moral. La evidencia sugiere que no, o al menos que muchas de las crisis se produjeron después de las advertencias que estaban destinadas a atajarlas. Una observación que se tuvo mucho en cuenta fue la de Alan Greenspan, presidente de la Junta de la Reserva Federal, que declaró el 6 de diciembre de 1996, que pensaba que el mercado de valores de Estados Unidos era, irracionalmente exuberante. El promedio industrial Dow Jones se encontraba en 6.600, posteriormente, el Dow Jones alcanzó un máximo de 11.700. El Nasdaq se encontraba en 1.300 en el momento de la observación de Greenspan y alcanzó un máximo de más de 5.004 años después. Una advertencia similar se había publicado en febrero de 1929 por Paul Majestad Barburg, un banquero privado que fue uno de los padres de la Reserva Federal, sin disminuir la velocidad del alza del mercado de valores. Se discute la naturaleza del evento que a la larga produce un punto de inflexión, la revelación o rumor de alguna quiebra, desfalco o área con problemas, o un fuerte aumento en la tasa de descuento del banco central para detener la hemorragia de dinero en efectivo en circulación en el país o en el extranjero. Y luego está la interacción de los precios en descenso, el crack, y su impacto en la liquidez del sistema. Los impactos de la manía en el gasto interno y la euforia resultante se analizan en el capítulo 6. Las burbujas llevan a gastos extravagantes. Malasia, Dubái, y algunos otros lugares, han construido los edificios más altos del mundo, para demostrar que podían darse el lujo de hacerlo y pagarlo. Los japoneses importaron el arte francés en la década de 1980, debido a que otros japoneses estaban importando arte francés. El dinero parece, libre, como si las leyes fundamentales de la economía ya no se aplicaran. Pero las observaciones de los gastos extravagantes pueden dar lugar a preguntas de si existe una burbuja subyacente. La implosión de una burbuja siempre conduce al descubrimiento de los fraudes y estafas que se desarrollaron en el punto álgido de la manía, estos eventos se revisan en el capítulo 7. El fraude y la corrupción se basan en informaciones erróneas, tanto falsificación como tergiversación, y algunos fraudes también implican el robo de información privada antes de que se haga pública. Algunos de los fraudes son personales, otros empresariales. Bernie Madoff manejó uno de los mayores esquemas de Ponzi que jamás se hubieran hecho, los inversionistas perdieron más de 20.000 millones de dólares. Los propietarios de algunos conglomerados de negocios en Islandia habían, capturado, el control de los bancos y después habían pedido préstamos a los bancos para incrementar su consumo y sus inversiones. La combinación de las instituciones de ahorro quebradas y el rápido crecimiento de los bonos basura, en la década de 1980 costó a los contribuyentes estadounidenses más de 100 millones de dólares, algunas de estas cajas de ahorro habían sido adquiridas por las personas que dependían de los bonos basura para su financiación. Enron, M.C. y WorldCom, Tico, Dinegui, y Adelpia constituían una galería de villanos de la década de 1990. Muchas de las grandes familias de fondos mutuos de Estados Unidos fueron expuestas debido a que proporcionan un trato de favor a los fondos de inversión libre. Los cracks y pánicos a menudo se precipitan por la revelación de algún abuso de autoridad, infracción o malversación, la corrupción de funcionarios, que se produjo durante la manía. Una de las conclusiones es que las estafas son una respuesta a las ansias de riqueza, o pura codicia, estimulada por el auge, la gente quiere mantenerse a la altura de sus vecinos y algunos de ellos incurren en comportamientos fraudulentos con el fin de hacerlo. Como el sistema monetario llega a su límite, las instituciones pierden liquidez y, como parece que las estafas están a punto de ser reveladas, la tentación de tomar el dinero y correr se vuelve irresistible. El tema del capítulo 8 es la propagación internacional de las manías y las crisis desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XX, II, III, IV, o más países experimentaron síntomas de burbujas similares al mismo tiempo. Hay dos posturas antagónicas. Una de ellas implica la metáfora del sol y la luna, en la que la manía se inicia en un país, que generalmente suele ser grande, y luego se, refleja, sobre sus vecinos más pequeños o sus socios comerciales. La otra alternativa plantea que estos países están sujetos al mismo impacto o innovación. Hay muchos posibles vínculos entre los países, incluido el comercio, el arbitraje de valores, los flujos de capital, los cambios en las reservas de los bancos centrales de oro u otros activos de reserva internacionales, y el contagio directo de los especuladores de la euforia o el pesimismo. Algunas burbujas son nacionales, otras globales. Algunas crisis son nacionales, otras internacionales. ¿En qué consiste la diferencia? Por ejemplo, el pánico de 1907 en Nueva York precipitó el colapso de la sociedad italiana bancaria a través de la presión sobre París, que fue transmitida a Turín por los retiros de depósitos bancarios. Hay una ambigüedad fundamental, la restricción monetaria en un centro financiero determinado puede servir tanto para atraer fondos como para repelerlos, dependiendo de las expectativas que genere un aumento de los tipos de interés. Con expectativas inelásticas, sin temor a una crisis o a la depreciación de la moneda, un aumento en el tipo de descuento atrae fondos del exterior y ayuda a suministrar el efectivo necesario para mejorar la liquidez, en el caso de expectativas elásticas de cambio, de caída de los precios, quiebras, o depreciación de la moneda, un aumento en el tipo de descuento puede sugerir la necesidad de sacar más fondos en lugar de atraerlos. Por lo general, el dilema es normal en la vida económica, un aumento en el precio de un producto puede llevar a los consumidores a aplazar las compras en previsión de una caída de precios, o bien acelerar las compras antes de que los precios aumenten aún más. Y aun cuando las expectativas son inelásticas, y el aumento del tipo de descuento del Banco Central desencadene las reacciones correctas, los retrasos en las respuestas pueden ser tan prolongados que la crisis comience antes de que llegue el cuerpo de marines. Un desencadenante que lleva a la crisis financiera complejo, pero no inusual, es un frenazo a la concesión de préstamos extranjeros, quizás a causa de un auge interno, de ahí que el auge en Alemania y Austria en 1873 condujera a una disminución en los flujos de dinero y contribuyera a las dificultades de Haikouk en los Estados Unidos. Algo similar ocurrió con la crisis de Baring en 1890, cuando los problemas de Argentina llevaron a un descenso repentino de los flujos de dinero a Sudáfrica, Australia, Estados Unidos y otros países de América Latina. El auge del mercado de valores de Nueva York en la década de 1920 llevó a los estadounidenses a comprar menos de las nuevas emisiones de bonos de Alemania y varios países de América Latina, cosa que, en consecuencia, sumió a estos países en la depresión. Es probable que un cese de operaciones de comercio exterior precipite la depresión en el extranjero y puede, a su vez, repercutir sobre el país que desencadenó el proceso. En el capítulo 9 la discusión se centra en las cuatro oleadas de burbujas de crédito desde mediados de 1970, y las relaciones entre las oleadas sucesivas. La probabilidad de que estas cuatro oleadas sean independientes y no tengan relación parece ser baja. La primera de estas oleadas implicó el aumento de los préstamos bancarios a los gobiernos y las empresas de propiedad estatal en los países en desarrollo más grandes en la década de 1970, y la segunda burbuja fue en Tokio en la segunda mitad de la década de 1980, hubo una conexión entre la crisis de la deuda del país en desarrollo y la burbuja en Japón. La tercera oleada fue en Tailandia, Malasia, Indonesia, Rusia y otros países en desarrollo en la década de 1990, mientras que la cuarta oleada se produjo en los mercados inmobiliarios de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, y España diez años después. La crisis de la deuda de los gobiernos de Grecia y otros países del Mediterráneo puede ser una continuación de la cuarta oleada. Las burbujas de activos no se producirían sin el rápido crecimiento del crédito, ya sea en el conjunto general o para determinados grupos de prestatarios. El tema de este capítulo es que si existió una relación sistemática entre estas oleadas, o por lo menos entre la primera y la segunda, y la segunda y la tercera. La burbuja de crédito que se centró en México y otros países en desarrollo fue sui generis. Cuando la burbuja de los préstamos bancarios a los países en desarrollo implosionó en 1982, las monedas de estos países sufrieron una fuerte depreciación, pero el Banco de Japón resistió la presión hacia la apreciación del yen en la segunda mitad de la década de 1980, lo que llevó a un rápido aumento de la oferta monetaria en Japón. Cuando la burbuja en Japón estalló a principios de la década de 1990, el yen se apreció y las empresas japonesas aumentaron rápidamente sus inversiones en instalaciones productivas en el sudeste asiático. Las monedas de estos países fueron apreciadas, y los precios inmobiliarios ascendieron. Cuando la burbuja de los precios de las acciones y los precios de bienes raíces en Bangkok y en las capitales asiáticas implosionó en 1997 y 1998, hubo un aumento en el flujo de dinero a Nueva York, al pagar los prestatarios de Asia sus préstamos externos, las monedas asiáticas sufrieron una fuerte depreciación. Condenas de prisión y sanciones financieras. Enron fue el ejemplo modelo del auge de 1990, la empresa había pasado de ser dueña de gasoductos de gas natural regulados a ser una firma financiera que comercializaba con gas natural, petróleo, electricidad, y banda ancha, además de ser propietaria de sistemas de agua y de un sistema de generación de energía eléctrica. Los altos ejecutivos de Enron sentían la necesidad de mostrar un crecimiento continuo en los beneficios para mantener alta la cotización de las acciones, y a finales de 1990 comenzaron a utilizar medios fuera del estado de situación patrimonial para obtener el capital para hacer crecer la empresa, también pusieron precios excepcionalmente altos en algunas de sus posiciones bursátiles a largo plazo para poder informar de que sus beneficios de explotación iban en aumento. El colapso de Enron llevó al fracaso de Arthur Andersen, que anteriormente había sido la empresa mundial de contabilidad más apreciada. MCI WorldCom fue una de las empresas de telecomunicaciones de más rápido crecimiento. Una vez más la necesidad de mostrar los continuos aumentos en los beneficios, llevó a los directivos a afirmar que varios miles de millones de dólares de gastos debían ser considerados como inversiones. Jack Grubman había sido uno de los sabios en Salomon Smith-Barnay, una unidad del grupo Citibank, continuamente promovió las acciones de MCI WorldCom. Henry Bloodhead era un analista de seguridad de Mary Lynch que, de manera privada, escribía mordaces emails acerca de las perspectivas económicas de algunas de las firmas que, al mismo tiempo, promovía a los inversionistas, Mary Lynch pagó 100 millones de dólares para que la historia no apareciera en las portadas de la prensa. Diez firmas de banca de inversión pagaron 1.400 millones de dólares para evitar juicios. El presidente y director ejecutivo de la Bolsa de Nueva York renunció poco después de que saliera a la luz que tenía un paquete de compensación de más de 150 millones de dólares, la Bolsa de Nueva York sirvió a la vez de tienda para comprar y vender acciones y de regulador, y los gerentes de algunas de las empresas que estaban siendo reguladas sirvieron como directores de la Bolsa y participaron en la toma de decisiones sobre los paquetes de compensación. A continuación, se dio a conocer que una serie de grandes fondos de inversión estadounidenses habían permitido que las empresas comerciaran con información que carecía de valor. Un número mayor de personas ya ha ido a la cárcel después de estos eventos que después de cualquier otra crisis anterior, y algunos aún están en espera de juicio. Seis directivos de Enron ya han sido encarcelados. Uno de los socios de Arthur Andersen, que trabajó en la cuenta de Enron, fue a la cárcel. Dos de los responsables financieros de MCI Worldcom han ido a la cárcel. Como muestra del alcance de esta crisis, Martha Stewart, la celebridad de la televisión, famosa por su negocio de estilo, y excorredora de Bolsa, fue acusada por una transacción de acciones y declarada culpable de obstrucción a la justicia y encarcelada durante cinco meses. La gestión de la crisis nacional es revisada en los capítulos 10 y 11. En el primero de estos dos capítulos se examina la gama de respuestas nacionales a la crisis, en un extremo, el gobierno puede tomar una posición de no intervención, en el otro hay una serie de medidas diversas. Aquellos que creen que el mercado es racional a menudo prefieren el enfoque de no intervención, hay un fórmula que dice que es saludable que la economía pase por el fuego purgante de la deflación y la bancarrota para deshacerse de los errores y excesos del auge. Entre las diversas estrategias están las vacaciones, los días festivos, los días festivos nacionales, la emisión de script, sustituto de divisa que no es de curso legal y a veces se utiliza como un tipo de crédito, las garantías sobre los pasivos, la emisión de deuda pública, el seguro de garantía de depósitos y la formación de instituciones especializadas como la Reconstrucción Finance Corporation en Estados Unidos en 1932 y el Instituto Per Reconstruzione Industriale, IRI, en Italia en 1933. Las publicaciones italianas denominan a este proceso el «salvamento» de los bancos y las empresas, en 1974-75 los británicos se refirieron al salvamento de los fringe banks o bancos marginales como una operación, bote salvavidas. Las cuestiones relacionadas con prestamistas de último recurso son el foco del capítulo 11, esencialmente si debe haber un prestamista, quien debe ser este prestamista y cómo debe operar. Un tema clave es el riesgo moral, si los inversores están seguros de que serán rescatados por un prestamista de última instancia, su autonomía se puede debilitar. Pero por otro lado, la prioridad puede ser la de detener el pánico, para salvar el sistema hoy, a pesar de los efectos adversos sobre los incentivos de los inversores. Si hay un prestamista de última instancia, sin embargo, a quien debería salvar. A los insiders. A los outsiders. Solo a las empresas solventes aunque carezcan de liquidez. La distinción entre empresas solventes e insolventes depende del alcance y la duración del pánico. Estas son cuestiones políticas, y se plantean sobre todo cuando se hace necesario legislar a fin de aumentar el capital de la Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, o la Federal Sabins Sandloan Insurance Corporation, FDIC, cuando uno o el otro se queda sin fondos para rescatar a los bancos de la quiebra. El problema fue especialmente grave en la década de 1990 en Japón, donde el colapso de la burbuja bursátil Nikkei en 1990 descubrió todo tipo de malos préstamos inmobiliarios de los bancos, cooperativas de crédito y otras firmas financieras, cargando al gobierno con la responsabilidad de decidir cuánta carga debían poner sobre el contribuyente. Si los contribuyentes no se lo cargaban, los dueños de bonos y acciones incurrirían en pérdidas muy grandes debido a que los precios de estos títulos se reducirían aún más. En este contexto fue especialmente preocupante el estado catatónico del gobierno en Japón en la década de 1990, lento para decidir cómo enfrentar la crisis y aún más para actuar. El tema central del capítulo 12 es el papel de un prestamista de última instancia a nivel internacional a la hora de promover la estabilidad monetaria mundial. El problema es que no hay ningún gobierno o agencia del gobierno que se responsabilice legalmente de la prestación de este bien público. El apoyo del gobierno de EU a México, por primera vez en 1982 y de nuevo en 1994, fue justificado porque los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, debían permanecer unidos y que la asistencia a México amortiguaría o neutralizaría el efecto de contagio y prevendría el colapso de los préstamos a Brasil y Argentina y otros países en desarrollo. La fuerte depreciación del VAT tailandés a comienzos del verano de 1997, desencadenó las crisis en los países asiáticos cercanos, como Indonesia, Malasia y Corea del Sur, así como en Singapur, Hong Kong y Taiwán. El objetivo del capítulo 13, un capítulo nuevo de la sexta edición, es la gravedad de la crisis crediticia que comenzó en septiembre de 2008, después de que el gobierno de los Estados Unidos decidiera no prestar la asistencia financiera que habría permitido a Lehman Brotter seguir siendo una empresa viable. En febrero, el Tesoro de los Estados Unidos y la Reserva Federal le hicieron un arreglo a JP Morgan Chase, acordando que Morgan podría poner hasta 29.000 millones de valores tóxicos, con la Reserva Federal. Los accionistas de Bear Stearns, recibieron 10 dólares por acción, muchos de los accionistas eran empleados de Bear y el precio fue visto como una prima de retención. Durante la primera semana de septiembre, Fannie Mae y Fred Diemack, los prestamistas de Estados Unidos financiados por el gobierno, que representaban más del 50% del riesgo de crédito sobre hipotecas de viviendas, fueron asumidas por el Tesoro de Estados Unidos, ambas instituciones estaban en la bancarrota y los dueños de sus acciones comunes y sus acciones preferenciales perdieron casi todo su dinero. Parecía como si el gobierno de Estados Unidos había, en efecto, adoptado una política, demasiado grande para caer, estas instituciones seguirían en funcionamiento, aunque habría un cambio dramático en la propiedad. Al comienzo de la crisis, los mercados consideraron la posibilidad de no, salvar a Lehman Brothers, como un cambio importante en la política, pero un día después de que Lehman cerrara sus puertas, hubo una caída en las acciones de AEG, por aquel entonces la compañía de seguros más grande del mundo, y la política de, demasiado grande para caer, fue resucitada. Sin embargo, a los inversionistas les entró el pánico, como lo demuestra el fuerte incremento de los diferenciales de los activos más riesgosos. El último capítulo trata de responder a dos preguntas, la primera es por qué ha habido tantas crisis económicas en la economía financiera internacional en los últimos 30 años, y la segunda es si un prestamista internacional de último recurso hubiera hecho alguna diferencia. El Fondo Monetario Internacional se creó en la década de 1940 para actuar como prestamista internacional de último recurso y para llenar un vacío institucional, la teoría era que las crisis financieras en los años 1920 y 1930 habrían sido menos graves si hubiera habido un prestamista internacional de último recurso. El gran número de crisis en los últimos 30 años lleva a la pregunta de si la presencia del FMI como proveedor de monedas nacionales de los países con crisis financieras fomentó las políticas financieras nacionales de derroche. Los acuerdos financieros necesitan un prestamista de última instancia para evitar la escalada de los pánicos que están asociados con los cracks en los precios de los activos. Pero un compromiso con la opinión de que se necesita un prestamista debe ser diferenciado de la opinión de que los prestatarios individuales serán, rescatados, si se pasan del límite. Por ejemplo, la incertidumbre acerca de si la ciudad de Nueva York sería rescatada, y por quién, puede haber sido la política apropiada a largo plazo, siempre y cuando existiera la duda hasta el último momento de si la ayuda sería o no proporcionada. Este es un buen truco, siempre ir al rescate, con el fin de evitar la deflación innecesaria, pero siempre con la incerteza de si el rescate llegará a tiempo o si llegará en absoluto, con el fin de inculcar precaución en otros especuladores, bancos, ciudades o países. La implosión económica provocada por la quiebra de Lehman Brothers podría haberse evitado tanto si la empresa hubiera sido adquirida por otra empresa privada como por ejemplo Bear Stearns, o si el gobierno se hubiera hecho cargo de la propiedad de la empresa. En el cándido de Voltaire, le cortan la cabeza a un general, para animar a los demás. Puede que un juego de manos sea necesario para, animar, a los demás, naturalmente, sin cortar cabezas, a participar en las actividades de prestamista de último recurso, porque la alternativa es probable que tenga consecuencias muy costosas para el sistema económico. Es la cuarta oleada de burbujas de precios de los activos desde mediados de 1970 la última de esta serie. O, en lugar de eso, es probable que la crisis que siguió al colapso de los precios inmobiliarios y las medidas adoptadas para amortiguar las dificultades asociadas con el fracaso de muchos bancos en varios países haya sentado las bases para una quinta oleada. Un epílogo resume algunas de las propuestas de reforma del sistema financiero de Estados Unidos y plantea la pregunta de si la burbuja y la crisis de 2002-08 habrían sido muy diferentes si la legislación adoptada en 2010 hubiera sido adoptada en el año 2000. 2. Anatomía de una crisis típica. Historia versus economía. Para los historiadores cada caso es único. Sin embargo, los economistas buscan patrones en los datos y relaciones sistemáticas entre un evento y sus antecedentes. La historia es particular, la economía, general. El ciclo económico es una característica estándar de las economías de mercado, los aumentos en el gasto de inversión conducirán a aumentos en los ingresos del hogar y al crecimiento del PIB. La macroeconomía se centra en las explicaciones de las variaciones cíclicas en el crecimiento del PIB con respecto a su tendencia a largo plazo. En este capítulo se presenta un modelo económico de crisis financiera general, y las diversas fases de las manías especulativas que llevan a la crisis se ilustran en los capítulos siguientes. Este modelo de crisis abarca el auge y la depresión posterior y se centra en la naturaleza episodica de la manía y los acontecimientos posteriores. Este modelo difiere de los que se centran en las variaciones y la periodicidad de las expansiones y contracciones económicas, incluyendo el ciclo de inventarios Kitchin de 39 meses, el ciclo de juglar de inversión en instalaciones y equipamiento que tiene una periodicidad de 7 u 8 años, y el ciclo de Kuznets, de 20 años, que pone de relieve el auge y caída en la construcción de viviendas. En los dos primeros tercios del siglo XIX, las crisis se produjeron de manera regular a intervalos de 10 años, 1816, 1826, 1837, 1847, 1857, 1866, a partir de entonces con menos regularidad, 1873, 1907, 1921, 1929. El modelo. El modelo desarrollado por Imán Minsky ayuda a explicar las crisis financieras en los Estados Unidos, Gran Bretaña y otras economías de mercado. Minsky destacó que los cambios en la oferta de crédito eran procíclicos y que aumentaban cuando la economía estaba en auge y disminuían durante la desaceleración. Durante las expansiones los inversores se volvían más optimistas y revisaban al alza sus estimaciones de la rentabilidad de una amplia gama de inversiones y se mostraban más dispuestos a pedir préstamos. Al mismo tiempo, tanto las evaluaciones de los riesgos de las inversiones individuales de los prestamistas como su aversión al riesgo se redujeron y se mostraron más dispuestos a hacer préstamos, incluyendo algunas de las inversiones que anteriormente les habían parecido demasiado arriesgadas. Cuando la economía se desaceleró, los inversores se volvieron menos optimistas y más prudentes. Los prestamistas también se volvieron más prudentes, ya que sus pérdidas crediticias aumentaron, sobre todo si las pérdidas llevaban a la disminución de su capital. Minsky creía que los aumentos en la oferta de crédito en tiempos de bonanza económica y la subsiguiente disminución de la oferta, llevaban a la fragilidad de los arreglos financieros y aumentaban la probabilidad de que hubiera una crisis. Su modelo se incluye en la tradición de los economistas clásicos, junto a John Stuart Mill, Alfred Marshall, Knutvik Xell e Irving Fischer, quien se centró en la variabilidad de la oferta de crédito. Minsky siguió a Fischer y concedió gran importancia al comportamiento de los prestatarios altamente endeudados, en particular los que aumentaron su endeudamiento para comprar bienes raíces o acciones o materias primas en busca de ganancias de capital a corto plazo. Su móvil eran los beneficios que sacarían del aumento en los precios de estos activos, ya que anticipaban que serían muy superiores al pago de los intereses sobre el dinero prestado. Cuando la economía se desaceleró, muchos de estos prestatarios empezaron a vender de manera desesperada, puesto que los precios de estos valores caerían. Minsky sugirió que los eventos que dan lugar a una crisis empiezan con un, desplazamiento, o innovación, algún impacto exógeno que sacude al sistema macroeconómico. Si el impacto es lo suficientemente grande y generalizado, el panorama económico y las oportunidades de ganancias anticipadas mejorarían en, al menos, un sector importante de la economía. Tanto las empresas como los individuos pedirían préstamos para aprovechar el aumento de los beneficios previstos en este sector. El crecimiento económico se aceleraría y, a su vez, podría haber una reacción que llevase a un optimismo aún mayor. Es como en, Japan as Numberone, o el, Estasian Miracle, o, Tenue American Economy, o, The Geyser Tiger, se trata de un optimismo mucho más profundo hacia la economía. Las palabras difieren de un país a otro, pero la melodía es la misma. El impacto varía de un auge especulativo a otro. La crisis en los Estados Unidos en la década de 1920 fue causada por la rápida expansión de la producción de automóviles y el desarrollo de carreteras, junto con la electrificación de gran parte del país y el gran aumento de hogares con teléfono. Las crisis en Japón en la década de 1980 fueron causadas por aumentos rápidos en las entregas de dinero y del crédito y la liberalización financiera que permitieron a los bancos aumentar sus préstamos inmobiliarios a un ritmo rápido. La crisis en los países nórdicos en la década de 1980 fue causada por la liberalización financiera, que permitió a los bancos locales endeudarse en el mercado extraterritorial. Uno de los impactos que precedió a la crisis financiera asiática fue el descubrimiento de, valores de renta variable de mercados emergentes como una nueva clase de activos, que condujo a un fuerte aumento en las compras de estos valores por parte de los fondos mutuos y los fondos de pensiones con sede en los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países industrializados. La crisis en los Estados Unidos en la década de 1990 fue producida por la revolución en la tecnología de la información y las fuertes caídas en los costos de comunicación. La crisis en el mercado inmobiliario de EUU. En el 2002 fue la titulización, donde se crearon paquetes hipotecarios con atributos similares, que proporcionaron la base para la emisión de obligaciones hipotecarias garantizadas, o CM, y obligaciones de deudas colaterizadas, o DC, la cantidad de dinero disponible para las compras de los hogares aumentó de forma pronunciada. La crisis en Islandia a partir de 2000 fue producida por la privatización de los bancos. A veces, la crisis ha sido causada por el estallido de la guerra o el final de una guerra, una buena cosecha o una mala cosecha, la adopción generalizada de una invención con efectos dominantes, los canales, los ferrocarriles. Los cambios de la política monetaria no anticipados, como la del otoño de 1979, también han dado lugar a grandes impactos. Si la crisis es lo suficientemente grande y generalizada, las oportunidades de obtener beneficios anticipados mejoran en al menos un sector importante de la economía, la participación en los beneficios de los aumentos del PIB. En la década de 1980, las ganancias de las empresas estadounidenses suponían un 3% del PIB, hacia el final de la década de 1990 esta proporción había aumentado al 10%. El aumento significativo de los precios de las acciones asociadas con el auge de las empresas, .com, a finales de la década de 1990, en parte se debió al aumento mucho más rápido de los beneficios empresariales del PIB. En el modelo de Minsky, el auge se nutre de la expansión del crédito bancario. En los siglos XVII y XVIII, anteriores a la banca, el crédito personal o el financiamiento por parte del vendedor impulsó auges especulativos. Una vez que los bancos se hubieron desarrollado se amplió la oferta de crédito, en las primeras décadas del siglo XIX, los bancos aumentaron los suministros de crédito mediante la emisión de más billetes y, posteriormente, se aumentó la oferta aumentando los saldos en los depósitos de los prestatarios. Además, se crearon los nuevos bancos y sus esfuerzos para aumentar la cuota de mercado condujeron a un rápido crecimiento del crédito debido a que los bancos establecidos, por lo general, se mostraron reacios a aceptar una disminución de la cuota de mercado. En la década de 1970, los bancos europeos comenzaron a meterse en el terreno de los bancos de Estados Unidos, concediendo préstamos a los gobiernos de América Latina. Una cuestión importante de la política se centra en el control de los créditos de los bancos y de otros proveedores de crédito. A menudo, las autoridades de un país han aplicado estrictos controles que limitan la capacidad de los bancos para hacer ciertos tipos de préstamos. Entonces los bancos crearon filiales que podían hacer estos préstamos, o eran sus compañías holding quienes hacían estos préstamos. Incluso si los créditos de las instituciones financieras estaban controlados, el aumento de la oferta de fuentes no bancarias podía llevar a un auge. Supongamos que hay un incremento en la demanda de productos y servicios. A la larga, el aumento en la demanda ejerce presión sobre la capacidad productiva, los precios aumentan y el aumento más rápido en los beneficios produce una mayor atracción tanto de inversionistas como de empresas. La retroalimentación positiva se desarrolla cuando el aumento en la inversión conduce a aumentos en la tasa de crecimiento, que a su vez inducen a la inversión adicional. Minsky señaló que en esta etapa podría darse un estado de euforia. Los inversores compran bienes y valores para beneficiarse de las ganancias de capital asociadas a los aumentos previstos de los precios. Las autoridades reconocen que está ocurriendo algo excepcional y aunque son conscientes de las manías anteriores, esta vez es diferente, y tienen un amplio abanico de explicaciones para justificar esa diferencia. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, descubrió un aumento en la productividad de Estados Unidos en 1997, aproximadamente un año después de empezar a preocuparse de la posibilidad de que los precios de las acciones de Estados Unidos podrían ser demasiado altos, el aumento de la productividad significaba que los beneficios aumentarían a un ritmo más rápido, y el precio más alto de las acciones en relación con las ganancias corporativas podía acabar siendo razonable. Explotación de varias firmas y sus pagos de servicio de la deuda. Una empresa se encuentra en el grupo financiero de coberturas y sus beneficios de explotación previstos son más que suficientes para pagar tanto el interés como la reducción prevista en su endeudamiento. Una empresa está en el grupo financiero especulativo, si sus beneficios de explotación previstos son suficientes para pagar los intereses de su deuda, sin embargo, la empresa debe utilizar dinero en efectivo de los nuevos préstamos de los nuevos préstamos para pagar parte o la totalidad de los importes adeudados por los préstamos próximos a su vencimiento. Una empresa se encuentra en el grupo de Ponzi, si sus beneficios de explotación previstos son más que suficientes para pagar tanto el interés como la reducción prevista en su endeudamiento. Una empresa está en el grupo financiero especulativo si sus beneficios de explotación previstos son suficientes para pagar los intereses de su deuda, sin embargo, la empresa debe utilizar dinero en efectivo de los nuevos préstamos para pagar parte o la totalidad de los importes adeudados por los préstamos próximos a su vencimiento. Una empresa se encuentra en el grupo de Ponzi si sus beneficios de explotación previstos son menores que la cantidad necesaria para pagar la totalidad de los intereses de su deuda en las fechas previstas, por lo que la empresa debe aumentar su endeudamiento o vender algunos activos para obtener el dinero en efectivo para estos pagos. La hipótesis de Minsky es que cuando la economía se desacelera, algunas de las empresas que habían participado en la financiación de cobertura se desvían al grupo de las finanzas especulativas y que algunas de las empresas que habían formado parte de este grupo se trasladarían a las finanzas del grupo de Ponzi. Minsky usa el término, finanzas Ponzi, en honor a Carlo Ponzi, que operó una pequeña firma que aceptaba depósitos en un suburbio de Boston en la década de 1920. Ponzi prometía a sus depositantes que les pagaría un 30% de intereses al mes y realizó sus transacciones financieras sin problemas durante tres meses. Sin embargo, al cuarto mes, la afluencia de dinero de los depositantes nuevos fue menor que los pagos de intereses prometidos a los depositantes más antiguos, Ponzi había iniciado el camino que le llevaría a prisión. El término finanzas Ponzi hoy en día es un término genérico que se refiere a un modelo de financiación no sostenible. Los prestatarios sólo pueden cumplir sus compromisos de pagar los altos tipos de interés sobre sus préstamos pendientes de pagos y obtienen efectivo de préstamos nuevos. Dado que en muchos acuerdos los tipos de interés son muy altos, un 30 o 40% al año, la continuación de la disposición requiere un flujo continuo de dinero nuevo y, a menudo, a un ritmo acelerado. Al principio, muchos de los depositantes existentes están tan contentos con sus altos rendimientos que permiten que su ingreso de los intereses se capitalice, el cliché es que lo que están haciendo es, ganar intereses sobre los intereses. Como resultado, el flujo de nuevo dinero puede estar por debajo de la tasa de interés prometida durante algunos meses. El arreglo sólo puede funcionar siempre y cuando los retiros de efectivo sean más pequeños que la afluencia de nuevos fondos. La continuación del proceso conduce a lo que Adam Smith y sus contemporáneos llamaron, overtrading. Este término no es preciso, e incluye la especulación que produce el aumento de los precios de los activos o de los productos básicos, de la sobreestimación de los rendimientos futuros y el, apalancamiento excesivo. La especulación consiste en la compra de activos para su reventa a precios más altos que los de su renta de inversión. La euforia lleva a un aumento en el optimismo sobre las perspectivas de crecimiento económico y sobre los aumentos en los beneficios empresariales. A finales de 1990, los analistas de valores de Wall Street pronosticaron que los beneficios empresariales de Estados Unidos aumentarían un 15% al año durante cinco años. Si sus pronósticos hubieran sido correctos, entonces la proporción de las ganancias de las empresas estadounidenses sobre el PIB de Estados Unidos habría sido del 40% más alto que nunca al final del quinto año. Las pérdidas en los préstamos incurridas por los prestamistas disminuyen porque los precios de los activos aumentan y ellos se vuelven más optimistas y reducen los pagos iniciales mínimos y el requerimiento mínimo de margen. A pesar de que los préstamos bancarios están aumentando, el apalancamiento, la ratio de deuda sobre capital o el patrimonio neto, de muchos de sus prestatarios puede disminuir a causa de que el rápido aumento de los precios de los bienes inmuebles o de los valores conduce a aumentos en su patrimonio neto. Se desarrolla un proceso donde las ovejas siguen al rebaño a medida que las empresas y los hogares ven que los especuladores están ganando mucho dinero. No hay nada tan molesto para el bienestar y el buen juicio de uno mismo que ver a un amigo hacerse rico. A menos que sea para ver a un no amigo hacerse rico. Del mismo modo los bancos pueden aumentar sus préstamos debido a que se resisten a perder cuota de mercado, al pasar esta a manos de otros prestamistas. Cada vez más empresas y hogares empiezan a participar en la lucha por obtener ganancias altas. Ganar dinero nunca pareció más fácil. La especulación de las ganancias de capital conduce de un comportamiento normal, racional, a lo que ha sido descrito como una manía, o una burbuja. La palabra, manía, hace hincapié en la irracionalidad, la burbuja, presagia que algunos valores con el tiempo disminuyan, probablemente de forma drástica. El término burbuja significa cualquier aumento significativo en el precio de un activo o de una garantía o de un producto que no puede ser explicada por los valores, fundamentales. Las pequeñas variaciones de precios en torno a los valores basados en los fundamentales no son más que, ruido. En este libro, una burbuja es un incremento del endeudamiento a una velocidad de 20 grados 30% al año por un periodo prolongado, que no puede ser sostenido. Cualquier persona con, previsión perfecta, debería haber previsto que los incrementos de precios no eran sostenibles y que una implosión era inevitable. En el siglo XX la mayor parte de las manías y las burbujas se han centrado en bienes raíces y en acciones. Hubo una verdadera manía de bienes raíces en el sureste de Florida en la década de 1920 y una burbuja sin precedentes en las acciones de Estados Unidos en los últimos tres años de la década de 1920, los precios inmobiliarios de Estados Unidos también aumentaron significativamente a finales de los años 20, aunque no tan rápidamente como los precios de las acciones. En Japón en la década de 1980 las compras especulativas de bienes raíces produjeron un auge en el mercado de valores. Del mismo modo, las burbujas en los países asiáticos a principios de los 90 incluyeron tanto bienes raíces como acciones y, en general, los aumentos en los precios inmobiliarios hicieron que aumentaran los precios de las acciones. La burbuja de los EUU. En la década de 1990 se centró en acciones, a pesar de que los aumentos en la riqueza de los hogares en Silicon Valley y varias otras regiones llevaron a los aumentos repentinos de los precios inmobiliarios. Las crisis de los precios del petróleo de la década de 1970 condujeron a un fuerte aumento en la actividad de bienes raíces en Texas, Oklahoma, Louisiana y otras áreas productoras de petróleo. Del mismo modo el rápido incremento en los precios de los cereales por la inflación en la década de 1970 llevó a los aumentos repentinos de los precios de la tierra en Yoba, Nebraska y Kansas y en otros estados agrícolas del Medio Oeste. Propagación internacional. Minsky se centró en los cambios procíclicos en la oferta de crédito en un solo país. Históricamente, la euforia a menudo se ha propagado de un país a otro a través de uno de varios canales. La burbuja en Japón en la década de 1980 tuvo un impacto significativo en Corea del Sur y Taiwán, que formaban parte de la cadena de suministro japonesa, si Japón iba bien en el aspecto económico, a sus antiguas colonias también les iba bien. Por otra parte, el aumento de los precios de los activos en Japón tuvo un impacto dramático en los precios de los bienes raíces en Hawái, que es a Tokio como Miami a Nueva York, los japoneses viajan a Hawái para descansar y divertirse bajo el sol y el estado experimentó un auge inmobiliario ya que los japoneses compraron segundas residencias y campos de golf y hoteles. El arbitraje es una de las vías, los inversores se aseguran de que los aumentos en el precio de una materia prima en un determinado mercado nacional lleven a un aumento similar de los precios del mismo producto en otros mercados nacionales. Así, los cambios en el precio del oro en Zurich, Beirut y Hong Kong están estrechamente ligados a los cambios en el precio del oro en Londres. Del mismo modo, los incrementos en los precios de los valores en un mercado nacional llevan a unos cambios casi idénticos en los precios de los mismos valores de otros países. Los precios de los valores que son sustitutos más distantes uno del otro también se ven afectados, se aplica el cliché de que, la marea creciente levanta todos los barcos. Además, los aumentos en el PIB de un país grande hacen que aumenten las importaciones y, por lo tanto, que aumenten también las exportaciones equivalentes en otros países y su PIB. Los flujos de capital constituyen un tercer eslabón, el aumento de las compras extranjeras de los valores disponibles en un país conducen a un aumento en sus precios y en el valor de la moneda del país. Por otra parte, hay conexiones psicológicas, un aumento de la euforia o el pesimismo de los inversores en un país afecta a los inversores en los demás países. El descenso de los precios de las acciones el 19 de octubre de 1987 fueron prácticamente instantáneos en todos los centros financieros nacionales, excepto Tokio, mucho más rápido de lo que podría haber sido a través del arbitraje, los cambios en las rentas, flujos de capital o los movimientos de dinero. En un modelo clásico, un aumento en el flujo de oro y, por lo tanto, de la oferta monetaria en un país, se corresponde con una disminución correspondiente en la oferta de oro en un país extranjero, y el aumento de la oferta monetaria y del crédito en el primer país se vería compensado por la contracción del crédito y dinero en el otro. Sin embargo, en el mundo real, puede que el aumento de la expansión del crédito en el primer país no sea seguido por una contracción del crédito en otro lugar, porque los inversores en el segundo país podrían responder a la subida de los precios y las ganancias en el extranjero pidiendo más crédito para poder comprar los bienes y valores, cuyos precios anticipan que aumentarán. La contracción potencial causada por la contracción de la base monetaria en el segundo país podría verse desbordada por el aumento de la demanda especulativa de crédito. Al continuar el auge, aumentan los tipos de interés, la velocidad de los pagos y los precios de los productos básicos. Las compras de valores o de bienes inmuebles por parte de los extraños, significa que los insiders, aquellos que son dueños de estos activos, los venden y obtienen ganancias, si los compradores son los outsiders, los insiders deben ser los vendedores. En todo momento las compras de bienes raíces o acciones por los extranjeros son necesariamente compensadas por las ventas de los insiders, por lo general en precios cada vez más altos. En 1928, el valor de mercado de las transacciones en la bolsa de Nueva York aumentó a una tasa anual del 36%, y en los primeros ocho meses de 1929 a una tasa anual del 53%. Asimismo, en 1998, el valor de mercado de las acciones que se cotizan en el Nasdaq aumentó en un 41% y en los siguientes 15 meses duplicó los valores de mercado. Los inversores se apresuran a subir al tren inclusive cuando el mismo acelera. Mientras los outsiders estén más dispuestos a comprar que los insiders a vender, los precios de los activos o valores aumentan. A medida que los compradores se vuelven menos ansiosos, y los vendedores se vuelven más ansiosos, empieza un periodo de, dificultades financieras, este término financiero corporativo refleja que una empresa es incapaz de cumplir sus compromisos de servicio de la deuda. Para la economía en su conjunto, el equivalente es la conciencia de muchas empresas e inversionistas individuales de que ya es hora de tener más liquidez, para aumentar sus tenencias de efectivo. Venden bienes raíces y acciones, los precios pueden descender de forma pronunciada. Los inversionistas que estén muy endeudados pueden ir a la quiebra debido a que el descenso de los precios es tan grande que el valor de mercado de estos activos disminuye por debajo de su endeudamiento, que tienen, hipotecas al revés. Algunos inversionistas continúan manteniendo los activos porque consideran que la caída de precios es temporal, que es un contratiempo. Los precios de los valores podrían aumentar de nuevo, al menos por un tiempo. Hubo cuatro repuntes en los mercados de Tokio en la década de 1990, cada uno de ellos llevó a un aumento de los precios de las acciones de más de 20%, a pesar de que los precios mostraban una tendencia a la baja. Sin embargo, algunos inversores creyeron que los precios de las acciones se habían reducido demasiado, y ellos querían estar entre los primeros que compraran las acciones mientras aún estuvieran, baratas. A medida que los precios continúan yendo en descenso, más y más inversores se dan cuenta de que es poco probable que los precios vayan en aumento, y que deberían vender antes de que los precios bajen aún más, en algunos casos esta toma de conciencia se produce de manera gradual y en otras, de manera repentina. La carrera hacia el dinero puede convertirse en una estampida. La señal específica que precipita la crisis puede ser el fracaso de un banco o de una empresa, la revelación de una estafa o desfalco de un inversionista que trataba de escapar a sus dificultades con medios deshonestos, o una fuerte caída en el precio de un valor o de uno de los productos básicos. La carrera ha empezado, los precios disminuyen y aumentan las quiebras. La liquidación a veces es ordenada, pero puede derivar en un ataque de pánico ya que los inversores se dan cuenta de que sólo unos pocos pueden vender mientras los precios se mantienen justo por debajo de sus valores máximos. El término, revolución, fue utilizado en el siglo XIX para describir este comportamiento. Los bancos se vuelven mucho más cautelosos a la hora de hacer nuevos préstamos basados en la garantía de los productos básicos y de valores y bienes raíces, porque sus valoraciones son más inciertas. En el siglo XIX esta condición se conocía como, descrédito. Los términos over trading, sobre negociación, revolución, descrédito poseen un regusto desfasado y anticuado, transmiten una imagen bastante gráfica de la disminución del optimismo de los inversores. La revolución y el descrédito pueden llevar al pánico, o, como dicen los alemanes, al torluspanik, pánico a puerta cerrada, con una multitud precipitándose en masa hacia la puerta antes de que ésta se cierre de golpe. El pánico se autoalimenta, hasta que los precios descienden a tal nivel que los inversores se sienten tentados a comprar los activos menos líquidos o hasta que la actividad comercial se detiene porque se han establecido límites máximos de caída de los precios diarios, o porque los intercambios se han cerrado, o porque un prestamista de última instancia tiene éxito en convencer a los inversores de que el dinero estará disponible para satisfacer la demanda de dinero en efectivo. La confianza puede llegar a restablecerse, incluso aunque no haya un gran aumento en el volumen de dinero una vez que los inversores concluyan que el crédito está ahora disponible con más facilidad. Se ha debatido durante más de 200 años si un prestamista de última instancia debería proveer de liquidez para evitar el pánico y la caída de los precios de bienes raíces y acciones. Quienes se oponen a la provisión de liquidez de un prestamista de última instancia sostienen que el conocimiento de que tales créditos estarán disponibles fomenta la especulación. Los que quieren un prestamista de última instancia se preocupan más por hacer frente a la crisis actual y por reducir la probabilidad de que una crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia y que provoque una grave recesión, como la que se inició en 2008. En el plano internacional, no hay ni un gobierno mundial ni ningún banco mundial adecuadamente equipado para servir como prestamista de última instancia. El Fondo Monetario Internacional no ha cumplido con las expectativas que tenían sus fundadores de que fuera un prestamista de última instancia. La validez del modelo. Se han hecho tres tipos de críticas al modelo de Minsky. Una de ellas es que cada crisis es única por lo que un modelo general estaría desfasado. La segunda es que este tipo de modelo ya no es relevante debido a los cambios en el entorno económico. La tercera es que las burbujas de los precios de los activos son altamente improbables, porque, toda la información está en el precio, el mantra de la visión del mercado eficiente de las finanzas. Cada crítica merece una respuesta. La primera crítica es que cada crisis es el producto de un conjunto único de circunstancias, o que las diferencias entre las crisis económicas son tan grandes que deberían ser clasificadas en varias especies, cada una con sus características particulares. Las crisis financieras eran frecuentes en los dos primeros tercios del siglo XIX y en el último tercio del siglo XX. Según este punto de vista, cada crisis única es producto de una serie específica de accidentes históricos, cosa que se dijo acerca de 1848 y sobre 1929, y puede ser inferida a partir de los relatos históricos de crisis separadas señaladas en este libro. Cada crisis tiene sus características individuales únicas, la naturaleza del impacto, el objeto de la especulación, la forma de la expansión del crédito, el ingenio de los estafadores y la naturaleza del incidente que desencadena la revolución. Pero si me permiten tomar prestada una expresión del francés, cuanto más cambia una cosa, menos parece alterarse. Los detalles proliferan, la estructura permanece. La mayoría de estas crisis siguieron a la implosión de una burbuja de crédito. Resulta aún más convincente la sugerencia de que el género de las crisis, se debe dividir en subespecies comerciales, industriales, monetarias, bancarias, fiscales y financieras, en el sentido de los mercados financieros, o en grupos locales, nacionales, regionales, nacionales e internacionales. Abundan las taxonomías en esta línea. Esta visión no es aceptada debido a que la principal preocupación se centra en las crisis financieras internacionales, que incluyen una serie de elementos críticos, la especulación, el aumento del crédito, un aumento en los precios de valores o de bienes inmuebles o productos básicos seguidos por una fuerte caída en picado mientras los inversores se apresuran a vender. La prueba reside en sí el modelo de Minsky y proporciona información detallada sobre las características generales de las crisis. La segunda crítica es que el modelo de Minsky sobre la inestabilidad de la oferta de crédito ya no es relevante debido a los cambios estructurales en las características institucionales de la economía, incluyendo el surgimiento de las grandes corporaciones y de los grandes sindicatos y de los gobiernos grandes, de la banca moderna y de la agilización de las comunicaciones. Las debacles financieras en México, Brasil, Argentina, y más de otros 10 países en vías de desarrollo en la década de 1980 son consistentes con el modelo de Minsky, la deuda externa de estos países se incrementó mucho más rápidamente que los tipos de interés sobre sus préstamos. La burbuja de los precios inmobiliarios y los precios de las acciones en Japón en la segunda mitad de la década de 1980 y la implosión posterior de los precios de los activos es coherente con el modelo de Minsky, ya que los incrementos anuales en los precios de las acciones y de bienes raíces eran tres o cuatro veces mayores que los tipos de interés sobre el dinero que se había tomado prestado para comprar estos activos. Los auges y las caídas posteriores en la segunda mitad de la década de 1990, en Tailandia, Hong Kong e Indonesia y luego en Rusia, cuentan con el mismo patrón de flujo de caja. La tercera crítica es que las burbujas son imposibles porque los precios de mercado siempre reflejan los fundamentos económicos, y que las caídas en picado de los precios de los activos por lo general reflejan, cambios en la política, del gobierno o de los bancos centrales. Los que apoyan este punto de vista sugieren que la supuesta burbuja parece ser el resultado del comportamiento gregario, de la retroalimentación positiva o del efecto de, arrastra imbéciles, crédulos que imitan a los inteligentes insiders. Estos críticos sugieren que el modelo está, mal especificado, es decir, que algo estaba pasando y que no era tenido en cuenta por la teoría, y que se necesita más investigación. En este libro ofrecemos algunas de las investigaciones ignoradas por aquellos que tienen estas creencias. Alvin Hansen llevó a cabo un ataque más convincente al modelo de Minsky, afirmó que el modelo fue relevante antes de mediados del siglo XIX, pero dejó de serlo debido a los cambios en el entorno institucional. Desde luego las teorías basadas en la incertidumbre del mercado, en la especulación en productos básicos, en el, overtrading, en los excesos del crédito bancario, en la psicología de los comerciantes y mercaderes, encajaba de manera lógica en la primera fase, mercantil, o comercial del capitalismo moderno. Pero a medida que iba avanzando el siglo XIX, los capitanes de la industria se convirtieron en las principales alternativas para los fondos que buscan una rentabilidad a través del ahorro y las inversiones. Hansen, que era uno de los exponentes más importantes del modelo keynesiano del ciclo económico y, especialmente, de los persistentes niveles elevados de desempleo, quiso restar importancia a la trascendencia de las explicaciones alternativas a la disminución de la actividad económica que no fueran un alto nivel de ahorro. El énfasis de Hansen sobre la importancia de la relación entre el ahorro y la inversión no está supeditado al rechazo de la opinión de que los cambios en la oferta de crédito pueden tener un impacto importante en los precios de los valores y en la actividad económica. La relevancia actual del modelo El modelo de Minsky puede aplicarse fácilmente al mercado de divisas y a los periodos de sobrevaloración y subvaloración del marco alemán, el franco suizo, el yen japonés, el euro y otras monedas nacionales que se asocian con, sobrevaloración, e, infravaloración. Los cambios en los valores de las monedas nacionales han sido grandes en relación con los valores de equilibrio a largo plazo a pesar de la intervención por parte de los bancos centrales para frenar estas desviaciones. La especulación de las divisas se ha traducido en beneficios sustanciales para los grandes bancos internacionales, aunque algunos bancos y empresas industriales han sufrido grandes pérdidas. Consideremos el crecimiento de la deuda externa de México, Brasil, Argentina y otros países en vías de desarrollo en la década de 1970, los préstamos bancarios a estos países aumentaron en un 30% al año y la deuda externa de estos países aumentó en un 20% al año. Los préstamos bancarios en general tenían un vencimiento de 8 años y los tipos de interés flotantes y establecidos con un margen de ganancia por encima del London Interbank of Ferrate, Libor. Los tipos de interés giraban en torno al 8% a pesar de la tendencia al alza durante esa década. Puesto que el dinero que recibieron los prestatarios de los préstamos nuevos fue sustancialmente mayor que los pagos de intereses sobre sus préstamos pendientes de pago, no sufrieron la carga o la dificultad al hacer sus pagos de servicio de la deuda a tiempo. La entrada de fondos extranjeros condujo a una apreciación real de las monedas de los países receptores de dinero, que era necesaria para que el aumento de su déficit comercial y de cuenta corriente se correspondiera con el aumento de los excedentes de la cuenta de capital. Era inevitable y por lo tanto previsible que en un futuro próximo los ingresos monetarios de los nuevos préstamos se redujeran por debajo de los pagos de los intereses sobre los préstamos pendientes de pago, y que en ese momento el valor de sus monedas disminuiría, la contrapartida de la disminución de los flujos de dinero era que estos países necesitarían un superávit comercial para obtener parte del dinero necesario para pagar los intereses a sus acreedores extranjeros. La mayoría de estos prestatarios eludieron su obligación de pagar estos préstamos cuando los prestamistas dejaron de hacer nuevos préstamos. Esos impagos costaron a los prestamistas 250 dólares millones en forma de reducción del valor nominal de los préstamos y lo que en efecto fue una reducción en los tipos de interés por debajo de los niveles del mercado. Los prestamistas no se habían parado a preguntarse. ¿De dónde sacarán los prestatarios el dinero para pagarnos los intereses, si dejamos de suministrarles el dinero en efectivo en forma de nuevos préstamos? Durante la década de 1980 los precios inmobiliarios y los precios de los valores en Japón aumentaron, el país experimentó un auge económico. Los inversionistas en bienes raíces ganaban 30% al año, y mucho más después de ajustar por el apalancamiento. Las empresas de carácter comercial reconocieron que los beneficios de las inversiones inmobiliarias eran sustancialmente mayores que los beneficios que se obtenían de la fabricación de acero o automóviles o televisores, por lo que compraron bienes raíces. En muchas ocasiones los precios inmobiliarios aumentaban más rápidamente que las rentas. En un momento dado, la renta neta se redujo por debajo de los pagos de los intereses sobre el dinero prestado para comprar los bienes inmuebles, y los prestatarios tuvieron un carry negativo. Los prestatarios podían obtener los fondos para hacer los pagos de los intereses incrementando sus préstamos en contra de algunas de las propiedades que poseían. A principios de 1990, el gobernador entrante del Banco de Japón ordenó a los bancos limitar el crecimiento de los préstamos inmobiliarios. Una vez que los préstamos bancarios para los bienes raíces comenzó a aumentar a un ritmo mucho más lento, algunas de las empresas e inversores que necesitaban el dinero de nuevos préstamos para pagar los intereses de los préstamos pendientes ya no eran capaces de obtener nuevos préstamos. Vendieron bienes raíces y se desplomó la burbuja. La saga de la, perfecta, burbuja de Islandia. Islandia es el país más pequeño, 300.000 personas, con su propia moneda. Entre 2002 y 2007, los precios de bienes raíces residenciales se duplicaron, lo que no era excepcional, mientras que los precios de las acciones se multiplicaron por 9, cosa que fue excepcional. En 2002, el valor de los activos propiedad de los tres bancos islandeses era de 150% del PIB del país, mientras que en 2007 el valor de los activos bancarios era ocho veces el PIB de Islandia. Los bancos islandeses eran los que tenían el crecimiento más rápido de todo el mundo. Y entonces la burbuja estalló en septiembre de 2008, la corona islandesa perdió la mitad de su valor, las cotizaciones bursátiles se redujeron en un 90%, y la economía entró en una recesión, severa según los estándares islandeses, pero modesta en comparación con las de otros países. Debido a que Islandia es tan pequeña, los procesos financieros asociados a una burbuja son más visibles de manera inmediata que en países más grandes. La burbuja perfecta comenzó en 1998 cuando un gobierno orientado hacia el mercado comenzó a privatizar los bancos, un proceso que se completó en 2002. Los compradores de las acciones eran los empresarios dueños de las empresas dedicadas a la importación. En 2002, la corona islandesa se comenzó a apreciar en respuesta a un aumento en la demanda extranjera de valores de Islandia, un flujo que fue motivado por los altos beneficios esperados de los valores denominados en coronas. El flujo de dinero a Islandia formaba parte de un flujo global de dinero a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, España, Sudáfrica y Australia. El balance comercial de Islandia pasó de ser un pequeño excedente a un déficit de más del 20% de su PIB. La oferta de valores denominados en coronas islandesas era limitada, en parte porque el gobierno islandés había tenido modestos déficits fiscales y los diversos fondos de pensiones habían comprado muchos de estos valores. El aumento de la demanda extranjera por los valores denominados en coronas llevó a los precios más altos. Los bancos islandeses tenían en propiedad cantidades relativamente modestas de acciones, menos del 20% de sus activos y, a medida que iban aumentando los precios de las acciones, incrementaron las ganancias de los bancos y su capital. Los bancos aumentaron sus préstamos a un ritmo que era casi tan rápido como el aumento de su capital. Algunos de los que pidieron prestado de los bancos utilizaron el dinero para comprar acciones. Los precios de las acciones aumentaban en un 70% al año, y el capital de los bancos iba aumentando al mismo ritmo. Los bancos estaban comprando más acciones de Islandia, y eran dueños de una parte cada vez mayor de estas acciones. La deuda externa de Islandia iba aumentando en casi un 30% al año. El flujo de dinero a Islandia era de 3 a 4 veces más grande que los pagos de intereses que los residentes islandeses estaban haciendo a sus acreedores extranjeros. Asimismo, el endeudamiento interno de los hogares y las empresas aumentaba a un ritmo rápido, y estos prestatarios podían fácilmente obtener el dinero para pagar los intereses de sus préstamos pendientes con el dinero de los nuevos préstamos. En algún momento, los empresarios, que eran dueños de los bancos islandeses, tomaron la iniciativa y comenzaron a pedir prestado a los bancos internacionales. La mayor parte de este dinero se prestó a los empresarios islandeses que utilizaron el dinero para comprar empresas y bancos en Gran Bretaña y otros países del norte de Europa. Las sucursales de los bancos islandeses en Londres y otros lugares de Europa aumentaron rápidamente sus depósitos. Parte del dinero que estas ramas recibían por la venta de depósitos fue utilizado por las oficinas centrales para pagar los intereses de su deuda. Durante esta etapa, hubo rumores en los círculos financieros de que Reykjavik se convertiría en un nuevo centro financiero internacional, al igual que Suiza, Hong Kong, o Luxemburgo. Las ganancias de los bancos islandeses provenían principalmente de los aumentos en los precios de las acciones de Islandia que poseían. La posibilidad de que los ingresos seguirían aumentando apoyaba el precio de las acciones cada vez más elevado. Islandia experimentó un auge de consumo en respuesta al aumento de la riqueza de los hogares. Cuando Lehman Brothers quebró a mediados de septiembre de 2008, los bancos islandeses no pudieron obtener préstamos en los mercados extranjeros, por lo que dejaron de tener acceso al dinero para pagar los intereses de su deuda. Los precios de las acciones dejaron de aumentar, y algunos de los prestatarios ya no fueron capaces de conseguir el dinero para pagar los intereses de la posición financiera internacional de Estados Unidos después de 2000 en cierto modo es paralela a la de México, Brasil y Argentina en la década de 1970. Estos países tenían grandes déficits de cuenta corriente y obtenían el dinero para pagar los intereses a sus acreedores extranjeros de los nuevos préstamos. La implicación es que la posición de los pagos externos de los Estados Unidos no es sostenible. Este libro es un estudio de la historia financiera, no es una previsión económica. Pero los inversores no parecen haber aprendido de la experiencia. 3. Las manías especulativas. La racionalidad de los mercados. El término, manía, indica una pérdida de contacto con la racionalidad, tal vez incluso algo próximo a la histeria colectiva. La historia económica está llena de manías, manías de canales, de ferrocarriles, de sociedades anónimas, de bienes raíces, de precios de acciones, aumentos repentinos de la inversión en una actividad en particular. La teoría económica presupone que los hombres y las mujeres son racionales, de ahí que las manías no deberían ocurrir. Hay una desconexión entre la observación de que las manías ocurren de manera episódica y la suposición de la racionalidad. Este capítulo se centra en la demanda de los inversores de un tipo particular de activo o de valor y el siguiente capítulo se centra en los cambios en la oferta de crédito. La hipótesis de las, expectativas racionales, es que los inversores reaccionan a los cambios en las variables económicas, como si siempre fueran plenamente conscientes de las implicaciones a largo plazo de cada uno de estos cambios, ya sea porque son clarividentes o porque tienen una visión como la de Superman. Así, el cliché de que, toda la información está en el precio, refleja la opinión de que los precios en cada mercado cambian de manera completa e inmediata con cada noticia, haciendo que, no quede nada de dinero sobre la mesa. Contrastemos la hipótesis de, expectativas racionales, con el supuesto de, expectativas adaptativas, que los valores de ciertas variables en el futuro son extensiones de sus valores recientes, la suposición que está implícita en la idea de que hay, tendencias, en los cambios de los precios de los activos. El cliché de que, la tendencia es tu amiga, refleja que los precios seguirán aumentando si han ido en aumento. En contraste la idea central de la teoría de las expectativas racionales es que los precios que se prevén la próxima semana y el próximo mes determinan los precios que prevalecen a día de hoy, en esencia, una visión retrospectiva desde el futuro al presente. Así, el precio del oro en el mercado al contado con entrega inmediata hoy se deriva de los precios que se espera que tenga el oro en dos o tres años, como se revela en un mercado de futuros descontado en el presente por un tipo de interés apropiado, por lo general el interés en los valores libres de riesgo del tesoro de EEUU. El precio en dólares canadienses del dólar estadounidense a día de hoy es el precio esperado del dólar de EEUU para una fecha lejana en el futuro descontada con respecto al presente por la diferencia entre los tipos de interés en EEUU y Canadá. Si un gobierno reduce las tarifas tributarias para estimular el gasto de consumo o gasto de inversión, según el punto de vista de las expectativas racionales, los inversores se darán cuenta de inmediato de que el mayor déficit fiscal de hoy implica mayores tarifas tributarias para mañana y, por lo tanto, aumentará la cantidad de dinero que ahorran en previsión del aumento previsto en sus impuestos. ¿Qué significa que los inversores son racionales? Una de las hipótesis es que la mayoría de los inversores se comportan racionalmente la mayor parte del tiempo. La segunda es que todos los inversores se comportan racionalmente la mayor parte del tiempo. Una tercera es que todos los participantes en el mercado tienen la misma inteligencia, la misma información, los mismos objetivos y usan el mismo modelo económico. La cuarta es que todos los inversores se comportan racionalmente todo el tiempo. Cada uno de estos supuestos tiene diferentes implicaciones para la forma en que los inversores se comportan. Llegar a un acuerdo en base a la suposición de que la mayoría de los inversores se comportan de manera racional la mayor parte del tiempo suele ser más fácil que obtener un acuerdo basado en el supuesto de que cada inversor se comporta racionalmente todo el tiempo. Con frecuencia, el argumento es entre dos posturas, una que sostiene que ningún inversor es siempre racional, mientras que la otra afirma que todos los inversores son siempre racionales. Harry G. Johnson ofreció esta descripción de la diferencia entre un grupo de economistas de más edad y un grupo más joven interesados en la reforma monetaria internacional. La diferencia puede resumirse en la proposición de que, mientras que la vieja generación de economistas se inclina a decir, el sistema de tipos flotantes no funciona como yo esperaba, por lo tanto, la teoría está equivocada, el mundo es irracional y sólo podemos recuperar la racionalidad retornando a algún sistema de intereses fijos que se conseguirá con la cooperación entre los gobiernos de las naciones, la generación más joven se inclina a afirmar, el sistema de tipos flotantes es un sistema del que cabría esperar que funcionase de forma racional, como la mayoría de los mercados, si no parece comportarse racionalmente de acuerdo con mis criterios, mi comprensión de la forma en que debería funcionar es defectuosa, tengo que trabajar más sobre la teoría del comportamiento maximizador racional y sus consecuencias empíricas si quiero llegar a entenderlo. Este último planteamiento se está difundiendo, intelectualmente reforzado, a través de la red de expertos, más jóvenes. La racionalidad es una hipótesis a priori sobre la forma en que debería funcionar el mundo más que una descripción de cómo ha funcionado el mundo realmente. El asumir que los inversores son racionales a largo plazo es una hipótesis útil porque ayuda a entender los cambios en los precios de los distintos mercados, se trata de una hipótesis, preñada, por utilizar la terminología de Karl Popper. Por eso es útil suponer que los inversores, a largo plazo, son racionales y analizar las cuestiones económicas en base a esta suposición. Una de las interpretaciones de esta suposición racional es que los precios de un determinado mercado hoy deben ser consistentes con los precios de aquí a uno o dos meses y que de aquí a uno o dos años se deben haber ajustado a los costos de almacenamiento, de lo contrario sería una oportunidad de arbitraje rentable y relativamente carente de riesgo. Ragnar Nurk se resume su estudio de los cambios en los valores del franco francés y el marco alemán en la década de 1920 con la afirmación de que la especulación en el mercado de divisas había sido desestabilizadora. Milton Friedman afirmó que la especulación desestabilizadora no puede ocurrir, o por lo menos es improbable que persista, porque los inversores que compraron cuando los precios estaban aumentando y vendieron cuando los precios estaban disminuyendo, estarían comprando caro y vendiendo barato, debido a estas pérdidas, o bien cerrarían o bien cambiarían su estrategia. El punto de vista de Friedman es que ya que los especuladores desestabilizadores no podrían sobrevivir, la especulación desestabilizadora no podía ocurrir. Una respuesta es que de vez en cuando algunos inversores siguen estrategias que conducen a pérdidas. Ha habido muchos episodios históricos de especulación desestabilizadora, aunque a veces el lenguaje ha sido impreciso y otras veces hiperbólico. Considere algunas de las frases extraídas de la documentación, manías especulación insensata de las tierras pasión ciega orgías financieras frenesí especulación febril deseo epidémico de enriquecerse rápidamente ilusiones los inversores intoxicados hacer la vista gorda personas que no tienen oídos para oír ni ojos para ver los inversores que viven en un paraíso utópico credulidad el exceso de confianza exceso de especulación. Overtrading un apetito voraz una locura una loca carrera por expandirse. Fernand Braudel utilizó los términos locura y pasión al hablar de la vida cotidiana en Europa desde el siglo XV al siglo XVIII, principalmente en relación con el consumo, pero también refiriéndose a las especias, los estilos de vestir, el ansia de conocimiento y las compras de tierra. Se decía que los directores de la firma bancaria londinense Oberend, Gourney, que se estrelló el viernes negro de mayo de 1866, eran, sabios papanatas. Estas pérdidas, dijo Bajeot, se hicieron de una manera tan imprudente y tonta que uno podría pensar que un niño que prestara dinero en la City de Londres lo haría mejor. La descripción de Clapham de la firma Baring en 1890, es un típico eufemismo británico, no habían considerado a estas empresas o a los inversores previstos en ellas con la frialdad o la sabiduría suficiente, sino que habían, ido mucho más allá de los límites de la prudencia. Consideremos el comentario de Adam Smith sobre la burbuja de los mares del sur, ellos tuvieron un dividendo de capital inmenso entre un número inmenso de propietarios. Naturalmente era de esperar, por tanto, que la locura, la negligencia, y la profusión debían prevalecer en toda la gestión de sus asuntos. La picardía y la extravagancia de sus operaciones creadoras de mercado son más que conocidas, como también lo son, la negligencia, la profusión y la malversación de los que sirven a la empresa. Y por último, una mención por parte del normalmente moderado Alfred Marshall. Los males de la negociación temeraria siempre tienden a extenderse más allá de las personas directamente afectadas cuando los rumores se atribuyen al crédito de un banco, crean una estampida salvaje para intercambiar cualquiera de sus valores que puedan tener en su posesión, su confianza ha sido ignorante, su desconfianza ignorante y feroz. Tal prisa a menudo ha causado que un banco se vea abocado al fracaso, cuando éste podría haberles pagado poco a poco. El fracaso de uno causó desconfianza e hizo estragos en los demás, acabando hasta con los bancos más sólidos, del mismo modo en que un fuego se propaga de una casa de madera a otra hasta que incluso los edificios a prueba de fuego sucumben a las llamas de una gran conflagración. La racionalidad del individuo, la irracionalidad del mercado. Las manías en ocasiones se asocian con la, irracionalidad, o psicología de masas. La relación entre individuos racionales y un grupo irracional de individuos puede ser compleja. Se pueden hacer una serie de distinciones. Una de las hipótesis de la psicología de masas, es que un, grupo piensa, cuando lo que sucede realmente es que prácticamente cada uno de los participantes en el mercado cambia sus puntos de vista al mismo tiempo y se mueve como un, rebaño. Como alternativa, varios individuos cambian sus opiniones sobre la evolución futura de los mercados en distintos momentos, como parte de un proceso continuo, la mayor parte de ellos empieza de manera racional y después un número cada vez mayor pierde el contacto con la realidad, poco a poco al principio y luego más rápidamente. Un tercer caso posible es que la racionalidad sea diferente entre los distintos grupos de comerciantes, inversionistas y especuladores, y que un número creciente de personas en estos grupos sucumba a la histeria a medida que van aumentando los precios de los activos. Un cuarto caso es que todos los participantes en el mercado sucumban a la, falacia de composición, la opinión de que de vez en cuando el comportamiento del grupo de personas difiere de la suma de los comportamientos de cada uno de los individuos en el grupo. La quinta es que haya un fracaso de un mercado con expectativas racionales en cuanto a la calidad de una reacción a un determinado estímulo para calcular la cantidad adecuada, sobre todo cuando hay desfases entre el estímulo y las reacciones. Finalmente puede que la irracionalidad exista porque los inversionistas e individuos usen el modelo equivocado, o porque no tengan en cuenta una información en particular que sea fundamental, o que supriman la información que no se ajuste al modelo que han adoptado implícitamente. La irracionalidad de los ingenuos y codiciosos al sucumbir a los estafadores se discute en un capítulo posterior. La psicología de masas o histeria está bien establecida como una desviación ocasional de la conducta racional. Algunos modelos económicos ponen de relieve el llamado efecto demostración, lo que lleva a un grupo de personas a gastar más de lo que ingresan, al menos durante un tiempo, en su afán por mantenerse a la altura de sus vecinos. También está el efecto Duesenberry, en el que tanto los que tienen ingresos más altos, como los que tienen ingresos más bajos, aumentan sus gastos de consumo cuando sus ingresos aumentan, y ambos se muestran reacios a reducir sus gastos cuando sus ingresos se reducen. En la política también se dan casos de, efectos de arrastre, cuando los individuos apoyan a los ganadores más probables, o de, ratas que abandonan el barco que se está hundiendo, cuando abandonan a los perdedores, aunque si el barco se hunde de verdad, las ratas racionales se irán. El historiador francés Gustave Lebon discutió este tema en Techrod. Charles Mackay en su discusión sobre la burbuja de los mares del sur mencionó a un banquero que compró acciones en la compañía de los mares del sur en la tercera lista de suscripción de agosto de 1720 por valor de 500 libras, diciendo, cuando el resto del mundo está loco, hasta cierto punto debemos imitarlo. En 2008, Chuck Prince, que por aquel entonces era el presidente de Citigroup, dijo, no dejes de bailar mientras la música siga sonando. Minsky destacó una forma leve de este tipo de irracionalidad en su discusión sobre la, euforia, en los mercados. En otro tiempo, este tipo de ondas de exceso de optimismo, tal vez seguidos de un pesimismo extremo, se podrían haber explicado por medio de las, manchas solares, o de la trayectoria de Venus o Marte a través de los cielos. En la formulación de Minsky, estas oleadas de optimismo comienzan con un, desplazamiento, o impacto, cosa que conduce a un aumento en el optimismo de los inversores y empresas y de los bancos acreedores. Las expectativas de más confianza que se dan en un flujo constante de prosperidad y un aumento de los beneficios, inducen a los inversionistas a comprar acciones de mayor riesgo. Los bancos hacen préstamos de mayor riesgo en este ambiente más optimista. El optimismo aumenta y puede llegar a autocumplirse hasta que se convierten en una manía. 1970. El 1 de enero de 1970, el precio de mercado del oro era menos de 40 dólares la onza, el 31 de diciembre de 1979, el precio era de 970 dólares. Entre 1934 y 1970, el precio de mercado del oro había estado vinculado a la paridad con el oro de EUU. De 35 dólares la onza. A principios de la década de los 70, el vínculo formal entre el oro y el par de EUU. Se rompió y el oro pareció convertirse en, una simple mercancía, como el petróleo o la panceta de cerdo o los huevos, objeto de libre comercio en una de las bolsas de productos básicos. Evidentemente, el oro tenía una historia muy diferente a la de estos otros productos básicos, muy pocos libros se han escrito sobre la historia monetaria de las pancetas de cerdo o los huevos. La década de 1970 se caracterizó por la aceleración de la inflación, aunque no de forma lineal, el precio del oro aumentó a 200 dólares la onza en 1973 y luego disminuyó a 110 dólares, y luego aumentó. Un cliché es que, el oro es una buena cobertura contra la inflación, durante 400 años, el precio real del oro o de su poder adquisitivo en términos de una cesta de la compra de los productos básicos había sido más o menos, constante, a largo plazo, aunque no a corto plazo. En la década de 1970, por el contrario, el porcentaje de incremento anual en el precio de mercado del oro era muchas veces mayor que el porcentaje de incremento anual en el nivel de los precios de consumo. Los precios del petróleo y el cobre y el trigo y el de otros productos primarios iban aumentando en este episodio inflacionario, pero el precio del oro aumentó mucho más rápidamente. En algún momento a finales de 1970, los inversores extrapolaban el oro a partir del aumento en el precio de mercado del oro del lunes al martes, para proyectar el precio de mercado del viernes, compraban oro el miércoles en previsión de que se podría vender a un precio más alto el viernes. Se había puesto en marcha la, teoría del más tonto, algunos de estos compradores tal vez se hubieran dado cuenta de que el aumento de precios era una burbuja y anticiparían el poder vender sacando un beneficio antes de que la burbuja explotara. A finales de la década de 1990, el precio de mercado del oro era un poco menos de 300 dólares la onza, y una vez más el cliché de que el oro es una buena protección contra la inflación parecía válido, el precio del oro se había multiplicado por 15 desde el año 1900 y el precio de una cesta de bienes de Estados Unidos había aumentado aproximadamente la misma cantidad. El precio de mercado del oro se disparó después de 2008, al parecer, a la espera de que los fondos nacionales pasarían a tener un valor prácticamente nulo, cuando los bancos quebraran, algunos inversores querían una reserva de valor segura. O tal vez algunos inversores creyeron que los bancos centrales seguirían políticas que serían inflacionarias, ya que aumentarían la oferta de crédito en respuesta al fracaso de los bancos. Una explicación alternativa más temprana para este auge poco serio fue proporcionada por Irving Fischer y Nuttwitzel, que hicieron hincapié en que los verdaderos tipos de interés eran demasiado bajos. Los precios al consumidor aumentan en las expansiones económicas y, mientras los tipos de interés aumentan, los primeros aumentan con menos rapidez que los tipos de inflación, por lo que los tipos de interés reales disminuyen. Los prestamistas sufren de ilusión monetaria, y hacen caso omiso de la disminución de los tipos de interés real. En contraste, los prestatarios no sufren de ilusión monetaria, sino que reconocen que el tipo de interés real ha disminuido. Los inversores racionales compran más acciones o bienes raíces en este ambiente de aumento de ganancias anticipadas y de verdaderos intereses más bajos. Las explicaciones de Fischer y Witzel eran descripciones efectivas de los cambios en los tipos de interés nominales y reales en la década de 1970. Este modelo se basa en la suposición ad hoc que dos grupos de participantes en el mercado difieren de forma sistemática en su susceptibilidad a la ilusión del dinero. Un tipo de interés demasiado bajo es un caso especial de lo que tal vez es un fenómeno más amplio, la fijación de precios de las innovaciones financieras. Inicialmente, estas innovaciones pueden ser subvaloradas como, líderes de la pérdida, para que sean más fácilmente aceptadas, pero el bajo precio también puede conducir a un exceso de demanda. Por otra parte, los riesgos indebidos pueden ser tomados por los que han entrado hace poco en la industria, ya que reducen sus precios de venta para aumentar sus cuotas de mercado. Un ejemplo notable es el de Jaico Oque, el último banquero destacado de la década de 1870 que respaldó un ferrocarril, el Northern Pacific. Otros ejemplos serían los de Rogers Caldwell en el mercado de bonos municipales de fines de 1920, Bernard K. Marcus, del Banco de los Estados Unidos en las hipotecas en la misma época, y Michele Sindona del Franklin National Bank a principios de 1970. La especulación a menudo se desarrolla en dos etapas. En la primera etapa sobria, los hogares, las empresas y los inversores responden al impacto de manera limitada y racional, en el segundo, las previsiones de ganancias de capital juegan un papel cada vez más dominante. Lo primero que buscan es el interés alto, pero eso pronto pasa a un segundo plano. Pasan a interesarse por las grandes ganancias que pueden conseguir vendiendo el principal. En Estados Unidos, durante la década de 1830, los inversores en un principio compraban terrenos para cultivar un algodón de precio más elevado, posteriormente compraban las tierras para conseguir las ganancias de capital previstas que obtendrían cuando se vendiera la tierra. En la década de 1850 los agricultores y dueños de plantaciones cultivaban y especulaban con la tierra. En tiempos normales, compraban más tierras de las que cultivaban como cobertura contra la caída del valor de las hectáreas plantadas, en momentos de auge este principio era descartado, y las granjas se cargaron de hipotecas para comprar más tierras, que a su vez se hipotecaban para poder comprar aún más tierra para beneficiarse de los aumentos previstos de los precios de la tierra. El auge de los ferrocarriles de 1830 en Gran Bretaña también tuvo dos etapas, la primera antes de 1835, cuando los proyectos no eran burbujas, y la segunda después de 1835 cuando sí lo eran. En la primera fase, las acciones fueron vendidas por los promotores a las cámaras de comercio locales, a los cuáqueros capitalistas y a los testarudos hombres de negocios de Lancashire, ambos comerciantes e industriales, es decir, a hombres importantes que anticiparon los beneficios que se obtendrían de la construcción de los ferrocarriles. Estos grupos fueron capaces de satisfacer tanto el pago inicial del 5 al 10% como las posteriores convocatorias de pago a medida que la construcción iba avanzando. En la segunda fase, los promotores de empresa profesionales, muchos de ellos pícaros interesados sólo en obtener ganancias rápidas, tentaron a una clase diferente de inversores, entre ellos, señoras y clérigos. Las mismas etapas se hicieron evidentes en las obras de construcción en Viena a principios de la década de 1870, inicialmente estos lugares fueron comprados para construir en ellos, pero luego fueron utilizados como fichas de póker especulativas para hacer reventas rentables. Ilseminz señaló un proceso de dos etapas en la venta de bonos extranjeros en Nueva York en la década de 1920, estos bonos eran sólidos antes de 1924 y del préstamo DAVES, que desencadenó el auge, y, posteriormente, pasaron a ser inferiores. Los préstamos a México y Brasil a principios de la década de 1970 se basaron en las evaluaciones realistas de la situación crediticia de los prestatarios, a partir de entonces los bancos quisieron aumentar sus préstamos y se preocuparon menos por la calidad de los proyectos que estaban siendo financiados. En las burbujas de bienes raíces en Florida entre 2003 y 2006, los especuladores negociaban títulos de propiedad de departamentos en condominio en edificios que todavía estaban en construcción. Un bromista desarrolló un sitio web, condo, flip.com. Esencialmente se produjo un cambio entre el objetivo y el proceso, y al final el objetivo se convirtió en el proceso. Los prestamistas se entusiasmaron tanto con el proceso que no tuvieron en cuenta el final del juego y no dieron una respuesta a la pregunta, ¿dónde obtendrán los prestatarios el dinero para pagar los intereses, si ya no tienen acceso a dinero en efectivo de nuevos préstamos? Puede que inicialmente, el mercado de bonos basura fuera racional, pero después la oferta de los bonos basura aumentó y la solvencia de los prestatarios se fue reduciendo de una forma más o menos continua. En la debacle de la vivienda de EU, que comenzó en el año 2007 se ha prestado gran atención a las hipotecas de alto riesgo, cuya participación en el mercado de nuevas hipotecas aumentó de un 8% en 2004 a un 20% en 2005 y 2006. Este fuerte incremento reflejó que no había suficientes préstamos hipotecarios preferentes para satisfacer las demandas de aquellos que querían comprar hipotecas. El mercado de casas recién construidas y sin terminar en el sur de California, que se vendían de una persona a otra a precios cada vez más altos con la ayuda de un mercado activo en segundas hipotecas, alcanzó su punto máximo en 1981 y luego se derrumbó, con caídas de los precios de un 40%. Hubo un efecto de arrastre de condominios en Boston en 1985 y 1986, el 60% de los compradores tenían la intención de vender las unidades. El mercado de condominios se suavizó en 1988, siguiendo un patrón similar a la, manía desenfrenada de los apartamentos, de Chicago en 1881. Un auge y descenso similares se produjeron en el mercado de apartamentos en Chicago en 2003. El análisis siguiendo las dos etapas sugiere dos grupos de especuladores, los insiders y los outsiders. Los insiders desestabilizan al aumentar el precio y luego venden al precio máximo o cerca del máximo a los outsiders. Las pérdidas de los outsiders son necesariamente iguales a las ganancias de los insiders. Johnson señaló que por cada especulador desestabilizador debe haber uno estabilizador. Pero los insiders profesionales inicialmente desestabilizan al exagerar las subidas, estos insiders siguen el mantra de que la, tendencia es mi amiga. En un momento dado, estos inversores eran conocidos como, tapewatchers, personas que observan la cinta de precios de la bolsa de valores, más recientemente, se les ha llamado, inversionistas por momentum. Los outsiders aficionados que compran caro y venden barato son las víctimas de la euforia que les afecta demasiado tarde. Una vez que pierden, vuelven a sus ocupaciones normales para ahorrar y volver a derrochar en cinco o diez años. La evidencia del pánico de oro de 1869 es consistente con la hipótesis de que Gold y Fisk primero elevaron el precio del oro y luego vendieron en su punto álgido de una manera consistente con la especulación desestabilizadora, aunque Larry Wimmer no está de acuerdo en que la especulación había sido desestabilizadora. La información disponible a los dos grupos de especuladores difería. En la etapa inicial, Gold trató de persuadir al gobierno de los Estados Unidos de la conveniencia de depreciar el dólar estadounidense a la fuerza, incrementando el, agio, o la prima sobre el oro para aumentar los precios del grano, mientras que los especuladores outsider operaban desde una expectativa basada en rendimientos anteriores donde el gobierno de Estados Unidos buscaría lograr una reducción del agio de modo que los greenbacks, nombre que se le daba al dinero en papel. Durante la guerra civil americana, se podrían nuevamente cambiar por oro utilizando la paridad existente antes de la guerra civil. El 16 de septiembre los outsiders abandonaron esta expectativa y adoptaron la de Gold, compraron oro y el precio subió. El 22 de septiembre, Gold fue informado por su asociado, el cuñado del presidente Grant, que los outsiders habían tenido razón desde el principio y que su plan no iba a ser adoptado, entonces Gold vendió. Los outsiders se dieron cuenta tarde de que estaban equivocados. El resultado fue el viernes negro, el 23 de septiembre de 1869, cuando los precios de las acciones se desplomaron. Otro caso que involucra a dos grupos de especuladores, insiders y outsiders, es la, bucket shop, casa de apuestas sobre valores bursátiles, productos básicos, etc. Este término prácticamente ha desaparecido de la lengua desde que la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos la declaró práctica ilegal, pero los hombres y mujeres que dirigen las, boiler shops, casas de bolsa ilegal, fraudulenta o de ventas de valores cuestionables, son los hijos de los que dirigieron las bucket shops. Las bucket shops se describen en las novelas, un ejemplo típico se da en la excelente obra Housegrados Fahrenheit and Nations, de Cristina Estead. Los insiders en una bucket shop toman pedidos del público para comprar y vender valores, pero no ejecutan estas órdenes porque asumen que se demostrará que las apuestas del outsider serán incorrectas. Y la bucket shop tiene la ventaja de ser una cobertura. Si resulta que los outsiders están en lo cierto al, comprar barato y vender caro, los operadores de la bucket shop echan a correr. En Housegrados Fahrenheit and Nations, Jules Bertillon huyó a Letonia en 1934. Los Santiago bucket shops se convirtieron en boiler shops que apuraban a los inversores no tutelados con promesas de ganancias rápidas de éxito asegurado. Los propietarios de los boiler shops habían sacado adelante sus propias empresas, inicialmente poseían todas o casi todas las acciones en estas empresas. Robert Brennan, de First Jersey Securities tenía en propiedad, operaba o estaba asociado con una serie de boiler shops, los nombres iban cambiando, pero la estafa era siempre la misma. Sus amiguetes empujaron el aumento de los precios de las acciones de empresas muy pequeñas y poco conocidas, una vez que los precios de las acciones iban en aumento, utilizaban el telemarketing para vender las acciones a dentistas y empresarios de pompas fúnebres en las pequeñas ciudades de todo Estados Unidos. Se las arreglaron para ir aumentando los precios de las acciones día a día, hasta que la mayoría de las acciones de las empresas habían sido vendidas a los inversores incautos que se felicitaban por la gran cantidad de dinero que habían ganado. Cuando uno de estos inversionistas trató de convertir los beneficios en papel en dinero en efectivo, de repente no había compradores. Otro ejemplo más de un outsider especulador desestabilizador que compró al alza y vendió a la baja, es la historia del gran maestro de la casa de la moneda, Isaac Newton, el científico reconocido a nivel mundial. En la primavera de 1720 afirmó. Puedo calcular los movimientos de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. En consecuencia, el 20 de abril vendió sus acciones de la Compañía de los Mares del Sur por 7000 libras, con un beneficio del 100%. Más tarde, una infección de la manía que afectaba al mundo esa misma primavera y verano le llevó a adquirir un mayor número de acciones cerca del precio máximo y perdió 20.000 libras. Siguiendo uno de los hábitos irracionales de las muchas personas que experimentan desastres financieros, no quiso pensar más en ello y durante el resto de su vida no pudo soportar oír el nombre Mares del Sur. Sin embargo, la especulación eufórica de insiders y outsiders también puede llevar a manías y pánicos, cuando la conducta de cada participante parece racional. Consideren la falacia de la composición cuando el conjunto difiere de la suma de sus partes. La acción de cada individuo es racional, o lo sería si muchos otros individuos no se comportaran de la misma manera. Si un inversionista es lo suficientemente rápido para entrar y salir por delante de los demás, le puede ir bien, como suele pasar con los insiders. Karsgall cita a un participante racional de la burbuja de los Mares del Sur. El aumento adicional por encima del verdadero capital sólo será imaginario, si sumamos uno más uno, por mucho que queramos estirar la aritmética vulgar, nunca obtendremos tres años y medio, por consiguiente, todo valor ficticio debe suponer una pérdida para alguna u otra persona en principio o fin. La única manera de evitar que le pase a uno mismo es vender temprano, y que se salve quien pueda. Que se salve quien pueda, saubequipeut, dieleztembeisendieunde, los perros muerden a los rezagados, y frases parecidas constituyen recetas para el pánico. Sería parecido a la reacción de la gente cuando se produce un incendio en un teatro abarrotado y alguien grita, fuego. Otra analogía sería la cadena de cartas, como la cadena no se puede prolongar infinitamente, solamente algunos inversores podrán vender antes de que los precios empiecen a bajar. Es racional que un individuo determinado participe en las primeras fases de la cadena y que crea que los demás también pensarán que son racionales. Muy similar a la falacia de la composición es la demostración estándar del, teorema de la telaraña, en la economía elemental en la que están vinculados la oferta y la demanda con retraso, no de manera simultánea, como en una subasta que equilibra el mercado en cada momento. El, desplazamiento, se compone de acontecimientos que cambian la situación, amplían el horizonte, y alteran las expectativas. En estos casos, las expectativas de algunos inversionistas que de lo contrario serían racionales no llegan a reconocer la fuerza de respuestas similares que hayan tenido otros. Cuando parece que hay una escasez de físicos o matemáticos o maestros de escuela, muchos jóvenes entran a la escuela de posgrado para prepararse para una de estas profesiones, para cuando terminan sus estudios, puede haber un, exceso de oferta, de personas capacitadas para las carreras de este campo. Después de la oleada tardía de oferta, las oportunidades de empleo de repente comienzan a escasear. Sin embargo, el exceso de oferta se da a conocer sólo después del largo periodo de gestación. Las respuestas a la escasez de café, azúcar, algodón, o algún otro producto similar pueden ser de igual modo excesivas. El precio se incrementa considerablemente en respuesta a la oleada inicial de la demanda y luego disminuye aún más rápidamente a medida que hay cada vez más disponibilidad de nueva oferta. La historia de las manías y los pánicos está llena de ejemplos de respuestas de, telaraña, desestabilizadora e impactos exógenos. Cuando Brasil se abrió como mercado de productos británicos en 1808, se enviaron más bienes de Manchester en un par de semanas que los que se habían consumido a lo largo de los últimos 20 años, incluyendo patines de hielo y calentadores de cama, como señaló Clapham, demostró ser la ilustración aceptada de la locura comercial entre los economistas del siglo XIX. En la década de 1820, la independencia de las colonias españolas provocó un auge al conceder préstamos a los nuevos gobiernos de América Latina, que invertían en acciones de minería y exportaban a la zona, el aumento de la inversión resultó excesivo. La demanda es repentina, y se detiene de repente. Pero demasiadas personas han actuado como si fuera probable que continuase. En la década de 1830 la fluctuación de telaraña tenía una periodicidad de dos años. Cada comerciante no tendría conocimiento de las cantidades que los demás comerciantes estarían trayendo en el momento en que su propia mercancía estuviera en el mercado. Lo mismo ocurrió en los Estados Unidos en la década de 1850, tras el descubrimiento del oro en California. Las expectativas extraordinarias e indebidas contempladas no solo en los Estados Unidos, sino también en este país, Gran Bretaña, en cuanto a la capacidad de California, después del descubrimiento del oro de 1849, sin duda, ayudaron a multiplicar y extender el desastre consecuente de la crisis estadounidense. Cuando se declaró una y otra vez, tanto en Londres como en Boston, en lo que se refería a todos los envíos a San Francisco, que seis, o, como máximo ocho cargos de tamaño moderado de colores mezclados al mes era lo único que les hacía falta o lo único que podría ser consumido, en lugar de eso, los transportistas de la costa este despachan entre 12 y 15 barcos de primera clase al mes, totalmente llenos. Una línea de razonamiento demasiado inverosímil para ser cierta condujo desde la filoxera que destruyó muchos viñedos y retrasó la producción de vino en Francia, hasta el auge de la década de 1880 de las acciones de las fábricas de cerveza en Gran Bretaña, a medida que una a una, las cervecerías privadas vendían por primera vez las acciones a inversores en la manía de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos, se compró Arthur Guinness y compañía por 1,7 millones de dólares estadounidenses y se vendió por 3,2 millones de libras. El éxito de la emisión fue como el disparo de una pistola de partida, para noviembre de 1890, otras 86 empresas cerveceras habían emitido nuevas acciones al público por primera vez. Hubo un auge en Gran Bretaña a finales de la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres de negocios pensaron que la victoria aseguraría la eliminación de la competencia alemana en carbón, acero, transporte marítimo y textiles de algodón. Los precios de los activos industriales, barcos, acciones, e incluso los de las casas aumentaron. Las empresas se fusionaron, muchas de las fusiones se financiaron con grandes cantidades de crédito. Entonces comprendieron la seria realidad desde el verano de 1920 hasta la huelga del carbón en el segundo trimestre de 1921. Hay tres casos más que se encuentran en el límite de la racionalidad. La primera se centra en los trabajadores, por decirlo de alguna forma, las personas que se acostumbran a un determinado nivel de ingresos y que tienen dificultades para ajustar sus gastos a la baja cuando sus ingresos disminuyen. Según la teoría del consumo, este es el efecto Duesenberry que comentamos anteriormente. En la oferta de trabajo, constituye la, curva de oferta atípica, lo que sugiere que el aumento de los sueldos o salarios no produce más trabajo sino menos y que la manera de aumentar el esfuerzo es reducir el salario por unidad de tiempo. En los libros de historia económica, este principio se conoce como, John Bull puede soportar muchas cosas, pero no puede soportar un 2%. John Stuart Mill lo expresó así. Este tipo de vicisitudes, que comienzan con una especulación irracional y acaban con una crisis comercial, hasta ahora no han sido menos frecuentes o menos violentas con el crecimiento del capital y la expansión de la industria. Más bien puede decirse que han ido a más, en consecuencia, se dice a menudo que han creado una mayor competencia, pero, como yo prefiero ponerlo, se deben a un índice de beneficios y a unos tipos de interés bajos, cosa que hace que los capitalistas estén insatisfechos con el curso ordinario de las ganancias mercantiles seguras. En Francia, a finales de la restauración y el comienzo de la monarquía de julio, es decir, entre 1826 y 1832, la especulación se extendió a pesar de la desconfianza que los franceses siempre sienten hacia el dinero obtenido por medio ilícitos. Los propietarios de tierras ganaban entre un 2,25 y un 3,75% con sus activos, los industriales intentaron obtener mayores beneficios que los que les daban los tipos de interés a largo plazo sobre sus inversiones fijas, entre el 2 y el 4%, para ganar entre un 7 y un 9% global. Los comerciantes y los especuladores en materias primas buscaban ganancias entre un 20 y un 25% sobre sus inversiones. Charles Wilson señala que anteriormente los holandeses pasaron de ser comerciantes a ser banqueros, acusados de ser holgazanes y codiciosos, desarrollaron hábitos de la especulación, debido al descenso de los tipos de interés en Ámsterdam al 2,5 y 3%. Las conversiones a gran escala de la deuda pública en 1822 y 1824 y de nuevo en 1888 condujeron a una disminución de los tipos de interés y estimularon el apetito de los inversores británicos por comprar más valores bursátiles extranjeros. André Ads observó que, cuando el interés cae, el mundo comercial inglés, incapaz de reducir su nivel de vida, abandona sus negocios habituales a favor de otros más rentables, pero por ese mismo motivo, tales empresas son más arriesgadas la especulación conduce al desastre y, en último término, debe ser asumido por el Banco Central. El auge en los préstamos indicados del Tercer Mundo en la década de 1970 se dio después de una fuerte disminución en los tipos de interés sobre los valores en dólares estadounidenses durante la primavera de 1970, cuando la Reserva Federal adoptó una política más expansiva. Los bancos tenían una alta liquidez y buscaban prestatarios atractivos que encontraron en los gobiernos del Tercer Mundo y en las empresas de propiedad estatal, sobre todo en América Latina. La década de 1960 había sido una década de aceleración de la internacionalización de los grandes bancos estadounidenses y habían aumentado rápidamente el número de sus sucursales en el extranjero. Debido al fuerte aumento de los precios de los productos básicos, los ingresos nominales y reales en México, Brasil, y la mayoría de otros países en desarrollo se expandieron a tasas por encima de la tendencia. Los precios de los productos básicos se redujeron fuertemente en la década de 1980 en respuesta al aumento en los tipos de interés en Estados Unidos, y a continuación los ingresos nominales y reales se redujeron en estos países endeudados. Deberían haber previsto los bancos que el descenso de los precios de los productos básicos era inevitable. El segundo caso fronterizo consiste en mantenerse a la expectativa con la esperanza de alguna mejora, o bien en no emprender un tipo determinado de acción cuando se producen cambios en las circunstancias. Respecto al primer punto, citaremos las quiebras de la New York Bary Ocean Security Company, de Kenyon, Cox y Cobalto. Y de Hyco-Okeand y Cobalto. Los días 8, 13 y 18 de septiembre de 1873, a causa de los anticipos proporcionados a compañías ferroviarias, respectivamente, a la de Missouri, Kansas y Texas, a la Canada-Souser ni a la Northern Pacific, con las que se hallaban asociados. Estos ferrocarriles fueron incapaces de vender bonos para obtener los fondos necesarios para completar la construcción debido a que Berlín y Viena habían dejado de conceder préstamos a los Estados Unidos. Del mismo modo, cuando los préstamos a largo plazo de los Estados Unidos a Alemania se detuvieron en 1928, ya que los inversores de Estados Unidos se centraron en las acciones y dejaron de comprar bonos, los bancos y casas de inversión de Nueva York continuaron haciendo préstamos a corto plazo a los prestatarios alemanes. Cuando uno monta un tigre o agarra un oso por la cola, lo más racional parece ser agarrarse a él, al menos por un tiempo. Como ejemplo de un error de omisión, veamos la crisis de algunos bancos de Hamburgo que abrieron grandes créditos durante la guerra de Crimea a favor de las casas suecas que estaban involucradas en el tráfico de mercancías a Rusia, pero no se preocuparon de cancelarlos cuando llegó la paz. Los suecos utilizaron los créditos para especular en la construcción naviera, las fábricas y la minería, lo que contribuyó a involucrar a Hamburgo en la crisis mundial de 1857. El tercer caso fronterizo es tener un modelo racional en la mente, pero que sea erróneo. El ejemplo más famoso, en otro campo, es la, psicología de la línea Maginot, francesa, aunque puede pensarse que este ejemplo es menos un caso de expectativas irracionales que de retardo no distribuido. Cuando la visión de una persona se haya fija en una cosa, observó Ponzi, daría lo mismo que fuera ciega. O el comentario de Bajeot sobre Maltus, casi ningún hombre que haya desarrollado una concepción asombrosa y original consigue librarse de ella. En la década de 1760, los comerciantes de Hamburgo no se vieron afectados por la bajada de los precios de las mercancías hasta el fin de la Guerra de los Siete Años. Por esta razón, en 1799, cuando las guerras napoleónicas se sucedieron, no estaban preparados para el descenso de precios que acompañó a la penetración del bloqueo del sistema continental de Napoleón en 1798. O tomemos el ejemplo de los banqueros e industriales franceses que formaron el anillo de cobre en 1888, perfilado después del movimiento del cártel de hierro y acero, raíles de acero, carbón y azúcar en los primeros años de la década, absortos como estaban en los éxitos del Sindicato del Diamante en Sudáfrica y del monopolio de mercurio de Rochil en España. Se ha apuntado que ciertos economistas extrapolaron el triunfo de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, para adoptar con éxito una fijación de precios a niveles más altos en casi la totalidad de las restantes materias primas y productos alimentarios. En 1890, el sindicato francés poseía 160.000 toneladas de cobre de elevado precio, además de contratos para comprar más, pero con la excavación de viejas minas en todas partes se inició un proceso de utilización de residuos, que produjo el hundimiento de los precios del cobre en picado. De 80 libras esterlinas la tonelada en el punto máximo, a 38 libras, el colapso que sobrevino en 1889 casi arrastró consigo el Comptoir Desconte, que fue salvado por un adelanto de 140 millones de francos del Banco de Francia, garantizado de mala gana por los bancos de París. La innovación financiera en forma de desregulación o liberalización a menudo ha supuesto un impacto. En la década de 1970 Ronald McKinnon dirigió un ataque intelectual sobre la «represión financiera», es decir, la segmentación de los mercados financieros en los países en vías de desarrollo que dieron lugar a un trato preferencial de los prestatarios gubernamentales involucrados en el comercio exterior, y a las grandes empresas. El mensaje iba dirigido sobre todo a los países latinoamericanos que ya habían sido influidos por la doctrina de liberalismo de la Escuela de Chicago. Algunos países procedieron a la desregulación de sus sistemas financieros, a lo que siguió un rápido crecimiento de nuevos bancos y el rápido incremento en el crédito y la inflación, posteriormente, algunos de los nuevos bancos quebraron. McKinnon consideró que la lección era que los diversos pasos en el proceso de desregulación debían ser efectuados con cuidado. Las mismas preguntas surgieron de nuevo en Polonia y en la antigua Unión Soviética a principios de 1990 en intensos debates sobre si el cambio de una economía planificada a una de mercado debía llevarse a cabo de manera rápida o lenta. El éxito de una transición de una economía planificada parece depender de la medida en que los individuos en la economía socialista recuerdan los antecedentes institucionales de su capitalismo temprano. El recuerdo de la economía de mercado era mucho mayor en Polonia que en Rusia, largos años de socialismo y corrupción habían erradicado la memoria de las instituciones del mercado en Rusia. Esta memoria es más importante para el éxito de transición que la velocidad de la desregularización y de la privatización de los monopolios estatales. Charlie Ponzi estaba vivito y coleando, viviendo en Tirana. La transición de las economías planificadas a las economías de mercado en lo que había sido la Europa del Este en la década de 1990 significó que las estructuras financieras ya no estaban reguladas. Los empresarios, algunos de ellos ex-miembros del ejército en Albania, fundaron las empresas que prometían altas tasas de rendimiento, a menudo del 30% al mes. La gente en estos países había acumulado un montón de divisas y un montón de depósitos en los bancos de propiedad estatal, los tipos de interés de estos depósitos eran extremadamente bajos. El público se sintió atraído por las altas tasas de rendimientos prometidos por las instituciones financieras de reciente creación. La competencia entre los diferentes, bancos, mantuvo las tasas de interés prometido altas. Algunos albaneses vendieron sus casas para conseguir el dinero para comprar esos depósitos bancarios y luego alquilaron esas mismas propiedades a los compradores, el, ingreso de los intereses, en sus depósitos era mucho más elevado que el alquiler que tenían que pagar por esos mismos hogares. A menudo, los compradores de los apartamentos eran los mismos empresarios que poseían y administraban los bancos de depósito. Los albaneses en Diaspora enviaban dinero desde Nueva York y Chicago y Frankfurt a sus familiares en Tirana para ser depositado en estas nuevas instituciones. Algunos albaneses dejaron de trabajar debido a que los ingresos de los intereses sobre sus depósitos eran mucho mayores que sus sueldos y salarios. Por desgracia, era demasiado bueno para ser verdad y la verdad es que no lo era. Para los casos puramente irracionales, bastarán dos ejemplos, por una parte, una sociedad que pone sus esperanzas en algún suceso sobresaliente, cuya relevancia para la situación es nula, y por la otra, una sociedad que ignora la evidencia, sobre la cual prefiere no pensar. Muchas empresas austríacas habían invertido mucho en la anticipación del aumento de la actividad empresarial que se derivaría de la apertura de la Exposición Universal de Viena, el 1 de mayo de 1873, sus pasivos líquidos eran muy superiores a sus activos líquidos y tenían graves problemas financieros. El objetivo de estas ferias internacionales es aumentar la actividad empresarial, por lo que se hace una importante inversión en instalaciones diseñadas para acomodar a los que asistirán a las ferias. El crédito en los bancos se estiró hasta el límite, se inició un movimiento desde los productos básicos, terrenos, acciones y deuda hacia el tener dinero nuevamente, y la cadena de letras de complacencia se extendió tanto como fue posible. No obstante, los bancos y firmas aguantaron, esperando a que abriera la Exposición, porque pensaban, o al menos tenían la esperanza de que el aumento en las ventas podría salvar la situación. Cuando la Exposición se abrió y el aumento de las ventas fue decepcionante, el mercado colapsó, a principios de mayo. Como ilustración de represión de evidencia contradictoria, pensemos en el análisis de JWB y en referente al fracaso de los alemanes para restringir la toma de préstamos a corto plazo del extranjero al final de la década de los 20. Sugirió que no se hacía frente a los peligros, ni siquiera por parte de Schacht, y añadió, no sería la primera vez, ni tampoco la última, que se reprimiera la conciencia. Estos ejemplos nos dan a entender que pese a la utilidad general de la suposición de racionalidad, los mercados en ocasiones, poco frecuentes, han actuado de forma irracional, aunque todos los participantes del mercado pensaban que estaban actuando de forma racional. Los desplazamientos. El desplazamiento es algún tipo de acontecimiento externo que cambia el horizonte, las expectativas, las oportunidades de beneficio, el comportamiento, algún consejo repentino muchas veces inesperado. Un aumento en el precio del petróleo es un desplazamiento. Una devaluación no anticipada es otro, aunque la mayoría de las devaluaciones se han previsto. Un cambio en las regulaciones financieras, especialmente las liberalizaciones en materia de restricciones a los préstamos a grupos particulares de prestatarios es un desplazamiento. El impacto debe ser lo suficientemente grande como para tener una repercusión en las perspectivas económicas. Los acontecimientos de cada día producen algunos cambios de perspectiva, pero pocos son lo suficientemente importantes como para calificarlos de impacto. La guerra supone un impacto importante. Algunas crisis ocurren inmediatamente antes o después de una guerra, o lo bastante pronto después del fin de una guerra como para permitir que se falsifiquen unas cuantas expectativas. En cuanto a los inicios, el ejemplo más notable es la crisis de agosto de 1914, y respecto al fin de una guerra, tenemos las crisis de 1713, 1763, 1783, 1816, 1857, 1864, 1873 y 1920. Lo que es más, entre 7 y 10 años después de una guerra, con un margen lo suficientemente amplio para que las expectativas creadas al término de la crisis original se falsifiquen, aparecieron una serie de crisis impresionantes, se incluyen las de 1720, 1772, 1792, 1825, 1873 en Estados Unidos, y la de 1929. Los cambios políticos de gran alcance también pueden sacudir el sistema y desplazar las expectativas. La revolución gloriosa de 1688, por ejemplo, originó un auge en la promoción de compañías. En 1695 había 140 sociedades anónimas con un capital total de 4,5 millones de libras esterlinas, más del 80% se había formado en los años anteriores. En 1717, la capitalización total había alcanzado los 21 millones de libras esterlinas. En julio de 1720, el Buble Act prohibió la formación de más sociedades anónimas sin la aprobación explícita del Parlamento, limitación que se prolongó hasta 1856. Aunque, en líneas generales se ha interpretado como reacción contra la especulación de las Ousea Company, Karsgiel afirma que se llevó a cabo para apoyar a la Compañía de los Mares del Sur, ya que el Rey y el Parlamento trataron de reprimir el desarrollo de las empresas rivales que podrían atraer el dinero en efectivo que tanto necesitaban los promotores de los Mares del Sur. Los acontecimientos de la Revolución Francesa, el Terror, el Directorio, el Consulado y el Imperio, junto con los incidentes propios de las guerras napoleónicas, actuaron igualmente como desplazamientos, poniendo en marcha movimientos a gran escala en 1792, 1793 y 1797, y abriendo y cerrando mercados en Europa y otros puntos a los productos británicos y coloniales. Otros acontecimientos políticos de la misma índole acaecidos en Francia fueron la Restauración, 1815, la Monarquía de Julio, 1830, la Revolución de Febrero de 1848 y el Segundo Imperio, 1852. El motín de Sepoy en la India, en mayo de 1857, seguido por una revolución militar hindú, contribuyeron a la depresión de los mercados financieros londinenses. Dicho motín estableció un precedente para el desorden de Invergordon de septiembre de 1931, cuando un contingente de marinos británicos casi se puso en huelga como consecuencia de las reducciones salariales decretadas por el nuevo gobierno nacional. Esto fue interpretado por la Europa continental como motín por parte de una gran institución británica, la Marina, y esta interpretación contribuyó a la decisión británica de detener la fijación de la libra con el oro. Las guerras, las revoluciones, las restauraciones, los cambios de régimen y los motines aparecen, por norma general, desde fuera del sistema, están más allá del habitual conjunto de eventos de riesgo que pueden ser modelados como distribución de probabilidad. Es más difícil clasificar los desplazamientos monetarios y financieros como exógenos. Pero también se pueden considerar como desplazamientos la reacuñación torpe, la manipulación de oro y plata por bimetalismo, las conversiones llevadas a cabo para economizar en los ingresos del gobierno que, inesperadamente, desvían la atención de los inversionistas a otras vías, los nuevos préstamos que tienen éxito más allá de toda expectativa. El Equipper und Wipperzeit de 1619 a 1623, que hemos señalado anteriormente, debe su nombre a la acción de los cambistas que tomaron las monedas devaluadas que venían del aumento en el número de secas de los príncipes y falsearon sus balanzas al tratar de intercambiar dinero malo por dinero bueno a través de los campesinos, tenderos, y artesanos ingenuos. La devaluación fue en aumento de manera rápida y se extendió desde un estado a otro hasta que las monedas utilizadas en las transacciones diarias perdieron su valor. Dos reacuñaciones alemanas ofrecen un estudio contrastado. En la primera, en 1763, Federico II de Prusia compró plata a crédito en Ámsterdam para producir una nueva acuñación que sustituyera a la que había sido adulterada durante la Guerra de los Siete Años. Retiró de la circulación el viejo dinero adulterado antes de que el nuevo se emitiera, lo cual precipitó una crisis deflacionaria y el colapso de una cadena de letras descontadas. Más de 100 años después, tras la indemnización franco-prusiana, las autoridades alemanas acuñaron dinero nuevo, pero en esta ocasión antes de retirar el viejo, con el fin de ahorrar el interés, en tres años, la circulación de monedas se triplicó desde 254 millones de táleros, 762 millones de marcos. El resultado fue la inflación. La crisis de 1893 en Estados Unidos, originada por la amenaza a la convertibilidad del oro a partir del Sherman Silver Act, sobre la compra de plata, de 1890, ya se ha comentado. Y también las conversiones británicas de la deuda de 1822, 1824, 1888 y 1932, aunque esta última se asoció con un auge en la construcción de viviendas que no desembocó en crisis. En Francia, la conversión del 5% de las obligaciones francesas, rentes, se discutió después de 1823 mientras la oferta monetaria se expandía, el tipo de interés habría caído de no haberse mostrado los inversores reticentes a comprar obligaciones francesas con prima. Cada uno de los tres banqueros tenía una idea diferente del propósito de la conversión, Rochil quería vender más obligaciones, Greff-Fullet, y Obrard, esperaban poder atraer a los inversores hacia la compra de canales, la FITE quería asegurar el desarrollo de la industria. En esta ocasión, los obstáculos políticos evitaron la aprobación de la legislación necesaria y, finalmente, el mercado renunció a mantener las obligaciones francesas con prima. Este agudo descenso de los tipos de interés desencadenó la especulación. El gobierno construyó canales con capital privado, y el débil resplandor del auge del ferrocarril se constató en Francia a lo largo del Loira, el Ródano y el Sena. Pero el objeto principal de la especulación era construir en el interior o en los alrededores de las principales ciudades, Toulouse, Lyon, Marsella, Lejabre. Esta experiencia inspiró a Honoré de Balzac para su novela César Viroteau, escrita en 1830, relata la triste historia de un perfumista a quien convencieron para que comprara lotes de edificios en las proximidades de la Madeleine con dinero prestado por, un cuarto del valor que con seguridad tendrían dentro de tres años. El éxito de los préstamos en el reciclaje de las compensaciones después de las guerras napoleónicas y franco-prusiana y de la Primera Guerra Mundial ya se ha comentado. Cualquier éxito sorprendente de una emisión de valores, con un múltiple exceso de peticiones de suscripción y una rápida prima para los suscriptores, atrae a aquellos que toman dinero a préstamo, a los prestamistas y especialmente a los banqueros de inversiones. El préstamo de Baring de 1819, el primer préstamo extranjero importante contratado por un banco británico, condujo rápidamente a una serie de emisiones para Francia, Prusia, Austria y, más tarde, tras la independencia de las colonias, para las repúblicas hispanoamericanas. La emisión de obligaciones efectuada por el gobierno de Thiers hizo que los bancos franceses salivaran con la esperanza de los préstamos extranjeros, apetito que recibió un nuevo estímulo a partir del empréstito de conversión de 1888 para la Rusia zarista, que sacó del atolladero a los inversores alemanes y envió a los inversores franceses cuesta abajo por un camino que acabaría, tras la revolución de 1917, con un gimoteo más que con un estallido. El préstamo d'Aves de 1924 abrió los ojos a los inversores americanos a las delicias de la concesión de préstamos al extranjero, a los que darían la espalda al cabo de media década. Las obligaciones de Thiers tuvieron un exceso de peticiones de suscripción por un importe 14 veces superior a la emisión, y el préstamo d'Aves 11 veces superior. Sin embargo, mucho más importante que el tamaño del múltiplo es su relación con las expectativas. Rosenberg calificó de sensacionales los tres préstamos franceses de 1854 y 1855, ya que tuvieron un exceso de peticiones de suscripción casi de 2 a 1, 468 millones de francos en una oferta de 250 millones, millones, de 4 a 1, 2.175 millones para una emisión de 500, y de 5 a 1, 3.653 millones contra 750. No obstante, en Austria y Alemania, después de iniciarse el auge especulativo de la década de 1850, el comienzo de la venta de las acciones del Credit Anstalt tuvo un exceso de peticiones de suscripción 43 veces superior al importe, en gran parte por gente que había hecho cola durante toda la noche, y cuando el Brunswick Bank quiso 2 millones de táleros en mayo de 1853, se le ofreció 112 veces esa cantidad en un espacio de tres horas. Entre los principales desplazamientos que se han dado recientemente, como señalamos anteriormente, se encuentran la desregulación de los bancos e instituciones financieras, las innovaciones tales como los derivados, que existían antes, pero sólo en una escala modesta, los fondos mutuos y de cobertura, que ofrecen nuevas oportunidades de adquirir riqueza, aunque, sin embargo, presentan el riesgo de pérdida, los rates, real estate investment trusts, la flotación, por parte de los bancos, de los préstamos e hipotecas como valores negociables, y las ofertas públicas de venta, o PV, iniciales de empresas privadas. La desregulación de las instituciones financieras fue un factor importante que contribuyó a la burbuja de precios de los activos en Japón en la década de 1980 y especialmente durante la segunda mitad de esa década. Todos los bancos japoneses estaban muy interesados en su posición en la lista de los éxitos de activos y depósitos, todos ellos querían estar situados en una posición más alta en la escala de las listas de éxitos, lo que significó que cada uno de ellos tenía que, hacer crecer sus préstamos más rápidamente, que los bancos que tenían posiciones más altas. La revolución tecnológica de la década de 1920, el fuerte incremento de la producción de automóviles, la electrificación de gran parte de América, la rápida expansión del sistema telefónico, el aumento en el número de salas de cine, y el comienzo de la radio, fue un gran impacto. La inversión aumentó. Del mismo modo, en la década de 1990, sobre todo en la segunda mitad de la década, hubo una gran revolución tecnológica de la información. Las entidades de capital riesgo, especialmente aquellas en el área de la Bahía de San Francisco, se convirtieron en proveedores deseosos de financiar a muchos de los ingenieros que tenían ideas. Luego, en una fase posterior, estas empresas recibieron capital mezzanine. La siguiente etapa fue que las empresas tuvieron una OPV organizada por alguno de los principales bancos de inversión, como Merrill Lynch, Morgan Stanley o el Credit Suisse First Boston. Los bancos de inversión se harían cargo de los Roads House, giras por un número de ciudades donde los ejecutivos de una empresa se reúnen con los inversores potenciales antes de una OPV, para estas empresas que estaban a punto de salir a bolsa, los empresarios visitaban los fondos mutuos y los fondos de pensiones y a los administradores de otros depósitos en efectivo. Sobre la base de la demanda, los bancos de inversión fijaban el precio de las acciones a 19, 23 grados 31 dólares y tal vez un 20% de las acciones en circulación de las empresas se llegaban a vender. A menudo, el precio de las acciones al final de la negociación del primer día sería de tres o cuatro veces el precio de la OPV. El PUM, en el precio de las acciones tras el primer día de negociación anunciaba que los precios de las acciones aumentarían. Durante los últimos años de la década de 1990 una proporción extremadamente alta de nuevas emisiones de acciones experimentaron estos grandes, PUMs, de precios el primer día de cotización. Los, PUMs, en los precios dieron pie a muchas nuevas ofertas en acciones. Dow en 36.000, Dow en 40.000, Dow a 100.000. En 1999 se publicaron tres libros con títulos casi idénticos. Los temas que trataban eran casi idénticos, si los tipos de interés permanecían bajos y las ganancias corporativas seguían aumentando, entonces, finalmente, el índice Dow Jones de los precios de las acciones llegaría a niveles mucho más altos de los que nunca había llegado. La lógica era irrefutable, era más o menos una extensión del principio de Arquímedes que decía que podría mover el mundo si tuviera una palanca lo suficientemente grande. A largo plazo, el nivel de los precios de las acciones refleja tres factores, la tasa de crecimiento del PIB, el porcentaje de beneficios del PIB y la relación de los precios de las acciones con los beneficios corporativos o la relación precio-beneficio. El porcentaje que representan las ganancias dentro del PIB de Estados Unidos ha sido notablemente constante a largo plazo, en torno al 8, y la relación precio-beneficio ha estado en un promedio del 17. Los inversores continuamente eligen entre la compra de bonos y la compra de acciones. La tasa de interés de los bonos ha sido, en promedio, de un 5, los rendimientos de las ganancias de los bonos, la tasa de interés recíproco, por lo tanto, es 20. Los que pronosticaron el DAO a 36.000 creían que la relación precio-ganancia debería ser mucho mayor porque las acciones no eran mucho más arriesgadas que los bonos. Los objetos de la especulación. En las últimas décadas del siglo XX, los inversores especularon sobre todo en bienes raíces o acciones, en épocas anteriores los objetos de la especulación fueron más diversos. En el apéndice se puede encontrar una tabla detallada de los ciclos. La lista muestra la tendencia de estos objetos de pasar de unos pocos productos favorecidos, al inicio del período de observación, a una amplia variedad de activos y valores al final del mismo. La lista es parcial, pero da que pensar. ¿Qué probabilidad hay de que un desplazamiento de lugar a un impacto que inducirá a los individuos a invertir las ganancias de capital y, especialmente, las ganancias a corto plazo? Supongamos que la especulación desestabilizadora puede ocurrir en un mundo de personas que por norma general suelen ser racionales. A continuación, imaginemos un impacto, estas personas juzgan mal su repercusión. A continuación, supongamos un impacto, estas personas juzgan mal la repercusión de los impactos. Hay muchos impactos, sólo una proporción relativamente pequeña de impactos lleva a una manía especulativa. Uno de los interrogantes es si es posible que dos o más objetos de la especulación, tales como los inmuebles y los valores, sean propensos a estar involucrados antes de que el, o Bertrading, llegue a tener las dimensiones suficientes para dar lugar a una crisis. Consideremos varias ocasiones en las que dos o más objetos se han visto involucrados en la especulación. Las burbujas de la Sousea y la del Mississippi de 1720 estaban relacionadas y se nutrían de la expansión monetaria en Gran Bretaña y en Francia, que apoyaban una alta presión de la corriente especulativa. La especulación que empezó con los valores de la Compañía de los Mares del Sur y el Sbord Blade Bank en Inglaterra y con los de la Mississippi Company y los banques de Honla en Francia, se extendió con gran rapidez a otras empresas, mercancías, y tierras, muchas de estas otras empresas eran estafas. La Compañía de los Mares del Sur se vino abajo por su intento de eliminar las especulaciones rivales, entablando juicio bajo el Buble Act de junio de 1720 contra la York Buildings, la Lustrins y la Bells Copper. El esfuerzo tuvo un efecto boomerang. La extensión de la especulación de un objeto a otro, para generalizar la subida de los precios, ocurrió por el hecho de que los especuladores que vendieron acciones de los Mares del Sur cuando los precios se acercaban a su precio máximo, compraron acciones de bancos y de aseguradoras y casas de campo. Entonces el precio de la Tierra comenzó a moverse al compás de las cotizaciones de las acciones de los Mares del Sur. En el otoño de 1719 en Francia, los precios de las tierras subieron y los especuladores comenzaron a sacar sus beneficios de la burbuja de Mississippi. El auge de 1763 se basó exclusivamente en el gasto del gobierno durante la guerra y su financiación a través de cadenas de letras emitidas al descuento. La de Neufville Broters, cuya quiebra originó el pánico, vendía, mercancías, barcos y valores como tantas otras compañías holandesas, con cientos de miles de florines en pasivos aceptados contra los cuales rara vez se guardaban más de unos pocos cientos de florines en reservas en metálico. En cierta medida, lo que quizá contribuyó al descenso de las operaciones comerciales pudo ser una sequía sin precedentes en Inglaterra en 1762, con escasez de heno, carne, mantequilla y queso. La crisis de 1772 fue precipitada por la especulación, en Ámsterdam y Londres, sobre las acciones de la Stindia Company y por el colapso de la Airbank, Douglas, Erón y Cobalto. Aquí intervienen ciertos detalles complejos, incluyendo los reveses políticos de la Stindia Company y la restricción de su crédito por parte del Banco de Inglaterra, la práctica del nuevo Airbank, al que los bancos ya establecidos dejaron los préstamos incobrables, de tomar dinero prestado de Londres cuando sus letras aceptadas vencían, y la huida, en julio de 1772, de Alexander Fordice, que había perdido el dinero de su compañía vendiendo prematuramente las acciones de la Stindia Company. Cuando las acciones cayeron ese otoño, Clifford and Cobalto, el banco holandés que había encabezado un sindicato para intentar que aumentara el precio, se hundió. No obstante, estos fenómenos parecen superficiales. Una fuerte inversión en Gran Bretaña en viviendas, carreteras, canales y otras obras públicas, había puesto una gran presión sobre los recursos. Una fuente relata la caída de los precios del café desde 1770 hasta la crisis financiera de 1772-1773, pero esto no lo menciona Wilson, la fuente estándar, ni Aston, Clapham, o Buist. En 1793, varias causas, los bancos rurales, los canales, el reinado del terror, estimularon un flujo de capital inicial a Gran Bretaña, como también las malas cosechas. En 1799 hubo una sola causa, el tira y afloja del bloqueo. Contrariamente, la crisis de 1809 al 1810 tuvo, dos causas independientes, una reacción a la especulación en Sudamérica y una relajación seguida de una restricción del bloqueo continental. En 1815-1816 sobrevino un auge de posguerra en las exportaciones a Europa y Estados Unidos, que excedieron todas las posibilidades de venta, además de una bajada del precio del trigo. En 1825 se combinaron varios elementos, los canales, los bonos del gobierno de Sudamérica y las minas, a la crisis de mediados de la década de 1830 contribuyeron las exportaciones británicas, el algodón, la venta de tierras en Estados Unidos y el inicio de la manía del ferrocarril. La crisis de 1847 tuvo como origen la manía del ferrocarril, la enfermedad de la patata, una mala cosecha de trigo un año y una cosecha abundante el siguiente, y, a continuación, la revolución en Europa. Por ende, en la mayoría de las crisis importantes hay, como mínimo, dos objetos de especulación. Del mismo modo que los mercados nacionales estaban interconectados, también estaban interconectadas la especulación con las condiciones de créditos subyacentes. Pero cuando se origina una crisis como la de 1847, a partir de objetos tan dispares como son los ferrocarriles y el trigo, existe cierta base para afirmar que la crisis es accidental en su origen, a menos que la debilidad monetaria que la alimente sea sistemática. En Japón y en los países asiáticos, las burbujas en bienes raíces y acciones, en general, han ocurrido a la vez. En algunos países, especialmente los más pequeños, el valor de mercado de las empresas de bienes raíces constituye una proporción elevada del valor de mercado de todas las acciones como grupo. Cuando aumentan los precios de los terrenos, el valor de los activos propiedad de las empresas de bienes raíces aumenta, y el valor de mercado de las empresas de bienes raíces también se incrementa. Los inversores que han vendido las acciones de bienes raíces tienen dinero para invertir y es probable que inviertan gran parte de su dinero en efectivo en acciones de empresas que no participan en el negocio inmobiliario. Por otra parte, cuando los precios de bienes raíces aumentan, entonces es probable que haya un auge en el negocio de la construcción y que se incremente el valor de las empresas de la construcción. Las pérdidas de préstamos bancarios tienden a ser inferiores a la tendencia, cuando los precios inmobiliarios están en aumento. Y la relación simbiótica es simétrica, cuando bajan los precios de los bienes raíces, los precios de las acciones también disminuyen. Diferencias nacionales en lo que respecta al temperamento especulativo Una de las teorías es que los inversores de algunos países tienen una mayor tendencia a especular que los de otros. A pesar de la distinción de Ruth Benedict entre culturas, con los temperamentos apolíneos, equilibrados, y dionisíacos, orgiásticos, tal proposición es dudosa. Y a pesar de la inverosimilitud, muchos historiadores coinciden al decir que los bravanters tenían una fuerte predilección por los juegos de azar en el siglo XVI, y que aquellas decenas de miles de personas que emigraron a las provincias unidas tras el saqueo de Amberes en noviembre de 1576 y su asedio devastador en 1585 se llevaron esa predilección con ellos. En la República Holandesa, el instinto del juego de los banqueros, inversores, e incluso de la gente común mantenía una relación muy tensa con el sentido sobrio y abstemio de Calvino y los luteranos. Algo debe dar pie a la idea de que las instituciones bancarias dan más juego a la especulación en algunos países que en otros. Juglar, por ejemplo, afirma que las crisis francesas del siglo XVIII fueron menos abruptas y violentas que las de Gran Bretaña porque, después del asunto de Honla, en Francia se hacía menos uso y abuso del crédito. Una óptica diferente atribuye la experiencia francesa a una severa ley sobre las bancarrotas. Sea por las fuerzas educativas de la ley y las instituciones establecidas o por la tradición, en Francia prevalece un alto nivel de honradez en los negocios. El hecho de que los hijos se esfuercen durante años para pagar las deudas de sus padres, y que los notarios paguen los desfalcos de alguno de los suyos, en nombre de la profesión, aun careciendo de asociación personal con ellos, indica un criterio de cumplimiento de las obligaciones comerciales que no puede existir sin dejar su influencia en la prosperidad material de un pueblo. Puede resultar sorprendente que una nación cuyos soldados destacaban tanto por su brío en la guerra pueda ofrecer financieros y hombres de negocios que son la encarnación del conservadurismo en sus métodos, pero tales, a todas luces, el caso. El mismo autor continúa diciendo, Inglaterra es el país en el que el espíritu de la aventura y la especulación han hecho lo máximo para fomentar las crisis y depresiones. Un historiador ha sugerido que el pastoreo de ovejas y la minería contribuyó a un amor hacia los juegos de azar, y que los australianos, a partir de los descubrimientos de oro de 1851 a 1852, desarrollaron un amor particular por los juegos de azar, expresado tanto a través de las carreras de caballos como a través de la especulación de la tierra. Una opinión compartida es que Estados Unidos es, la patria clásica de los pánicos comerciales y financieros, presuntamente a causa de las arriesgadas operaciones bancarias. Esto fue observado en la década de 1830 por Michel Chevalier, que contrastó la moderación francesa con la especulación norteamericana, pero quien, no obstante, creía que esta última era todo un estímulo para la construcción de canales, ferrocarriles, carreteras, fábricas y pueblos. La carta número 25 de su epistolario de América a Francia está dedicada por entero a una discusión sobre la especulación, todo el mundo especula sin cesar con todas las cosas. Desde el MEN hasta el Río Rojo, en Arkansas, Estados Unidos se ha convertido en una inmensa Rueck in Campo y, el Wall Street de la burbuja del Mississippi. En parte, los orígenes se encuentran en las instituciones permisivas. Pero también en otros países es fácil hallar puntos de vista numerosos y contradictorios en el lado de la demanda. La nación francesa es prudente y económica, la inglesa es emprendedora y especulativa. Francia no ha dado, como Escocia, muestras de prudencia, sus nervios son extremadamente susceptibles e impresionables en materia de crédito. El carácter de esta nación, Gran Bretaña, reside en llevarlo todo al exceso la virtud, el vicio. Después de 1866, se dijo que los alemanes habían sido presas de una nueva arrogancia, aunque solo sobrepasaron a los franceses, en perpetrar estafas en la bolsa y en horrores especulativos. Morgenstern señala diez pánicos en Francia, excediendo en dos incluso a Estados Unidos, lo cual, no resulta sorprendente dado el carácter inestable de la política francesa. Con toda seguridad, esto se refiere más a los desplazamientos que al gusto por la especulación. Contrastemos, sin embargo, la opinión de un financiero francés que afirma que, los franceses aman el dinero no por las posibilidades de acción que abre, sino por las rentas que garantiza. O consideremos dos puntos de vista, a nivel de debate arbardiale, entre un francés novelesco y un inglés en 1931. William Bertillon, Inglaterra no es más que un árbol de Navidad para los que empujan valores. Los nobles lores se sentarían en el consejo de administración de cualquier compañía si les pagasen un par de libras por ocupar el asiento. Y el público. Loco o idiota. Dios mío, jamás oí hablar de gente así, a excepción quizá de algunos campesinos en Besarabia o los negros de Camerún, que creen en lo que creen. La magia. Emprende cualquier tipo de negocio que parezca totalmente imposible y se lo tragarán. Este Ward, Inglaterra es el banquero del mundo. Y aún no ha ido jamás a la quiebra, no señor. Mantiene su palabra, esa es la razón. Nada de, nada de esa especulación que se ve en la bolsa de acciones norteamericana. Todos los Tom, Dick y Harry tratando de amasar una fortuna, como en Francia. Hay un empate. El temperamento especulativo puede variar según los países. Los niveles de especulación también pueden variar en un país determinado según oscilen los estados de ánimo entre el júbilo o la depresión nacional. 4. Alimentando el fuego, la expansión del crédito. Axioma número 1, no puede haber inflación sin un rápido crecimiento del dinero. Axioma número 2, no puede haber una burbuja inmobiliaria sin el rápido crecimiento del crédito. Las manías especulativas crecen rápidamente a través de la expansión monetaria del crédito. La mayoría de los aumentos en la oferta de crédito no dan lugar a una manía, pero prácticamente todas las manías se han asociado con un rápido crecimiento en la oferta de crédito a un determinado grupo de prestatarios. En los últimos 100 años, los aumentos en el suministro de crédito han sido proporcionados en parte por los bancos, y en parte por el desarrollo de nuevos instrumentos financieros. La manía de los bulbos de tulipán en el siglo XVII se produjo porque los vendedores de los bulbos concedieron créditos a los compradores. Honla tenía su banque generale, después, la banque royale, como su fuente de crédito, mientras que la compañía de los mares del sur dependía del Svord Bladebank. En 1763 la expansión del crédito en Holanda fue financiada por el Wiesel-Ruiterich, o cadenas de letras de complacencia, una especie de cheques de pago diferido, de un comerciante a otro. La manía del canal británico de 1793 fue alimentada por el gasto facilitado por los préstamos de muchos bancos rurales de reciente creación a los empresarios que estaban desarrollando los canales. En muchos casos, la expansión del crédito fue resultado del desarrollo de sustitutos para las formas tradicionales de dinero. En los Estados Unidos, en la primera parte del siglo XIX, la innovación fue que las letras de cambio, piensen una vez más en cheques posdatados, reemplazaron a la plata en el comercio triangular entre los Estados Unidos, China y Gran Bretaña. Estados Unidos tuvo un déficit comercial bilateral con China, y China tuvo un déficit comercial bilateral con Gran Bretaña. Anteriormente, los Estados Unidos compraban la plata de México, que era enviada a China para financiar el déficit comercial de Estados Unidos, a continuación, la plata era enviada a Gran Bretaña para financiar el déficit comercial de China. La innovación institucional consistió en que los comerciantes estadounidenses enviaban letras de cambio que especificaban que el pago de las importaciones de China se efectuarían en libras esterlinas, los chinos luego embarcarían estas letras a Gran Bretaña para financiar su déficit comercial. Los costos de transacción involucrados en los pagos transfronterizos mediante letras de cambio eran mucho más pequeños que los que debían efectuarse al enviar plata. El resultado de esta innovación fue que la plata se quedó en los Estados Unidos, de modo que el suministro de dinero estadounidense no se redujo. El auge de la década de 1850 se construyó sobre descubrimientos de oro, sobre la formación de bancos en Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos, y sobre la institución de una cámara de compensación en Nueva York y la extensión de la que ya existía en Londres. El incremento en el número de cámaras de compensación llevó a la mayor utilización de crédito en las transacciones entre los bancos que eran miembros de estas cámaras, los desequilibrios de pago entre ellos se resolvían mediante la transferencia de certificados de la Cámara de Compensación Bancaria, un nuevo tipo de dinero. La expansión del crédito en Gran Bretaña en 1866 fue resultado del aumento de préstamos por parte de las recién creadas sociedades anónimas de corredores de letras de cambio y pagares. El auge producido en Europa Central descansaba sobre los pagos en oro en la indemnización franco-prusiana, la creación del Makler Banken, banco de brokers, en Alemania, que se extendió a continuación a Austria, y del Bau Banken, bancos de construcción, en Austria, que lograron introducirse en Alemania. Una de las muchas vías institucionales para la expansión de crédito que se dieron en Francia en 1882 se basaba en un sistema quincenal de compensación de las transacciones bursátiles que proporcionaba crédito a los especuladores a través de un sistema de pagos atrasados llamado reportaje. Los compradores de acciones tenían hasta 14 días de plazo para pagar sus compras, de hecho, conseguían préstamos sin intereses hasta la fecha de pago, aunque puede que el valor de los préstamos se viera reflejado en los precios pagados por las acciones. Del mismo modo la expansión del crédito en el mercado monetario de corto plazo en Nueva York ayudó a financiar el auge del mercado de valores a finales de 1920. El catalizador de la expansión del crédito en los Estados Unidos en 1893 fue la acuñación de monedas de plata para el suministro de dinero de Estados Unidos, en 1907, el aumento de la oferta de crédito se dio como resultado del aumento de préstamos por parte de las compañías fiduciarias. En los años anteriores y posteriores a la Primera Guerra Mundial, el desarrollo del patrón oro condujo a una expansión de la base de crédito internacional, de modo que un mayor volumen de comercio internacional podía ser financiado con la reserva existente de oro monetario. El rápido aumento de la cuota de crédito en los Estados Unidos en la década de 1920 contribuyó a que aumentara el número de personas que tenían en propiedad un automóvil, los aumentos dramáticos en el número de automóviles y otros bienes duraderos llevó a un rápido crecimiento de la demanda de arreglos de pagos escalonados. Después de la Segunda Guerra Guerra Mundial, el desarrollo de los Certificados Negociables de Depósito, CDS, contribuyó a la expansión del crédito. En la década de 1870 los bancos austríacos habían desarrollado un nuevo instrumento financiero, el Cassens Chain, que pagaba intereses, la expansión de la demanda de estos instrumentos dio lugar a un aumento en la oferta de crédito y, por lo tanto, a un aumento en el gasto. En los años 1950 y 1960 los grandes bancos de Estados Unidos adoptaron la práctica de la gestión de la responsabilidad, que significaba que el crecimiento de sus préstamos ya no dependía de los incrementos en sus depósitos, sino que financiaban sus préstamos mediante el endeudamiento en el mercado monetario interbancario. La gestión de activos y pasivos permitió a los bancos ser mucho más agresivos en la gestión del crecimiento del crédito. Una forma excepcional de expansión del crédito bancario, se produjo en Kuwait entre 1977 y 1982 cuando las acciones y bienes raíces se compraban y vendían en el Sokal Manak, la bolsa, Kuwait y con cheques posfechados. Finalmente, el valor de estos cheques en circulación aumentó a miles de millones de dinares, cerca de 100 millones de dólares estadounidenses. El valor de los cheques posfechados firmados por los compradores de las acciones y los bienes raíces era mucho, mucho más grande que sus depósitos bancarios. Los vendedores de las acciones y bienes raíces aumentaron su gasto a medida que iban incrementando su riqueza, tenían la esperanza de que habría dinero en las cuentas bancarias de los pagadores cuando llegaran las fechas de vencimiento de los cheques que habían recibido de la venta de acciones y bienes raíces. En julio de 1982 algunos vendedores trataron de cobrar los cheques cuando llegó la fecha y descubrieron que en las cuentas bancarias de los compradores no había fondos para pagar los cheques. Estos ejemplos sugieren que la expansión del crédito es un desarrollo sistemático que se ha mantenido durante varios cientos de años mientras los participantes en los mercados financieros tratan de reducir los costos tanto de las transacciones como de la retención de liquidez y los saldos monetarios. La forma que toma cada suceso puede parecer accidental, la sustitución de aceptaciones comerciales por plata para pagar a China, o el desarrollo de los depósitos en el mercado de eurodivisas porque los límites establecidos impidieron que los bancos de Estados Unidos aumentaran los tipos de interés que podían pagar por los depósitos en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos. El desarrollo de nuevos instrumentos de crédito en ocasiones se produce en respuesta a los cambios en los arreglos institucionales. La expansión monetaria es sistemática y endógena más que aleatoria y exógena. Durante los auges económicos la oferta monetaria, definida como medio de pago, aumenta, y la cantidad existente de dinero se utiliza de manera más eficiente para financiar tanto el incremento en la actividad económica, como las compras de bienes inmuebles y de valores. Los esfuerzos de los bancos centrales por limitar y controlar el crecimiento de la masa monetaria en parte se ven compensados por el desarrollo de nuevos y cercanos sustitutos para el dinero. Estos esfuerzos tienen una larga historia, incluyendo la reanudación de pagos en especie y la vuelta a la convertibilidad de las monedas nacionales en oro después del fin de las guerras. La desmonetización de los fondos de metálicos menores, inicialmente el cobre fue desplazado por la plata y, posteriormente, el papel monetario de la plata fue eclipsado por el oro, fue un esfuerzo para obtener un mayor control sobre la oferta monetaria. Los bancos centrales quisieron hacerse con el monopolio de la emisión de billetes, restringiendo y finalmente eliminando el derecho de los bancos privados, los rurales y los bancos en forma de sociedades anónimas, privados, a acuñar moneda. La legislación y la costumbre limitaron la cantidad de fondos en depósito que se podía emitir contra las reservas líquidas, esta práctica se inició poco después de proclamarse la Banca Act de 1844 y continuó con la aplicación de los requisitos por el Sistema de Reserva Federal con respecto a las reservas, no sólo contra la demanda y los depósitos a plazo fijo, como estaba expresado en la Reserve Act Original de 1913, sino también, en último término, contra los certificados de depósito y los endeudamientos por parte de los bancos estadounidenses en sus sucursales en centros financieros extraterritoriales, incluyendo Londres. El proceso es de Sisypho, un perpetuum mobile, la historia del dinero es una historia de continuas innovaciones, para que la oferta existente de dinero pueda ser utilizada de manera más eficiente y para desarrollar sustitutos próximos al dinero que eludan los requisitos reglamentarios que se aplican a la creación de dinero. El mercado de depósitos de eurodivisas surgió en la década de 1960 como medio de acabar con las regulaciones impuestas a los bancos de Estados Unidos por la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, los depósitos en dólares estadounidenses producidos por las sucursales de los bancos de Estados Unidos en Londres y otros centros en el exterior no estaban sujetos a la fijación de tipos de interés máximos, a los requisitos de la Reserva, ni a las primas de los seguros de depósitos. Las firmas de corretaje de valores de Estados Unidos desarrollaron unos fondos del mercado monetario que constituían un sustituto cercano a los depósitos bancarios en los años 1970 y pagaron los intereses sobre estos depósitos, los depósitos no estaban garantizados por ninguna agencia gubernamental de los Estados Unidos, por lo menos no lo estuvieron hasta la crisis financiera en el otoño de 2008. Escuela monetaria contra escuela bancaria. En la historia de la teoría monetaria, se ha librado una continua batalla entre dos corrientes distintas, la escuela monetaria y la escuela de banca, sobre cómo gestionar el crecimiento de la oferta monetaria. Los defensores de la escuela monetaria abogaron por un límite firme sobre la expansión monetaria para evitar la inflación. Los partidarios de la escuela de banca creían que el aumento de la oferta monetaria no daría lugar a la inflación, siempre y cuando correspondiera con un aumento en las transacciones comerciales. La misma distinción en la ideología y el análisis económico separaba a los que creían en una divisa fuerte de los populistas de la década de 1890, a los primeros les preocupaba la inflación, a los mientras que los últimos creían que los precios no iban a cambiar, siempre y cuando la actividad económica se incrementara. El debate entre estos dos puntos de vista en cuanto a la gestión del crecimiento de la oferta monetaria ha continuado durante al menos 300 años. La escuela monetaria quería una regla sencilla que fijase la tasa de crecimiento de la oferta monetaria en un 2, un 4 grados un 5%, del mismo modo que los monetaristas actuales. La discusión de Biner sobre la controversia decimonónica es sucinta. La escuela monetaria también tendía a minimizar o a negar la importancia del crédito bancario en otras formas que no fueran los billetes como factor que afecta a los precios o, como en el caso de Torrens, a afirmar que las fluctuaciones en los depósitos estaban estrechamente gobernadas por las fluctuaciones de la emisión de billetes. Sentían un vehemente deseo de disponer de una sencilla regla automática y no pudieron hallar ninguna que fuera adecuada para gobernar las operaciones generales de crédito del banco. También tenían objeciones de carácter la Iset-Fa y de referentes a la ampliación del control legislativo del sistema bancario más allá de lo absolutamente imprescindible. Ni la escuela monetaria ni la escuela de banca prestaron mucha atención a la expansión de crédito no bancario. El Banco de Ámsterdam, fundado en 1609, emitió billetes contra los depósitos de metales preciosos, en efecto, estos billetes eran recibos de almacén y las cantidades de estos billetes fueron atados uno por uno a los depósitos en metal. Inicialmente, el Banco de Ámsterdam no expandió el crédito, posteriormente, en el siglo XVIII el banco aumentó sus préstamos en su esfuerzo por rescatar a la compañía de las Indias Orientales holandesas durante la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa. El Banco de Ámsterdam fue también un biselbank, bisel en holandés, Betzsel en alemán, donde se pagaban letras de cambio. Los comerciantes mantuvieron depósitos en el Banco de Ámsterdam, para cumplir con las letras presentadas para su cobro. Los depósitos de metales preciosos permitieron al Banco de Ámsterdam ganar señoreaje, un tipo de beneficios, cuando producían las monedas y pagaba un tipo de interés bajo sobre los depósitos. En 1614 el Ayuntamiento de Ámsterdam estableció un banco de préstamos, H.U.Y.A.S. Van Lening, que permitió a los comerciantes establecer su propio crédito de manera eficiente, aunque no actuaba como prestamista activo. Este crédito creado por los comerciantes llevó a una expansión excesiva de la biselruiterij, cuando la cadena de letras de cambio se rompió en 1763 debido a que uno de los comerciantes no tenía el dinero para pagar una letra que iba a vencer, el banco de Neufville quebró. El Riksbank sueco, fundado en 1668, tenía dos departamentos, un banco de cambio perfilado a semejanza del banco de Ámsterdam, Bieselbank, y un banco de préstamos, Linebank. Estos dos departamentos presagiaron la Banca Act de 1844 en Gran Bretaña, que fue un compromiso entre las dos escuelas, un departamento de emisión que emitía billetes de banco contra depósitos de monedas o lingotes, por encima de una emisión fiduciaria específica que representaba la deuda del gobierno, y un departamento de operaciones bancarias, que concedía préstamos y descuentos hasta un múltiplo de sus reservas de billetes de banco emitidos por el departamento de emisión. El establecimiento del departamento de emisión significó una victoria para la escuela monetaria, la cual había criticado la concesión de préstamos y la emisión de billetes del banco de Inglaterra durante el período de suspensión del patrón oro después de 1797. La defensa del banco de Inglaterra era que la concesión de estos préstamos no llevaba a un aumento de la inflación porque financiaban el comercio. El establecimiento del departamento de operaciones bancarias constituyó una victoria para aquellos que estaban de acuerdo en que una expansión del crédito ayudaría a financiar la fase ascendente inicial en las primeras etapas de una recuperación. El punto de vista de la escuela monetaria que la expansión del crédito finalmente conduciría a la inflación, era correcto. La opinión de la escuela de banca de que se necesitaba un aumento en la oferta de crédito en el inicio de una expansión económica también era correcta. La opinión de la escuela monetaria de que los descuentos debían estar limitados a las aceptaciones que tuvieran relación con las actuales transacciones comerciales pasó a conocerse como la doctrina de los real bills. Cuantas más oportunidades de hacer negocio había, mayor era el alcance para el descuento, y más aumentaba la oferta monetaria y, finalmente, mayor era la tasa de inflación. Las cuestiones políticas centrales, una vez ha empezada una expansión del crédito, se centran en si será posible decretar un punto límite, y si este límite podrá venir determinado por una regla automática. El problema es que es más fácil definir el dinero que medir la cantidad real de dinero. Walter Bajeot escribió, a los hombres de negocios ingleses no les gusta la cuestión del dinero. Se sienten perplejos a la hora de definir el dinero, saben cómo contar, pero no qué contar. El hecho es que cada vez que las autoridades estabilizan o controlan una cantidad de dinero, m, ya sea en volumen absoluto o siguiendo una línea predeterminada de crecimiento, en los momentos de euforia se producirá más dinero y sus sustitutos cercanos. Si la definición de dinero se fija en términos de activos líquidos concretos, la euforia podría llevar a la monetarización del crédito en nuevas formas que no se pueden definir, la cantidad de dinero definida de la forma antigua no crecerá, pero su velocidad aumentará, la velocidad se define como gasto total o renta nacional dividida por la oferta monetaria. El debate giraba en torno a si se debía definir el dinero como m1, moneda más depósitos a la vista ajustados, m2, igual a m1 más depósitos a plazo fijo, m3 formado por m2 más títulos del gobierno altamente líquidos, o alguna otra designación. El proceso parecía interminable, por muchos mi que se fijen, durante los auges económicos el mercado creará nuevas formas de dinero y sustitutos para evitar el límite. En Gran Bretaña, la Comisión Radcliffe afirmó en 1959 que en una economía desarrollada hay un abanico infinitamente amplio de instituciones financieras, y, muchos activos de alta liquidez que son óptimos sustitutivos del dinero, fáciles de conservar, y únicamente inferiores cuando llega el momento de efectuar un pago. La Comisión Radcliffe no utilizó el concepto de velocidad monetaria porque, no hallaba razón alguna para suponer, o experiencia en la historia monetaria para indicar que hay un límite a la velocidad de circulación. Lo que más interesaba a la Comisión era la sugerencia de que se llevara a cabo un intento de sustituir el control tradicional de la oferta monetaria por un complejo de controles de un amplio abanico de instituciones financieras, esta perspectiva no sería muy bien acogida salvo como último recurso, no sólo a causa de sus cargas administrativas, sino porque un mayor crecimiento de nuevas instituciones financieras haría que la situación escapara continuamente del control de las autoridades. Los economistas han debatido durante más de dos siglos qué elementos deberían incluirse en el dinero. Una opinión es que la definición más apropiada es la que ofrece la correlación más fuerte con los cambios en la actividad económica. La medición de la actividad económica es relativamente ambigua. La identificación de las variables monetarias que tienen la mayor correlación con la variable de la actividad económica puede cambiar con el tiempo y difiere de un país a otro. En el lenguaje común, billetes de banco significa billetes de banco en circulación, papel moneda. Sin embargo, parecería que algunos escritores incluyen bajo el mismo encabezamiento los cheques y los pagarés, si es que no incluyen también los préstamos y los depósitos, la cursiva es del texto original, en su medida monetaria. Esta cuestión fue claramente expuesta por John Stuart Mill. El poder adquisitivo de un individuo en un momento determinado no se mide por el dinero que tenga en su bolsillo, independientemente de si con dinero queremos dar a entender el metal o si incluimos los billetes. Este consiste, en primer lugar, en el dinero que tenga en su poder, en segundo lugar, el dinero que tenga en el banco y todo el que le adeuden y pueda reclamar, en tercer lugar, cualquier crédito que pueda tener. Un enfoque consiste en incluir todos los activos al medir la masa monetaria. Pero, en teoría, la cuestión es la planteada por Mill. ¿Cuánto crédito pueden manejar hogares, empresas y gobiernos en un momento dado? Las cifras definitivamente variarán ya que el acceso al crédito depende de si se satisfacen ciertas condiciones, lo cual es probable que sea más fácil en los periodos de euforia que en otras ocasiones. Pero en teoría, lo que queremos saber, como Mill, es que crédito podría solicitar en un momento determinado una familia, compañía o gobierno, y esto variará dentro de una amplia gama, debido a que el acceso al crédito depende de que se satisfagan ciertas condiciones y que tanto los hogares como las empresas estén en mejores condiciones de satisfacer estas condiciones en los periodos de euforia. Los bancos y otros prestamistas a menudo han ampliado las líneas de crédito a empresas y a prestatarios familiares, pero la cantidad de crédito disponible por debajo de la línea límite en cada momento puede requerir que los prestatarios satisfagan los requisitos específicos. Tengamos en cuenta el rápido crecimiento de los depósitos en dólares estadounidenses en Londres y otros centros bancarios extraterritoriales, en las décadas de 1960, 1970 y 1980, que fue una respuesta a los aumentos en los tipos de interés de estos depósitos en relación con los tipos de interés sobre los depósitos bancarios en Nueva York, Chicago y Los Ángeles, que estaban sujetos a límites legales. Los bancos que vendieron estos depósitos en el exterior utilizaron los fondos para hacer préstamos en dólares estadounidenses a las empresas estadounidenses y a las no estadounidenses que de otra forma tal vez hubieran ofrecido desde una de sus oficinas dentro de Estados Unidos. Era igual de probable que las empresas que obtenían préstamos en dólares estadounidenses de los bancos extranjeros en Londres gastaran estos fondos en Estados Unidos que si hubieran obtenido los préstamos en dólares estadounidenses en Nueva York o en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Debían incluirse en la oferta monetaria de Estados Unidos los depósitos en dólares estadounidenses producidos en Londres y en otros centros bancarios extraterritoriales. La línea de crédito con garantía hipotecaria es una innovación financiera reciente, los bancos y los prestamistas se ofrecen a prestar a los propietarios una cantidad que puede ser igual al valor de la equidad en sus hogares o, en algunos casos, una cantidad ligeramente mayor. En un periodo anterior los préstamos que utilizaban la equidad en una casa como garantía se conocían como segundas hipotecas, una línea de crédito con garantía hipotecaria representa un préstamo potencial hasta que el dueño de la casa retire dinero de la línea disponible, mientras que la segunda hipoteca es un préstamo real. La disponibilidad de líneas de crédito con garantía hipotecaria significa que los propietarios de viviendas economizan sobre sus valores en dinero o dinero potencial, los hogares ejercen un tipo de gestión activo pasivo como la que los bancos desarrollaron hace 30 o 40 años, y el aumento de estas líneas de crédito conlleva a un aumento en el nivel de gastos con la misma cantidad monetaria. El poder adquisitivo de los hogares no puede ser fácilmente extrapolable a la de un país, ya que un aumento en la cantidad del crédito otorgado a un individuo puede o no restar de la cantidad de crédito disponible para los demás, en función de las instituciones bancarias y el alcance de la euforia. Como escribió un novelista respecto al crédito. Bendito crédito. El fundamento de la sociedad moderna. ¿Quién dirá que esta no es la época de la confianza mutua, de la confianza ilimitada en las promesas humanas? Esta es una condición peculiar de la sociedad moderna que hace posible que todo un país reconozca instantáneamente la razón y el significado de la familiar anécdota periodística que pone lo siguiente en boca del especulador en tierras y minas, hace dos años yo no valía un céntimo y ahora debo dos millones de dólares. La base de estas generalizaciones es el desarrollo histórico de los sustitutos cercanos del dinero que llevaron a aumentos en la cantidad de crédito y en el gasto total. De una extensa lista, nos ocuparemos tan solo de las letras de cambio, el dinero a la vista y el patrón oro. Pero el análisis podría muy bien aplicarse también a los billetes bancarios, los depósitos bancarios, las cámaras de compensación bancaria, los bancos especializados, por ejemplo, las banques daffaires, el maclerbanken o el baubanken, las compañías fiduciarias, los CD negociables, el mercado de euro dólares, el crédito a plazo, las tarjetas de crédito, las cuentas en EOV doble, etc. La calidad de la deuda. Las agencias de calificación crediticia se establecieron para clasificar la calidad de la deuda de los prestatarios individuales, empresas, gobiernos e incluso la de los hogares. La taxonomía de la deuda empresarial de Minsky se divide en tres partes, basadas en la relación entre los flujos de caja a los prestatarios de sus actividades operativas y sus pagos de servicio de la deuda proyectados. Las finanzas de cobertura, se dan cuando el dinero en efectivo derivado de las actividades operativas de una empresa es más grande que el dinero en efectivo que se necesita para realizar los pagos de servicio de la deuda programados. Las finanzas especulativas, tienen lugar cuando el dinero en efectivo derivado de las actividades operativas de la empresa es lo suficientemente grande como para permitir a la empresa pagar los intereses de su deuda de manera puntual, sin embargo, la empresa tendría que pedir un préstamo para conseguir el dinero para pagar el capital sobre los préstamos vencidos ya sea en parte o en su totalidad. Las finanzas Ponzi, se producen cuando el dinero en efectivo derivado de las actividades operativas de la empresa no es lo suficientemente grande como para pagar todos los intereses devengados por la deuda de manera puntual. Las empresas que participan en las finanzas Ponzi o bien tendrán que pedir prestado o bien tendrán que vender activos para obtener el dinero para pagar los intereses. Esta distinción entre finanzas Ponzi y finanzas especulativas es comparable a la utilizada en la documentación de las finanzas públicas entre un balance fiscal primario, que implica la relación entre el impuesto del gobierno y otros ingresos y sus pagos totales excluyendo los destinados a intereses. Un gobierno con un déficit fiscal primario no tiene suficiente dinero proveniente de sus ingresos fiscales para afrontar la totalidad de los pagos de interés que tenga programados en ese momento. Minsky enfatizó la calidad de la deuda al calibrar la fragilidad de una estructura financiera, los términos, especulativo, y, Ponzi, destacan por su fragilidad. Las implicaciones del término, finanzas Ponzi, son que la empresa tal vez no sea capaz de hacer sus pagos de servicio a deuda de forma puntual, a menos que se produzca un, milagro. Una torre de deudas contraída para financiar operaciones de riesgo es inherentemente inestable. Los compradores de casas en California, Nevada y Arizona que usaron hipotecas de alto riesgo esperaban que el aumento de los precios de la propiedad sería suficiente para que pudieran pedir préstamos contra el aumento en el patrimonio neto de sus casas para conseguir el dinero para pagar los intereses. Y eso mismo esperaban sus prestamistas. El modelo expuesto en el capítulo anterior hace hincapié en que en periodos de euforia económica la cantidad de la deuda aumenta porque los prestamistas y los inversionistas se vuelven menos adversos al riesgo y más dispuestos, o menos no dispuestos, a hacer los préstamos que antes parecían demasiado arriesgados. Durante la desaceleración económica, muchas empresas experimentan un aumento menos rápido en sus ingresos que lo que habían previsto, con el resultado de que algunos de los que habían estado en el grupo financiero de cobertura se desvían hacia el grupo de las finanzas especulativas, mientras que algunas empresas que habían participado en el movimiento de finanzas especulativas pasan al grupo de finanzas Ponzi. Los tipos de interés de estos bonos por lo general estaban entre 3 y 4 puntos porcentuales por encima de los tipos de interés de los bonos que habían sido calificados en una de estas calificaciones de inversiones. Muchos de los bonos basura habían sido, ángeles caídos, emitidos por las empresas cuando sus circunstancias económicas habían sido más favorables, por lo que tenían una calificación de crédito. Una serie de contratiempos llevaría a una reducción en la calificación de crédito y, finalmente, al grado de inversión más bajo, un contratiempo más y las agencias de calificación de riesgos moverían a la empresa al grado de no inversión o calificación especulativa. A muchas instituciones financieras las autoridades reguladoras les prohíben tener bonos que se encuentren debajo del grado de inversión, y una vez se cruza ese límite, estos bancos y compañías de seguros se ven obligados a vender todos esos bonos, acto seguido, los tipos de interés sobre estos bonos aumentaron de forma pronunciada. El discurso de venta era que los compradores de los bonos basura, por decir, de una cartera diversificada de estos bonos, tenían un chollo, porque el margen de intereses adicionales sería más que suficiente para cubrir las pérdidas cuando uno o varios de estos bonos se derrumbara debido a que los prestatarios se declararan en quiebra. La innovación en los años 1970 y 1980 fue que Drexel Burnham Lambert, en aquel momento un banco de inversión de tercer nivel, comenzó a emitir bonos basura, conocidos en los círculos más educados como bonos de alto rendimiento, el cerebro de esta innovación fue Michael Milken. Las empresas que emitieron estos bonos tenían que pagar altos tipos de interés para atraer compradores. Muchas empresas emitieron bonos basura para obtener el dinero para financiar compras apalancadas, a menudo los altos ejecutivos de una empresa intentaban comprar la totalidad de sus acciones que cotizaban en bolsa. O tal vez una empresa emita bonos de alto rendimiento para conseguir el efectivo para adquirir la empresa B antes de que la empresa B obtenga el dinero para comprar la empresa Alteza. Y esos son los hechos indiscutibles. Lo que sí está en discusiones y algunas transacciones en las que Milken había hecho el underbriting eran ilegales o poco éticas. Los críticos más educados afirman que muchas de las empresas que compraban los bonos basura eran cajas de ahorro y otras instituciones de ahorro y aseguradoras, los gerentes y los propietarios de algunas de estas empresas habían utilizado a Drexel como underbriter para recaudar el dinero para poder comprar la propiedad y el control de varias empresas. Las instituciones de ahorro cautivas se basaban en la garantía de los depósitos del gobierno de Estados Unidos, ofrecían altos tipos de interés y utilizaban el dinero de la venta de los depósitos para comprar los bonos basura donde Drexel había actuado como underbriter. Alrededor de la mitad de las empresas que habían emitido los bonos basura a través de Drexel Burnham Lambert se declaró en quiebra y, como consecuencia, las instituciones de ahorro incurrieron en grandes pérdidas, muchas de las instituciones que actuaron como mercado principal para los bonos de alto rendimiento quebraron causando pérdidas de decenas de miles de millones a los contribuyentes americanos. Pero todo era legal. En un libro profético, Henry Kaufman criticó el aumento de todo tipo de deudas, de los consumidores, del gobierno, hipotecas, y empresas, incluyendo los bonos basura, Kaufman argumentó que la calidad de la deuda se reducía a medida que la deuda iba aumentando. Félix Roatín, un distinguido agente financiero, director de la oficina de Estados Unidos de la Zarfres, dijo que los Estados Unidos era un casino de bonos basura. Sin embargo, los propietarios de los bonos basura estaban recibiendo unos tipos de interés mucho más altos que los propietarios de los bonos tradicionales, al menos por un tiempo. En la desaceleración económica de finales de 1980 y principios de 1990, muchas de las empresas que habían emitido bonos basura se declararon en quiebra. Una nueva serie de estudios demostraron que los propietarios de los bonos basura perdían, como promedio, un tercio de su dinero y que los otros tres o cuatro puntos porcentuales de los ingresos por intereses anuales de estos bonos no eran suficientes para compensar las pérdidas en los bonos en suspensión de pagos. El gran número de fracasos entre los emisores de bonos basura era consistente con la taxonomía de Minsky, muchos de estos bonos habrían estado en su grupo especulativo cuando se emitieron inicialmente. Cuando la economía de Estados Unidos entró en una recesión, los ingresos en efectivo se redujeron, y los bonos se habrían desplazado al grupo de Ponzi. Un milagro económico habría sido necesario para evitar la suspensión de pagos. Lo barato acabó saliendo muy caro. Las letras de cambio Las letras de cambio eran las reclamaciones de pago futuro escritas por un vendedor de mercancías y eran una modalidad de financiación. El vendedor proporcionaba un crédito de 90 grados 120 días a los compradores para facilitar las ventas. Con frecuencia, estas letras de cambio se descontaban a través de bancos que proporcionaban dinero en efectivo en forma de billetes o monedas al titular de las cuentas y, más adelante, en el siglo XIX, en forma de depósitos bancarios. A menudo se utilizaban las letras de cambio directamente para efectuar pagos. El librador la pasaba y lo mismo hacía el receptor. La letra era ahora dinero. Una vez que el vendedor de mercancías había recibido una letra de cambio por parte del comprador, el vendedor transfería la letra a otra persona como pago. Cada destinatario de una letra añadía su nombre a la letra, de la misma forma en que se endosa un cheque, en algunas letras había cinco o diez endosantes. La letra es ahora dinero. Aston dice que a pesar de que algunas de las partes de la cadena debían ser hombres de dudoso crédito, la letra seguía circulando como si fuera un billete de banco. En la primera mitad del siglo XIX, algunas letras por una cantidad tan baja como 10 libras esterlinas circulaban con 50 o 60 nombres en ellas. Las costumbres de pago diferían. En Lancashire, los billetes de banco no eran de la grado general y la oferta monetaria consistía aquí, a principios del siglo XIX, en monedas y letras de cambio. Debido al incremento en el uso de letras de cambio para realizar pagos, la circulación de los billetes del Banco de Inglaterra disminuyó en 9 millones de libras esterlinas entre 1852 y 1857, a pesar de que la demanda de dinero aumentó. Los depósitos de cinco bancos londinenses aumentaron de 18 millones de libras esterlinas a 40 millones. Sin embargo, el volumen medio de letras de cambio en circulación creció durante el mismo periodo de 66 a 200 millones de libras esterlinas, de acuerdo con las estimaciones contemporáneas de Newmatch. Inicialmente, las letras de cambio eran emitidas en relación con transacciones específicas y la cantidad de la factura se correspondía con el valor exacto de la venta. Posteriormente, el vínculo entre la venta de bienes y la emisión de una letra de cambio se relajó. En 1763, en Suecia, las letras de Carlos y Claes Grill, del Indegren en Londres, no podían identificarse con cargamentos especiales, que con frecuencia se realizaban en rápida sucesión, pero se giraban cuando la compañía necesitaba dinero, generalmente cuando la empresa tenía que pagar a los acreedores. De ese modo el crédito de una casa o de un individuo se separaba gradualmente del de las transacciones concretas y la letra se había convertido en una, letra de complacencia, o una IOU o pagaré. Algunos economistas se oponían firmemente a, la letra de complacencia, porque creían que era de calidad inferior a las letras comerciales autoliquidables puesto que no era seguro que las empresas que emitieron las letras tuvieran el dinero en efectivo para pagar a los dueños cuando éstas vencieran. Sin embargo, durante un tiempo en el que los precios disminuyeron, los méritos de la letra comercial de calidad mayor eran exagerados, ya que los compradores de bienes tal vez no tuvieran el dinero en efectivo para hacer frente a sus obligaciones por no haber podido sacar un beneficio de los bienes vendidos La ratio de deuda que representa la letra con respecto al patrimonio o riqueza del deudor es una medida más significativa de la calidad del crédito. Como dijo Franklin, la carta de crédito es sumamente conveniente en los negocios, porque puede disponerse de una suma elevada más fácilmente, es más ligera para el transporte, se puede ocultar en un espacio menor y, por lo tanto, es más segura para viajar o guardar, y se valora notablemente en otros muchos aspectos. Los bancos son los cajeros generales de todos los caballeros, comerciantes y grandes negociantes. Esto confiere a las letras un crédito, así, en Inglaterra jamás son menos valiosas que el dinero y en Venecia y Ámsterdam generalmente lo son más. La afirmación de que en Inglaterra las letras jamás fueron menos valiosas que el dinero, es optimista, pero la eficacia de las letras cuando valían tanto como el dinero es clara. Durante la primera mitad del siglo XIX, se desarrolló un continuo debate para determinar si las letras de cambio eran, dinero, un, medio de pago, o, poder adquisitivo. Los miembros de la escuela monetaria convinieron que sólo era necesario controlar los billetes de banco y no era necesario controlar o limitar las letras de cambio ni los depósitos bancarios. Era probable que surgieran problemas cuando la ratio de deuda que representaba la letra con respecto al patrimonio del deudor quedara fuera de control, cosa que a menudo sucedía en periodos de euforia. El giro de letras en cadena era infeccioso. Adam Smith lo describió como práctica comercial habitual, que podía ser exagerado con facilidad, a gira a cargo de B, B a cargo de C, C a cargo de D, y así sucesivamente, cosa que incrementa la cantidad de crédito disponible para el uso. El vicio de las letras de complacencia era, según Habtray, su, uso para la construcción del capital fijo cuando la necesaria oferta de ahorros bona fide a largo plazo no se puede obtener del mercado de inversiones. Habtray afirmaba que se abusó del sistema especialmente durante la crisis de 1866 en Londres y de 1907 en Nueva York. Cada endosante en la letra era responsable por el pago completo. Ya hemos señalado que la quiebra espectacular de la de Neufville en 1763, que provocó un pánico en Hamburgo, Berlín y, en menor medida, Londres, además de Ámsterdam, fue el resultado del desenmarañamiento de una cadena de descuentos particularmente impresionante. Si uno de los bancos de la cadena de bancos que endosaron la letra quebraba, la cadena se colapsaba y podía arrastrar hacia abajo tanto a los buenos nombres, los que tienen una ratio de deuda razonable en relación con el capital, como a los malos. Con las letras de complacencia, los comerciantes que tenían un capital propio limitado, podían adquirir el uso, al menos temporalmente, de considerables volúmenes de fondos prestados, uso que podían tratar de ampliar a largo plazo porque a menudo se renovaban al vencer. A principios del siglo XIX, durante el período de tiempo que el patrón oro se suspendió, no había necesidad de preocuparse de los impactos de la expansión del crédito sobre el valor de la libra. Sir Francis Baring sabía de empleados que no valían 100 libras esterlinas a los que se concedían descuentos de 5.000 a 10.000 libras. El, frenesí de la especulación, durante esta etapa tuvo una gran influencia sobre la escuela monetaria. En 1857, Humboldt, un contable londinense, informó tener conocimiento de la existencia de compañías con un capital inferior a 10.000 libras esterlinas y obligaciones de 900.000 libras y afirmó que aquello era un buen ejemplo. Durante el mismo auge, en Hamburgo, Schaff le informó sobre un hombre que tenía un capital de 100 libras y aceptaciones por valor de 400.000 libras sin pagar. Long Term Capital Management pidió prestado más de 125.000 millones, su capital era de 5.000 millones. Su razón de apalancamiento de 25 a 1 era muy superior que los de casi todos los demás fondos de cobertura, que por norma general tenían una ratio de menos de 10 a 1. Sin embargo, en el siglo XVIII, según Wirt, muchas compañías especulaban por cantidades 10 o 20 veces superiores a su capital real durante el auge de 1763. Lehman Brothers tenía un capital del 3% en los años anteriores a su colapso, y tendía a transferir parte de sus activos a los afiliados al final de cada mes, para reducir sus niveles de apalancamiento. Las letras de complacencia o de financiación podían dar lugar a una expansión excesiva del crédito. De vez en cuando algunos nombres ficticios eran introducidos en la cadena para hacer que parecieran más solventes. Por otra parte, dichas letras fueron escritas por cantidades extrañas para sugerir la existencia de una transacción comercial. En ocasiones hubo reclamaciones, por ejemplo, porque los bancos alemanes recurrieron a los bancos holandeses y estadounidenses al detenerse los préstamos de EE. UU, que los bancos sabían que era papel financiero disfrazado de letras comerciales. Titularización. La titularización contribuyó a la burbuja de bienes raíces en Estados Unidos entre 2002 y 2006, los bancos de inversión crearon nuevos valores respaldados por activos Asset Bucket Securities, ABS, que eran reclamos sobre el interés y capital de valores con atributos similares que habían sido colocados en fideicomisos. Las hipotecas, deudas de tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles fueron titulizados. Morgaje Bucket Securities, MBS, eran un tipo de ABS, eran mucho más líquidos que las hipotecas individuales que se encontraban en el fideicomiso. Además, fueron una manera de que las empresas pudieran diversificar los riesgos del crédito que tenían las hipotecas individuales. Debido a estas ventajas, la oferta de crédito para las hipotecas era mucho más grande. Dinero a la vista. La expansión en el uso de dinero a la vista fue importante antes del crash de 1882 en Francia, que se trató de la clásica manía financiada por dinero a la vista, o dinero que los brokers tomaban prestado de los banqueros on call, es decir, por un solo día, en francés, reports. Los corredores de bolsa utilizaban el dinero para financiar sus carteras de valores de un inventario de acciones y anticipaban que podrían renovar día tras día sus préstamos de un solo día. La Unión General era un banco fundado por Eugne Bontox, un ingeniero que había trabajado con Rochil y luego emprendió operaciones rivales en Austria, Serbia y el sudeste de Europa. Una Unión General e anterior, fundada en 1875, no tuvo éxito. Bontox inauguró la suya en París en 1878, al tiempo que Francia se sumergía en un auge basado en los ferrocarriles, los bancos y el canal de Suez. El auge conoció su punto máximo en diciembre de 1881, el crack sobrevino en enero de 1882. El interés de Bontox, que era católico, había fracasado por sus propios errores como prestamista o si había sido destruido por una conspiración de la clase dirigente de banqueros judíos y protestantes que se resistían a este, intruso. Esta cuestión escapa a nuestro interés, pero, ¿para qué conste?, Bouvier emitió un veredicto escocés de, no demostrado. La Unión General e de Bontox tenía inicialmente un capital de 25 millones de francos, que aumentó en la primavera de 1879 a 50 millones de francos y por segunda vez en enero de 1881 a 100 millones, un tercer aumento, previsto para enero de 1882, habría elevado el capital a 150 millones. El capital inicial desembolsado solo ascendió a una cuarta parte. Con cada aumento de capital, se requería una prima sobre el valor nominal de 500 francos, a pagar por los inversores a las reservas del banco en respuesta al aumento del precio de las acciones en el mercado. Estas primas eran de 20, 175 y 250 francos respectivamente. Las acciones se registraban a nombre de los individuos que las compraban, aunque seguían debiendo tres cuartas partes del valor nominal por la compra de las acciones, sin embargo, aproximadamente la mitad de las 200.000 acciones originales circulaban en el mercado. Tanto en París como en Lyon, la negociación de obligaciones se canalizaba a través de liquidaciones quincenales. Un comprador pagaba inicialmente el 10%, tomaba prestado el 90% de un agente de change o agente de bolsa, quien, a su vez, lo tomaba prestado en el mercado de dinero a la vista. El dinero se invertía en reports a través de bancos, caises especiales, fondos especialmente creados por los bancos y otros inversores para este uso, e individuos. Lo que es más, un banco y caise podía favorecer a los agentes de bolsa que se especializaran en la negociación de unas acciones en particular. De esta manera, bancos como la Unión General y el Banque de Lyon et de la Loire, por no mencionar tres o cuatro bancos de éxito y espectacularidad mucho menores, creados durante el auge, podían costear sus propias acciones indirectamente. Cuando los cambios en los precios de las acciones eran modestos, los especuladores tenían pequeñas pérdidas y pequeñas ganancias, y los agentes de bolsa normalmente pagaban o recibían muy poco dinero. Si los precios de las acciones aumentaban, algunos especuladores retiraban su dinero del mercado. Entonces era necesario invertir más fondos. Supongamos que un especulador compraba una acción a 100, pagando inicialmente 10 y tomando 90 prestados. Si el especulador vendía la acción a 110 y sacaba sus 20 francos, 11 de los 20 francos que había sacado del mercado procedían del nuevo especulador y 9 francos tenían que ser reports nuevos, prestados del mercado de dinero a la vista. A medida que se incrementaron los precios de las acciones, los tipos de interés sobre el dinero a la vista, talks des reports, aumentaron para atraer nuevo capital, la tasa de interés sobre el dinero a la vista creció del 4 al 5% al final de 1880, al 8 a 10% en la primavera de 1881, y alcanzó el punto máximo del 12% en otoño de 1881. Cuando el precio de las acciones bajaba, los especuladores necesitaban más dinero para cumplir con el margen requerido. Si el especulador compraba una acción a 100 francos, con un pago inicial de 10 y 90 en reports, y el precio de la acción bajaba a 90, tenía que producir 9 francos más para cumplir con el margen requerido. Si el especulador estuvo completamente apalancado más temprano y no rellenaba los requisitos del margen requerido, el agente de bolsa vendía las acciones del especulador. Si el precio bajaba por debajo de 90 francos, el agente de bolsa, banco o individuo que le hizo el préstamo perdía dinero. Las acciones de la Unión General le subieron de 1.250 francos en marzo de 1881 a un punto máximo de 3.040 el 14 de diciembre, ya que la manía se aceleró. A continuación sobrevino un periodo de depresión, con cotizaciones a 2.950 el 10 de enero de 1882 y a 2.800 el 16 de enero. El 19 de enero cayó a 1.300 francos. A los brokers les faltaron 18 millones de francos ese día, ya que los especuladores no pudieron facilitar el dinero necesario para hacer frente a los requisitos del margen, y cuando llegó la fecha de la liquidación mensual, el 31 de enero, les faltaban 33 millones de francos. La banca de Lyonet de la Loire tuvo un colapso aún más espectacular, pasó de un punto máximo de 1.765 francos el 17 de diciembre de 1881 a 1.550 francos el 28 de diciembre, cuando sostenía sus propias acciones, a 1.040 francos el 4 de enero, a 650 francos el 10 de enero, y, finalmente, a 400 francos el 19 de enero, al día siguiente de cerrar sus puertas. La señal para el colapso fue el visto bueno que se le dio a Bontox para fundar un banque de crédit maritime en Trieste, que fue anunciado el 4 de enero de 1882. El golpe tuvo un efecto boomerán. Los inversores que se encontraban con pérdidas en la banca de Lyonet de la Loire vendieron sus acciones de la Unión Generale. La combinación de una especulación muy activa y un mecanismo de crédito que descansaba sobre el crédito bancario y personal reciclado mediante el mercado de préstamos de dinero a la vista, extendió el colapso entre bancos, caises, agentes de bolsa, individuos y negocios en cuestión de días. La actividad económica se vio afectada de manera negativa, antes del colapso de la bolsa, no a causa de un cambio en la oferta monetaria, sino porque en el punto máximo de la fiebre, el mundo comercial de Lyon se dedicó a especular con la Unión Generale. Comerciantes de la seda, manufactureros textiles, industriales, negociantes, comerciantes de mercerías, tenderos, carniceros, gente con ingresos fijos, porteros, zapateros. Un ingente capital se desvío de los negocios corrientes para su inversión en bolsa, bien en títulos, bien en dinero a la vista. Algunas de las características del crack del mercado de valores de Estados Unidos de 1929 fueron similares a los del colapso de los bancos franceses casi 50 años antes. La preocupación por la especulación y la disminución de la actividad económica al mismo tiempo que los precios de las acciones llegó a su punto máximo, se necesitaba más dinero para apoyar los precios de las acciones cada vez más altos, y había menos dinero disponible para la actividad económica. Otra similitud es que al alcanzar la bolsa su punto álgido, los préstamos a la vista de, todos los demás, como opuestos a los bancos neoyorquinos y los bancos de fuera de Nueva York, subieron de casi 2.000 millones de dólares a finales de 1926 a casi 4.000 millones de dólares dos años más tarde y a más de 6.600 millones de dólares el 4 de octubre de 1929. El crédito al margen era extenso. Las casas de corretaje podrían requerir que los compradores de acciones pagaran con una entrada del 10%, el 90% restante era prestado. Mientras tanto, los préstamos de los agentes de bolsa concedidos por los bancos de Nueva York disminuyeron de 1.600 millones de dólares en su punto máximo a finales de 1928 a 1.100 millones el 4 de octubre de 1929. Con el crack, todos los demás, y los bancos de fuera de Nueva York, sacaron fondos de dinero a la vista del mercado. Temían que la bolsa se cerrara como había sucedido en 1873, lo cual habría congelado los préstamos líquidos día a día que habían efectuado. En este punto, los bancos neoyorquinos aumentaron ligeramente sus préstamos a agentes de bolsa. Del mismo modo, en 1882, un consorcio de bancos de París, encabezado por la banca de Paris-et-de-Space-Bas, París-Bas, adelantó 18 millones de francos en cinco créditos a la Unión General e directamente, mientras que otro grupo, encabezado por la banca Rothschild, prestó 80 millones de francos a la compañía de brokers para que consiguieran pasar la liquidación de final de enero y para darles tiempo de organizar sus pagos. En ambas crisis, se produjeron muchas bancarrotas de agentes de bolsa, de clientes y, en 1882, de bancos y sus caises. Los bancos del mercado monetario central facilitaron el ajuste, pero en París, en 1882, no salvaron a la Unión General. En los Estados Unidos, la compra de acciones mediante constitución de un depósito, sobre el margen, fue frenada en los años 30 por una norma de la Reserva Federal que fijaba finalmente los requisitos del margen en un 50%. Las instituciones financieras no tuvieron problemas en darle la vuelta a esta regulación. El reglamento se aplicaba a los intercambios organizados de acciones, incluyendo la Bolsa de Nueva York, aunque no al Chicago Mercantile Exchange, que operaba con futuros sobre índices accionarios del Standard & Poor's 500, y donde el requisito del margen era del 10% sobre el valor de los futuros contratos. Los arbitrajistas vincularon los precios en dos mercados así que, a todos los efectos, eran un mercado. Un inversor que compraba un contrato de futuro sobre el S&P-500 en Chicago con un depósito del 10%, lo que en realidad estaba comprando eran acciones al contado en Nueva York con un depósito del 10%, cuando en Chicago subiera el precio de los futuros, los arbitrajistas venderían los futuros contratos y al mismo tiempo comprarían una cesta representativa de las acciones de las compañías que dominaban el índice. Entre las secuelas del colapso del 19 de octubre de 1987, hubo ciertas opiniones favorables a regular los mercados de Chicago y Nueva York a través de una única agencia, la Junta de Gobernadores del Sistema de Reserva Federal o la Securities and Exchange Commission, y también algunas ideas referentes a un mayor rigor en la regulación del depósito en el mercado de futuros, y otras partidarias de prohibir por completo la negociación de futuros sobre acciones. El patrón oro. Un tercer ejemplo de la expansión del crédito sobre una base monetaria fija es la representada por el patrón oro, que envolvía las reservas de los bancos centrales en activos líquidos denominados en libras británicas y en dólares estadounidenses. Esta práctica empezó antes de la Primera Guerra Mundial, aunque en ocasiones se ha pensado que estaba basada en las recomendaciones de Génova de 1922 y de la Delegación del Oro de la Liga de las Naciones. Esta innovación fue apoyada en gran medida por el gobernador Norman Montagu del Banco de Inglaterra, que pretendía ampliar las reservas de valores en el extranjero en libras británicas para proporcionar alivio a la balanza de pagos británica y especialmente a sus modestas reservas de oro. El auge en préstamos mundiales de 1913-1914 fue financiado por los incrementos en las reservas del Banco Central de Valores denominados en la libra británica, el franco francés y el marco alemán. De la misma forma en que es menos costoso utilizar billetes de banco y letras de cambio en lugar de monedas metálicas para hacer pagos, las carteras de oro monetario están dominadas por las posesiones de valores denominados en divisas de países con un mercado capital grande, siempre y cuando las condiciones financieras se mantengan estables. Estos activos son más fáciles de utilizar en transacciones, libres de la necesidad de transporte, protección y aquilatamiento, y de utilidad directa sin conversión en moneda nacional. Un país puede aumentar sus tenencias de activos de reservas internacionales mediante la venta de bonos en Londres o en Nueva York y luego usar los ingresos de dinero para comprar valores a corto plazo denominados en la libra esterlina o el dólar estadounidense. Dado que no es probable que las autoridades monetarias británicas o estadounidenses consideren el aumento de las tenencias extranjeras de valores líquidos denominados en sus monedas como razón para contraer su propia superestructura de crédito, estas transacciones conducen a una expansión del crédito. Los préstamos internacionales en el patrón oro pueden tener el mismo carácter inestable que aquellos en el patrón cambio oro. Antes de pedir dinero extranjero para utilizar como reserva para la expansión monetaria interna, los países pedían prestado oro. Durante el siglo XIX, las empresas estadounidenses y los gobiernos estatales pedían préstamos en Londres, durante las expansiones económicas, tanto para financiar las importaciones como para aumentar la base de oro del sistema bancario de los Estados Unidos. Las transacciones en oro ayudaron con la transferencia de bienes y servicios, los préstamos por oro permitieron a los prestatarios expandir el crédito sin inducir a contracciones del crédito en los países prestamistas. La inestabilidad del crédito y la gran depresión. La idea de que la especulación que desemboca en manías y cracks descansa sobre una inestabilidad inherente al crédito es bastante antigua. Alvin Hansen, al escribir sobre los ciclos económicos, trata ampliamente de ella en un estudio general sobre primeros conceptos, y en un capítulo sobre los economistas de mediados del siglo XIX, John Stuart Mill, John Mill y Alfred Marshall, titulado, Confianza y crédito. A juicio de Hansen, estos puntos de vista son obsoletos porque ignoran las decisiones de inversión y ahorro de las grandes compañías. Tal vez. Pero las teorías que conceden importancia a la inestabilidad del crédito subsisten hasta bien entrado el siglo XX. Havdrey es un economista clásico en esta línea, como Alteza Calle Pigou, cuyo libro Industrial Fluctuations, 1927, incluye un capítulo que trata sobre cómo hacer frente a los pánicos. La paradoja es que el papel de la inestabilidad del crédito comenzó a ser relegado a un segundo plano con la Gran Depresión de los años 30. La perspectiva monetarista de la Gran Depresión queda recogida en una monumental obra de Milton Friedman y Anna Schwartz. Ellos sostenían que la caída en picado de la actividad económica en la primera mitad de la década de 1930 fue el resultado de errores en la política monetaria cometidos por el sistema de la Reserva Federal, se centraron en el declive de la oferta monetaria desde agosto de 1929 hasta marzo de 1933. Cuando se tercia la cuestión del inicio de la depresión, se afirma que la oferta monetaria no aumentó en los años 1928 a 1929, y que disminuyó en un 2,6% desde agosto de 1929 hasta octubre de 1930, cuando debería haber sido aumentada para contrarrestar la debilidad en la economía. Friedman y Schwartz afirman que el crack del mercado de valores de octubre de 1929 tuvo muy poco o nada que ver con la intensidad del declive de la producción y que la depresión fue la consecuencia de las políticas nacionales en Estados Unidos, y que tenía solo una conexión tangencial con los movimientos de capital internacional, los tipos de cambio o la deflación en el extranjero. Durante mucho tiempo, su opinión sobre la depresión ha sido la dominante en Estados Unidos. Peter Temin desafió esta visión monetarista desde una óptica keynesiana. Preguntó si el declive en el gasto había sido el resultado de una disminución de la oferta monetaria o si, en lugar de eso, la disminución de la oferta monetaria había sido resultado del declive en el gasto, trató de decir cuál de los dos puntos de vista era el correcto, sobre una base de econometría sofisticada. Una gran parte del argumento de Temin se centraba en la cantidad de consumo real que se desviaba de los pronósticos de los niveles basados en la relación entre consumo, rentas, patrimonio y variables similares, que habría que especificar al pronosticar una tendencia, normal, de consumo. Además, examinó la relación entre el momento en el que se producían los cambios en la oferta monetaria y los cambios en los tipos de interés, si el aumento en el gasto precedía al aumento de la oferta monetaria, entonces los tipos de interés se debían incrementar, mientras que si el aumento de la oferta monetaria precedía al aumento del gasto, los tipos de interés debían disminuir. Puesto que los tipos de interés descendieron notablemente tras el crack de 1929, a excepción de los tipos de interés de los bonos de alto riesgo que se incrementaron debido a la mayor preocupación por el riesgo de impago, llegó a la conclusión de que la caída del gasto precedía a la disminución de la oferta monetaria. Temin también examinó los cambios en los saldos monetarios reales, la oferta de dinero nominal ajustado por cambios en el nivel de precios al consumidor, y llegó a la conclusión de que los saldos reales se incrementaron entre 1929 y 1931 de un 1 a un 18%, dependiendo de si se escogía M1 grado M2 y un índice al por mayor o índice de precios al consumidor. Las medias anuales redujeron aún más el movimiento, sobre la base de cifras mensuales y promediando M1 y M2, expresados como porcentajes o con relación a un año base, y de los dos índices de precios, la oferta monetaria no sólo no bajó, sino que en realidad aumentó en un 5% entre agosto de 1929 y agosto de 1931, si utilizamos el mismo mes para minimizar las influencias estacionales. Temin concluye que no existe prueba alguna de que el dinero ocasionara la depresión que hubo entre el crack de la bolsa y el abandono británico del patrón oro en septiembre de 1931. El análisis de Temin no ofrecía una explicación a la depresión aunque sí supuso un fuerte desafío a la visión monetarista. Un analista afirmó que el crack de la bolsa había llevado a los bancos a racionar el crédito a los prestatarios, empezando, de ese modo, la depresión, sin reducir la oferta monetaria. Otro sugirió que la caída en picado de los precios de las acciones había reducido la riqueza nominal y el consumo familiar, de manera implícita se asumió que a la disminución del consumo siguió la disminución en el valor real de riqueza. Estos argumentos ignoran la velocidad con la que decayó la producción industrial en 1929, situación que empezó cuatro o cinco meses antes del crack de la bolsa. La producción industrial cayó de 127 en junio a 122 en septiembre, a 117 en octubre, 106 en noviembre, y 99 en diciembre, la producción de automóviles descendió de 660.000 unidades en marzo de 1929 a 440.000 en agosto, 319.000 en octubre y 92.500 en diciembre. Estas bajadas eran demasiado grandes para que se pudieran explicar por cambios en la oferta de dinero disponible. Por el contrario, estas bajadas se explican más fácilmente por la inestabilidad en la oferta de crédito. Al subir los precios de las acciones durante los primeros diez meses de 1929, los fondos fueron canalizados desde el consumo y producción hacia el mercado de dinero a la vista, el crédito a la vista ascendió de 6.400 millones de dólares al final de diciembre de 1928 a 8.500 millones a principios de octubre de 1929. Lo que es más, los bancos de Nueva York primero y los de fuera luego, detuvieron la concesión de préstamos al mercado de valores y los demás sitios. Cuando se produjo el crack, el sistema de crédito se congeló de forma repentina. La concesión de préstamos para las importaciones cayó en picado, en parte debido a la abrupta disminución de los precios de las mercancías importadas. El debate entre los monetaristas y los keynesianos ignora la inestabilidad del crédito y la fragilidad del sistema bancario, y el impacto negativo sobre la producción y los precios cuando el sistema de crédito se paralizó debido a que el descenso de los precios de muchos productos básicos y bienes hizo que muchos prestatarios no pudieran hacer frente al pago de sus préstamos, cosa que explicaría los sucesos de las primeras etapas de la depresión de 1929. Esta opinión fue ignorada por casi todo el mundo, salvo por Minsky y Henry Simmons, el economista de Chicago que pensaba que la gran depresión fue ocasionada por la disminución de la confianza comercial que condujo, a través de un sistema de crédito inestable, a cambios en la liquidez con efectos en la oferta monetaria. Los puntos de vista de Henry Simmons quedaron expuestos en su obra Economic Policy for a Free Society, escrita tras la Segunda Guerra Mundial bajo la poderosa influencia de la depresión de los años 30. Recomendaba una reserva de divisas contra depósitos bancarios del 100% para evitar los cambios en los depósitos, provocados por los cambios en la voluntad pública de guardar divisas, y un esfuerzo vigoroso para acabar con la elasticidad del crédito en todos los demás puntos del sistema. Propuso restricciones en el crédito por plazo indeterminado y en los préstamos a plazo, a la vez que limitaciones de la deuda gubernamental de dinero sin intereses en un extremo del espectro y de la deuda a muy largo plazo, idealmente, obligaciones perpetuas, en el otro. Simmons defendía un sistema en el que todo el patrimonio financiero debería hallarse bajo la forma de acciones, sin contratos de dinero fijo, de modo que ninguna institución distinta de un banco pudiera crear sustitutivos efectivos del dinero. Le preocupaba el temperamento especulativo de la comunidad y la facilidad con que una toma y concesión de préstamos a corto plazo por parte de una entidad que no fuera un banco hacía vulnerable a la sociedad ante cambios en la confianza comercial. La propensión liberal de Friedman a dejar que las fuerzas del mercado determinaran la demanda y la oferta de diferentes tipos de valores financieros se oponía a las recomendaciones de Simmons, las cuales exigían la limitación del carácter del dinero y de los activos financieros. Friedman estaba seguro de que el control del crecimiento de la oferta monetaria evitaría ciclos económicos mayores y creía que no había necesidad de temer que el mecanismo de crédito no fuera estable. Aunque las propuestas positivas de Simmons fueran deseables, y hay serias dudas a este respecto, son una utopía y, por lo tanto, no son prácticas. Sin embargo, el diagnóstico de Simmons sobre la tendencia del sistema hacia la inestabilidad en el endeudamiento a corto plazo y su devolución es del todo acertado. En las últimas décadas, ha hecho su aparición otra opinión importante sobre las relaciones del dinero y la banca con la estabilidad económica, procedente de la escuela neoaustríaca, que pretende suprimir por completo el control del dinero y la banca. Este grupo, encabezado por Friedrich Ayken en Gran Bretaña, Roland Baubel en Alemania, y Richard Timberlake, Leland Yeager, Lawrence Witte, y George Selgin en los Estados Unidos, busca abolir la política monetaria activa. Cualquier banco, compañía o persona podría emitir, dinero, creen que el mercado será el que decida quién emite dinero bueno. Cada empresa competirá para asegurarse de que su dinero sea aceptado, así que el dinero bueno expulsará al malo. Witte defiende esta postura en base a la experiencia de los bancos escoceses que estuvieron desregulados entre la quiebra del Airbank en 1772 y la banca de 1845, que aplicaba la banca de 1844 a Escocia. Durante este periodo los principales bancos comerciales acumularon los billetes de los bancos menores, dispuestos a convertirlos en metálicos y creían que el suministro de billetes de banco emitidos por un banco determinado estaba aumentando con demasiada rapidez. Los grandes bancos actuaban como controladores informales de la oferta monetaria. Pero varias experiencias históricas, las cajas rurales en Inglaterra desde 1745 a 1835, la banca inestable de Michigan en la década de 1830 y la reciente experiencia de la desregulación bancaria en América Latina y especialmente en Asia Oriental, contradicen la opinión de que, el dinero bueno expulsa al malo. La inflación global de la década de 1970 fue el resultado de una combinación de la política monetaria expansiva de los Estados Unidos y de las políticas monetarias expansivas en Europa y Japón en el momento en que su gran superávit de la balanza de pagos llevó a un rápido crecimiento en sus tenencias de activos de reservas internacionales. Las tenencias de activos de reservas internacionales de los bancos centrales volvieron a aumentar rápidamente en la década de 1990 y finales de los años 90. Tres años más tarde, un economista francés, Pascal Blanquet, escribió sobre una burbuja de crédito estadounidense. En las mismas líneas, Graciela Kaminsky y Carmen Reynard culpan a los países extranjeros por la impresión de dinero y a los Estados Unidos por manejar una persistente balanza de pagos deficitaria. La cuestión principal es si un banco central puede frenar la inestabilidad del crédito y ralentizar la especulación para evitar su extensión peligrosa. Si las autoridades monetarias buscan algún sustituto para el suministro de dinero o de liquidez, o si se enfocan directamente en los tipos de interés, se pueden moderar o eliminar por completo el ascenso y el declive de la crisis. No hay una forma a priori de determinar si alguna política del banco central de mantener constante la oferta monetaria, de limitar la liquidez del mercado monetario, o de elevar la tasa de descuento a la primera señal de especulación eufórica, podría evitar las manías que conducen a las crisis. Los economistas no pueden llevar a cabo experimentos cuidadosamente controlados. Sin embargo, el peso de la evidencia histórica favorece la opinión de que una política monetaria algo diferente habría tenido auges moderados, aunque no los hubiera eliminado por completo. El Banco de Inglaterra fue severamente atacado por su ceguera ante una crisis que se avecinaba en 1839 y por su incapacidad para elevar los tipos de interés más pronto. De hecho, se dice que la opinión general de que había sido dilatoria, había sido la causa inmediata del Banco de 1844. En la década de 1850 el exceso de oro condujo a la disminución de los tipos de interés en 1852 y 1853. A partir de entonces los tipos de interés aumentaron, aunque no lo suficiente como para evitar la grave crisis de 1857. El número de letras de cambio en circulación siguió aumentando a medida que aumentaba el tipo de descuento, y se fue reduciendo a medida que iba cayendo, en lugar de responder a los cambios de política en la dirección contraria, la especulación basada en la creación de letras parece haber sido desinhibida por los aumentos en los tipos de descuento. Una proposición de mediados de 1850 fue que el Banco de Inglaterra debería variar su tipo de descuento a medida que sus reservas variaban, para que el público tuviera claro que esperar, una sugerencia que, según el Mervod, no demuestra comprensión de las transacciones del Banco de Inglaterra. En 1863 y 1864 el Banco de Inglaterra elevó los tipos de interés a un 9% en dos ocasiones, cosa que tal vez retrasó, aunque no impidió, el crack de 1866. La liquidación se completó en Francia en 1864, hubo dos conmociones en Gran Bretaña ese año, pero la deflación principal se atrasó. En julio de 1869 el Banco Nacional Austro-Húngaro elevó los tipos de interés, pero el aumento llegó demasiado tarde para prevenir un crack en el otoño de 1869, que fue un claro precursor del gran crack de 1873 en Viena. El banco elevó de nuevo su tipo de descuento en 1872, aunque Wirth dijo que el tipo de descuento era demasiado bajo. De forma similar, con la misma periodicidad y ausencia de resultados, a menos que precipitaran la crisis, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York elevó su tipo de descuento del 5 al 6% el 9 de agosto de 1929. En 1873, el Banco de Inglaterra cambió su tipo de descuento 24 veces y evitó las crisis financieras que se abatieron sobre Austria y Alemania en mayo y sobre Estados Unidos en septiembre. En noviembre, el tipo de descuento subió al 9% para evitar que los alemanes sacaran las libras esterlinas acumuladas en Londres como resultado de la indemnización franco-prusiana. Las fuentes secundarias no aclaran si esto constituyó una maniobra de éxito contra la posibilidad de crisis o si sencillamente hizo crecer la sensibilidad ante los movimientos de capital a corto plazo. En el pánico de 1907, la expansión preparatoria había implicado la concesión de préstamos en Nueva York por bancos de fuera en cantidades históricamente desconocidas, una combinación de dos de los métodos de expansión discutidos anteriormente, si es que se puede equiparar a los bancos de fuera prestando dinero a Nueva York con el patrón cambio oro. A falta de un banco central, Nueva York no pudo emprender ninguna acción discrecional sobre los tipos de interés. Los préstamos americanos llevaron a las exportaciones de oro de Londres y al incremento de los intereses, y el Banco de Inglaterra advirtió al mercado que más aceptaciones de letras financieras americanas constituían una amenaza para la estabilidad y eran mal recibidas. Esto frenó el auge, pero no logró evitar el pánico del hombre rico, de marzo de 1907 y el pánico a gran escala de octubre. Si los banqueros centrales fueran omniscientes y omnipotentes, tal vez hubieran podido manejar los tipos de interés y los requisitos de la Reserva Federal para estabilizar el sistema de crédito, entonces podrían corregir la inestabilidad de la oferta implícita en las infinitas posibilidades de expansión del crédito. Pero, no existen limitaciones positivas a la expansión del crédito individual. Los bancos centrales surgieron para imponer un control a la inestabilidad del crédito. El desarrollo de los bancos centrales a partir de la banca privada, cuya misión es hacer dinero, constituye un notable logro. En 1825, hubo consenso acerca de la división del trabajo entre los bancos privados y el banco central, los banqueros privados de Londres y las provincias financiarían el auge, mientras que el Banco de Inglaterra, financiaría la crisis. De ese modo el Banco de Inglaterra no sería culpado por la crisis. En Estados Unidos, que no tenía banco central desde 1837, los principales bancos neoyorquinos se encontraron en un aprieto, habiendo de escoger entre su función lucrativa, que les convertía en contribuyentes a la inestabilidad del crédito, y su función de custodia de los depósitos de bancos fuera de la ciudad que podrían ser retirados y también contribuir a la inestabilidad. Había un conflicto de intereses entre la preocupación del corto plazo con respecto a la rentabilidad y la preocupación del largo plazo con respecto a la estabilidad financiera, y un conflicto de intereses entre el bien privado y el público. Nadie decretó que los bancos neoyorquinos debían actuar de forma responsable por el interés público, no estaba claro que fuera o no fuera ventajoso para ellos hacerlo. El problema es general en la política, en los negocios y en los centros que deberían mirar por el interés público. 5. El momento crucial, cuando la burbuja está a punto de estallar. Cambio de expectativas. El modelo estándar de la secuencia de eventos que conduce a las crisis financieras es la de un impacto que provoca una expansión económica que se transforma en un auge económico, y entonces es cuando se desencadena la euforia, los precios de los activos aumentan rápidamente, mucho más rápidamente que el PIB o que ninguna otra medida de ingresos. Luego hay una pausa en la el ritmo de esos aumentos. Unos pocos inversionistas inteligentes o afortunados venden algunos de sus activos para depositar sus ganancias especulativas en algo seguro. La desaceleración de la subida de los precios de los activos puede inducir a que los demás tengan un enfoque más cauteloso. Es probable que haya angustia después de que los precios de los activos empiecen a bajar. El patrón es biológico en su regularidad. Es probable que haya pánico y que después del pánico haya un crack. Lord Overstone, el banquero británico líder de mediados del siglo XIX, vio un patrón similar y Walter Bajeot lo citó con aprobación, tranquilidad, mejora, confianza, prosperidad, excitación, sobrenegociación, convulsión, SIC, presión, estancamiento y finalmente de nuevo tranquilidad. Overstone identificó cinco etapas de euforia antes de la crisis financiera, o, utilizando sus palabras, antes de la convulsión. Según la teoría de las expectativas racionales, las expectativas de los inversores cambian más o menos instantáneamente en respuesta a cada impacto, y los inversores inmediatamente ven más allá de las repercusiones de cada impacto, ven el equilibrio de precios de los bienes raíces y las acciones y de los productos básicos a largo plazo. En contraste, visto desde el punto de vista de la historia financiera, las expectativas en ocasiones cambian lentamente y en ocasiones cambian de manera rápida, a medida que los distintos grupos se van dando cuenta, a veces en momentos distintos y otras veces más o menos al mismo tiempo, que las previsiones de precios y valores actuales en un futuro lejano difieren de la opinión que se tenía anteriormente de esos mismos precios y valores. El cambio en las mentalidades de los inversores, que va de la confianza al pesimismo, es la fuente de inestabilidad en los mercados de crédito, ya que algunos prestatarios, individuos además de empresas, se dan cuenta de que su endeudamiento es demasiado grande en relación con sus ingresos. Estos prestatarios se ajustan a sus nuevas percepciones sobre el futuro mediante la reducción de sus gastos para poder tener el dinero en efectivo para reducir su deuda o para aumentar sus ahorros. Puede que algunas empresas vendan sus divisiones y unidades operativas para conseguir el dinero para devolver los préstamos. Los prestamistas reconocen que tienen demasiados préstamos de alto riesgo y que buscan la devolución de los préstamos pendientes de los prestatarios más riesgosos y se muestran reticentes a renovar estos préstamos a medida que vencen y elevan las calificaciones crediticias para los nuevos préstamos. El periodo de estrés financiero puede durar semanas, meses o incluso varios años, o puede estar concentrado en unos pocos días. La crisis económica que siguió al colapso del mercado de valores de Estados Unidos en 1929 se prolongó durante cuatro años, hasta que un nuevo gobierno, más intervencionista llegó al poder. Japón estuvo sumido en problemas económicos durante más de diez años después de que las cotizaciones bursátiles y los precios de los bienes raíces comenzaran a declinar en enero de 1990. Por el contrario, Corea del Sur se recuperó de su crisis económica de 1998 a principios de 1999. La entrega de soberanía en Hong Kong a mediados de 1997 y su advenimiento como región económica especial de China coincidió con el inicio de la crisis financiera asiática, los precios de la propiedad disminuyeron de un 40 a un 50% durante los cinco años siguientes. La recesión que comenzó en los Estados Unidos en el año 2001 fue relativamente leve y breve, a pesar de que las cotizaciones bursátiles se redujeron en un 40% entre 2000 y 2003. Los Estados Unidos experimentaron una caída mucho mayor en la riqueza de los hogares en 2008 y 2009, los precios de los bienes raíces residenciales se redujeron en más del 30% y los precios de las acciones cayeron casi un 50%, antes de que tuviera lugar una recuperación parcial. Los precios de las propiedades comenzaron a declinar a finales de 2006 y el crecimiento económico fue positivo a lo largo de 2007 y en el primer semestre de 2008, el primer trimestre negativo fue el tercer trimestre de 2008, e incluso entonces el descenso fue moderado. Luego, el colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008 provocó un pánico y un crack. El sistema de crédito se congeló, los diferenciales de tasas de interés subieron, y la tasa Libor aumentó en 500 puntos básicos con respecto a la tasa de fondos federales, mientras que la propagación tradicional había sido de 10 a 20 puntos básicos. La combinación de una disponibilidad de crédito restringida y una cautela mayor en los hogares llevó a un descenso muy pronunciado en el PIB. Deberían los gobiernos intervenir para moderar el ciclo. Las políticas gubernamentales juegan un papel vital en la formación de expectativas. ¿Puede un gobierno evitar una crisis financiera aguando las expectativas que llevan a la euforia? El gobierno debería tratar de moderar los impactos de la caída de los precios de las acciones y de los bienes raíces y de los productos básicos después de que la burbuja haya implosionado. Bear Stearns, Fannie Mae y Fred Diemack, y Lehman Brothers. Una de las primeras señales de ajuste en los Estados Unidos al aumento extraordinario de los precios de la vivienda y al exceso de oferta de viviendas que se inició en el año 2002 fue un aumento en las quiebras de los corredores de hipotecas, que se inició en los últimos meses de 2006, estas empresas eran, intermediarios, y mayoristas que adquirían las hipotecas de los compradores de vivienda, después de indicar los términos de las hipotecas que iban a adquirir. Luego vendían las hipotecas a los bancos de inversión, que colocaban las hipotecas con términos similares en un fideicomiso que se utilizaría como garantía para la emisión de valores respaldados por hipotecas, MBS. Los bancos de inversión se reservaban el derecho de nuevamente, poner, estos préstamos a disposición de los corredores de hipotecas y los prestatarios dejaban de hacer sus pagos mensuales dentro de 12 grados 18 meses. A medida que los prestatarios se iban atrasando en sus pagos, los bancos de inversión devolvían estos préstamos hipotecarios a los corredores y pedían la devolución de su dinero, y las empresas que no pudieron pagar se declararon en quiebra. Los bancos de inversión acabaron con decenas de miles de millones de dólares en hipotecas fallidas después de que los corredores se declararan en quiebra. La combinación del incumplimiento de los pagos por parte de los que habían sacado préstamos recientemente para comprar una vivienda y el fracaso de las firmas hipotecarias bancarias condujo a una fuerte disminución en la oferta de crédito disponible para las hipotecas. El ritmo de compra de vivienda se redujo. Los promotores inmobiliarios que habían construido sus hogares en previsión de futuras ventas experimentaron un aumento en sus inventarios de propiedades sin vender, a medida que los precios de la vivienda se iban reduciendo. Los precios de la vivienda en algunos de los mercados regionales alcanzaron su punto máximo hacia el final de 2005, y en el nivel nacional a finales de 2006. La disminución en 2007 de casi el 15% dio lugar a una disminución dramática en la construcción de viviendas nuevas. La primera víctima importante fue Bear Stearns, dos de los fondos de cobertura apalancados que manejaba se estrellaron, y los inversores en estos fondos perdieron la mayor parte de su dinero. Luego hubo una corrida bancaria sobre Countrywide Financial, el mayor prestamista hipotecario de los Estados Unidos, a mediados de agosto de 2007. Al mismo tiempo, hubo una corrida bancaria sobre Northern Rock, que era el mayor prestamista hipotecario de Gran Bretaña. Ambas empresas se habían mostrado agresivas en sus esfuerzos por aumentar su cuota de mercado, ambas habían dependido del mercado de papel comercial para más del 30% del dinero que utilizaron para comprar los créditos hipotecarios. De hecho, habían estado vendiendo pagarés, y ou, a corto plazo a las empresas que tenían dinero extra, para conseguir el dinero para comprar más hipotecas. Countrywide Financial fue rescatado por el Bank Grados Farenheit América, que inicialmente hizo una inversión de capital a través de las compras de acciones preferentes y, posteriormente, adquirió Countrywide. Northern Rock fue rescatado por el Banco de Inglaterra, que inicialmente proporcionó liquidez, posteriormente, el gobierno británico adquirió acciones de la empresa y se convirtió en su accionista mayoritario. El siguiente acontecimiento impresionante fue las corridas sobre Bear Stearns en marzo de 2009, una por parte de los propietarios de sus acciones y otra por parte de los que tenían demandas a precio fijo sobre Bear y que se resistían o no estaban dispuestos a adquirir nuevas demandas sobre Bear ya que las que poseían vencieron. La Reserva Federal facilitó la adquisición de Bear por parte de J. Morgan Chase al estar de acuerdo en que se aceptaran hasta 29.000 millones de dólares en títulos de dudosa calidad propiedad de Bear. Fannie Mae y Fred Diemak, las dos grandes empresas patrocinadas por el gobierno, que tenían más de 50% del riesgo de crédito de las hipotecas de Estados Unidos, fueron, nacionalizadas, por el Tesoro de los Estados Unidos en la segunda semana de septiembre de 2008. Los propietarios de sus acciones ordinarias perdieron prácticamente todo su dinero. Los propietarios de sus acciones preferentes también perdieron todo, muchos bancos habían comprado estas acciones preferidas debido a que podían ser consideradas como parte de su capital requerido de nivel 1. Así, la quiebra de Fred Diem y Fannie supuso un golpe importante en el capital de otras instituciones financieras. La semana siguiente, Lehman Brotter se declaró en quiebra, porque el gobierno de los Estados Unidos había decidido que no quería, salvar a Lehman. Los funcionarios del gobierno dijeron que no tenían la autoridad para salvar a Lehman. Tal vez. O tal vez podrían haber encontrado la autoridad si realmente lo hubieran intentado. O podrían haber proporcionado algún tipo de asistencia financiera temporal para permitir que Lehman evitara la quiebra, mientras adquirían la autoridad legal para salvar a Lehman. La decisión de no, salvar a Lehman, desencadenó la crisis de crédito más masiva en los últimos 100 años, los diferenciales de crédito se dispararon. Un gran número de empresas diferentes dependían de la financiación a corto plazo para conseguir el dinero para comprar valores a largo plazo, y les resultó muy difícil, y costoso, refinanciar sus pagarés, y o u, vencidos. La decisión de no, salvar a Lehman, refleja que los funcionarios estaban preocupados por la indignación pública sobre el, rescate, de los banqueros ricos. Ellos, al igual que los funcionarios y los analistas en los últimos 200 años, creían que salvar a una gran empresa estimularía unos comportamientos de riesgo financiero en el futuro, en 10, 20 y 30 años. Entonces, el martes 14 de septiembre, el día después de la quiebra de Lehman, la Reserva Federal prestó 85.000 millones de dólares a AEG, el préstamo le dio a la Fed la opción de comprar el 79,9% de las acciones de AEG. La doctrina de él, demasiado grande para quebrar, había sido resucitada. La preocupación era que si AEG se derrumbaba, habría corridas sobre muchas otras instituciones financieras, y esta dramática demanda por dinero en efectivo llevaría al colapso del sistema financiero. La interacción entre la disminución de los precios inmobiliarios y las pérdidas de préstamos bancarios fue inevitable y previsible, aunque la identidad de las empresas que se verían azotadas, no se podría haber predicho. Sin embargo, aquellas empresas que habían aumentado rápidamente su participación en el mercado, Countrywide, Northern Rock, Washington Mutual, lo habían hecho sobre una base de fondos a corto plazo prestados en los mercados mayoristas, y eran más vulnerables a las corridas que los prestamistas que dependían casi exclusivamente de los depósitos para el dinero para comprar hipotecas. Los fondos del mercado monetario, creados principalmente por casas de corretaje como una alternativa a los depósitos garantizados por el gobierno, estaban sujetos a corridas, y el Tesoro de los Estados Unidos extendió de manera precipitada su capa de cobertura de seguros de depósitos a estas empresas. La cuestión principal es cuántos de estos acontecimientos eran previsibles como respuesta a la caída de los precios inmobiliarios. Era inevitable y previsible, por tanto, que el valor neto de millones de hogares disminuyera a medida que los precios inmobiliarios caían. Varios millones de estos hogares tenían sus, hipotecas al revés. Debían por sus préstamos hipotecarios unas cantidades mayores que el valor de mercado de sus casas. Millones de personas abandonaron estas propiedades, dejando a los prestamistas con pérdidas. Advertencias. Una propuesta es que un gobierno debe dar a conocer o publicar sus propias previsiones, si piensa que sabe más que los especuladores. De ese modo, el gobierno podría calmar las preocupaciones o temores de los inversionistas, haciendo pública esa información. Muchas personas dentro del gobierno tienen opiniones sobre las perspectivas económicas y financieras, pero estas a menudo son opiniones opuestas, de modo que sólo se podría desarrollar una, visión gubernamental, si alguien, el primer ministro, el gobernador del Banco Central, el ministro de Finanzas, forjara un consenso. El registro histórico ofrece poco apoyo a la idea de que las declaraciones de los funcionarios del gobierno han tenido un gran impacto a la hora de amortiguar la euforia. En algunos casos una advertencia puede ser suficiente, pero en otros, estas advertencias no suelen ser suficientes para evitar nuevos aumentos en los precios de los activos. No hay muchas posibilidades de que los inversores y especuladores presten atención a las advertencias de un funcionario del gobierno cuando los precios de los activos están aumentando a tasas anuales de 20 a 30% al año. Las primeras advertencias de este tipo que se han registrado se realizaron alrededor de 1825. Aunque muchos autores han considerado el buble act de junio de 1720 como una advertencia de Robert Valpole y del rey Jorge II contra la especulación, el objetivo primordial de esa legislación fue reprimir a los competidores de la Compañía de los Mares del Sur, porque las otras burbujas estaban drenando dinero en efectivo que la Compañía de los Mares del Sur quería y necesitaba. El buble act, que se había fortalecido en 1749, dificultó tanto hacer estafas como empezar negocios legítimos, y no fue derogado hasta el siglo XIX. Las autoridades bancarias comenzaron a advertir sobre los auges especulativos en el siglo XIX. En la primavera de 1825, el primer ministro Canning, el ministro de Hacienda, Lord Liverpool, Sir Francis Baring, y W. Reveréndum C. Kuyok en T. Scotsman avisaron sobre los excesos de la especulación. La advertencia contribuyó a la crisis, pero la crisis probablemente era inevitable. En medio del pánico y el crack de diciembre de 1825, Lord Liverpool no rescató a los especuladores, porque nueve meses antes había dicho que no lo haría. En 1837, el presidente de la Cámara de Comercio, J. Paulette Thompson, criticó mordazmente el espíritu de especulación prevalente, que difería del de 1825 en que las personas estaban invirtiendo en su propio país en lugar de hacerlo en el extranjero. En el otoño de 1837 el espíritu de juego cruzó el canal, y las autoridades belgas y francesas trataron de reprimir la especulación, prohibiendo la cotización de los precios de los billetes y de los títulos de las empresas. Sus esfuerzos resultaron inútiles, la especulación había ido más allá del estrecho marco de la bolsa y de los no profesionales tales como los rentistas, e incluso, las mujeres y los extranjeros, estaban participando en ella. Las cámaras de comercio de Lieja, Berbier, y Amberes condenaron la especulación bursátil. El rey belga se negó a constituir un banco propuesto, el Mutualité Industrielle. La inversión sufrió una desaceleración más bien como resultado de una disminución en la actividad económica y no como respuesta a las declaraciones de la administración y a la creación de negocios. En julio de 1839, Lamartine en la Cámara de Diputados de Francia, habló en contra de la especulación y, especialmente, advirtió acerca de las garantías de los valores de ferrocarril. El único indicio de que la condena oficial de la especulación podría haber sido efectiva fue por parte de un observador francés, que comentó sobre la crisis de 1857. En marzo de 1856, el ministro del Interior inició una acción legal en contra de ciertos estafadores. El emperador Napoleón III felicitó a Odeballé, el autor de Les Maniers d'Argent, que trataba las dudosas prácticas financieras con severidad. El Senado aprobó las leyes. El Banco de Francia subió la tasa de descuento al 10%. Napoleón III publicó una carta en el Emoniteur, el 11 de diciembre, en la que indicaba que el gobierno prestaría apoyo solamente para las catástrofes que escaparan a la anticipación humana. Según Dormeson, la exuberancia especulativa disminuyó y la memoria de la crisis de 1857 refleja una cierta gloria en el comercio francés. Sin embargo, Rosenberg llegó a la conclusión de que las advertencias habían llegado demasiado tarde. Las restricciones por parte del Banco Nacional de Austria en 1869 produjeron una «gran crisis», que resultó ser un minicrack en comparación con la que siguió en 1873. Las advertencias y las revelaciones de Eduard Lasker, un miembro del Parlamento alemán, que en febrero de 1873 había expuesto las conexiones escandalosas entre el gobierno prusiano y su Ministerio de Comercio y los concesionarios ferroviarios, no tuvo un impacto significativo en la represión del sentimiento especulativo. Más oportunas fueron las advertencias emitidas por la revista The Economist en 1888 contra los compromisos de compra de cédulas, los bonos de los terrenos argentinos. En abril The Economist dijo que «los bonos podrían convertirse en un valor muy inadecuado». En la actualidad todos los bienes inmuebles de Río de la Plata han visto sus precios inflados, pero la aparición de dificultades financieras podría fácilmente hacerlos invendibles. Luego, en mayo, un colapso del auge en el sector inmobiliario, que es fácilmente concebible, seguramente deprimiría severamente el valor de las cédulas. Las advertencias demostraron ser ineficaces. Más memorable es la declaración profética de Paul Balburg, socio de Kuhn, Loebi Cobalto. Y uno de los fundadores del sistema de la Reserva Federal, que en febrero de 1929 advirtió al público estadounidense de que los precios de las acciones estadounidenses eran demasiado altos y que mostraban síntomas parecidos a los del pánico de 1907, su declaración siguió a una declaración similar del presidente de la Junta de la Reserva Federal. Los inversores se detuvieron brevemente y luego volvieron a aumentar los precios de las acciones. La ineficacia de la declaración de Greenspan, presidente de la Reserva Federal, sobre la exuberancia irracional, en diciembre de 1996 por el alto nivel de los precios de las acciones de Estados Unidos se ha señalado anteriormente. En agosto de 1999, Greenspan informó de que la Fed consideraría el nivel de precios de las acciones cuando pusiera las tasas de interés después de que la tasa de descuento se hubiera incrementado en un 0,25% en agosto. Una vez más el mercado de valores apenas se dio cuenta. Si los precios de los bienes raíces y de las acciones continúan aumentando a pesar de estas advertencias, entonces parece que las advertencias carecen de credibilidad. Puede que los analistas económicos sepan, o al menos crean que saben, los valores de equilibrio a largo plazo de los bienes raíces y de las acciones, pero su capacidad de predecir cuando los precios del mercado se moverán de vuelta hacia estos valores medios a largo plazo en lugar de alejarse de ellos es más bien modesta. Roger Babson vendió las acciones de sus clientes en 1928 y pareció hacer el ridículo durante más de un año, ya que los precios de las acciones seguían aumentando. El problema del tiempo es complejo. Si las autoridades gubernamentales quieren que sus advertencias sean eficaces, deben proporcionar sus declaraciones de precaución con suficiente antelación para evitar algunos de los excesos que se dan en la época de euforia, y lo suficientemente tarde como para que las declaraciones sean creíbles. Una metáfora de un expresidente de la Reserva Federal es que las autoridades se muestran reticentes a retirar la ponchera de la fiesta justamente cuando la fiesta está empezando, debido a las reacciones públicas adversas. La tradición moderna es que los bancos centrales desarrollan sus políticas monetarias para moderar los aumentos en el nivel de precios al consumidor u otro tipo de índice de nivel de precios, las metas de inflación, se convirtieron en su nuevo mantra. La cuestión de fondo es si los bancos centrales deberían ignorar los aumentos en los precios de los bienes raíces y de las acciones si están muy por encima de sus valores de equilibrio a largo plazo. Por lo general ha sido inútil intentar convencer a los especuladores únicamente a través de declaraciones. Dificultades financieras. Las dificultades son ampliamente discutidas en relación con las crisis financieras. El término es impreciso, uno de sus significados es un estado de sufrimiento y el otro es una situación peligrosa. La dificultad comercial refleja la primera definición, las dificultades o problemas financieros la segunda. La dificultad comercial implica que los precios, la actividad económica y la rentabilidad han disminuido, y que muchas empresas mercantiles e industriales se han ido a la quiebra, o están en camino de irse a la quiebra. Las dificultades financieras de una empresa individual significan que se está incurriendo en pérdidas significativas y que existe una probabilidad bastante seria de que no tengan suficiente dinero para pagar los intereses devengados por la deuda de acuerdo con un programa acordado. El pánico de crédito en los últimos meses de 2008 condujo a un fuerte descenso en las ventas de automóviles, y tanto General Motors como Chrysler se declararon en bancarrota. Las dificultades financieras para una economía también tienen un significado prospectivo e implican la necesidad de hacer ajustes económicos, puede que las empresas estén al borde de la quiebra y que los bancos puedan necesitar capital adicional para compensar la disminución de capital, que es el resultado de las pérdidas por préstamos excepcionalmente grandes. El gobierno de los Estados Unidos desarrolló un programa de más de 700 mil millones de dólares llamado el Troubled Assets Relief Program, Programa de Alivio de Activos Problemáticos o TARP por sus siglas en inglés, que pondría dinero a disposición de los bancos y de otras firmas financieras. Muchos proyectos de inversión se estancan debido a que los desarrolladores no pueden obtener el dinero necesario para completar la construcción. Otras palabras empleadas para designar el intervalo transcurrido entre el fin de una euforia y el inicio de lo que los escritores clásicos denominaron revulsión y descrédito, en otras palabras, crack o pánico, son inquietud, aprensión, tensión, escasez, presión, incertidumbre, condiciones ominosas, fragilidad. Otras expresiones más coloridas son una fea caída del mercado o una atmósfera fragorosa. Las metáforas atmosféricas son especialmente utilizadas, uno se siente de nuevo inmerso en la opresiva atmósfera que precede a una tormenta. Y se han utilizado metáforas geológicas, dos años antes del pánico de 1847, Lord Oberstone escribió a su amigo G. W. Norman, abuelo de Montagu Norman, el gobernador del Banco de Inglaterra a mediados de 1920. Actualmente no estamos viviendo un crack, tan solo un ligero movimiento de tierra premonitorio bajo nuestros pies. La metáfora sismológica también fue utilizada por Michel Chevalier, que escribía desde América sobre la guerra del presidente Jackson contra el Second Bank Grados Fahrenheit y United States, un colapso general del crédito, por breve que sea, es más temible que el peor de los terremotos. Otro escritor francés señala el presentimiento de desastre. Una metáfora alemana habla del arco que tanto se doblaba en otoño de 1782, que amenazaba con quebrarse. La dificultad no es una condición fácil de medir para una economía. Puede que los inversores se hayan mostrado preocupados cuando los valores de ciertas variables divergieron significativamente de los valores medios, algunas de estas variables incluyen las ratios de reservas de oro de los bancos centrales, la proporción de deuda a capital de un gran número de empresas o personas, las pérdidas de los bancos en relación con su capital, las ratios de pagos de servicio de la deuda externa de un país a los beneficios de sus exportaciones, y las ratios del precio. Ganancia de los valores y la tasa de rendimiento sobre el alquiler de bienes raíces. Puede que los inversores cada vez tengan una mayor conciencia de la aproximación a un límite determinado, como puede ser el límite de emisión de billetes del Banco de Inglaterra estipulada en la Banca Act de 1844, el requisito mínimo de oro de 100 millones de dólares que fue requerido al Tesoro de los Estados Unidos en 1893, el límite superior en los anticipos del Banco de Francia al Tesoro francés en 1924, la ratio de reservas de oro del Reichsbank con el Plan Davies en junio de 1931, o el oro desmonetizado disponible para el sistema de la Reserva Federal previo a la aprobación del Acta Glass-Steagall en febrero de 1932. Una proporción de la deuda externa y el PIB del 60% para un país ha sido vista como un indicador premonitorio por parte de los inversionistas, un país, se mueve sobre un terreno muy inestable, cuando esta ratio es mucho mayor. Del mismo modo una ratio de deuda pública sobre el PIB de una cantidad significativamente mayor del 60% se considera demasiado alta. Como hizo notar un ministro de Hacienda en 1857, los límites excitan a la gente. Ahora cuando se impone un límite, queda fuera de toda duda que la existencia de ese límite, siempre que se haga notar en época de crisis, debe aumentar la alarma. En ese momento, la gente se siente acechada por un peligro, comienza a pensar cuánto queda de los fondos a los que recurre en busca de ayuda en tiempos de dificultades comerciales y, sea cual sea la forma en que se fije el límite, por ley parlamentaria o, como propuso MR Thomas Toque, un líder de la escuela bancaria, por un tipo de uso, o, como en Francia, por la discreción del gobierno al actuar en el Banco de Francia, no cabe la menor duda de que en momentos de crisis el límite tiene que agravar la alarma. La misma idea fue expresada por un oficial francés que, 20 años después, defendió la tradición de que el Banco de Francia mantuviera una reserva en metálico de una tercera parte de sus obligaciones de demanda, sin un riguroso e inmediato requisito legal, no se requiere una ratio fija. Eso no sería muy inteligente el terror de un límite fijo y absoluto. Rebasar el límite puede tener un significado más psicológico que objetivo. En marzo de 1924, aunque los banqueros sofisticados sabían que un modesto aumento de la oferta monetaria francesa no sería peligroso, el público había llegado a considerar el límite superior de los anticipos del Banco de Francia al tesoro francés como un índice de la salud económica. Como dijo un ministro, los franceses estaban próximos a los límites de la elasticidad de la confianza en su propia moneda. Las causas y síntomas de la dificultad se observan al mismo tiempo, e incluyen el aumento marcado de las tasas de interés en algunos o en todos los segmentos del mercado de capitales, un aumento en las tasas de interés pagadas por los prestatarios de alto riesgo en relación con las tasas de interés pagadas por los prestatarios de primera calidad, una fuerte depreciación de la moneda, un aumento de las quiebras, y al final un aumento de los precios de los productos básicos, valores y bienes. Raíces. Estos acontecimientos a menudo están relacionados y muestran que los prestamistas se han sobreestendido y que están tratando de reducir su exposición a riesgos y, sobre todo a los riesgos grandes. Las dificultades financieras en el siglo XIX se vieron agravadas por las disposiciones relativas a las compras de acciones de nueva emisión que preveían una serie de pagos por parte de los compradores en respuesta a las exigencias de los emisores de acciones a medida que iban avanzando las obras de construcción. En 1825 y 1847 en Gran Bretaña y en 1882 en Francia, algunos de los compradores de las acciones no tenían el dinero para cumplir con las exigencias, tal vez contaban con vender los valores obteniendo un beneficio antes del vencimiento del siguiente pago. Thomas Toke califica esta vergüenza, en 1825, de aguda, dado que las demandas de pago en metálico eran inmediatas y apremiantes, mientras que las perspectivas de beneficios eran remotas e inciertas. La dificultad financiera se desarrolló en febrero de 1847, cuando las demandas de pago de los ferrocarriles ascendieron a 6,5 millones de libras esterlinas en un solo mes. La apariencia de letra en cadena de las emisiones de valores comenzó a revelarse en las finanzas de la Compañía de los Mares del Sur en junio, julio y agosto de 1720, con repetidos intentos de obtener dinero en efectivo a través de nuevas emisiones de acciones. En 1881 se vendieron en París 125 nuevas emisiones con un valor en el mercado de 5.000 millones de francos, en una época en que los ahorros anuales de París se estimaban en 2.000 millones de francos. Tampoco fue este un periodo en el que muchas compañías privadas pasaran a ser públicas, como sucedió a finales de 1880 en Gran Bretaña y en la década de 1920 en los Estados Unidos, en ambos casos no hubo necesidad de un aumento en el ahorro debido a que las acciones de nueva emisión de propiedad pública fueron canjeadas por acciones de propiedad privada. El final de un periodo de aumento de los precios de los activos lleva a la dificultad cada vez que un número significativo de los inversores hayan basado sus compras de estos activos en la previsión de que estos precios seguirían aumentando. Puede que a continuación algunos de estos inversores tengan un efecto arrastre, debido a que las tasas de interés sobre los fondos tomados en préstamo para comprar los activos supere a los ingresos en efectivos sobre los activos, estos inversores anticiparon que serían capaces de utilizar el incremento en el valor de los activos como colateral para nuevos préstamos que les proporcionarían parte del dinero necesario para pagar los intereses. Cuando los precios de los activos dejan de aumentar, estos inversores entran en estado de dificultad financiera, ya que no tienen ninguna manera de obtener el efectivo que necesitan para pagar los intereses de su deuda. La dificultad financiera envolvió el mercado de hipotecas de alto riesgo hacia el final de 2006 y 2007, cuando los precios inmobiliarios comenzaron a caer. El sello distintivo de estas hipotecas es que el patrimonio de los compradores de vivienda a menudo era menos del 10%, cuando los precios comenzaron a caer, tenían entonces, hipotecas al revés, la deuda de su hipoteca era mayor que el valor de mercado de las propiedades. Una de las soluciones a esta dificultad financiera era enviar las llaves de las propiedades a los prestamistas. La dificultad financiera puede surgir de un aumento en el flujo de fondos desde el país, una mala cosecha puede requerir un aumento de las importaciones y un aumento en las tasas de interés en un importante centro financiero internacional puede atraer fondos de los mercados financieros nacionales. Podría pasar a haber menos disponibilidad de crédito en el mercado de crédito interno, podría ser más estricta, a causa de una reducción en las reservas del sistema bancario. La salida del dinero es una posibilidad, hubo dificultad en el mercado monetario de Londres en 1872, cuando el pago de las reparaciones por parte de Francia a Prusia significó que el Banco del Reich adquirió importantes valores del mercado monetario denominados en la libra esterlina, que podían ser fácilmente convertidos en oro. Del mismo modo se produjo un flujo de dinero a Londres antes de abril de 1925 en previsión de que la libra esterlina se apreciaría a su paridad con el oro antes de la guerra, una vez que la libra estuvo de nuevo vinculada al oro, los propietarios de estos depósitos tenían pocos incentivos para mantenerlos en Londres. La política de tasas de interés del Banco de Inglaterra se vio limitada por la preocupación de que algunos de estos fondos podrían salir de Londres. El Banco de Francia adquirió grandes saldos de libras británicas en un esfuerzo por contener la apreciación del franco francés después de la exitosa estabilización monetaria a finales de 1926, la probabilidad de que los franceses pudieran usar parte o la totalidad de estos saldos para comprar oro fue una baza que aumentó el nerviosismo en Londres. La esencia de la dificultad financiera es la pérdida de confianza. ¿Qué viene a continuación? La confianza en el futuro a medida que los desequilibrios en la economía se corrigen, o las corridas bancarias, los pánicos y el colapso de los precios. James Siglo Gibbons plantea la cuestión de forma concisa. Los funcionarios de los bancos no siempre son insensibles ante la alarma cuando los comerciantes respetables, habiendo fracasado en sus más esforzados intentos, son acorralados y adoptan un aire de desesperación. Conocen el peligro que se cierne sobre el mercado. El crédito se amplía prodigiosamente, la excitación pública crece, pasando a un estado de tensión nerviosa y de aprensión, y sólo hace falta que se produzca la quiebra de un, gran banco, para que explote la, poderosa burbuja. ¿Quién sabe que eso es una burbuja? ¿Quién sabe si el punto máximo de la presión no se ha alcanzado hoy y si mañana las aguas no comenzarán a amainar? Y después, las cosas vuelven gradualmente a su cauce, resurge la confianza y se demuestra que, después de todo, no había ninguna burbuja que pudiera explotar. ¿Cuánto dura una dificultad? La dificultad financiera puede ceder gradualmente como sucedió en Francia en 1866 y en Gran Bretaña en 1873 y 1907 grados se puede producir un pánico. En Estados Unidos hubo una gran preocupación por el intento fallido de Bunker Hunt por acaparar el mercado de la plata en 1979, la quiebra del Banco Continental Illinois en 1984, y la debacle de Long Term Capital Management en 1998. Hubo largos periodos de dificultad después de agosto de 1982 sobre los préstamos bancarios a México, Brasil y otros países en desarrollo y sobre los préstamos de las entidades de ahorro en Luisiana, Oklahoma y Texas a los prestatarios que habían basado sus actividades de exploración en la posibilidad de que el precio del petróleo aumentaría a 80 dólares por barril. Tras el colapso de cientos de bancos estadounidenses e instituciones de ahorro, al final de la década de 1980 la Corporación del Fideicomiso de Resolución de los Estados Unidos, US Resolution Trust Corporation o RTC por sus siglas en inglés, adquirió decenas de miles de millones de dólares en bienes raíces que habían sido la garantía de los préstamos hipotecarios que se encontraban en mora. Finalmente, estas propiedades fueron vendidas al público, pero la incertidumbre sobre los valores de estas propiedades redujo los precios. Del mismo modo, hubo dificultad en Tokio durante un periodo prolongado en la década de 1990, en cualquier prueba de, ajuste al precio de mercado, la mayor parte de los grandes bancos japoneses estaban en bancarrota y sin embargo no hubo corridas en los bancos, porque los depositantes entendieron que el gobierno se haría cargo de cubrir sus depósitos si los bancos cerraban. Las políticas del gobierno japonés hacia estas instituciones en quiebra eran una causa de dificultad, el gobierno cerraría estos bancos en quiebra o les proporcionaría capital nuevo en condiciones favorables. La fuerte caída de precios de las acciones el lunes 19 de octubre de 1987 resultó ser una corrección en lugar de un ataque de pánico, ya que no se extendió a otros mercados de Estados Unidos, aunque hubo fuertes caídas casi simultáneas en la mayoría de los otros mercados nacionales de valores. La dificultad se prolongó durante varias semanas mientras los inversores esperaban para ver si la disminución de los precios de las acciones tendría un impacto significativo en otros mercados. La debacle del Long Term Capital Management, LTCM, en el verano de 1998 se produjo al mismo tiempo que el colapso del sistema bancario ruso y del rublo. La perspectiva de un desastre inminente en Rusia indujo a cambios en la tasa de interés y a cambios en las relaciones de rendimiento que habían contribuido significativamente al colapso de LTCM. Este era un banco no regulado a pesar de que normalmente era considerado como fondo de cobertura. LTCM se consideraba una institución financiera, muy inteligente, entre sus altos mandos había dos premios Nobel en finanzas. La empresa estaba mucho más altamente apalancada que los bancos tradicionales y que la mayoría de otros fondos de cobertura y además tenía decenas de miles de millones de dólares en contratos derivados como futuros y opciones. Inicialmente, el LTCM se había visto como una máquina de hacer dinero, y se le consideraba extremadamente hábil en el aprovechamiento de las pequeñas desviaciones de los precios de valores muy similares. Por ejemplo, el bono a 30 años del tesoro de los Estados Unidos fue extensamente comerciado, pero el bono de 29 años era menos líquido y no tan comerciado, por lo que la tasa de interés del bono de 29 años era modestamente más alta que la del bono de 30 años. LTCM compró cientos de millones de dólares de los bonos a 29 años y vendió al descubierto más o menos la misma cantidad de los bonos a 30 años para obtener beneficios del diferencial en tasas de interés. El exceso de las ganancias sobre la tasa de interés del bono que vencía en 29 años sobre la tasa de interés del bono con vencimiento de 30 años era modesto, pero el producto de este pequeño número y la posición con cientos de millones de dólares era muy grande, y muy lucrativo. Algunos de los principales bancos que eran grandes prestamistas de LTCM tendían a imitar algunas de las posiciones de su cartera. Las posiciones de los valores de LTCM y de estos bancos principales dominó el mercado de estos valores. En la primavera de 1998, LTCM tenía una posición larga en bonos de mercados emergentes la cual cubría vendiendo al descubierto los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Como los inversores estaban cada vez más preocupados por el futuro financiero de Rusia, los precios de los bonos de los mercados emergentes se redujeron, como efecto en cascada contagioso. La Reserva Federal respondió con una mayor relajación monetaria y los precios de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron. LTCM perdió dinero en ambos lados de su cobertura, cosa que erosionó su base de capital. Como los precios de estos bonos de mercados emergentes se redujeron, LTCM se encontró entre la proverbial, espada y la pared, si vendía alguna de sus tenencias de valores individuales, los precios caerían aún más y su patrimonio neto se reduciría más rápidamente. La Reserva Federal consideró que si el LTCM quebraba habría un largo periodo de incertidumbre, dificultad, en los mercados de capital, mientras que las posiciones de la empresa en futuros, opciones y otros derivados se liquidarían y los precios de los bonos caerían aún más. La Fed utilizó su fuerza, más precisamente, la amenaza de su fuerza reguladora, para inducir a los principales bancos prestamistas de LTCM a que su propio dinero en LTCM, y que luego adquirieran el 90% de propiedad. La crisis, a 63,000 millones en el segundo trimestre de 2009, la mayor parte de este declive se produjo en el valor inmobiliario en el mercado. ¿De dónde vino el dinero antes de que desapareciera? La característica principal de una burbuja es la subida excepcional y no sostenible de los precios inmobiliarios y de los títulos. Los individuos compran las propiedades inmobiliarias con dinero prestado. Hay un vendedor para cada comprador inmobiliario, y de la misma manera hay un vendedor para cada comprador de títulos. Los vendedores de bienes raíces y de títulos depositan sus recibos de compra en los bancos y en bonos. El dinero no ha desaparecido, sino que simplemente ha pasado de una mano a otra. El crack o pánico que sigue a un problema financiero puede ocurrir de inmediato, en cuestión de semanas, o con un retraso de varios años. El sistema de Honla llegó a su punto máximo en diciembre de 1719 y se desplomó en mayo de 1720, pasaron cinco o seis meses desde la gloria hasta el desastre. Durante la burbuja de los mares del sur de 1720, la nota disparatada se escuchó claramente a finales de abril, el bajón alarmante del mercado ocurrió en agosto, y el desplome en los primeros días de septiembre. En 1763, los problemas financieros empezaron en marzo mientras que la crisis en sí, precipitada por el fracaso de Deneuveville en Ámsterdam, ocurrió en julio. A principios del año 1772 el Banco de Inglaterra elevó su tasa de descuento, el banco Airbank redujo sus operaciones en mayo, pero ya era demasiado tarde. El 10 de junio, Fordyce huyó y el 22 de junio la noticia causó un pánico en Gran Bretaña, las consiguientes dificultades financieras en Ámsterdam duraron hasta la quiebra de Clifford y Cobalto. En diciembre. Las fechas de cada una de las crisis que se dieron entre 1789 y 1815 fueron dominadas por eventos apocalípticos independientes, incluyendo el guillotinamiento de Luis XVI en enero de 1793, perder la cabeza siempre es apocalíptico, el desembarque del ejército francés en Fisward en la punta suroeste de Gales en febrero de 1793, 1797, y la penetración del bloqueo continental en 1799. Los periodos de dificultades financieras en estas ocasiones eran de corta duración porque el pánico era prácticamente inmediato. Entre 1809 y 1810, el contratiempo surgió porque el bloqueo continental se hizo más estricto y por el exceso de contratación de artículos de exportación a Brasil. La presión fue aumentando lentamente desde mediados de 1809, y más rápido desde mediados de 1810 hasta el punto máximo de quiebras en enero de 1811. La llamada a realizar más pagos sobre las suscripciones de títulos de ferrocarriles en enero de 1847 creó un fondo de tensión, y sobre ese fondo la especulación sobre grano llegó a su punto máximo en mayo, se colapsó en agosto, y llevó al pánico en noviembre. La crisis de 1866 fue el resultado retrasado del colapso de los precios del algodón en 1864, que llevó a Francia un pánico ese mismo año. Gran Bretaña tuvo dos, momentos críticos, en 1864, uno en enero, la crisis real relacionada con el colapso de los precios de algodón, y otro en el último trimestre de ese mismo año. El tratamiento británico de esta situación suele echar la vista atrás, hacia la expansión especulativa que afectó a las sociedades intermediarias de descuento que comenzó durante el año anterior, y a una serie de empresas similares a Credit Mobilier, que estaban utilizando fondos recibidos de la venta de nuevas acciones para comprar sus propias acciones de vuelta y vigorizar a los inversores. W Tonelada Callequin escribió que un tal Albert Goteimer utilizó el nombre de Albert Grant para emitir acciones sobre la imponente Credit Foncier and Mobilier de Inglaterra, que en última instancia logró un pago entero o mejor dicho un capital pasivo de un millón de libras. La conversión a empresa pública de la Sociedad Intermediaria de Descuentos, Overend, Gurney y Cobalto. En julio de 1865 en el punto máximo del auge, y la, carrera por los dividendos, llevaron a una prima del 100% sobre el precio de la acción en octubre. El Banco de Inglaterra respondió subiendo su tasa de descuento del 3% al 7%, el crack no ocurrió hasta mayo de 1866. Las dificultades financieras en Gran Bretaña duraron siete meses, desde octubre de 1865 hasta mayo de 1866, mientras que los problemas en Francia duraron casi 30 meses. Ocurrieron periodos de estrechez financiera y crisis y pánico, en los Estados Unidos, durante el otoño, cuando los bancos en el área oeste de la nación sacaron grandes cantidades de dinero del área este para pagar por los envíos de cereales. La demanda por el crédito llegó a su punto máximo en otoño cuando los bancos en las áreas del país que producían grano tomaron grandes cantidades de dinero prestadas de los bancos en el este, que utilizarían para pagar por las compras y envíos de los cereales. Sprague observó que la crisis de 1873 fue en septiembre a causa de que la cosecha llegó temprano, que el brote de una crisis invariablemente sorprendió a la comunidad empresarial y que la crisis de 1873 no fue una excepción. Las estrecheces de dinero que se producían cada temporada eran más que conocidas, lo curioso es que resultaran ser una sorpresa. Las estrecheces monetarias desde septiembre de 1872 a mayo de 1873 provocaron que los ferrocarriles tomaran prestados fondos a corto plazo en vez de emitir bonos, lo que pudo haber sido interpretado como una señal de problemas financieros, y luego el ajuste estacional precipitó el crack. Los problemas financieros pueden ser continuos o pueden oscilar a ritmo propio. El crack de la Unión General en enero de 1882 fue precedido por tres periodos de tensión separados, en julio, octubre, y diciembre de 1881. El pánico en octubre de 1907 fue anticipado, aunque Sprague indicó que su momento exacto no era previsible, y fue precedido por un «pánico de hombre rico», en marzo cuando las acciones del Union Pacific, el valor más extensamente utilizado como colateral para financiar operaciones de billetes de banco, bajó 50 puntos. Los mercados se recuperaron de este golpe y del fracaso de una oferta de bonos al 4% de la ciudad de Nueva York en junio, solo se adquirieron 2 millones de dólares para una oferta de 29 millones de dólares en bonos al 4%, del colapso del mercado de cobre en julio, y de la multa de 29 millones de dólares impuesta sobre la Standard Oil Company por violaciones al derecho de la competencia en agosto, todo ello para de todas formas sucumbir a la quiebra de la Knickerbocker Trust Company en octubre. En 1929 los problemas financieros duraron desde junio hasta la última semana de octubre. Los problemas financieros en Japón comenzaron a principios de la década de 1990 y continuaron durante toda la década entrando en la próxima. Las empresas industriales japonesas estaban extremadamente reticentes a reducir sus tamaños y a hacer otros ajustes necesarios para reducir sus costos por debajo de sus ingresos actuales, durante los últimos 40 años, estas empresas pudieron depender de los bancos para el dinero en efectivo necesario para financiar sus pérdidas de explotación y sus inversiones. Los bancos japoneses estaban extremadamente reticentes a dejar de hacer nuevos préstamos, inclusive a empresas que cualquier prueba de ajuste de valor consideraría en quiebra, y las autoridades reguladoras estaban reticentes a cerrar esos bancos que fueran considerados en bancarrota. Tradicionalmente el riesgo de las pérdidas financieras en Japón ha sido, socializado, la sociedad japonesa prefiere distribuir estas pérdidas entre los contribuyentes en vez de imponer los costos de los ajustes asociados con los cierres de empresas fracasadas sobre los empleados. Argentina experimentó un periodo extendido de problemas financieros a finales de la década de 1990 y en el año 2000 antes de que su moneda se colapsara en enero de 2001. A finales de la década de 1980, Argentina había sufrido dos años de inflación desbordada. El gobierno entrante del presidente Carlos Menem equiparó el nuevo peso argentino con el dólar estadounidense a razón de un peso argentino por un dólar estadounidense, al mismo tiempo, Argentina adoptó un arreglo de comité monetario, cosa que significó que su banco central solo podía incrementar sus pasivos en pesos si sus activos en dólares estadounidenses incrementaban, más o menos una aplicación muy estricta de la doctrina de la escuela monetaria. Durante la década de 1990, los ingresos de los impuestos recaudados por el gobierno argentino fueron menores que sus gastos, y parte de este exceso de gastos fue financiado con los ingresos de privatización y parte con dinero prestado al gobierno. La inflación desbordada de la década de 1980 había reducido el valor real de la deuda gubernamental argentina, por lo cual muchos inversores, pensando que el gobierno parecía ser un buen riesgo crediticio, compraron bonos del gobierno argentino denominados en dólares estadounidenses. Como la deuda gubernamental argentina aumentó frente al PIB del país, las tasas de interés que el gobierno argentino tenía que pagar para vender bonos nuevos incrementó. Hubo una recesión en Argentina hacia el final de la década, en parte porque el dólar estadounidense, al que el peso estaba equiparado, estaba aumentando en valor, y el déficit fiscal argentino aumentó ya que sus ingresos de impuestos disminuyeron frente a sus gastos. La recesión se intensificó a causa de la depreciación del real brasileño en enero de 1998. Brasil era el socio comercial principal de Argentina. La pregunta era si Argentina podía disminuir su déficit fiscal manteniendo la paridad establecida. Los argentinos no tienen una tradición establecida de pagar impuestos, por lo que los tipos de gravamen suelen ser altos y la recaudación de impuestos baja, mientras que los salarios gubernamentales suelen ser altos y el rendimiento de los funcionarios bajo. Los esfuerzos para aumentar los impuestos y cortar los gastos gubernamentales llevaron a una serie de problemas políticos, los ciudadanos argentinos estaban extremadamente reticentes a pagar más impuestos cuando la economía no iba bien. El país se movía en cámara lenta hacia un desastre. Cuando acabó todo, Argentina había devaluado e incumplido con el pago de su deuda gubernamental. Supongamos que las autoridades monetarias limitaran el crédito para aumentar el costo de la especulación. Cuando los mercados de productos básicos y de activos se mueven al mismo paso, ya sea hacia arriba o hacia abajo, la dirección que la política monetaria debería tomar está clara. Pero cuando los precios de las acciones o de bienes raíces o de ambos se disparan hacia arriba mientras que los precios de los productos básicos se mantienen estables o disminuyen, las autoridades se enfrentan a un dilema. La Reserva Federal se encontró con este dilema durante la década de 1920, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Benjamin Strong, había agonizado sobre qué política era la apropiada en 1925 y de nuevo lo había hecho en 1927. El dilema es que los legisladores no pueden matar dos pájaros de un tiro, o más precisamente, no pueden lograr dos metas políticas con un solo un instrumento político, o en lo que tal vez sea una mejor metáfora, es difícil dar en el blanco cuando tu objetivo está justo al lado de otro que no quieres tocar y el arma es una escopeta y no un rifle. Asimismo, cualquier limitación de crédito para desalentar el auge inmobiliario probablemente detendría una sorprendente expansión económica. El presidente del Sistema de Reserva Federal, Greenspan, estaba preocupado de que los precios de las acciones en Estados Unidos fueran demasiado altos o aumentaran demasiado rápido cuando comentó sobre la exuberancia irracional, en diciembre de 1996. La Fed probó ser reticente al momento de aumentar las tasas de interés para desalentar el incremento sobre los precios de las acciones por el impacto negativo sobre el crecimiento económico y el empleo. En 1999, la Fed se preocupó, obsesionó, con el problema del año 2000, la probabilidad de que los sistemas informáticos de los Estados Unidos se colapsaran porque muchos programas de software no habían sido diseñados para reconocer la transición al año 2000. En los últimos meses del año, la Fed aseguró una liquidez abundante al sistema monetario para prevenir los problemas asociados con la transición al fin del milenio y mientras tanto el dinero, que tenía que ir a algún sitio, alimentó la especulación en la bolsa de valores. El inicio de una crisis. Los estudiantes de lógica han discutido el petardo mojado que tiró a y aterrizó en los pies de B, quien entonces lo tiró de B a C y de C a D y así sucesivamente hasta que acabó explotándole en la cara a Z después de que I se lo tirara. ¿Quién tiene la culpa? A. La causa remota. Oye, la causa próxima. La causa remota de cualquier crisis es la expansión del crédito y de la especulación, mientras que la causa próxima es algún incidente que mina la confianza del sistema o induce a los inversores a vender productos básicos, acciones, bienes raíces, letras de cambio, o papel comercial y así aumentar sus tenencias de dinero en efectivo. La causa próxima puede ser trivial, una quiebra, un suicidio, un vuelo, la revelación de un fraude, la denegación de crédito a unos prestatarios, o algún cambio de punto de vista que lleve a alguno de los participantes significativos en el mercado a vender. Los precios caen. Las expectativas están al revés. El movimiento bajista de los precios se acelera. Hasta el punto de que los inversores han utilizado dinero prestado para financiar sus compras de acciones y de bienes raíces, es probable que la disminución de los precios lleve a pedir más colateral y dinero en efectivo y más liquidación de acciones y de bienes raíces. A medida que los precios siguen cayendo aún más, las pérdidas sobre los préstamos bancarios aumentan y una o más sociedades mercantiles, bancos, sociedades intermediarias de descuento, o casas de corretaje quiebran. El sistema de crédito parece ser poco firme y hay una carrera por conseguir dinero y liquidez. Identificar los vendedores originales es difícil. Abundan las teorías conspirativas. Podríamos destacar a especuladores bajistas como Joseph P. Kennedy, señor O'Bernard Baruch en 1929, el cártel protestante judío que supuestamente se cargó a Eugne Bontox en 1882, o a Thomas Gull, quien liquidó 54.000 libras en acciones de los mares del sur en un periodo de seis semanas entre abril y junio de 1720, nunca vendiendo una cantidad que fuera valorada en más de mil libras en un momento determinado. Él utilizó su fortuna para equipar el Hospital Gull Hospital, en Londres, el mejor monumento a la burbuja. Alguien vende. De vez en cuando es un extranjero. En 1847, por ejemplo, los franceses, según un tal siglo Saunders, citado por Evans, compraron excedente de trigo y lo enviaron a Gran Bretaña en junio y en julio donde se vendió a precios muy por debajo de los precios de mercado predominantes en aquel momento, los cuales cayeron de 96 chelines a 56 chelines por cuarter, un cuarter es equivalente a 8 celemines, y esto llevó a la bancarrota a un gran número de empresas conectadas con el comercio de maíz. La historia no es muy convincente. El precio del trigo había subido de 46 chelines en agosto de 1846 a 93 chelines en mayo de 1847 a causa de tormentas violentas que arruinaron las cosechas y a causa del añublo de la patata en Irlanda y en el continente. El precio bajó en julio de 1847 con la llegada de un clima favorable y la posibilidad de una buena cosecha. Las importaciones de trigo y de harina aumentaron de 2,3 millones de cuarters en 1846 a 4,4 millones en 1847, ayudadas por la revocación de las Corn Labs, leyes de aranceles sobre la importación de grano, los 70.000 cuarters son una proporción insignificante de esta suma. En 1846 Francia tuvo la cosecha de trigo más pequeña que había tenido en 100 años, un problema exacerbado por el fracaso de la cosecha de patatas, en 1847 la cosecha fue la más grande en 100 años. Pero la condición era generalizada, y la especulación británica había sido excesiva. Una opinión es la de que lo que desencadenó la crisis de Waring en 1890 fue la venta de bonos argentinos por inversores alemanes, quienes habían dejado de comprar estos bonos dos años antes o por una inquietud general, o porque estaban preocupados por la inestabilidad de la divisa argentina, o porque el auge interno los llevó a vender otros bonos extranjeros incluyendo los bonos rusos. Las ventas alemanas de los bonos argentinos contribuyeron a crear problemas financieros en vez de llevar a una crisis, gracias a que los inversores británicos adquirieron entonces más de los bonos argentinos. En noviembre de 1888, un ofrecimiento de 3,5 millones de libras por la Buenos Aires Water Supply y Dreinaje Company Limited fracasó, y Waring se sintió obligado a prestarle a Argentina a través de créditos de aceptación. La bajada de precios de los productos primarios en 1890 causó que el gobierno argentino no tuviera el dinero para pagar estos préstamos al llegar sus fechas de vencimiento. La crisis de Waring de noviembre de 1890, tras dos años de problemas financieros, resultó a causa de una advertencia del Banco de Inglaterra a los Waring Brothers para que limitaran su nivel de aceptaciones, que estaban en 30 millones de libras en el verano de 1890, de la crisis de Nueva York en octubre, y del vencimiento de 4 millones de libras en aceptaciones en noviembre. El anuncio de nueva información puede precipitar un crack, como cuando se reveló que el ferrocarril Paris-Leon-Marsella costaría 300 millones de francos en lugar de su coste proyectado de 200 millones. Causa remota, y mucho más importante, fueron los grandes déficits de las balanzas de pagos por cuantiosas importaciones de materiales de ferrocarril y, especialmente la cosecha que fracasó en 1846 seguida por la superabundancia de 1847. El movimiento Granger ayudó a precipitar el colapso en los Estados Unidos en 1873. Los Grangers, quienes en cierta forma eran el equivalente de los ecologistas de hoy día, comenzaron a actuar como activistas a finales de la década de 1860 y principios de la década de 1870, a favor de una legislación que controlara la transportación dentro de los Estados prohibiendo los precios de transporte discriminatorios, estableciendo comisiones reguladoras, y estableciendo unos precios máximos al transporte de mercancías. Un volumen muy grande de valores de ferrocarril se habían vendido a crédito, incluyendo un número de empresas, superfluas y ridículas, como las líneas de Rockford, Rock Island, y St. Lewis que habían sido vendidas por su valor nominal y luego disminuidas a 6 centavos por dólar cuando el prospecto de un control local de los precios del transporte acabó con el optimismo y llevó a las ventas y, posteriormente, a la liquidación de esos bonos. Un detonador, accidental, de una crisis ha sido el hundimiento de un barco. En 1799, cuando las tasas de interés oscilaban entre el 12 y 14 por ciento y el precio del azúcar era 35 por ciento por debajo del máximo antes de que el convoy rompiera el bloqueo, comerciantes británicos enviaron un millón de libras en la fragata Lutine con destino a Texel, en un intento de asistir en la crisis de Ámsterdam. El barco se hundió cerca de la costa holandesa y la esperanza de aliviar la crisis se vio frustrada. Durante la crisis de 1857 en Nueva York, la noticia de que el barco de vapor Central América, de Panamá con destino a Nueva York, que llevaba un cargamento que incluía dos millones de dólares en oro, llegaba con retraso, llegó en un momento de extremas dificultades financieras en Filadelfia, Cincinnati, y Chicago. Dos días después se supo que el barco se había hundido, sin estar asegurado. Un accidente puede precipitar una crisis, aunque también puede hacerlo una acción diseñada para prevenirla, o una acción adoptada por las autoridades para lograr otros objetivos. Esta cuestión fue bien expuesta por Horasan Foxuel hablando de la crisis de 1808 a 1809. Rechazar por completo la conciliación siempre se considera peligroso. Hacer referencias personales es injusto, especialmente para una entidad como el National Bank. Cabe la justa posibilidad de que el banco pudiera haber recurrido al expediente utilizado desde 1795 a 1796, me refiero a la concesión de descuentos prorata. Al buscar contraer la circulación, debió ejercer una presión severa sobre el mercado y arriesgado la creación de un pánico. El banco era responsable de la solvencia de esta multitud de pequeñas y mal dirigidas instituciones, cajas rurales, pero no se atrevía a pedirles cuentas, a riesgo de provocar un colapso general del crédito. Foxuel planteó el dilema claramente. El no imponer disciplina permite al mercado de crédito crecer a niveles peligrosos, el imponer disciplina puede pinchar la burbuja e inducir a un colapso. El pinchazo. La naturaleza de la burbuja lleva a que finalmente se pinche y, a continuación como sucede con el globo de un niño, que el aire pueda escapar de repente. La burbuja en los precios inmobiliarios y de valores en Japón fue pinchado por el gobernador entrante del Banco de Japón, que a principios de 1990 dio instrucciones a los bancos de limitar el crecimiento de los préstamos inmobiliarios en relación con sus préstamos totales. La reducción en la tasa de crecimiento de los préstamos de bienes raíces supuso que algunos individuos y empresas ya no fueran capaces de conseguir suficiente dinero en efectivo de los nuevos préstamos para pagar los intereses de los préstamos viejos, y por lo tanto se vieron obligados a vender algunos bienes raíces. Pero si no hubieran sido estas instrucciones, algún otro evento hubiera pinchado la burbuja. La burbuja de finales de 1990 en los precios de las acciones en Estados Unidos fue pinchada por la Reserva Federal en 2000 cuando trató de retirar una parte de la liquidez que había prestado en previsión del problema del año 2000. La inclinación de la Fed es adaptarse a los problemas previstos dotando al sistema de más liquidez. Las burbujas en muchos de los países asiáticos estallaron en 1997 por el, efecto de contagio. La devaluación del BAT tailandés el 2 de julio de 1997 fue como una llamada de atención, cada uno de los países de Asia, excepto Taiwán y Singapur, registraron déficits comerciales que se financiaron con dinero prestado en el extranjero. Las empresas asiáticas estaban ansiosas por obtener préstamos en dólares debido a que las tasas de interés por norma general, eran significativamente menores que las tasas de interés de los préstamos en sus propias monedas. Cuando el BAT se devaluó, los prestamistas extranjeros reconocieron que los países asiáticos ya no serían capaces de mantener el valor de sus monedas, si ya no podían pedir dinero prestado del exterior. La entrada de dinero disminuyó y provocó que se autocumpliera la profecía. Las políticas adoptadas para hacer frente a una crisis a menudo se ven retrasadas. El aumento de la tasa de descuento frente a un drenaje externo de dinero en efectivo puede inducir a que el dinero fluya de vuelta. Un aumento en la tasa de descuento del Banco de Inglaterra del 10% puede, extraer oro hasta de la luna, según el folclore de la ciudad, pero cuánto tiempo se necesitaría para conseguir ese resultado. El tema fue debatido entre la escuela bancaria y la escuela monetaria en el contexto de la Banca Act de 1844 y la necesidad o bien de suspender la ley o bien de que el banco actuara como prestamista de última instancia. En 1825 y nuevamente en 1836, la especulación en condiciones de auge llevó a una salida de oro y a una austeridad financiera. Según una de las interpretaciones, el auge se produjo antes de que el Banco de Inglaterra elevara su tasa de descuento tarde, en un esfuerzo por reducir sus pasivos, por lo que una combinación de restricción monetaria y la caída de los precios de los productos básicos provocó la crisis e indujo al banco a dar marcha atrás y reducir los tipos de interés. La escuela bancaria creía que el aumento en la tasa de descuento produciría un flujo de dinero inmediato. La escuela monetaria, por el contrario, tenía dos bandos, uno creía que habría un flujo de retorno inmediato y el otro, representado por Lord Overstone, pensaba que la tasa bancaria tendría un impacto solo después de un retraso de modo que se necesitaría que un prestamista de última instancia llenara el vacío. Havdrey señala un retraso a nivel de bancos comerciales y drenajes internos, basándose en actuaciones pendientes. Los banqueros pueden dar los pasos adecuados, pero son presas del pánico porque funcionan lentamente, pueden haber comprobado realmente el peligro fundamental de la posición detenido la presión de nuevas órdenes y, sin embargo, la demanda de nuevos créditos y la fuga de efectivo pueden permanecer inalterables. La consecuencia puede ser un estado de pánico entre los banqueros, que, ignorantes de la causa de la aparente ineficacia de las medidas que han tomado, por la no realización de viejas órdenes, se desesperan por salvarse de la quiebra, denuncian préstamos existentes sin tener en consideración los apuros de los deudores y precipitan una serie de bancarrotas entre sus clientes y entre ellos mismos. Lo cierto es que no existe una regla de oro para mantener la extensión de los créditos dentro de unos límites. Aparte de los retrasos y de los errores de la política de descuento, las autoridades pueden precipitar un pánico con una acción brusca en las primeras etapas de las dificultades financieras. En el verano de 1836, cuando el crédito se había extendido con las letras de aceptación giradas por los bancos americanos sobre los bancos privados en forma de sociedades anónimas de Gran Bretaña, el Banco de Inglaterra rehusó descontar las letras que tuvieran el nombre de un banco privado en forma de sociedad anónima y dio instrucciones específicas a su agente de Liverpool de que no volvieran a descontar ningún efecto comercial de los llamados tres bancos W, Wilkins, Wildes y Wilson, que estaban entre los siete bancos americanos que había en Gran Bretaña, una acción que, parecía vengativa, y que condujo inmediatamente al pánico. El resultado fue que el Banco de Inglaterra tuvo que cambiar su política. En octubre tuvo largas reuniones con los, bancos W, les extendió líneas de descuento durante el primer trimestre de 1837, pero no logró evitar la bancarrota de estos en junio del mismo año. El banco actuó para amortiguar una extensión de un crédito demasiado elevado. Pero el crédito es algo muy delicado, las expectativas pueden alterarse con gran rapidez. El pánico que toma la forma de una corrida en uno o varios bancos, normalmente es iniciado por los pequeños depositantes. Eso fue lo que sucedió en la década de 1980 en Ohio, Maryland y Rhode Island, donde algunos de los bancos constituidos por el Estado dependían de los planes de seguros constituidos por el Estado, ya que pagaban primas más bajas que la FDIC. Todos los bancos y entidades de ahorro reguladas por el gobierno federal fueron obligados a participar en los programas de seguro de depósitos del gobierno federal. Por otra parte, se cree que los pánicos bursátiles normalmente son el resultado de la venta concentrada por parte de acaudalados especuladores profesionales o de inversores institucionales, como los fondos mutuos, los fondos de pensiones y las compañías aseguradoras, quizá por separado siguiendo modelos similares de contratación programada, program trading. Sin embargo, también se pueden hallar ejemplos opuestos. La retirada masiva de efectivo del Franklin National Bank fue llevada a cabo por otros bancos y, en especial, por los poderosos bancos de Nueva York, que rehusaron tomar la contrapartida de los contratos de entrega futura de divisas del Franklin, concederle en préstamo fondos federales o comprar los certificados de depósito, CD, de este banco, excepto a tipos de interés que reflejaban una profunda desconfianza. Asimismo, la corrida bancaria sobre el Banco Continental Illinois en 1984 fue provocada por la reticencia de los otros grandes bancos a renovar vencimientos de depósitos en los fondos federales y en el mercado de depósitos en el extranjero. Los pequeños depositantes estuvieron protegidos por el Seguro de Depósitos FDIC. Y en el hundimiento de la bolsa en octubre de 1987, el grupo Fidelity de fondos mutuos de Boston fue un fuerte vendedor en la bolsa de Londres antes del crack de la bolsa de Nueva York el día 19. Estas órdenes se comunicaron nuevamente a Nueva York, donde se fueron acumulando hasta formar una montaña de órdenes de venta disponibles cuando comenzó la negociación. Las ventas de Fidelity ocurrieron en respuesta a las ventas con pacto de retroventa por los titulares de sus fondos mutuos, más que por proteger su propia posición, aunque es posible que quisieran recaudar dinero en previsión de amortizaciones futuras, y antes de que los precios de las acciones cayeran aún más. La torpeza del Fondo Monetario Internacional desató corridas en muchos de los bancos en Indonesia durante los primeros días de la crisis asiática de 1997. El FMI indujo al gobierno de Indonesia a asumir el control y apoyar a 15 de los grandes bancos privados, de ese modo garantizando sus depósitos. Sin embargo, los aproximadamente 50 bancos privados restantes fueron entonces puestos en una posición tenebrosa y se vieron sujetos a corridas debido a que los depositantes corrieron a sacar sus fondos antes de que los bancos quebraran. Los cracks y los pánicos. Un crack es un colapso de los precios de los activos, o tal vez, el fracaso de una importante compañía o un banco. Un pánico es, un repentino miedo sin causa, palabra derivada del dios Pan, conocido por causar el terror, que puede tener lugar en los mercados de activos o acarrear una precipitación de activos poco líquidos a dinero o a valores del gobierno, por la creencia de que los gobiernos no pueden quebrar porque siempre pueden imprimir más dinero. Una crisis financiera puede implicar una o las dos cosas, y en cualquier orden. El colapso de las acciones de la Compañía de los Mares del Sur y del Svord Bladebank estuvo a punto de hundir el Banco de Inglaterra. El crack y el pánico de 1929 en la Bolsa de Nueva York tuvieron consecuencias negativas, tanto en el mercado de productos básicos como en el mercado inmobiliario, y el embargo de los mercados de crédito llevó a fuertes caídas en los ingresos, el empleo y la producción. Pero no desembocó en un pánico en el mercado monetario, las tasas de interés no aumentaron debido a que la Reserva Federal estaba proporcionando liquidez al mercado. En 1893 la falta de confianza en la capacidad de los Estados Unidos para mantener el patrón oro bajo la presión de los intereses de la plata condujo a la presión del mercado monetario, a las quiebras bancarias, y a la presión a la baja sobre los precios de los valores. El sistema posee una retroalimentación positiva. Los ciclos de la deflación de la deuda implican una disminución de los precios de los activos y los productos básicos, que conduce a una reducción en el valor de las garantías e induce a los bancos a solicitar el reembolso de préstamos o a rechazar otros nuevos, las compañías venden productos básicos e inventarios, puesto que sus precios sufren un descenso, y el descenso de los precios hace que cada vez más compañías vayan a la quiebra. Las familias venden títulos y las empresas aplazan sus préstamos e inversiones y los precios descienden aún más. Un nuevo descenso de las garantías conduce a una liquidación mayor. Si las compañías se hunden, los préstamos bancarios van mal y los bancos van a la quiebra. Cuando los bancos quiebran, los depositantes retiran su dinero, esto fue particularmente cierto en los años anteriores a los seguros de depósito. La retirada de depósitos hace que sea necesario solicitar el reembolso de más préstamos, vender más títulos. Los bancos comerciales, las compañías industriales, los inversores, los bancos que precisan efectivo no pueden vender sus títulos más riesgosos a cualquier precio, por lo que se ven obligados a vender sus mejores títulos, de modo que los precios descienden. Puede que los bancos durante algún tiempo carguen con las firmas, las empresas, las familias que se encuentran en apuros, con la expectativa o la esperanza de que los precios se recuperen y que de nuevo pongan el crédito a flote. Indio extremis Los inspectores pueden hacer la vista gorda cuando los bancos valoran los préstamos y los títulos al precio de coste en lugar de al precio de mercado, cuando extienden préstamos vencidos o aumentan los de prestatarios en apuros que les permitan pagar los intereses actuales. Pero cuando se produce la bancarrota, hay que agarrarse a la ortiga de los malos préstamos. Los precios, la solvencia, la liquidez y la demanda de efectivo, en alemán, Bargeld, en francés, Númera y D, están interrelacionados. No sólo las instituciones bancarias, como afirma Sprague, sino las familias, las compañías y los bancos son, muy parecidos a una fila de ladrillos, en la que la caída de uno pone en peligro la estabilidad de los demás. La metáfora es un cliché, pero, no obstante, es apropiada. En pleno pánico, se dice que el dinero no está disponible. Las descripciones son, con frecuencia, exageradas y la de 1825 no podía ser menos. Los banqueros de Lombard Street acudieron al gobernador, del Banco de Inglaterra, el domingo, después de que el pánico de las cajas rurales hubiera alcanzado a Paul, Thornton y Cobalto el 12 de diciembre, para advertir que si permitía que un banco así, que trabajaba con 47 cajas rurales, suspendiera sus actividades, habría una retirada masiva de haberes de todos los bancos de Londres. Se le dejó suspender sus actividades. Un pánico nunca visto se apoderó del público, todo el mundo mendigaba dinero, dinero, pero el dinero era algo difícil de obtener en cualquier situación. No era el carácter del valor, señala el Times, lo que se consideraba, sino la imposibilidad de producir cualquier tipo de dinero. Esta fue la ocasión en que la quiebra de 73 bancos llevó a Gran Bretaña, según Huskisson, a un periodo de 24 horas de trueque. Fue, como dijo el duque de Waterloo, la cosa más condenadamente hermosa e imprevista que se haya visto jamás. Se evitó el trueque cambiando plata por oro con el Banco de Francia y gracias al golpe de suerte del Banco de Inglaterra que encontró, justo cuando se quedó sin billetes de 5 y 10 libras, que era todo lo que se emitía por aquel entonces, un bloque de billetes de una libra guardado en la Cámara acorazada desde 1797. Con la aprobación del gobierno, se emitieron el 17 de diciembre e, hicieron maravillas. En 1857, las acciones del New York Central bajaron de 93 a 61, las del Reading, de 96 a 36. El precio de la carne de cerdo bajó de 24 dólares el barril a 13, la harina, de 10 a 5 grados a 6 dólares. Los tipos de interés subieron del 15 al 24 por ciento en septiembre, cuando 150 bancos de Pensilvania, Maryland, Rhode Island y Virginia quebraron durante los últimos días del mes. El pánico llegó a su punto máximo en octubre, cuando quebraron 1.415 bancos estadounidenses, y los tipos de interés subieron de 60 al 100 por ciento anual, para capitales tomados a préstamo durante unos cuantos días. A veces han existido tipos de interés muy elevados, como el 4 por ciento diario, se han cotizado a veces para algún tipo determinado de préstamo, como para el crédito a la vista en 1884, cuando los descuentos comerciales continuaron entre el 4,5 y el 5 por ciento diario para papel endosado de primera clase, o el 5 por ciento diario en el punto máximo, como prima por el efectivo en los comienzos del pánico de 1907. Quizá el apogeo de la restricción de la liquidez se verificó en 1907, cuando un banco pagó 48 dólares por cada mil dólares por las entradas del partido de fútbol arbardiale que se vendían en puerta en metálico. La recesión suave y corta de 2001 después de la implosión masiva de los precios bursátiles de Estados Unidos fue el resultado del cambio brusco en la política de la Reserva Federal y su movimiento rápido y agresivo para reducir las tasas de interés. El resultado fue un auge de refinanciación de la hipoteca, millones de personas refinanciaron sus hipotecas a tasas de interés más bajas y utilizaron parte del dinero obtenido en la refinanciación para comprar automóviles y otros bienes duraderos de consumo y para ir de vacaciones. La FED redujo las tasas de interés a corto plazo al 1 por ciento y, ya que la tasa de inflación estaba más cerca de un 2 por ciento, las tasas de interés a corto plazo reales eran negativas. El mercado inmobiliario registró un auge, los precios de la vivienda aumentaron de forma pronunciada en Nueva York, Boston, Washington, Miami, Poenix, Las Vegas y Los Ángeles. Los escépticos se preguntaban si los efectos deflacionarios de la implosión de la burbuja de precios de las acciones habían sido en gran parte compensados por una burbuja en el mercado de la vivienda. Amainará la tormenta y cederá la inundación después de alcanzar su punto álgido. O el auge y el crack se propagarán de un mercado y de un país a otro, y las medidas adoptadas a nivel local e internacional no lograrán frenar el pánico ni revertir el daño. 6. Euforia y riqueza de papel. Consideremos la fecha de nacimiento de algunos de los edificios más altos del mundo. El Empire State Building en la ciudad de Nueva York, 381 metros de altura, se inició en 1929, en el momento culminante de una burbuja. A finales de la década de 1980 parecía que alrededor del 80% de las grúas utilizadas en la construcción de estructuras altas se encontraban en Tokio. A mediados de la década de 1990 muchas de esas grúas habían emigrado a Shanghái y Beijing, y después se trasladaron al Golfo Pérsico. Ahora el edificio más alto es el Burg Dubai en los Emiratos Árabes Unidos, completado en 2010. Los edificios más altos del mundo. 1. Burg Khalifa, Dubai, Emiratos Árabes Unidos. 2. Taipei 101, Taipei, Taiwán. 3. Shanghai World Financial Center, Shanghai. 4. International Commerce Center, Hong Kong. 5. Hong Hancock Center, Chicago. 6. Torres Petronas, Kuala Lumpur. 7. Nanjing Greenland Financial Center, Nanjing. 8. Torres Willis, Ante Sears, Chicago. 9. Trump International Tober, Chicago. 10. Himau Tober, Shanghai. 11. Tuo International Financial Center, Hong Kong. Los edificios altos son a la economía lo que las pirámides a Egipto. Al aumentar la altura de un edificio, la cantidad de espacio total de cada planta necesaria para ascensores y espacio no rentable se incrementa en relación con el espacio rentable de cada planta. Además, los edificios altos necesitan ser, fuertes, porque los pisos inferiores deben soportar el peso de más pisos superiores. Cuanto mayor el coste del terreno, más fuerte es la presión económica a favor de edificios altos, existe una abundancia de terreno a orillas del Golfo Pérsico y Malasia, pero no en Tokio y Hong Kong. Estas torres de 80, 90 o 100 plantas son la manifestación visual de las burbujas del valor de los activos, y de la voluntad de gobiernos y empresas privadas de hacer ostentación de su riqueza intentando alcanzar el cielo. Un síndrome de, el mío es más grande. Sin embargo, lo mismo ocurre con el número de salas de conciertos, y la proliferación de museos de arte y asociaciones de estudiantes en los campus universitarios. Muchos de estos centros culturales se financian con regalos de individuos ricos que se han vuelto mucho más ricos y más generosos cuando han aumentado el valor de los activos y la euforia económica ha permitido el crecimiento de las acciones. La racionalidad económica de los edificios altos recuerda el comentario de Willie Shudton, el ladrón de bancos más famoso de América, sobre la elección de su profesión. Allí es donde está el dinero. El aumento de la riqueza en una burbuja conduce a comportamientos económicos que podrían parecer excepcionales, la dilapidación de la riqueza, en tiempos normales. El mercado de los jets corporativos creció entre 2002 y 2007, había lista de espera para comprar los Gulfstream grandes y los compradores impacientes pagaban muchos millones de dólares para comprar puestos en la cola a los que tenían fechas de entrega más inmediatas. La asociación entre las burbujas del valor de los activos y la euforia económica también es fuerte. Uno de los libros más vendido en Tokio a finales de la década de 1980 fue Japón como número uno. El Banco Mundial publicó Testation Miracle muchos años antes de que implosionara la burbuja inmobiliaria y de los precios de las acciones en Tailandia, Malasia y sus vecinos. No se ha oído nada de la nueva economía americana desde la implosión de los precios de las acciones y el alza del déficit fiscal de los Estados Unidos. Un círculo vicioso de alzas en los precios inmobiliarios y de las acciones con un crecimiento rápido del PIB es lo mismo que aumentar la riqueza de un hogar gastando más en el mismo. Muchos hogares tienen objetivos de ahorro o de riqueza, como el alza en el valor de los activos conduce a niveles más altos de riqueza, gastan más en bienes de consumo, incluyendo casas ostentosas. El espejo del aumento en los gastos de consumo es que la tasa de ahorro de los hogares declina. El segundo círculo vicioso va del aumento en los precios de las acciones a mayores niveles de inversión, si las empresas pueden conseguir dinero de los inversores a menor coste y a causa de la disminución de los costes de capital emprenden proyectos nuevos que habrían sido menos rentables si los costes no hubieran declinado. Por eso el coste del capital de una empresa es inversamente proporcional al precio de sus acciones, cuanto más altos sean los precios de las acciones, menor será su coste del capital y más grandes sus inversiones en plantas y equipos. El tópico es que, los precios de las acciones son un indicador principal, de los cambios en la actividad económica. La respuesta es que los cambios en los precios de las acciones han predicho seis de las últimas tres recesiones. Los precios de las acciones en los EUU. Empezaron a bajar de cuatro a seis meses antes del colapso de la economía a principios de la década de 1930. La economía japonesa empezó su declive después de que empezasen a caer los precios de las acciones a principios de 1990. La relación entre cambios en la riqueza y cambios en los gastos es simétrica, cuando el valor de los activos baja, la actividad económica se ralentiza. Durante la expansión económica las firmas de negocios piden más en préstamo en respuesta al aumento de su valor de mercado. Los bancos relajan sus criterios de crédito y aumentan sus préstamos. Cuando el valor de los activos implosiona, los bancos obtienen pérdidas por sus préstamos, y algunos bancos se descapitalizan hasta tal punto que se ven forzados a cerrar o a fusionarse con instituciones mejor capitalizadas u obtener capital del gobierno. La fuerte correlación entre los incrementos en el valor de los activos y la expansión económica plantea la pregunta de si la influencia dominante va de los cambios en el valor de los activos y de la riqueza a la economía, o si por lo contrario la influencia dominante va de los cambios en las tasas de crecimiento económico al valor de los activos. Albania fue uno de los muchos antiguos países comunistas que experimentó un esquema ponzi de depósitos poco después de su transición de una economía dirigida a lo que se debía convertir en una economía de mercado. Las regulaciones financieras prácticamente no existieron durante esta transición. Los emprendedores prometían pagar intereses con tipos del 30 grados 40% al mes. Con tipos semejantes, la riqueza aumenta con rapidez, por ejemplo, si el tipo de interés es del 35% al mes, entonces 1.000 lex depositados a principio de año se convertirán en 64.000 lex a finales de año. Los depositarios tenían todos los incentivos para contemplar cómo crecía su dinero en el banco, en lugar de retirar efectivo del banco. Algunos albaneses abandonaron la fuerza laboral activa porque sus ingresos por intereses eran mucho más importantes que sus sueldos y salarios. Otros aumentaron sus gastos porque su riqueza financiera crecía con gran rapidez. Los gestores de estos depósitos siempre necesitaban atraer dinero fresco para sustituir el dinero que se retiraba, con el objetivo de gestionar los depósitos, es decir, para cubrir los gastos cotidianos de los gestores. Cuando se desenredó el esquema de los depósitos hubo muchos albaneses enfadados. La actividad económica se ralentizó con rapidez porque los hogares se pasaron a una situación de ahorro para compensar el declive dramático de su riqueza. Las burbujas del valor de los activos, al menos las grandes, casi siempre van asociadas a la euforia económica. En contraste, el estallido de las burbujas conduce a una caída de la actividad económica y con frecuencia se asocia al fracaso de las instituciones financieras, casi siempre a una escala masiva. El fracaso de estas instituciones dificulta los canales de crédito y esto contribuye a la ralentización de la actividad económica y la atonía de la recuperación económica. La manía de los tulipanes. El precio de los tulipanes holandeses aumentó varios centenares de veces durante el otoño de 1636, y los incrementos de precios de las especies más exóticas de bulbos fueron aún mayores. Algunos analistas, en especial aquellos con un gran compromiso con la racionalidad y la eficiencia de los mercados, han cuestionado si el uso del término burbuja es apropiado para describir el aumento del precio de los tulipanes. Los bulbos de tulipán estaban sometidos a un comportamiento de crecimiento en forma de telaraña, una vez plantado, un bulbo se debe desarrollar de 6 a 8 meses antes de empezar su floración, y entonces cada bulbo produce muchos bulbitos. No solo se vieron afectadas las variedades exóticas de bulbos, variedades ordinarias de tulipanes de jardín como la gouda, la switzer, o la corona blanca, que se vendían entre el pueblo común en las llamadas universidades o casas públicas, también aumentaron de precio. La excitación alrededor de los tulipanes empezó en serio después de septiembre de 1636, cuando los bulbos ya no estaban a disposición para su examen porque se habían plantado para florecer durante la primavera siguiente. Algunos de los compradores se comprometieron a pagar por la mercancía, que estaba enterrada en el suelo y que no podían ver en el momento de la compra. Las pujas excitadas de noviembre y diciembre de 1636 y enero de 1637 tuvieron lugar sin ningún espécimen a la vista. Las pagas y señal por la compra de los bulbos se entregaban frecuentemente con un sistema de trueque. El historiador Simon Schama ofrece algunos ejemplos, en un caso, por una libra de coronas blancas, Witte Kroon en holandés, vendida a peso porque era muy común, se entregaban cuatro vacas en el momento de la compra y después 525 florines a la entrega, presumiblemente el mes de junio siguiente. Otras pagas y señal consistían en parcelas de tierra, casas, muebles, vajillas de plata y oro, pinturas, un traje y un abrigo, una carreta y una pareja de caballos grises moteados, y por una sola viceroy, rara, valorada en 2.500 florines, dos lasts, una medida que variaba por costumbre y localidad, de trigo y cuatro de centeno, ocho cerdos, una docena de ovejas, dos odres de vino, cuatro toneladas de mantequilla, un millar de libras de queso, una cama, algo de ropa y una taza de plata. Los cambios en los precios de los tulipanes no estaban aislados del desarrollo de la economía. La economía holandesa había estado deprimida durante la década de 1620 cuando se reanudó la guerra con España después de 12 años de tregua, pero se recuperó de forma impresionante en la década de 1630. Los precios de las participaciones en la Cámara de Ámsterdam de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales se doblaron entre 1630 y 1639, en su mayor parte después de principios de 1636, pasando de 229 en marzo de 1636 a 412 en agosto de 1639, y después aumentaron otro 20% hasta llegar a 500 en 1640. Los precios inmobiliarios habían caído a principios de la década de 1630 pero se dispararon, a mediados de la década. Aumentaron las inversiones en los sistemas de drenaje, en la Compañía de las Indias Occidentales y en canales. Handevries escribió sobre el Trextuit, un sistema de barcazas de pasajeros tiradas por caballos en los canales, que se emprendió en 1636 y alcanzó su, fiebre, en 1640. Se emprendió su construcción entre ciudades para conseguir que el viaje de mercaderes y funcionarios fuera más fiable que en barcos a vela, que dependían del viento. Dos líneas desde Ámsterdam a ciudades menores se emprendieron en 1636, y otra entre Leyden y Delt. La construcción de esta red tan compleja llegó a su cima en 1659 y en 1665, pero Debries conecta el proyecto con la manía de los tulipanes y con el crecimiento explosivo de la economía holandesa entre 1622 y 1660. Jonathan Israel escribió que la manía de los tulipanes se debería ver sobre el trasfondo del auge general y como una manía de, mercaderes de pueblos pequeños, taberneros y jardineros, mientras que la mayor parte de los ricos hacían dinero por otros medios. Esta perspectiva socava uno de los puntos de vista de Peter Garber de que no pudo existir una manía de los tulipanes porque no se produjo una depresión cuando declinó el precio de los bulbos. La economía holandesa se ralentizó en la década de 1640 antes de sufrir un crecimiento tremendo de 1650 a 1672, que incluyó casas de lujo, edificios cívicos y pinturas. Sin embargo, el mercado de las pinturas se colapsó con la invasión francesa de 1672. En el punto álgido del auge se produjo una manía por los relojes y las torres con reloj. En Leiden se instaló un reloj en la torre encima de la Puerta Blanca, ubicación de la estación del Trextuit donde subían y bajaban los pasajeros, para asegurar la puntualidad del personal de las barcazas. El declive en los precios de los bulbos de tulipanes condujo a un declive en la actividad económica, y la conexión causal fue que los hogares estuvieron menos dispuestos a gastar cuando declinó su riqueza. El mercado bursátil y el mercado inmobiliario. Muchas burbujas en el mercado bursátil están relacionadas con burbujas inmobiliarias. Existen tres conexiones diferentes entre estos dos mercados. Una es que en muchos países, y en especial en los países pequeños y en aquellos que se encuentran en las primeras fases de la industrialización, el valor de mercado de las empresas inmobiliarias, de las constructoras y de empresas de otras industrias estrechamente conectadas con el mundo inmobiliario, incluidos los bancos, representa una parte relativamente grande del valor agregado de las acciones. Una segunda conexión es que los individuos que han visto cómo aumentaba enormemente su valor neto como resultado del incremento de los valores inmobiliarios, compran acciones para diversificar su riqueza, no existen muchas más formas de diversificar la riqueza. La tercera conexión es una imagen en el espejo de la segunda, los inversores individuales que se han beneficiado extensamente del aumento en los valores de las acciones, compran primeras residencias cada vez más grandes y caras, y también compran segundas residencias. Los cambios en los precios de los apartamentos en el mercado inmobiliario de Manhattan están estrechamente relacionados con las gratificaciones en Wall Street. One hundred years grados Fahrenheit land values indio Chicago de Homer Hoyt traza cinco ciclos de crecimiento y caída en los precios inmobiliarios relacionados con la expansión de Chicago. El auge de la bolsa de los EUU. En 1928 menos 1929 estuvo relacionado con el aumento de los precios del terreno, de los complejos residenciales y de los edificios comerciales tanto en los distritos de negocios centrales como en los suburbios. Hoyt cita un editorial del Chicago Tribune de abril de 1890. En la ruina de todo auge colapsado se puede encontrar la obra de hombres que han comprado propiedades a precios que sabían perfectamente que eran ficticios, pero que estaban dispuestos a pagar dichos precios simplemente porque sabían que podían encontrar a alguien mucho más loco que ellos que les podía quitar la propiedad de las manos y dejarles un beneficio. La reputación de Chicago por sus auges inmobiliarios fue de tal magnitud que Berlín, muy indulgente con la especulación inmobiliaria por la euforia de la victoria sobre Francia en 1870 menos 1871, fue llamado, Chicago en el, río, Esprit. Los auges en Berlín y Viena en 1873 estuvieron relacionados con los cambios en los precios en la bolsa de Nueva York. Un autor aseguraba que en Chicago en 1871 uno de cada dos hombres y una de cada cuatro mujeres tenía inversiones inmobiliarias. Las burbujas se expandieron en paralelo hasta el verano de 1873. La extensión de la euforia de un mercado al otro refleja que cuando el valor de los activos aumenta a una tasa rápida, las viudas y los huérfanos se suben al carro. Las ganancias de capital se pueden conseguir sin ninguna habilidad especial. Cuando se colapsa el valor de los activos, los accionistas saben que tienen problemas y que deben reducir su endeudamiento, aquellos inversores que tienen un apalancamiento alto reconocen que su riqueza está declinando con más rapidez que los precios de las acciones y por eso venden, o sus intermediarios y prestamistas venden sus posiciones. Los especuladores inmobiliarios no sienten inicialmente esta necesidad. Sus deudas se encuentran en préstamos a largo plazo, y no son reembolsables como los créditos diarios de los brokers. Poseen activos reales, no solo derechos en papel. Muchos deciden esperar a la recuperación que creen que está justo a la vuelta de la esquina. El bajón económico conduce a la desaparición de la demanda de inversiones inmobiliarias. Sin embargo, los impuestos y los intereses sobre los préstamos continúan sin interrupción. Hoyte escribió que lenta pero inexorablemente los especuladores inmobiliarios se arruinan. Los prestamistas de los especuladores inmobiliarios, y en especial los prestamistas bancarios, incurren en grandes pérdidas crediticias. 163 de los 200 bancos de Chicago suspendieron pagos en 1933. Los créditos hipotecarios impagados, y no las cuentas fallidas de los intermediarios bursátiles, fueron el elemento individual más importante en el fracaso de 4.800 bancos de 1930 a 1933. El análisis de hoyte de la relación entre el mercado bursátil y el mercado inmobiliario se puede aplicar fácilmente al Japón de la década de 1990. El largo declive en los precios de las propiedades significó que muchos prestatarios no pudieron pagar sus créditos. Los bancos hipotecarios, las cooperativas de crédito y otros tipos de empresas financieras perdieron mucho valor porque estos prestamistas también habían adquirido préstamos hipotecarios, que muchas veces estaban ocultos. Finalmente la caída en los valores inmobiliarios condujo a una bajada pronunciada en el capital de los bancos porque eran propietarios de grandes cantidades de bienes inmobiliarios. Los problemas bursátiles de octubre de 1987 se solucionaron con brillantez después de que las autoridades monetarias aumentaran rápidamente la liquidez de los bancos para evitar una reducción del crédito. La petición de márgenes del 50% ayudó. Pero la agonía inmobiliaria estaba en marcha. La construcción se ralentizó a medida que se completaban los edificios, pero los proyectos nuevos fueron abandonados o pospuestos. La tasa de desocupación en edificios de oficinas aumentó de manera acusada, variando según su localización, ya fuera en el centro, la periferia o en las, Edgar Cities, construidas en los suburbios durante el auge de la década de 1980. Rockefeller Center Properties, Incorporated tenía 1.300 millones de dólares en hipotecas sobre el Rockefeller Center en el centro de Manhattan después de la venta del complejo a Mitsui Real Estate. La hipoteca estaba depositada en un fondo de inversión inmobiliario, REIT, en sus siglas en inglés. En 1987 el Consejo de Administración intentó aumentar los ingresos del fondo utilizando el dinero en efectivo de préstamos a corto plazo para recomprar bonos que estaban vendiendo con descuento. Los beneficios fueron repartidos como dividendos. En 1989 a medida que progresaba el deterioro del mercado inmobiliario, el Consejo tomó prestado, utilizando una carta de crédito para conseguir dinero para pagar las deudas a corto plazo. El presidente del REIT afirmó, en aquel momento fue una medida prudente. El análisis de OIT sugiere que se producirá una caída amplia de los valores inmobiliarios después de un crack bursátil. Después de una agonía prolongada, el REIT quebró. La historia del colapso de la burbuja en el mercado inmobiliario japonés en la década de 1990 empezó a principios de la década de 1950 cuando el PIB inició un aumento rápido tanto en términos nominales como reales desde los valores muy deprimidos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. El ingreso per cápita japonés volvió al nivel de 1940 en 1951. Las exportaciones aumentaron con rapidez, y la composición de dichas exportaciones pasó de juguetes y testiles baratos a bicicletas y motocicletas, y después a acero, automóviles y electrónica. El gobierno empezó a desregular los controles financieros durante la primera mitad de la década de 1980, y los esfuerzos extensivos por parte del Banco de Japón para limitar la apreciación del yen en la segunda mitad de la década de 1980 condujeron a un crecimiento rápido en la provisión de dinero y crédito. Los precios inmobiliarios aumentaron a ritmo constante, aunque con variaciones sustanciales de año a año. A causa de la regulación financiera, el interés nominal había estado por debajo de las tasas de inflación en las décadas de 1950, 1960 y 1970, el tipo de interés real en los depósitos bancarios y otros activos de precio fijo con frecuencia era negativo. El índice de precios de las propiedades residenciales en seis grandes ciudades empezaron en 100 en 1955 y alcanzaron 4.100 a mediados de la década de 1975-1800. En 1980, los propietarios inmobiliarios eran uno de los pocos grupos con una tasa de interés real positiva. Durante la década de 1980 los precios inmobiliarios crecieron con un factor de 5 a 6. En su punto culminante, el valor inmobiliario en Japón era dos veces el valor inmobiliario en los Estados Unidos, y la relación del valor inmobiliario respecto al PIB en Japón era cuatro veces más alta. El índice bursátil Nikkei, que empezó a 100 en mayo de 1949, alcanzó 6.000 a principios de la década de 1980. Los precios de las acciones crecieron en la segunda mitad de la década de 1980 y casi alcanzaron los 40.000 a finales de 1989. El volumen de acciones negociadas no siguió el mismo ritmo, pasando de los 120.000 millones de acciones en 1983 a los 280.000 millones en 1989. El aumento en los precios inmobiliarios alimentó el auge en los precios de las acciones. Muchas de las empresas presentes en la Bolsa de Tokio eran compañías inmobiliarias que tenían propiedades importantes en el centro de Tokio, Osaka, Nagoya y otras ciudades importantes. El auge de los precios inmobiliarios y la desregulación financiera provocó un aumento en la actividad de la construcción. Los bancos poseían grandes cantidades de propiedades inmobiliarias y de acciones, de manera que los incrementos de valor condujeron al aumento en el valor de las acciones de los bancos. Normalmente los banqueros obligaban a que los prestatarios presentasen las propiedades inmobiliarias como garantía, el aumento en el valor inmobiliario significaba un aumento en el valor de las garantías, y los bancos estaban ansiosos por dar más créditos porque querían aumentar su tamaño, su base total, relativo con respecto a otros bancos japoneses y con los bancos en los Estados Unidos y Europa. Las empresas industriales estaban cada vez más ansiosas de tomar prestado para comprar propiedades inmobiliarias, debido a que las tasas de beneficio en las inversiones inmobiliarias eran muchas veces más alta que las tasas de beneficio en la producción de acero, automóviles y televisores. La rápida expansión de los créditos bancarios se vio facilitada por la desregulación financiera, que en parte era una respuesta a las presiones del gobierno de los EUU. Los funcionarios en los EUU encontraban su motivación en la desigualdad del marco regulatorio, puesto que las empresas americanas se enfrentaban a muchas reglas que impedían su expansión en los mercados de Tokio, mientras que a las empresas japonesas les resultaba mucho más fácil su expansión en los Estados Unidos. Además, el tesoro de los EUU. Quería que las instituciones financieras japonesas compraran bonos del gobierno americano al ir aumentando el déficit fiscal de los EUU. La desregulación se desplegó de forma lenta y deliberada. La desregulación de los tipos de interés pagados por los bancos por grandes depósitos se congelaron, con el mínimo reducido por tramos desde mil millones de yenes, para plazos de tres meses a dos años, a 500 millones de yenes y 300 millones de yenes en 1986, a 100 millones de yenes, y un mes, en 1987, 50 millones de yenes y después 30 millones de yenes en 1988, y 10 millones de yenes en 1989. En las fases iniciales de este proceso, el Banco de Japón redujo su tipo de descuento del 5,5% en 1982 al 5% en 1983, al 3,5% a principios de 1986 y al 2,5% un año más tarde. En 1986 la reducción fue simultánea, con acciones similares de la Reserva Federal y el Bundesbank. Sin embargo, por el contrario, primero los Estados Unidos a mediados de 1987 y después Alemania en 1988 empezaron a aumentar sus tipos de interés. El Banco de Japón esperó hasta que el nuevo gobernador, Yasuki Mieno, tomó posesión en diciembre de 1989, y después restringió los incrementos de créditos para las propiedades inmobiliarias. El crack se inició en enero de 1990 y se volvió más intenso cuando se supo que algunos grandes bancos sufrían bastantes pérdidas en créditos a clientes preferentes y habían escondido estas transacciones con una contabilidad imaginativa. La euforia en Japón fue evidente en muchos aspectos. Se produjo un auge en las inversiones empresariales en plantas y equipos. La visión en Temerging Japanese Superstate, Chayenge and Response de German Khan, publicado en 1970, parecía que se hacía realidad. Las empresas japonesas se estaban preparando para un futuro global glorioso. A esto siguió un auge de la construcción, se produjo un auge de la construcción inmobiliaria, se construyeron varios centenares de campos de golf. Un nuevo edificio de oficinas cerca de la estación de ferrocarriles de Tokio recibió el nombre de, The Pacific Century Building. Los precios de las acciones llegaron a su cénit en el último día hábil de 1989 y cayeron un 30% en 1990. El suelo de los precios de las acciones llegó en 2002 a un nivel que era un poco más del 20% de su valor más alto. Los precios inmobiliarios cayeron con más lentitud pero de manera casi tan intensa. El resultado de la caída en el valor de los activos fue que muchas instituciones financieras quedaron descapitalizadas y solo siguieron en el negocio por el apoyo implícito del gobierno. Se permitió, o forzó, el cierre de algunas, aunque ninguno de los depositarios tuvo pérdidas. Los bancos se convirtieron en propietarios de miles de pinturas francesas. Varios centenares de campos de golf quebraron. El crecimiento económico cayó en picado. La tasa de inflación empezó a caer y después, diez años más tarde, empezó a caer el nivel de precios. No había manera de recuperar la hoja de oro que se había perdido en el desierto. La quiebra de las empresas significaba que los bancos tomaron posesión de las propiedades y las vendieron, lo que presionó aún más a la baja los precios inmobiliarios, lo que complicó los planes de negocio de otras empresas. Se produjo una espiral bajista y aumentó la preocupación por la trampa deflacionista de la deuda. Las empresas comerciales e industriales quebraron a un ritmo constante de mil al mes. Tres grandes cooperativas de crédito fueron rescatadas por el gobierno. Los problemas de adecuación del capital de bancos y compañías de seguros se compensaron con las pérdidas en su cartera de activos en el extranjero. Dos expertos económicos del Japón caracterizaron los problemas del país durante la década siguiente como, deuda, deflación, impago, demografía y desregulación. Los precios de las materias primas, el valor de los activos y la política monetaria. La reducción de la tasa de descuento en el Banco de Japón, en especial después de 1986, que desencadenó la burbuja se vio estimulada por las presiones desde los Estados Unidos y otros países industrializados y racionalizados porque el nivel de precios en Japón era estable. La apreciación del yen desde los 240 respecto al dólar americano en 1985 hasta los 130 en 1988, provocó una presión a la baja sobre los precios de bienes y servicios. Una cuestión importante es si los bancos centrales se deberían preocupar por el valor de los activos. La mayor parte de los bancos centrales abogan por la estabilidad del nivel de precios de los bienes como objetivo de la política monetaria, ya se trate de los precios al por mayor, del índice de precios al consumo, o del deflactor del PIB, no tiene mayor importancia. Muy recientemente el mantra de dicha política ha sido el control de la inflación, los bancos centrales quieren conseguir una tasa de inflación que no supere el 2%. Sin embargo, si la implosión de una burbuja de acciones y barra o inmobiliaria conduce a un declive significativo en la solvencia bancaria, los bancos centrales se deberían preocupar por el valor de los activos. Desde un punto de vista, el valor de los activos se debería incorporar en el nivel general de precios porque, en un mundo con mercados eficientes, predicen precios y consumos futuros. Pero este punto de vista asume que el valor de los activos viene determinado por los fundamentos económicos y no se ve afectado por el comportamiento de manada que conduce a una burbuja. Tradicionalmente los bancos centrales no han mostrado reticencias en elevar los tipos de interés para prevenir un incremento en la tasa de inflación. Son tremendamente reticentes a ocuparse de las burbujas del valor de los activos o incluso a reconocer que existen o han podido existir, aunque después de 2008 son fácilmente reconocibles. La caída del 40% en los precios de las acciones en los EUU. De 2000 a 2003 es una prueba de que había existido una burbuja bursátil. De forma similar, la caída del 30% en los precios inmobiliarios residenciales en los EUU. Entre 2006 y 2010 indica que existió una burbuja de los precios de las propiedades, que fue especialmente notable en Arizona, Florida y California. Una pregunta es por qué a los que se encontraban fuera de la Reserva Federal les fue más fácil reconocer que el aumento del valor de los activos en ambos episodios era insostenible. Y en este sentido la mucho más joven Reserva Federal de la década de 1920 parece que fue mucho más heroica en sus afirmaciones sobre el desarrollo del valor de los activos. 7. Bernie Madoff, fraudes, estafas y ciclo crediticio. Charlie Ponzi es el banquero más famoso de la historia americana, inmortalizado en el concepto de esquema Ponzi. Ponzi era propietario de una empresa pequeña que vendía depósitos en uno de los suburbios de Boston a principios de la década de 1920, prometía pagar a los compradores de estos pagarés un 45% de interés al año en un momento en que los bancos tradicionales estaban pagando el 2 grados el 3%. La operación de Ponzi era sencilla, usaba el dinero que recibía de la venta de los depósitos del miércoles para pagar los intereses de los que habían comprado los depósitos el lunes. La tasa de interés que estaba pagando era tan alta que la mayor parte de los que compraron los depósitos el lunes estaban contentos de mantener su dinero con Ponzi, de manera que podían ganar, interés sobre el interés. Pero al final algunos de los depositarios que se habían convertido en nuevos ricos decidieron retirar parte de su dinero, y desgraciadamente, el dinero no estaba. Ponzi fue a la cárcel. Su esquema floreció durante 18 meses. Bernie Madoff gestionó el esquema Ponzi más grande en la historia de América, en el momento de su colapso en diciembre de 2008, se informó que el pasivo ascendía de 50 a 64 mil millones de dólares, aunque las estimaciones más recientes sugieren que las pérdidas se situarán probablemente al nivel de los 20 a los 25 mil millones de dólares. Un problema de medida es decidir si las pérdidas deben incluir solo la cantidad de los depósitos iniciales que los particulares depositaron con Madoff, o si las pérdidas también deben incorporar los, beneficios de la inversión, que habían ganado a lo largo de los años. Otros consideran si se debe incluir el efectivo retirado de las cuentas. Madoff había gestionado el esquema durante 20 años, de manera que debe tener el récord mundial del esquema Ponzi más grande y de mayor duración. Cada esquema Ponzi tiene su, historia, una explicación de por qué la empresa puede generar rendimientos tan altos. El propio Ponzi afirmó que estaba gestionando cupones postales de respuesta internacional. Realmente no es necesario conocer los detalles. Madoff dijo que tenía una, estrategia de división de opciones. El esquema de Madoff difería del de Ponzi en otra dimensión importante, la tipo de interés en los fondos confiados a Madoff estaba en el rango del 10 al 12 por ciento al año, algo más alto que las acciones, y mucho más alto que otros bonos. Los rendimientos de Madoff eran constantes pero no espectaculares. Ponzi fue exuberante. Por el contrario, Madoff fue sobrio, y dio la impresión de que sólo aceptaba para invertir dinero de unos pocos amigos íntimos y de sus amigos íntimos. Investigaciones posteriores mostraron que tenía algo más de 4.500 amigos íntimos, y que se apoyaba al menos en cuatro o cinco, fondos de inversión subordinados, para atraerle dinero. Los acuerdos de pago con estos fondos subordinados variaban, pero parecía que iban del 1 por ciento del dinero inicial y después otro 1 por ciento por cada año que el dinero se quedase con Madoff. Al final los fiscales responsables de limpiar el caos indicaron que algunos de estos fondos subordinados recibían tasas de retorno del 40 al 50 por ciento al año sobre su propio dinero que invirtieron con Madoff. La investigación por parte del fiscal nombrado por el tribunal para buscar fondos para los clientes de Madoff demostró que era raro que Madoff comerciase con títulos. En 2008 los clientes retiraron 11.000 millones de dólares de sus cuentas. Madoff quebró cuando ya no quedaba más dinero para retirar. La mayoría de los clientes seguramente retiraron el efectivo porque estaban perdiendo dinero en la mayor parte de sus otras inversiones. Ponzi estuvo en la cárcel unos dos años y después se mudó a Florida para vender propiedades inmobiliarias a mediados de la década de 1920, aprovechando la burbuja alrededor de Miami. Madoff va a estar en la cárcel hasta el final de su tiempo en la tierra. Ponzi y Madoff compartían una característica, los dos comerciaron con la desinformación. Los dos mintieron sobre las tasas de retorno que iban a recibir sus clientes. La mayor parte de la corrupción en los mercados financieros implica una distorsión de los valores de inventario, los valores de las inversiones, y las tasas de beneficio. Pero una parte de la corrupción implica el robo de información y los esfuerzos de los de fuera para obtener información de los de dentro antes de que dicha información esté disponible para el público. La implosión de una burbuja lleva siempre al descubrimiento de fraudes y timos. Mientras el valor de los activos siga creciendo, los inversores están contentos y con frecuencia felices de pedir prestado contra el aumento en su riqueza si necesitan el dinero para sus gastos cotidianos. Cuando el valor de los activos declina, algunos de ellos venden títulos para conseguir dinero para los gastos diarios. Y por lo general venden sus títulos más líquidos porque no pueden soportar pérdidas más grandes asociadas a la venta de activos poco líquidos. Los esquemas Ponzi suelen ser personales, y el crimen básico es que sus promotores, excepto Madoff, casi siempre hacen promesas sobre tasas de rendimiento excepcionalmente altas desde el primer día. Las argucias corporativas implican afirmaciones falsas sobre el valor de los inventarios y de otros activos y sobre la tasa de beneficio, con la diferencia de que el fraude se inicia mucho después de que se haya fundado la empresa. La información se retiene o se oculta. Enron fue el caso paradigmático de los fraudes corporativos en el auge de las.com en la década de 1990. Enron llevaba funcionando desde hacía muchos años, parece que el fraude se inició a mediados de la década de 1990, cuando la empresa tuvo una necesidad masiva de dinero para financiar su expansión. Entonces empezó su descenso hacia la bancarrota pocos meses después de alcanzar su cénit los precios bursátiles en los EU. En el año 2000. Medir la cantidad de corrupción no es una ciencia exacta. Lo que se, mide, es la corrupción que sale a la superficie, la corrupción que permanece oculta resulta obvio que no se puede medir. La corrupción se descubre cuando el dinero escasea y el crédito está menos disponible, y cuando el valor de los activos declina. La corrupción aumenta de forma procíclica, de manera muy parecida a la disponibilidad del crédito. Poco después del inicio de la recesión las préstamos a las empresas que financian su crecimiento con crédito barato empiezan a declinar cuando los prestamistas se vuelven más cautos. En ausencia de más crédito, el fraude brota en el edificio corporativo como las setas en un bosque húmedo. La mayor parte de los comportamientos fraudulentos son ilegales, pero algunos se mueven sobre una difusa frontera legal. Las gratificaciones en opciones a los altos ejecutivos y a los empleados se deben considerar un coste, como los salarios, o estas recompensas se deben enterrar en una nota a pie de página para que no se vean afectados los costes ni los beneficios. La respuesta afecta a la rapidez en el aumento de los beneficios y presumiblemente en la velocidad con la que se incrementarán los precios de las acciones. Se debió obligar a Henry Bloodhead, Mary Maker y Jack Grubman, los gurús de las empresas de telecomunicaciones y .com en la década de 1990, a informar a la investigación pública sobre los fundamentos de sus previsiones sobre el aumento en los precios de las acciones individuales, o fue suficiente que anunciasen los objetivos de precio para cada empresa al final de los siguientes seis o doce meses, más o menos como apostadores en el hipódromo. Véase, charlatanes, apostadores y ladrones, más abajo, P-207. Las autoridades gubernamentales deberían establecer, políticas de la verdad, para impedir que se engañe al público inversor, o este público se quedará solo para determinar qué afirmaciones de los vendedores de acciones no son estrictamente ciertas. Ciertas prácticas de negocios son legales, aunque las personas implicadas en dichas actividades tendrían reticencias o se sentirían avergonzadas si se informase de sus transacciones en la portada del New York Times, del Wall Street Journal, del Chicago Tribune o del Daily Telegraph, porque la luz despertaría a las víctimas del último. Consideremos en Ron, MC y WorldCom, Adelpia, Tico, Haltzous, Global Crossing, las estrellas de algunos de los excesos financieros de la burbuja de precios bursátiles en la década de 1990. La mayor parte del comportamiento fraudulento inicial ocurrió durante la fase de manía cuando los precios de las acciones iban aumentando, pero quedó oscurecido por el estallido de la burbuja, los prestatarios de alto riesgo eran capaces de refinanciar sus créditos más antiguos porque los prestamistas estaban ansiosos por aumentar sus préstamos totales. Los bancos de inversión creían en el KBA Temptor, según su punto de vista, los clientes con edad suficiente para votar debían ser capaces de ocuparse de sus propios intereses financieros. El robo de información y la información privilegiada. La información es valiosa porque altera los precios relativos. Después de la Segunda Guerra Mundial muchos congresistas de los EUU. Se hicieron ricos, o al menos más ricos, porque simplemente por casualidad compraron parcelas de tierra cerca de los lugares donde se iban a construir nuevas rampas de entrada y salida para el sistema de autopistas interestatales. La información sobre el tamaño de la cosecha de trigo, en realidad, proyecciones de la información, provoca cambios en el precio del trigo, de manera que será valioso tener acceso a estas proyecciones antes de que estén a disposición del público. La información sobre los beneficios trimestrales de las empresas, en especial. La corrupción tiene muchas facetas. Una forma implica actuar contra las leyes, quizá con la conivencia de funcionarios gubernamentales. Gran parte de la corrupción implica un mal uso de la información, alguien puede proporcionar información equívoca sobre beneficios, dividendos y posibles fusiones. La información se puede robar, y hay leyes contra la información privilegiada, donde los individuos bien conectados pretenden obtener información antes de que esté generalmente disponible. En este contexto, Goldman Sachs debía haber informado a algunos de los compradores de los títulos relacionados con las hipotecas en 2006 y 2007 que las sugerencias para el diseño de estos títulos procedía de la empresa que quería venderlos, o se consideraba que los compradores estaban suficientemente informados para concluir que alguien podía creer que los precios de esos bonos podían declinar, Goldman acordó pagar más de 500 millones de dólares a la SEC, Comisión del Mercado de Valores. De los EU, para mantener su nombre fuera de los informes, unos 250 millones irían a parar al banco alemán que había comprado dichos bonos. Las grandes empresas de auditoría se establecieron para proteger a los inversores de los recuentos erróneos en el número de alubias y garbanzos que informaban las corporaciones, las auditoras están ahí para verificar la cuenta de las alubias. Artur Andersen, en su momento una de las cinco grandes empresas auditoras globales y la que tenía una gran reputación por prestar una atención excepcional a los temas éticos, fue, capturada, por varias de las empresas que estaba auditando, compañías que le estaban pagando las facturas, y acabaron engañando a los inversores. Los bufetes de abogados que proporcionaron asesoramiento legal a Enronimzi Worldcom y a los de su clase, descargaron sus obligaciones tanto en los inversores como en sus clientes, o es que los abogados, que debían tener tarifas de 800 dólares a la hora, también fueron seducidos por sus clientes. Los bancos y los bancos de inversión acabaron en los titulares de los periódicos cuando los precios de las propiedades declinaron en 2007 y 2008. El Royal Bank Grados Fahrenheit Scotland, junto con el Banco de Santander Español y Fortis de los Países Bajos y Bélgica compraron a Vnamro por 100.000 millones de dólares en lo que se ha convertido en una de las decisiones de negocio más costosas de la década. La decisión de negocios más inteligente de la década fue vender a Vnamro a estos compradores ansiosos. Mientras el fraude no fue obvio, los compradores vivieron inmersos en una ilusión de grandiosidad. AIG, el acrónimo de American International Group, por aquel entonces la compañía de seguros más grande del mundo, es el paradigma del colapso de 2008 a causa de la gran cantidad de ayuda financiera que recibió del gobierno de los EUU. Para evitar su bancarrota. La mayor parte de sus problemas provenía de la venta de permutas de créditos fallidos, CDS, en sus siglas en inglés, que son una forma de seguro suscrita por los compradores de bonos para protegerse contra las pérdidas si la empresa que ha emitido los bonos cae en la bancarrota. Estas permutas son similares en concepto al seguro hipotecario privado, el prestamista hipotecario requiere que los prestatarios que tengan menos del 20% del dinero necesario para la paga y señal tradicional, contraten un seguro para protegerse de las pérdidas si los prestatarios no pagan. Los compradores de estos CDS querían los tipos de interés más altos relacionados con los títulos más arriesgados, pero querían evitar el riesgo de impago implícito en estos títulos. Buena parte del fraude en el mercado hipotecario durante el auge inmobiliario entre 2003 y 2007 ocurrió en el nivel de venta al por menor, los prestatarios mintieron sobre sus ingresos y su historial crediticio, y los intermediarios hipotecarios sabían que los prestatarios estaban mintiendo, pero bueno, así son los negocios. Numerosos altos ejecutivos de Bear Stearns fueron acusados de engañar a los inversores sobre la calidad de los activos en los hedge funds que gestionaban, pero el jurado votó, no culpable. Clases de estafa y corrupción. Estafas, comportamientos fraudulentos, desfalcos y algunos chanchullos elaborados forman parte de la vida en las economías de mercado, más en algunos países que en otros. Muchas de las estafas implican la transmisión de información errónea sobre inventarios y beneficios. En ocasiones la estafa implica el robo de información o noticias, cuando la presunción es que en una economía de mercado cada inversor debe tener la misma información al mismo tiempo, cuando algunos individuos se saltan la cola se trata de una forma de fraude. Transparenki International publica un índice anual de corrupción, Finlandia es fijo en la posición número uno en términos de virtud de Islandia estaba justo detrás hasta la implosión de su enorme burbuja bursátil en 2008. Una investigación subsiguiente reveló que los bancos habían sido saqueados por sus propietarios. Durante muchos años Bangladesh, la República Democrática del Congo y Nigeria se consideraron los más corruptos. Los Estados Unidos están más cerca de la parte alta de esta lista, aunque es posible que haya perdido numerosos puestos en este ranking a causa de los fraudes y engaños extensivos ocurridos en la América Corporativa durante la burbuja bursátil de la década de 1990, y la burbuja inmobiliaria de 10 años más tarde. Una forma tradicional de fraude implica la sobrevaloración de los inventarios. El escándalo en Kesson-Robbins de finales de la década de 1930 implicó el uso de albaranes de almacén falsificados como avales para los préstamos. Villiers Olestes, el apostador tejano de la década de 1960, falsificó el número de tanques de fertilizante que tenía en arrendamiento y pidió prestado contra este número ficticio que era mucho más grande. Tino de Angelis engañó a American Express y a otros grandes prestamistas mediante el uso de tanques de, aceite para ensaladas, en la década de 1960 como aval para los préstamos, Tino sabía que el aceite es menos denso que el agua y dejó flotar 15 centímetros de aceite comestible sobre 6 metros de agua. Las estafas que implican afirmaciones falsas sobre el valor de los inventarios se pueden comprobar cuando se revisan las promesas. Al final los prestamistas fueron prudentes con Villiers Olestes, alguien salió y contó los tanques de fertilizantes. Los prestamistas pueden creer en los valores falsificados de los avales ofrecidos por los prestatarios, e inicialmente los contables de los prestamistas no se dan cuenta del engaño. Las estafas en los mercados financieros pueden implicar afirmaciones sobre el crecimiento de los beneficios corporativos o sobre los precios, garantizados, de las acciones de empresas individuales. Las corporaciones gestionan sus ganancias para que parezcan menos variables de un trimestre al siguiente, porque los inversores pagarán precios más altos por las acciones de empresas con ingresos estables. Una afirmación típica es que el precio de las acciones de Amazon, subirá a 400 dólares por acción hacia el 4 de julio, o quizás se debería decir, nuestro objetivo de precio son los 400 dólares por acción. Otra afirmación puede ser, los beneficios corporativos aumentarán a razón del 15% anual durante los próximos cinco años. Algunas de las estafas en los mercados financieros implican, un optimismo excesivo, sobre las ganancias de empresas o precios futuros de las acciones que los que realizan las afirmaciones saben que no es probable que ocurran. Wall Street gana un montón de su dinero vendiendo acciones, y prospera teniendo, estrellas, a las que pagan, y pagan muy bien, para que afirmen que los precios de las acciones de empresas individuales van a aumentar, son como los charlatanes a la entrada de los espectáculos de feria que persuaden al público para que compre entradas para ver al Tragasables y al Hermafrodita. Las acciones aumentan de precio dos veces más que caen, de manera que la probabilidad es que los, estrategas del mercado, tengan razón dos veces más de las que se equivocan, aunque tener razón en la dirección es algo diferente a realizar las predicciones correctas en los precios de las acciones. Lo más típico es que los estrategas del mercado sean reticentes a indicar que los precios de las acciones en su conjunto bajarán y es muy raro que sugieran que los precios de las acciones de empresas individuales van a bajar, porque los altos ejecutivos de dichas firmas estarán furiosos y amenazarán con no llevar nunca ninguna emisión de acciones al banco de inversión. Si bajan los precios de las acciones cuando la previsión era que subirían y los apostadores se convierten en una vergüenza para sus jefes, pues bueno les han pagado bien y son prescindibles y, bueno, así son los negocios. No resulta difícil encontrar sustitutos. La corrupción no se puede medir al menos que una economía o una sociedad tenga leyes, normas o reglas que distingan comportamientos permisibles de otros ilegales o inmorales. Todo será permisible o aceptable en una sociedad sin reglas o normas, no habrá corrupción porque no habrá una relación perceptible entre los comportamientos aceptables y los no aceptables. Prácticamente todas las sociedades tienen reglas o normas, estos códigos sobre lo que es y lo que no es aceptable se adoptan para reducir los costes de hacer negocios. Las leyes varían entre los países, prácticas que son legales en algunos países pueden ser ilegales en otros. Además, las leyes y las normas sobre comportamientos no aceptables dentro de un país cambian a lo largo del tiempo, algunas prácticas financieras que eran legales en los Estados Unidos en la década de 1870 eran ilegales 100 años más tarde. A pesar de estas diferencias entre los países y a lo largo de los años, existe un sentido más amplio y universal sobre el comportamiento financiero aceptable que se basa en el octavo mandamiento, no robarás. El comportamiento corrupto forma parte prácticamente de toda economía. El número de transacciones que parece que sobrepasan tanto las normas morales como las legales aumenta en los periodos de euforia como en la década de 1990. Paradójicamente, el aumento en la riqueza personal cuando los precios de acciones, inmobiliarios y materias primas se incrementan al 30 grados 40% anual durante muchos años parece que dispara un aumento en el comportamiento fraudulento por parte de aquellos que quieren un incremento aún más rápido de su riqueza. Algunos individuos no quieren ser menos que los vecinos y es posible que emborronen la verdad y tomen algunos atajos. Algunos empresarios y ejecutivos es posible que se deslicen cerca del borde del comportamiento fraudulento a causa de un aumento aparente en la relación recompensa-riesgo, el aumento potencial de su riqueza al retorcer las reglas y engañar al público puede parecer extremadamente grande en relación con el riesgo de que lo atrapen, multen y expongan a la vergüenza pública. Puede que algunos hayan calculado que pueden amasar una gran fortuna porque la posibilidad de que sean detectados es baja, también es posible que sigan conservando la mitad si los pillan. Las probabilidades de ir a la cárcel son bajas, y las penas por crímenes de cuello blanco son como clubs de campo modestos con vestimenta modesta y pistas de tenis de superficie dura. El crack y el pánico, con su lema de sauvequipeut, induce a muchos a engañar en su esfuerzo por evitar la bancarrota u otro desastre financiero. Un engaño pequeño hoy puede evitar una catástrofe mañana. Cuando termina el auge y las pérdidas se vuelven evidentes, algunos individuos apostarán fuerte a que un resultado exitoso proporcionará una huida de lo que de otra manera podría ser un desastre. Nick Leeson era un empleado modesto, uno de cinco o seis trabajadores, en la oficina de Singapur de Baring Brothers, un venerable banco comercial de Londres. Leeson negociaba con opciones de acciones y en especial con opciones en el Nikkei, el índice principal en Tokio. La oficina londinense de Baring había establecido un límite para las posiciones de Leeson, la cantidad máxima del capital de la empresa que podía arriesgar. Leeson compraba y vendía opciones Call and Put en el Nikkei, la compra de una opción Call era una apuesta porque las acciones japonesas aumentarían de precio, y la compra de una opción Put era una apuesta a que las acciones japonesas iban a bajar de precio. La venta de una opción Call era una apuesta a que el Nikkei no iba a aumentar significativamente de precio y la venta de una opción Put era una apuesta a que el Nikkei no iba a bajar significativamente. Cuando Leeson compraba opciones Call u opciones Put, tenía que pagar una prima a los vendedores de las opciones, que estaban adquiriendo el precio de riesgo, cuando vendía las opciones, ganaba la prima porque estaba adquiriendo el precio de riesgo. Según parece alguien en la oficina de Leeson cometió un error en una transacción que condujo a una pérdida en su cuenta comercial. En lugar de reconocer el error al jefe de la delegación de Baring, Leeson vendió algunas opciones Put en el Nikkei, su plan era utilizar los ingresos extra para cubrir la pérdida por el error comercial. Sin embargo, el terremoto de Kobe provocó una caída importante en los precios de la bolsa de Tokio, de manera que incurrió en una pérdida en el contrato de las opciones que era mucho mayor que los ingresos extra. Entonces, Leeson, dobló su apuesta, con la esperanza de que la ganancia del contrato nuevo iba a cubrir las pérdidas anteriores, la posición quedaría equilibrada y nadie se daría cuenta en la casa matriz. Desgraciadamente para Leeson, perdió en su segunda apuesta. Cada vez que su posición caía en pérdidas, volvía a, doblar, la apuesta con la esperanza de que hubiera llegado su momento de ganar. Así siguió, hasta que las pérdidas acumuladas en su cuenta comercial equivalían más o menos al capital de Baring. Probablemente Leeson realizó cuatro o cinco apuestas perdedoras de una tacada. Considerando la probabilidad de que hubiera realizado cinco tiradas perdedoras en la tradicional tirada de moneda, una serie de cinco dentro de una serie más amplia representa una probabilidad de una 32. Si hubiera ganado una de las apuestas, sus desventuras no habrían llegado a las primeras páginas y no se habría pasado dos años en una prisión de Singapur. La galería de intermediarios deshonestos incluye a John Rusnak de la oficina de Baltimore de la Yediris Bank que perdió 750 millones de dólares en el mercado de divisas antes de que el jefe de su departamento en Dublín se diera cuenta de la extensión de las pérdidas. Ya su amanaca de la oficina de Nueva York del banco Sumitomo perdió varios miles de millones de dólares en el mercado del cobre. Cinco intermediarios del Nacional Australia Bank en Sydney perdieron varios cientos de millones de dólares en el mercado de divisas. Leeson, Rusnak y los australianos realizaron una serie amplia de apuestas perdedoras antes de que los descubrieran. Sus problemas llegaron a las portadas porque se quedaron sin dinero en efectivo para cubrir las apuestas perdedoras antes de realizar la apuesta ganadora. Es alta, muy alta, la probabilidad de que hayan existido otros intermediarios deshonestos que empezaron como Leeson y Rusnak incurrieron en pérdidas en dos o tres de cuatro de sus apuestas de, doble o nada, antes de volver a ganar. El capital del banco no se vio afectado y su comportamiento ilegal y fraudulento no fue detectado. La perspectiva del fraude financiero en este capítulo es descriptiva y anecdótica. El libro Guinness de los Récords no tiene aún un capítulo sobre la magnitud de las estafas y los fraudes financieros. Las argucias financieras ya tuvieron lugar en la expansión económica de los EU. Después de la Guerra Civil, y los fraudes se extendieron durante la Edad Dorada de la década de 1880. A finales de la década de 1920 unos cuantos banqueros siguieron vendiendo los bonos de numerosos países latinoamericanos después de que les hubieran informado que dichos países habían dejado de pagar los intereses. El BCCI, el Bank Grados Fahrenheit Credit and Commerce International, fue uno de los grandes beneficiarios de la crisis de los precios del petróleo en la década de 1970. El BCCI se había constituido en Pakistán, después la entidad estableció una red de filiales y subsidiarios por todo Oriente Medio y en Londres, y a partir de ahí en algunas de las principales capitales de Europa y África. El BCCI prosperó a raíz del aumento de los precios del petróleo en la década de 1970, Oriente Medio se inundó de dinero y una parte de sus primeros depositarios fueron jeques ricos del Golfo Pérsico. El BCCI se orientó sutilmente hacia los depositarios musulmanes. El BCCI concedió préstamos grandes a los gobernantes por razones políticas, que facilitaron sus problemas con las regulaciones y ayudaron a su expansión. Es posible que el BCCI haya sido uno de los esquemas ponzi más grandes en la época anterior a Madoff. Los créditos fallidos fueron refinanciados, de hecho retrasando el reconocimiento de las pérdidas. Algunos de los créditos del BCCI a un magnate naviero quedaron impagados, y el banco utilizó una contabilidad fraudulenta para esconder las pérdidas, sobornaron a los auditores. El BCCI negociaba extensamente con opciones para cubrir las pérdidas de los créditos, y la entidad reconocía opciones, Indio Temoney, a su valor de mercado y valoraba a cero las opciones, Outgrados Fahrenheit de Monet, en las que tenía pérdidas. El BCCI se siguió expandiendo mientras pudo vender sus depósitos a su clientela cautiva. Cuando la burbuja implosionó en Japón a principios de la década de 1990, los grandes bancos con sede en Tokio y Osaka incurrieron en grandes pérdidas con sus créditos concedidos para financiar la compras inmobiliarias y bursátiles. Algunos de los bancos regionales en Japón habían incurrido en pérdidas aún más grandes en sus créditos. Muchos de sus préstamos para campos de golf, hoteles y parques de atracciones se concedieron para promocionar las economías locales. La tradición de que había que devolver los préstamos no estaba bien establecida en Japón, en su lugar la práctica era que los prestatarios utilizarían el dinero de nuevos préstamos para pagar los intereses de los créditos ya concedidos de manera que su deuda aumentaba al ritmo del tipo de interés. Esta práctica de, finanzas siempre verdes, fue segura mientras el ritmo de incremento del valor de las propiedades era más alto que el tipo de interés. En cuanto los precios inmobiliarios empezaron a declinarse empezaron a conocer algunos de los tejemanejes del proceso de aprobación de los créditos. Una mujer que era propietaria de un pequeño restaurante en Osaka había pedido prestado en yenes el equivalente a varios miles de millones de dólares de la delegación local del banco Sumitomo, tenía una relación amistosa, con el banquero local. Algunos de los tasadores inmobiliarios del banco habían sido sobornados. O quizás asustados, por la yakuza, que había llegado a la conclusión que la forma menos arriesgada de robar un banco era conseguir préstamos basados en valoraciones altamente infladas de propiedades inmobiliarias que se presentaban como aval. Los altos ejecutivos de muchos de los grandes bancos regionales concedieron créditos a promotores inmobiliarios para que pudieran comprar terrenos que eran propiedad de los ejecutivos del banco. Algunos altos funcionarios del augusto Ministerio de Finanzas fueron entretenidos en un restaurante Sabusabu sin braguitas, que tenía un suelo de espejo, se sospecha que estos funcionarios proporcionaron información privilegiada a sus anfitriones sobre los cambios inmediatos en las regulaciones financieras. Cuando las burbujas inmobiliarias en Tailandia, Malasia y otros países asiáticos cercanos implosionaron y los bancos incurrieron en grandes pérdidas, apareció de repente, el capitalismo de los amiguetes, un trato de favor a ciertos prestatarios que de alguna manera no había sido evidente en los primeros años del crecimiento económico exuberante. Indonesia había sido un negocio familiar de los suarto, durante más de 30 años, y con un éxito remarcable si se mide por el aumento de su PIB. Cuando Indonesia iba bien, los bancos eran felices al conceder préstamos a las empresas de negocios encabezadas por los hijos del presidente Suarto, de hecho algunos de los bancos también estaban encabezados por sus hijos. Los bancos no estaban especialmente preocupados sobre si los proyectos que se iban a financiar con los créditos iban a ser rentables. Uno de los titulares persistentes de las finanzas norteamericanas a principios de la década de 1980 fue el desastre financiero inmediato de las Asociaciones Americanas de Ahorro y Crédito y las Cajas de Ahorro Mutualistas de los CEU, instituciones de ahorro que se habían establecido para ayudar a los americanos con medios financieros limitados a comprar su primera residencia. Las instituciones de ahorro utilizaron los fondos obtenidos de la venta de depósitos con vencimientos a corto plazo para comprar hipotecas a interés fijo con vencimientos a largo plazo. Como los vencimientos no coincidían, las instituciones de ahorro adquirieron un riesgo de transformación, a veces llamado riesgo de duración, de que los tipos de interés a corto plazo aumentarían en términos relativos frente a los tipos de interés a largo plazo, y el exceso de tipo de interés que ganarían en sus créditos estaría por encima del interés pagado a los depósitos, que declinaría, y que incluso podría llegar a ser negativo. Las instituciones de ahorro habían vivido con este riesgo durante 50 años porque los tipos de interés en los depósitos a corto plazo habían estado regulados por las agencias gubernamentales de los CEU. Para limitar una competición de precios, excesiva, entre los bancos y las instituciones de ahorro para captar depósitos. Sin embargo, en la segunda mitad de la década de 1970, subieron los tipos de interés sobre los títulos en dólares americanos, y muchos particulares retiraron su dinero de las instituciones de crédito para comprar bonos del tesoro de los CEU. Y fondos del mercado de divisas que ofrecían tipos de interés más altos de los que se permitía pagar a las instituciones de ahorro. El problema para las instituciones de ahorro era que si subían los tipos de interés sobre sus depósitos hasta los niveles que eran competitivos con los tipos de interés de los bonos del tesoro de los CEU. Asumiendo que pudieran conseguir que los reguladores subiesen el techo de los tipos de interés, entonces sus pagos de intereses iban a ser más altos que los tipos de interés que estaban ganando con sus hipotecas y su capital se iría erosionando y al final desaparecería. Si por el contrario vendían hipotecas para reducir el exceso de sus pagos de intereses por encima de sus ingresos por intereses, incurrirían en pérdidas grandes e inmediatas porque los precios de venta de las hipotecas serían inferiores, probablemente muy inferiores, a los precios que habían pagado por ellas. La mayoría de las instituciones de ahorro decidieron pagar tipos de interés más altos sobre los depósitos, era preferible una muerte lenta. Cada institución de crédito podría estimar la tasa mensual de reducción de su capital, y proyectar la fecha en que su capital se hubiera agotado por completo. Cientos y después miles de estas instituciones de ahorro quebraron. Inicialmente las instituciones de ahorro quebradas pasaron a manos de la Federal Sabins and Loans Insurance Corporation o la Federal Deposit Insurance Corporation, las agencias de garantías de depósito del gobierno de los CEU. Estas agencias gubernamentales venderían los préstamos buenos de las instituciones de ahorro quebradas y utilizarían el dinero de la venta de dichos créditos y sus reservas acumulados para pagar a los depositarios el 100% de cada dólar depositado. Las reservas acumuladas y el capital del FLIC y el FDIC, que se habían acumulado a lo largo de casi 50 años, quedaron rápidamente exhaustos. Entonces las agencias de garantía de depósitos no pudieron seguir haciendo frente al cierre de estas instituciones de crédito con valor neto negativo porque no tenían suficiente dinero para hacer frente a sus garantías de depósito, necesitaban un subterfugio para permitir que las instituciones de ahorro quebradas siguieran abiertas. Descubrieron la política de tolerancia, que permitía a estas instituciones de ahorro en bancarrota seguir en el negocio. Inevitablemente las pérdidas del FLIC y del FDIC se habrían tenido que cubrir, ya fuera mediante una transferencia de dinero de los contribuyentes desde el Tesoro de los CEU, o por el aumento en la prima del seguro de depósitos que se cargaba sobre los bancos e instituciones de ahorro supervivientes. Estos bancos e instituciones de ahorro se opusieron vehementemente a pagar primas más altas para cubrir las pérdidas de sus competidores quebrados. Numerosos miembros del Congreso de los CEU paralizaron los esfuerzos para obtener fondos del Tesoro de los CEU. Para que el FLIC y el FDIC pudieran compensar a los depositarios y cerrar las instituciones quebradas, estos cargos electos querían usar el desastre financiero para forzar una desregulación de la industria de los servicios financieros. Algunas de las instituciones de ahorro quebradas fueron, recapitalizadas, como, instituciones Fénix, una institución de ahorro quebrada compraba a otra y la parte de los activos del balance de la institución compradora se incrementaba con una gran aportación de, fondo de comercio, y se producía el aumento correspondiente en su capital. La idea, con mayor precisión, la esperanza, era que durante los siguientes 20 o 30 años los beneficios de las instituciones compradoras serían suficientes de manera que podrían amortizar el fondo de comercio y su valor neto negativo. Algunos empresarios tuvieron la brillante idea de que la manera de salvar a las instituciones de ahorro quebradas era ayudarlas a aumentar rápidamente sus depósitos y créditos de manera que sus beneficios sobre las hipotecas y los préstamos nuevos serían mayores que sus pérdidas con las antiguas hipotecas a tipos de interés bajo. En 1982 el Congreso de los EUU redujo las regulaciones aplicadas a las instituciones de ahorro, lo que significaba que se les permitiría comprar títulos de casi cualquier tipo. Al mismo tiempo el techo de los depósitos máximos garantizados que tuviera cualquier particular en una institución de ahorro concreta aumentó de los 40.000 a los 100.000 dólares. Sin embargo, los particulares se podían saltar con facilidad este techo mediante la adquisición de depósitos bajo versiones ligeramente diferentes del mismo nombre, es posible que el Sr. Jones tuviera un depósito garantizado de 100.000 dólares, la Sra. Jones un depósito garantizado de 100.000 dólares, y el Sr. y la Sra. Jones juntos podían tener un tercer depósito garantizado de 100.000 dólares. Y la familia Jones podía comprar por separado depósitos garantizados para cada uno de sus hijos, al igual que una serie de depósitos en cuentas conjuntas de los niños. Estas instituciones de ahorro quebradas estaban ansiosas por comprar cualquier préstamo o título que ofreciese tipos de interés relativamente altos, y así se convirtieron en uno de los mercados naturales para los bonos basura. Inicialmente el suministro de bonos basura se había limitado a estos ángeles caídos, eran bonos que habían perdido su grado de calificación de inversión porque las empresas que los habían emitido estaban pasando por un mal momento. La pérdida del grado de calificación de inversión significaba que algunas instituciones financieras no podían seguir manteniendo estos bonos, de manera que los tipos de interés aumentaron de forma acusada. Mitchell Milken de Drexel Burnham Lambert desarrolló algunas innovaciones mercantiles que incrementaron enormemente tanto la demanda como el suministro de bonos basura. La bajada de los tipos de interés y el aumento en la tasa del crecimiento económico en la década de 1980 provocó un ambiente propicio para el crecimiento del mercado de bonos basura. El argumento de venta era que el exceso de los tipos de interés en los bonos basura por encima de los tipos de interés en los bonos con calificación de inversión era mucho más grande que las pérdidas en las que podían incurrir los propietarios de los bonos si quebraba uno de estos prestatarios. Milken proporcionó financiación a algunos de sus amigos y asociados para conseguir el control de instituciones de ahorro, compañías de ahorro y otras firmas que podrían ser compradores naturales de los bonos basura. Milken proporcionaba cartas de conformidad a empresarios que estaban estudiando la toma del control de empresas establecidas, asegurándoles que Drexel podía conseguir todo el dinero que necesitasen. Una vez que sus amigos conseguían la propiedad de estas empresas industriales, las firmas emitirían bonos basuras que serían comercializados por Drexel, y Milken colocaría estos bonos en las instituciones de ahorro y compañías de seguros que estaban controladas por sus amigos. Drexel estableció sus propios fondos mutualistas que comprarían los bonos basura que había comercializado. Milken tenía una máquina de fabricar dinero. Drexel se quedaba con los honorarios de intermediación cuando las firmas de sus clientes emitían nuevos bonos basura, honorarios para vender los bonos a los fondos mutualistas, honorarios de venta por colocar las acciones de los fondos mutualistas al público americano, y honorarios de gestión por administrar los fondos mutualistas. Merrill Lynch, el omnipresente Merrill. Empezó a intermediar depósitos para las instituciones de ahorro, las instituciones de ahorro en California y el sudoeste empezaron a ofrecer tipos de interés mucho más altos y el ejército de miles de intermediarios de Merrill se convirtió en el canal para mover el dinero por el país hacia las instituciones de ahorro controladas por los amigos de Milken. Los depósitos que estaban vendiendo las instituciones de ahorro estaban garantizados por el tesoro de los EU, que era lo único que querían saber los compradores de estos depósitos. Pocos de los piratas corporativos financiados por Milken tenían experiencia industrial. Utilizaron el dinero del tío Sam, dinero obtenido de la venta de depósitos garantizados por el gobierno de los EU, para adquirir más de 50 empresas. Con frecuencia, pagaron de más, por esas empresas, pero pagaban con el dinero del tío Sam. Muchas de las empresas fueron incapaces de ganar lo suficiente para pagar el interés de los bonos basura emitidos. No había de qué preocuparse, estas empresas emitieron títulos nuevos que les aliviaron de la obligación de pagar el interés sobre sus bonos emitidos y las instituciones de ahorro amigas de Milken también compraron estos bonos. La máquina de fabricar dinero siguió funcionando mientras el mercado de bonos basura siguió en expansión. Se trata de una reminiscencia de las finanzas de Ponzi. Sin embargo, el mercado de los bonos basura se colapsó a finales de la década de 1980, después de que los reguladores federales cambiaran las reglas, de manera que las instituciones de ahorro no podían seguir comprando este tipo de bonos. Del mercado de los bonos basura desapareció la liquidez, los precios de estos bonos cayó con fuerza, y los detentadores de bonos tuvieron grandes pérdidas. La mayor parte de los bonos basura que llegaron al mercado en la década de 1980 estaban intermediados por Drexel, y casi la mitad de las emisiones de estos bonos basura quebraron. Drexel incurrió en grandes pérdidas en sus inversiones en estos bonos y quebró en 1992. Al final, el desastre de las instituciones de ahorro costó al gobierno federal más de 100.000 millones de dólares. Si el Congreso de los EU hubiera suministrado a las agencias de garantías de depósito el dinero para cerrar las instituciones de ahorro quebradas a principios de la década de 1980, cuando desapareció su capital, el coste para el contribuyente americano se habría situado entre los 20 y los 30.000 millones de dólares. Gran parte del exceso del coste real sobre el coste probable en que habrían incurrido si las instituciones de ahorro quebradas se hubieran cerrado de manera adecuada y en su momento, fue consecuencia del coste de cerrar las instituciones de ahorro quebradas que se habían convertido en grandes compradoras de bonos basura. Milken y su familia se convirtieron en multimillonarios y seguramente lo siguieron siendo después de pagar una multa o penalización de 550 millones de dólares y pasar 30 meses en un club de campo, federal, prisión de mínima seguridad. Hechos y leyendas sobre los bonos basura. Las adquisiciones corporativas y los bonos basura han dado lugar a una literatura interesante. Consideremos tanto los títulos de ficción como los de no ficción. La hoguera de las vanidades de Tom Wolfe es una descripción destacable de los valores de la elite financiera de Nueva York. Predators Bowl de Connie Brook es una descripción de una fiesta anual de compradores y vendedores de bonos basura. Navisco, La caída de un imperio es una historia sobre la toma de control de R.J.R. Navisco, resulta difícil decidir quiénes son menos atractivos, los compradores potenciales o el objetivo a comprar. El título de James Stewart de Engrados Fahrenheit Tieves ofrece las claves de la historia de Milken y sus amigos. A fraudes y robos en la década de 1990. En la segunda mitad de la década de 1990 en los Estados Unidos se produjo una cosecha récord de chanchullos, estafas y fraudes. Como se ha esbozado antes, Enron se encontraba a la cabeza de esta lista de las empresas envueltas en el fraude y las argucias asociadas con el auge del mercado bursátil, la empresa había nacido de la fusión de dos gasoductos regulados. Enron tenía dos brazos, Enron Heavy, realizaba grandes inversiones en plantas de generación de electricidad en la India y en sistemas de suministro de agua en Gran Bretaña y México. Enron Light, inició una rápida expansión en la producción y comercialización de electricidad, gas natural, banda ancha y cualquier otra cosa con la que se pudiera comerciar en el mercado al por mayor, la prensa jaleó a Enron como la empresa más importante en el proceso de desregularización del mercado de la electricidad. La rápida expansión de los dos brazos de Enron requería grandes cantidades de dinero para invertir en plantas y equipos, para comerciar con títulos, y para software. Enron vendió un montón de bonos y proporcionó beneficios sustanciales a sus bancos de inversión primarios, Merrill Lynch y Salomon Smith Barney. En su punto más alto, la capitalización bursátil de la empresa era de 250.000 millones de dólares, el valor de mercado de sus acciones a 100 dólares se encontraba por encima de los 200.000 millones y el valor de mercado de su cartera pública de bonos era de 40.000 millones de dólares. Poco después de iniciarse la caída aguda de los precios bursátiles de los EU. En el año 2000, Enron, en su momento presentada, por sus propias acciones de relaciones públicas, como la séptima empresa más grande en los Estados Unidos y descrita por la revista Fortune como una de las empresas más innovadoras del país, se declaró en bancarrota. El valor de mercado de las acciones era cero, y el valor de mercado de los bonos cayó en picado. Un tema intrigante es en qué momento los principales ejecutivos de Enron llegaron al proverbial, desvío en el camino, e iniciaron su camino sinuoso hacia el chanchullé o financiero. Una gran parte de la compensación total de los altos ejecutivos de Enron vendría de la venta de las opciones sobre acciones que habían recibido de la compañía como incentivo. Cuanto más rápida la tasa de crecimiento de los beneficios de Enron, mayor el precio de las acciones de Enron, a mayor valor de las opciones, más ricos los propietarios de las opciones. Los altos ejecutivos de Enron tenían una razón muy poderosa para mantener el crecimiento de los beneficios, puesto que su riqueza personal se veía impulsada por el valor de las acciones. Enron estaba respondiendo a los desafíos presentados por los analistas bursátiles en Wall Street. Trimestre a trimestre, los analistas predecían al céntimo los beneficios por acción. Había muchos ejemplos de empresas que habían fracasado en alcanzar las estimaciones de beneficios, el valor de sus acciones cayó de un 10 a un 20%. Los directivos financieros de Enron, así como los de otras empresas, tenían grandes incentivos para, homogeneizar, los beneficios para alcanzar las estimaciones de los analistas de Wall Street. Enron había entrado en acuerdos de venta y leasing con Merrill Lynch y JP Morgan para algunas barcazas de generación eléctrica en Nigeria. Merrill y Morgan pagaron por encima de los precios de mercado por las barcazas de manera que Enron pudo obtener un beneficio con su venta, que contribuiría al beneficio declarado por Enron para ese año. Merrill y Morgan no son instituciones de beneficencia, como habían pagado por las barcazas por encima de los precios de mercado, los pagos anuales que les estaban cargando por el leasing eran correspondientemente más altos. Desde el punto de vista de Enron, el aumento de los beneficios en el año 1 sería a costa de los beneficios de los años siguientes. Enron estaba rebuscando para aumentar los beneficios de este año sin tener en cuenta el impacto negativo en los beneficios del año siguiente. El problema del aumento de los beneficios del año siguiente se podría resolver al año siguiente. Enron había otorgado un valor muy alto en algunos esotéricos contratos futuros que estaban pensados para madurar en 5 o 10 años y que no tenían precios de mercado inmediatos. Enron aumentó el valor otorgado a estos contratos de un año al siguiente, y el incremento en estos valores contribuyó al beneficio reconocido por Enron, un remedio de la década de 1990 de la exageración de billesolestés sobre el número de tanques de fertilizantes que había alquilado. Los arreglos financieros de Enron provocaron un aumento en los beneficios reconocidos de más de mil millones de dólares en el momento en que la empresa estaba ocultando deudas sustanciales, que estaban escondidas fuera del balance, financiando participaciones en sociedades, los llamados vehículos o créditos de financiación especial, SEFV, en sus siglas en inglés. Muchos bancos y empresas industriales utilizaban estos SEFV para eliminar deuda de sus balances, de manera que tenían una posición más ventajosa para aumentar las cantidades que podían pedir prestadas. Las normas contables establecían que estas SEFV se podían considerar entidades independientes siempre que el 3% del capital en estos SEFV estuviera en mano de, particulares sin relación entre sí. Enron era propietario del 97% de las sociedades y algunos de los particulares propietarios del 3% restante eran empleados de alto nivel y algunos eran los banqueros de la empresa. Estos banqueros estaban ansiosos por prestar e invertir en estas sociedades porque Enron era una fuente de grandes ingresos asegurados. Estas sociedades tenían nombres derivados de la Guerra de las Galaxias, Gedi, Chiuco y otros más. Las sociedades pedían prestado a los bancos y otros prestamistas como si fueran independientes de Enron y después invertían los fondos en Enron. Enron utilizaba parte del dinero obtenido de los préstamos a los SEFV para apoyar el precio de sus propias acciones. Esto es más o menos una estrategia Nick Leeson para quebrar, si caía el precio de las acciones, entonces el valor de las sociedades bajaría y se encontrarían sumergidas. Pero esta era la práctica tradicional y la habían utilizado los ferrocarriles americanos en el siglo XIX. El colapso de Enron provocó la desaparición de Arthur Andersen, que anteriormente había sido la más respetada de las grandes empresas de auditoría de los EUU, aunque en los años anteriores Andersen había sido denunciado por los acreedores del Baptist Hospital de Arizona, de Baste Management y de otros muchos clientes de la auditoría que habían tenido dificultades. Andersen fue acusado de destruir documentos después de que la SEC hubiera iniciado su investigación sobre las finanzas de Enron. Andersen había estado vendiendo a Enron servicios de auditoría por valor de 2 millones de dólares y 25 millones en servicios de consultoría. La conclusión fue que el deseo de Andersen de retener los ingresos por consultoría ensombreció su juicio sobre la manera correcta de cómo debía medir Enron sus beneficios, y esto es una forma caritativa de decirlo. Andersen fue condenada por obstrucción a la justicia en junio de 2002, cientos de sus clientes no querían verse asociados con una empresa con una reputación manchada, y la empresa cerró. Andersen fue solo uno de los grupos exteriores que habían sido captados por Enron, su consejo de dirección presentaba múltiples conflictos de intereses porque algunos de sus miembros recibían ingresos de la empresa por labores de consultoría. Enron había establecido numerosos grupos de asesores, normalmente de los medios de comunicación, con una retribución de 25.000 dólares anuales por una reunión al año. El presidente de Enron, Kenneth Lye, Kenny Boy, en algunos círculos políticos en Washington, era también el mayor contribuyente de ciertos políticos. Se presentaron cargos criminales contra más de 30 ejecutivos de Enron. Se produjeron tres tipos principales de chanchullos financieros, el elemento general fue sobreestimar los ingresos y subestimar el crecimiento del endeudamiento. Algunos de los altos ejecutivos también subestimaron sus ingresos ante el Internal Revenue Service, la agencia tributaria de los EUU. Kenneth Lye y otros fueron acusados de proporcionar información engañosa sobre la salud financiera de la empresa. Cuatro fueron declarados culpables después de sus juicios y uno fue absuelto, 15 se declararon culpables. Jeffrey Skilling, el número 2 de Enron, fue acusado de 35 violaciones de la ley, incluyendo conspiración, fraude bursátil, fraude en las comunicaciones y tráfico de información privilegiada, y recibió una larga sentencia de cárcel, 24 años y 4 meses, en 2006. Andrew Fastow, el director financiero, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bursátil y fue condenado a un mínimo de 10 años sin posibilidad de libertad condicional, Lea Fastow, su esposa, se declaró culpable de fraude fiscal y fue encarcelada durante seis meses. Ben Glissant, el tesorero de la corporación, se declaró culpable de fraude bursátil y de las comunicaciones, y recibió una sentencia de cinco años. Michael Copper, un ejecutivo financiero, se declaró culpable de fraude y blanqueo de dinero. Los antiguos directores de Enron aceptaron un acuerdo de 168 millones de dólares por una demanda presentada por los accionistas, 13 millones de dólares de dicha cantidad salió de sus bolsillos y el resto, de la liquidación de una póliza de seguro. Lehman Brothers pagó 222 millones de dólares como parte de este acuerdo y el Bank Grados Fahrenheit América pagó 69 millones de dólares. WorldCom había sido una de las empresas de telecomunicaciones de crecimiento más rápido en la década de 1990, con más de 60 adquisiciones. Bernie Evers, de origen canadiense, antiguo profesor de gimnasia en el Instituto y entrenador de baloncesto en Jackson, Mississippi, fue el genio de esta expansión rápida. Los ingresos por acción de WorldCom aumentaron a un ritmo tan rápido que la relación del precio de sus acciones respecto a sus beneficios era mayor que el valor de las acciones que se estaban adquiriendo. WorldCom pagó por sus adquisiciones mediante el intercambio de las acciones recién emitidas de WorldCom por las acciones de las empresas que estaban adquiriendo. Los ingresos por acción de WorldCom estaban aumentando a un ritmo rápido porque estaba, comprando, los ingresos de las empresas que tenían un precio inferior de sus acciones. WorldCom no se podía permitir la compra de una empresa con un valor de su acción más alto que el suyo porque esto conduciría a una caída en la tasa de crecimiento de sus ingresos. Evers estaba cabalgando sobre el tigre proverbial, para mantener alto el precio de las acciones de WorldCom, la empresa tenía que seguir comprando otras empresas que tenían menor valor bursátil. Como estas adquisiciones provocaron un aumento en el tamaño de WorldCom, la única forma para que pudiera mantener el crecimiento rápido de los ingresos era adquirir empresas cada vez más grandes. El problema, el problema genérico de los que incrementan sus ingresos por acción mediante adquisiciones, era que el número de empresas que seguían siendo objetivos atractivos se estaba reduciendo a medida que WorldCom se hacía más grande. La última adquisición de WorldCom fue MCI, una de las empresas más innovadoras en la industria de las telecomunicaciones en los EUU, a través del uso de sus torres de microondas había roto el monopolio de atmósfera técnica y tonelada en los servicios de telefonía a larga distancia. MCI era tan grande que la empresa resultante fue rebautizada como MCI WorldCom. En el esfuerzo por mantener el crecimiento de sus ingresos, MCI WorldCom intentó una fusión con US Print, pero la propuesta fue bloqueada por las autoridades reguladoras de los EUU. Poco después MCI WorldCom quebró, en aquel momento la bancarrota más grande en la historia de los EUU. Investigaciones posteriores revelaron que los directores financieros de la empresa habían sobreestimado los ingresos al declarar que 4.800 millones de dólares de gastos diarios eran, inversiones, al final los números escamoteados ascendían a 10.000 millones de dólares. La razón principal para este fraude contable era mantener el crecimiento de los ingresos para apoyar el precio de las acciones. Dos de los altos ejecutivos de WorldCom fueron arrestados y acusados, se declararon culpables y acabaron en la cárcel. Después se supo que MCI había prestado a Bernie Evers más de 400 millones de dólares en créditos que no figuraban en los libros. Evers había utilizado sus acciones de WorldCom como aval para el préstamo, y usó parte del dinero obtenido mediante el crédito para comprar más acciones de WorldCom. Evers se saltó la primera lección inversora, diversificar los activos. Enron y WorldCom se convirtieron en víctimas de su propio éxito. Los analistas bursátiles en Wall Street han desarrollado la práctica de pronosticar los ingresos trimestrales de cada empresa. Si la empresa no alcanza los objetivos de ingresos, el valor de las acciones baja del 15 al 20%. Un golpe duro. Por eso los altos ejecutivos financieros empezaron a entrar en el juego, siguiendo dos caminos. Si los beneficios pronosticados iban a ser mucho más altos de lo anticipado, tenían un incentivo para adelantar gastos o retrasar facturas, es decir, posponer el reconocimiento de ingresos. La razón era que los analistas de Wall Street iban a elevar el nivel, y lo que podía ser un incremento puntual de los ingresos se podía convertir en un punto de referencia nuevo y más alto. Por el contrario si los ingresos comunicados por la empresa eran menores de los estimados, tenían un gran incentivo para, tomar prestados, ingresos del futuro al retrasar pagos o adelantar facturas. El problema se agudizaría al trimestre siguiente. El juicio de Bernie Evers, acusado de engañar al público sobre la situación financiera de la empresa, se inició en enero de 2005. Sus abogados alegaron que fue engañado por Scott Sujivan, el director financiero de WorldCom, y Sujivan declaró que Evers dirigió el fraude para obtener una reducción en su condena. Diez de los antiguos directores de WorldCom aceptaron pagar 18 millones de dólares de su bolsillo como parte de un acuerdo de 54 millones de dólares con los accionistas. Evers fue condenado a 25 años de cárcel. Denis Kozlowski, presidente de Tico, un conglomerado de 200.000 millones de dólares, y Marques Barth, su director financiero, fueron acusados por el gobierno federal de saquear cientos de millones de dólares de Tico de dos formas, se gratificaron con opciones para comprar acciones de Tico sin la aprobación de los directores de Tico, y cargaron sobre la tesorería de Tico sus gastos personales. Los federales armaron mucho revuelo con la cortina de baño de 6.000 dólares y la fiesta de cumpleaños de 2 millones de dólares de la segunda señora Kozlowski en Cerdeña, Tico asumió el 50% del coste de la fiesta. La prensa informó que una de las estrellas de la fiesta fue una escultura de hielo del David de Miguel Ángel, que dispensaba vodka desde una parte vital de la parte inferior de su cuerpo. Tico había adquirido varios centenares de empresas de una gran variedad de industrias, que pagó en su mayor parte con acciones, pero de vez en cuando con dinero obtenido con la venta de bonos y préstamos de los bancos. Tico manipuló los ingresos de estas empresas que estaba a punto de adquirir. Después de que hubieran aceptado la compra, sus ingresos serían drenados o reducidos temporalmente, después los ingresos aumentarían cuando se integrasen en la familia Tico, con lo que contribuirían al rápido crecimiento de los ingresos de Tico. Tico también estaba preocupado por sus costes y en especial por los impuestos, el cuartel general operativo de la empresa se encontraba en New Hampshire, un estado sin impuestos sobre la renta ni sobre el consumo, y su cuartel general legal se encontraba en las Bermudas, lo que permitía a la empresa evitar el impuesto de sociedades de los EU. El estado de Nueva York alegó que Kozlowski no había pagado el impuesto al consumo de un millón de dólares por pinturas que había comprado en la ciudad de Nueva York al declarar que las pinturas serían enviadas a New Hampshire, las cajas vacías que habían contenido las pinturas fueron enviadas allí después de que los cuadros acabasen en el apartamento neoyorquino de Kozlowski. Kozlowski fue declarado culpable en un segundo juicio, porque el primero había acabado con un jurado incapaz de llegar a un veredicto. Tico, a diferencia de Enronimcy Worldcom, no quebró, el fraude fue personal, no corporativo. La familia Rigas fue acusada por el gobierno federal de saquear 2.300 millones de dólares de Adelpy Communications, el sexto sistema de cable más grande de los Estados Unidos, las transgresiones de la familia combinaron elementos de las malas conductas de Enronimcy Worldcom. La familia recogió más de 3.000 millones de dólares en préstamos fuera del balance, la compañía infló gastos de capital y escondió deudas. Adelpy había empezado como una pequeña empresa familiar, y en estas situaciones las fronteras entre las cuentas personales y las cuentas de la empresa son con frecuencia borrosas. Muchos de los préstamos pedidos por la empresa estaban avalados por la familia, y muchos de los créditos pedidos por la familia Rigas estaban garantizados por la empresa. La familia pedía prestado en su mayor parte para utilizar el dinero para apoyar las acciones de la empresa. El antiguo director financiero y al antiguo vicepresidente se declararon culpables. Dos de los miembros de la familia Rigas fueron condenados. El fundador y presidente de Haltzous, Richard Scruci, fue acusado por un fraude contable de cerca de 3.000 millones de dólares, el juicio se inició en enero de 2005, en el que fue absuelto, aunque se reconoció que había cometido un fraude. Scruci declaró que el fraude fue cometido por sus subordinados y éstos alegaron que él había ideado el fraude para reducir su condena. En el segundo juicio fue declarado culpable de una serie de cargos y encarcelado, más tarde, en un juicio civil, se le ordenó pagar una multa 2.860 millones de dólares, quizá la más alta en la historia de los EUU, según la información del Wall Street Journal. Sam Baxal, fundador y promotor de Implone, acabó en una prisión federal después de declararse culpable de seis acusaciones federales. Baxal había indicado a su padre y a su hija que vendiesen sus acciones de la empresa porque al día siguiente la FOD and Drug Administration iba a emitir un comunicado adverso, que iba a provocar una caída en el valor de las acciones. Es posible que la estancia en una prisión federal durante cinco meses de Marta Stewart estuviera relacionada con la decisión de Sam Baxal de vender sus acciones en Implone. Stewart vendió sus acciones pero negó que hubiera recibido información de Baxal. Una coincidencia interesante. El gobierno federal acusó a Stewart de «obstrucción a la justicia». Fue declarada culpable y acabó en la cárcel. Richard Grasso, presidente y consejero delegado de la Bolsa de Nueva York, NYSE, acabó en los titulares con la noticia de que su plan de jubilación ascendía a 150 millones de dólares. La NYSE es propiedad de sus miembros, a los que proporciona un parqué de negocios y regula sus prácticas comerciales, al mismo tiempo que, formalmente, es una institución sin ánimo de lucro. La Bolsa es el árbitro de las prácticas comerciales permisibles. La mayor parte de los directores de la Bolsa son altos ejecutivos de las empresas que están reguladas por la Bolsa, o quizá con mayor precisión, se supone que están reguladas por la Bolsa. El plan de jubilación de Grasso parece alto, muy alto, en comparación con los beneficios de la Bolsa, un excedente de 28 millones de dólares el año anterior, y con los planes de jubilación de otros dirigentes de Wall Street. La sospecha era que Grasso era blando en el frente regulatorio porque no quería ofender a los directores que determinaban su salario y sus gratificaciones. Después del escándalo y la presión de los inversores en fondos de pensiones, Grasso dimitió. Después Grasso fue acusado por el fiscal general de Nueva York por su plan de pensiones. Global Crossing intercambiaba capacidad de red con otros operadores para inflar sus ingresos. La compañía destruyó documentos y quebró, pero antes de hacerlo, su fundador y presidente Gary Winnicott obtuvo 800 millones de dólares de la venta de sus acciones. Después pagó una compensación sustancial por una acusación popular presentada por los antiguos accionistas, pero no admitió que hubiera hecho nada malo. Seloyl aceptó pagar una multa de 150 millones de dólares a las autoridades reguladoras americanas y por sobreestimar el volumen de crudo en las reservas de sus explotaciones. Resulta más difícil cuantificar las reservas de crudo subterráneas que contar los tanques de fertilizante de billes solestes. Muchos empleados de Sel fueron expulsados de la empresa, pero no fueron a la cárcel. Privilegios comerciales excepcionales a numerosos Edge Funds, lo que les permitió conseguir grandes beneficios a costa de los otros propietarios de los fondos de inversión. Algunas de estas transacciones eran legales, la mayoría no lo eran y todas violaban el contrato implícito entre el fondo de inversión y sus accionistas de que todos los accionistas serían tratados por igual. Cada fondo de inversión de los EU está obligado a cerrar un contrato con la SEC, la Comisión del Mercado de Valores Americana, que establece sus propias reglas para las transacciones, una descripción de lo que es un comportamiento permisible y lo que no lo es. Una característica de la mayor parte de estos contratos es que los inversores no están autorizados a realizar transacciones, dentro y fuera, vender las acciones en el fondo un día o dos después de haberlas comprado. Por lo general, el contrato establece que si su inversor realiza una transacción dentro y fuera, se le cargará con un 1% adicional o se le puede pedir que retrase la compra. Otro artículo habitual en el acuerdo es que los ejecutivos del fondo no comprarán acciones de una empresa si el fondo está comprando acciones de la misma empresa, o si los ejecutivos compran acciones en la empresa, no tomarán, la delantera, es decir, comprar las acciones en la empresa para sus cuentas privadas antes de que el fondo de inversión compre las acciones de la misma compañía. Además, la práctica habitual de los fondos era publicar la información sobre los títulos de los que era propietario cada fondo sólo al final del trimestre y no proporcionar ninguna información sobre las compras y las ventas de títulos individuales entre las fechas finales de trimestre. Una serie de hedge funds se implicaron con los fondos de inversión en transacciones coordinadas en el mercado, los hedge funds comprarían las acciones en los fondos de inversión si creían posible que las noticias provocaran un aumento en los precios de las acciones que pertenecían a los fondos de inversión y así se incrementaría el valor neto de las acciones de los fondos. Los hedge funds actuarían con, precios cautivos, como disparar contra los peces en un barril, la oportunidad de negociar con precios cautivos surgió porque algunos de los fondos de inversión eran propietarios de títulos extranjeros, y los mercados en los que se negociaban estos títulos extranjeros cerraban antes de que cerrara el mercado de los EU. Por ejemplo, el mercado japonés cerraba el martes antes de abrir el mercado americano ese mismo martes. Los fondos de inversión informarían a algunos de los hedge funds sobre las acciones que iban a comprar y vender durante el trimestre, pero no proporcionaban la misma información a otros accionistas. Algunos de los ejecutivos de los fondos de inversión negociarían las acciones de sus fondos sobre una base dentro y fuera, otros iban a adelantarse a las compras de los fondos de inversión. ¿Por qué quebrantaron los fondos de inversión el compromiso con sus accionistas? Porque una gran parte de los negocios son quid pro quo, y los hedge funds podían comprar acciones de algunos fondos de inversión que eran propiedad de una de las compañías gestoras de fondos de inversión que necesitaban un poco de empuje. Canary Capital, un hedge fund familiar, aceptó pagar una restitución de 20 millones de dólares a los fondos de inversión y una multa de 10 millones de dólares al SEC por sus transgresiones. Massachusetts Financial Service, el fondo de inversión más antiguo de los EU, aceptó un acuerdo de 200 millones de dólares. Allianz Capital pagó una multa de 250 millones de dólares y recortó sus comisiones en 350 millones de dólares a lo largo de muchos años. El fundador y propietario principal de Strong Funds en Milbauki dimitió de su cargo el aumento en el número de estafas y la amplitud del comportamiento fraudulento atraído a los teóricos de la economía. Muchas de las estafas, con frecuencia las de baja estofa, implican, finanzas Ponzi, un patrón de transacciones financieras en que los pagos por intereses de una empresa son mayores que su cash flow operativo. Otros teóricos han señalado que aquellos prestatarios que pueden colocar los tipos de interés en sus cuentas personales se implican en finanzas Ponzi y utilizan el dinero obtenido de préstamos nuevos para realizar pagos al servicio de la deuda en los créditos anteriores. La mayor parte de los empresarios que establecen operaciones financieras a lo Ponzi parece que conocen y comprenden lo que están haciendo, viven a lo grande durante unos meses o años antes de que los detengan las autoridades. De vez en cuando se ve implicado un inocente que parece incapaz de comprender las pautas financieras. Charlatanes, apostadores y ladrones. Si estás en carnaval, o en un circo o en una feria, sabes que los charlatanes de los espectáculos exagerarán sobre las atracciones que puedes ver si pagas las seis monedas de entrada. Si estás en las carreras, sabes que los apostadores que te quieren vender su lista de ganadores no van a superar el código de honor de los Boy Scouts cuando describen cuántos ganadores han acertado en los últimos días y en la última semana, de alguna manera tu intuición te sugiere que si tuvieran la mitad del éxito que pretenden tener, no estarían vendiendo su lista de aciertos. Pero ¿cómo interpretarías las afirmaciones de los apostadores de Merrill, Morgan Stanley y Credit Suisse cuando indican sus objetivos de precio para las acciones de empresas concretas? En un buen año a finales de la década de 1990, Henry Bloodhead ganó 10 millones de dólares, Merrimaker 15 millones y Jack Groobman 20 millones. Henry, Mary y Jack fueron los apóstoles de las punto com y de las empresas de telecomunicaciones en los años de la burbuja de la década de 1990. Obtuvieron estos ingresos de estrellas de rock porque llevaron un montón de seguros y negocios bursátiles a sus jefes de Wall Street. No existe ninguna regla segura que relacione sus ingresos con los beneficios que generaron a sus jefes, pero es una apuesta segura que sus jefes calcularon que los beneficios que produjeron eran al menos de tres a cinco veces más grandes que sus salarios. Henry Bloodhead de Merrill Lynch adquirió fama por fijar objetivos de precio sobre las acciones de empresas.com concretas, y que se alcanzasen algunos de estos objetivos, en el caos del mercado de ganado estos logros se pueden ver como un testimonio de su éxito como analista, o como una profecía autocumplida. Henry obtuvo mucha atención porque en algunos correos electrónicos internos de Merrill estaba desdeñando el atractivo de algunas de las acciones que estaba promocionando entre el público americano. Henry aceptó abandonar el negocio de los títulos para no volver nunca más. Pero conservó el dinero. Jack Groobman de Salomon Smith Barney, que entonces formaba parte de la familia de Citigroup, adquirió mala fama porque cambió su recomendación sobre las acciones de atmósfera técnica y tonelada después de una petición cortés de su jefe Sandy Bale. El quid pro quo aparente era que Jack quería la ayuda de Sandy para conseguir que sus gemelas fueran admitidas en la guardería del YMHA de la calle 92. Casi al mismo tiempo Citigroup realizó una donación de un millón de dólares a la, 92 y, Jack abandonó Salomon Smith Barney con un apretón de manos dorado de 20 millones de dólares. Jack pagó una multa de 20 millones de dólares y aceptó no volver a trabajar en el negocio de los títulos. Parmalat, el nombre combina el de la ciudad de Parma, Italia, y Latte, es decir, Leche, la empresa alimenticia italiana con cuartel general en Parma, utilizó certificados de depósito falsificados para sobreestimar sus activos en 4.000 millones de dólares, los CD fraudulentos se prepararon mediante la superposición de un documento sobre otro en una fotocopiadora. Este fraude, un engaño a la investigación pública y a los bancos de inversión, se extendió durante más de 10 años. Los chiringuitos financieros son otro tipo de fraude. Robert Brennan de First Jersey Securities operó una serie de chiringuitos financieros de alto nivel. Los vendedores en estos chiringuitos se especializaron en realizar llamadas a puerta fría a particulares sobre una acción en concreto, digamos Sazam Rockets. El precio de las acciones de Sazam es habitualmente bajo, quizás entre 2 y 5 dólares la acción, e inicialmente gran parte de las acciones de Sazam están en manos de los de dentro, es decir, de los propietarios del chiringuito. Los que están en el negocio transaccionan entre ellos y consiguen incrementos en el precio de las acciones, digamos de 2 a 3 dólares por acción, y entonces empiezan a realizar sus llamadas a puerta fría, señalando el 50% de aumento del valor de las acciones de Sazam en las últimas 6 semanas, han aprendido que los crédulos están más dispuestos a comprar una acción cuyo precio haya aumentado con rapidez. También saben que los inversores populares tienen preferencia por acciones de bajo precio. Las estafas difieren del robo ordinario en que abusan de la confianza. Daniel Defoe pensaba que el estafador bursátil era 10.000 veces peor que el salteador de caminos porque el primero robaba a la gente que conocía, con frecuencia a sus amigos y familiares, y no corría ningún riesgo físico. La estafa se debe diferenciar del soborno, tanto a funcionarios del gobierno como a empleados de una empresa por parte de otra. Estas transacciones ilegales y barra o inmorales implican tanto una falsificación como la violación de la confianza explícita o implícita entre grupos particulares. Arthur Andersen fue corrompido por las comisiones de consultoría de 25 millones de dólares anuales por parte de Enron. Bernier Evers fue sobornado por Jack Grubman porque Jack permitió que Bernier comprase acciones en 20 o 30 empresas en los días previos a que se vendieran por primera vez al público estas acciones. En la euforía de la burbuja, las probabilidades son muy altas de que el precio de las acciones se duplique en los primeros días en el mercado. Fue Bernier quien sobornó a Jack Grubman con la amenaza implícita de que al menos que le otorgase un trato de favor en la compra de acciones recién emitidas, se llevaría el negocio de los seguros de Bordcom al otro lado de la calle a Merrill Lynch o a Morgan Stanley. Las reglas de la bolsa y las normas del mercado de futuro son como, códigos de pureza, diseñados para dar confianza al público de que se va a tratar a todo el mundo por igual, pero en realidad las normas están diseñadas para proteger a algunos de los miembros de los mercados de las consecuencias adversas de la industria si se reconoce que otros han hecho trampas. La National Asociación Grados Fahrenheit Security de Alers, NASD, la Asociación Nacional de Intermediarios Financieros de los EUU, emprende acciones disciplinarias contra sus miembros que hayan violado las reglas. En años recientes, cientos de sus miembros se han encontrado en el extremo receptor de las acciones disciplinarias. La corrupción ha sido analizada desde un punto de vista histórico por Jacob Van Clavaren, que estaba especialmente interesado en la corrupción como una forma de transacción del mercado que facilitaba la realización de negocios que eran provechosos pero estaban prohibidos, como en los mercados negros, o simplemente eran deshonestos, como el saqueo de la India por Clive o Astins. Van Clavaren analizó también la malversación de la Royal African Company y la Compañía de las Indias Orientales por parte de directivos que escamotearon los beneficios destinados a los accionistas mediante contratos con empresas que controlaban. De una manera similar, el crédit mobiliar en los Estados Unidos en 1873 desvió beneficios de los accionistas de la Unión Pacifica un grupo dirigido por Oakes Ames, un congresista de Massachusetts, y sus compinches del Congreso y de los negocios. Drew, Fiske y Goldor deñaron Erie Railroad con el mismo método. Las estafas en los mercados financieros tienen muchas facetas, los consejeros estafan a los accionistas, los altos ejecutivos estafan a los consejeros, aseguradores de títulos estafan tanto a los propietarios de las empresas que están llevando al público como a los accionistas, los prestatarios estafan a sus prestamistas bancarios, y un grupo de empleados puede estafar a otro. Algunos estafadores emitieron letras de cambio fraudulentas a costa de los propietarios de dichas letras cuando se descubrió el fraude y que sólo en ese momento descubrieron que tenían en sus manos títulos falsificados. La línea que separa los actos morales de los inmorales es ahora mucho menos borrosa de lo que fue en otras épocas. Una de las características que diferencia la modernidad del atraso es la moralidad. En las fases iniciales del desarrollo económico, los códigos sólo proporcionan honor y confianza dentro de la familia. El nepotismo era eficiente en esas circunstancias porque los extraños prácticamente tenían permiso para robar. En 1720 una empresa podía comprar el servicio de un hombre pero no su lealtad, convertirse en oficinista era una invitación para iniciar un negocio nuevo y competitivo en una época en que la malversación y la conversión fraudulenta no se consideraban un crimen. Las líneas entre negocio y robo, comercio y piratería, no eran precisas. Hammond señala que no fue hasta 1799 que se declaró definitivamente ilegal que los empleados de un banco tomaran prestado los fondos del mismo, aunque la investigación de la Cámara de los Comunes de 1720 sobre la burbuja de Sousia sentenció que los directores de la Sousia Company, después de ser declarados culpables de romper la confianza al tomar prestado dinero de la compañía con el aval de sus acciones, debían utilizar su riqueza personal para resarcir las pérdidas de los inversores. Un periodista financiero en un prefacio a una biografía novelada sobre Ponzi estableció un paralelismo entre las décadas de 1920 y 1970, y sugirió que las estafas eran un producto de la inflación, su punto de vista era que cuando el aumento en el coste de la vida recorta los presupuestos familiares, los cabezas de algunas familias corren riesgos adicionales para aumentar sus ingresos. Una visión algo diferente sostiene que la especulación desestabilizadora en ausencia de ignorancia evitable, es un juego de azar, que proporciona recursos a los participantes incluso cuando saben que es posible que pierdan, como si estuvieran participando en una lotería. Que las estafas se deban incluir en la categoría de, ignorancia evitable, es un tema discutido. Es posible que los cínicos compartan la idea de W Calle Fiel desde que, no se puede engañar a un hombre honesto, y concluye que las víctimas de las estafas se tienen que echar la culpa principalmente a sí mismas. Mundus bult de cipi, ergo de cipitatur, el mundo quiere que se le engañe, por tanto engáñalo. Algunos psiquiatras creen que el estafador y sus víctimas están unidos en una relación simbiótica de amor-odio que proporciona satisfacción a ambas partes. El robo de información. En 2009, Raj Rajaratnam, fundador del grupo Galleon Fund, fue arrestado por el FBI y acusado por el SEC de utilizar, información privilegiada. Antes de que dicha información estuviera disponible para el público. Su fondo negoció con esa información y consiguió beneficios excepcionales. Rajaratnam fue acusado de 14 delitos de fraude bursátil y se declaró no culpable, declaró que los beneficios eran consecuencia de sus investigaciones. El gobierno acusó a 26 personas de comportamiento ilegal, 21, incluidas muchas que operaban para Galleon, se declararon culpables. Una parte de la información privilegiada se refería a adquisiciones empresariales, otra parte hacía referencia a grandes cambios en los beneficios corporativos. El jurado seguía deliberando cuando esta edición entró en prensa. Fraude y euforia. El comportamiento fraudulento aumenta durante los auges económicos. Las fortunas se labran durante el auge, los individuos están ávidos por obtener una parte de ese aumento de la riqueza y los estafadores dan un paso al frente para explotar esa avidez. El número de ovejas que esperan a que las esquilen aumenta durante los auges y en un número creciente se ofrecen en sacrificio a los estafadores. Cada minuto nace un imbécil. En la pequeña Dorrit, Ferdinand Barnacle de la oficina del Circunloquio explica a Arthur Clenham, que tenía la esperanza de que el descubrimiento de las estafas del señor Merle iba a servir como advertencia a los crédulos, de que el próximo hombre que tenga una gran capacidad y una habilidad genuina para la estafa también puede triunfar. La avaricia también induce a algunos aficionados a cometer fraudes, malversaciones, desfalcos y otras malas acciones similares. Oberend, Gurney & Company, el bien establecido, Corner House, desapareció en 1866, después de la retirada de los socios originales y haber salido a la venta pública y ser comprada por un empleado de la empresa amante de la buena vida que contrató a alguien de fuera como consejero por 5.000 libras al año, pagadas por adelantado y devueltas al empleador. Don W. Chapman, el de dentro, mantenía 10 caballos y se divertía ocioso en Princess Gate, en Edepark. El consejero externo, Edward Watkins Edwards, un antiguo contable, recomendó que se añadieran nuevas actividades al negocio de descuento de pan con mantequilla, especulación en grano, producción de hierro, construcción naval, transporte marítimo, financiación de ferrocarriles. La empresa se convirtió en socio de cualquier tipo de negocio especulativo y de riesgo, y Edward se llevaba una comisión por cada uno de ellos. A finales de 1860 la empresa estaba perdiendo 500.000 libras al año aunque ganaba 200.000 libras al año con su negocio de descuento. La burbuja se pinchó a causa de la quiebra de una empresa no relacionada de contratistas ferroviarios, Watson, o Berend and Company. En el mundo de la ficción, en este caso, Melmoth reconciliado de Honoré de Balzac, la figura comparable con Chapman es Castanier, un cajero de banco, cuya amante, la señorita Aquilinia de la Garde, tiene gustos caros en plata, menaje, cristal y alfombras, pasiones que alimentan sus malas acciones. Durante un tiempo sobrevive emitiendo pagares. En el punto de no retorno, cuando calcula finalmente sus deudas, le podría haber salvado abandonar a la señorita de la Garde, pero no la puede olvidar. Finalmente, a causa de la imposibilidad de continuar con sus maniobras financieras, debido al crecimiento de sus deudas y a los grandes pagos de interés, queda claro que está arruinado. Pero prefiere el fraude a la bancarrota honesta y mete mano en la caja del banco. Las estafas aumentan en los auges económicos porque parece que la avaricia crece con más rapidez que la riqueza, es como si el aumento de la riqueza disparase un incremento de la avaricia. Denis Kozlowski fue una de las personas más ricas en América, pero aún así el dinero para pagar la cortina de baño de 6.000 dólares y para otros muebles en su apartamento salió ético. Las estafas también aumentan en épocas de dificultades financieras como resultado de un sistema de crédito tensado que induce caídas en el valor de los activos, en esa fase el comportamiento fraudulento se emprende para evitar el desastre financiero. Ponzi resistió la sugerencia de sus socios de que debía coger el dinero y salir corriendo, y al final lo estafaron a él. El banquero londinense Henry Faunclero y falsificó traspasos de propiedades para utilizarlos como avales para préstamos. Estos hombres sirvieron como modelos para Augustus Melmotte, el estafador de TV y Belieben o de Troyope, que falsificó un traspaso y una herencia cuando bajó el precio de sus acciones del ferrocarril mexicano y no pudo seguir vendiendo acciones para conseguir dinero en efectivo. Jomblund de la Sousa Company, Eugne Bontox de la Unión Generale, Jacob Wasserman del Darmstderund National Bank, Danat Bank, y los directores del Credit Anstalt compraron acciones de sus empresas en el mercado libre para apoyar sus precios con la esperanza que podrían vender más acciones en una fecha posterior. Un banco que compra sus acciones para mantener alto el precio reduce su liquidez porque la relación entre su disposición de efectivo con respecto a los depósitos baja al tener que pagar dinero para obtener las acciones. En 1720 el Banco de Inglaterra pidió prestado utilizando como aval sus propias acciones. Clapham señaló que el Banco de Inglaterra no penetró en las finanzas mucho más salvajes y, totalmente deshonestas, de la Sousa Company. La revelación de una estafa o de un desfalco aumenta las tensiones que con frecuencia precipitan el crack y el pánico. En 1772 Alexander Fordyce se fugó de Londres al continente, dejando que sus socios se enfrentasen a las obligaciones de 550.000 libras, en su mayor parte pagares dudosos de la Air Bank, si es que podían, que no pudieron. Fordyce en persona se había quedado corto de acciones de las Indias Orientales, cuyo precio había subido lo suficiente para eliminarlo del juego. El 24 de agosto de 1857 se hizo público que un cajero en la oficina de Nueva York de la Ohio Life Insurance & Trust Company había malversado casi todos los activos de esta empresa de gran reputación para cubrir sus transacciones en la bolsa, las noticias provocaron una serie de quiebras que tuvieron eco en Liverpool, Londres, París, Hamburgo y Estocolmo. Una especie de versión de mediados del siglo XIX de Nick Leeson. En septiembre de 1929 el Imperio Atri en Londres, una serie de fondos de inversión y compañías operativas en el sector de los complementos fotográficos, cámaras, máquinas expendedoras y pequeños préstamos, quebró. Clarence Atri quería introducirse en el negocio del acero, pero lo atraparon utilizando un aval fraudulento en un intento por pedir prestado 8 millones de libras para comprar United Estel, su quiebra condujo a una reducción del mercado monetario británico, a una retirada de los préstamos a la vista del mercado de Nueva York, y la bolsa llegó a su punto álgido. Burbujas y estafas. Algunas burbujas son estafas, otras no. La burbuja del Mississippi no fue una estafa, la burbuja de Sousia si lo fue. Una burbuja se inicia por lo general con un propósito aparentemente legítimo o al menos legal. Lo que se convirtió en la burbuja del Mississippi empezó con la Compagnie d'Occident, a la que el sistema del añadió la recaudación de los impuestos nacionales. Honla era propietario de alrededor de un tercio de la Place Vendme y otras propiedades inmobiliarias en París y al menos una docena de magníficas propiedades rurales. Sus actividades no eran una estafa, pero su fracaso financiero reflejó un error que se basaba en dos falacias, uno, que las acciones y los bonos son dinero y, dos, que emitir más dinero a medida que aumenta la demanda no era inflacionista. En la burbuja de Sousia, el monopolio comercial en el Atlántico Sur fue puramente accidental. Con gran rapidez la consolidación de la deuda del gobierno británico sobrepasó la faceta comercial en el Atlántico Sur de la empresa, y poco después la negociación de las acciones sobrepasó la deuda gubernamental. John Blunt y sus socios intentaron beneficiarse de las acciones emitidas por ellos gracias a préstamos avalados por las acciones. Cuando realizaron los beneficios de capital por el incremento en el valor de las acciones, utilizaron el dinero para comprar propiedades inmobiliarias, Blunt tenía seis contratos para comprar propiedades en el momento del colapso y un hombre llamado Sur mantenía cuatro contratos para comprar bienes inmobiliarios por los que debía 100.000 libras. Para conseguir el dinero para pagar los beneficios la Sousia Company necesitaba aumentar su capital y conseguir que el precio de las acciones aumentase continuamente. Y necesitaba ambos incrementos a un ritmo acelerado como en una cadena de cartas o en un esquema Ponzi. La historia ha proporcionado menos inmortalidad a algunos precursores de Ponzi. La antigua actriz de Munich Spitzeder pagó un interés anual del 20% por los fondos recibidos de los campesinos bávaros. Recibió de ellos tres millones de gulden. Ella y sus ayudantes fueron sentenciados a largas penas de cárcel a finales de 1872. Plach, un funcionario en paro, prometió pagar un 40% al año y pidió prestados los peniques de 1.600 viudas y huérfanos para conseguir el dinero para jugar en la bolsa. Su compra de acciones no obtuvo beneficios y pasó seis años en la cárcel. A medida que progresa el auge económico, crece la avaricia y las excusas son cada vez más débiles, casi hasta convertirse en burbujas de rumores. En 1720 y de nuevo en 1847, dos ocasiones en las que se compilaron listas, dichas estafas fueron numerosas, aunque han quedado mezclados con los engaños perpetrados por estos y otros historiadores posteriores. En 1720, por ejemplo, se planteó una propuesta para iniciar una empresa muy ventajosa que solo sería revelada a su debido tiempo. El autor cargó dos guineas por acción y consiguió 2.000 libras, manteniendo intacto su secreto al no asistir a una reunión con los inversores. Otro esquema fue para él, nit vender, o la venta de nada. En el auge bursátil de finales de la década de 1990, algunas empresas consiguieron dinero del público antes de tener ningún plan de negocio. Un proyecto de modesto interés de actualidad ofrece un ejemplo prematuro de liberación de la mujer. Una propuesta de numerosas damas y otros para realizar en Gran Bretaña algodón estampado y también telas tan finas como las holandesas a partir de lino británico. Se resolvió cuando un hombre, Sik, admitió que nadie iba a suscribir acciones para llevar adelante semejante comercio. En periodos posteriores, tanto historiadores como novelistas han señalado que las promociones de las acciones tienen poco que ver con la realidad. Muchas compañías se fundaron sin ninguna previsión de operaciones, ferrocarriles sin derechos de paso o de tráfico. Las empresas de construcción crecieron como setas. Muchas de esas compañías especularon con terrenos edificables más que dedicarse a la construcción. Limeose y Roterite Bridge. Para ellos no era necesario que el puente se construyese nunca, posiblemente eso ni siquiera se planteaba. Pero si un comité de la Cámara de los Comunes podía llegar a decir que se debía construir, es posible que calculasen las posibilidades de vender para obtener un beneficio aún mayor. Las tensiones financieras conducen al fraude en un esfuerzo para cargar las pérdidas en los demás antes de que provoquen pérdidas aún mayores. Si el mercado se encamina con decisión en la dirección equivocada, por ejemplo, desaparecen los operadores de chiringuitos financieros. Cuando las nuevas suscripciones de dinero no alcanzaron para pagar los beneficios de los miembros avariciosos del grupito interior, Blunt pidió prestado el efectivo de la Sousia Company para su uso personal, un avance de la historia de la familia Rigas y Adelpia. En 1861 Bleichder describió a Betel Henry Straussberg como, listo, pero su forma de emprender nuevos negocios con el objetivo de cubrir agujeros antiguos es peligrosa, y si se encuentra con un obstáculo, repentino, toda su estructura se puede colapsar y bajo sus ruinas enterrar a millones de accionistas crédulos. Bleichder tenía razón. Otro financiero alemán, el banquero de Hamburgo Gustav Gott de Freud, perdió mucho con acciones de ferrocarriles y minas en 1873 y después fusionó sus compañías comerciales de ultramar para apoyar su posición en la bolsa. Estos optimistas incurables, que saben que van a ganar la primera vez, pero pierden, con frecuencia lo vuelven a intentar, a menudo doblando sus apuestas y aumentando sus riesgos con transacciones que son de moralidad dudosa o claramente ilegales. A finales de la década de 1920, cuando los bancos de los E.U. aún tenían permiso para colocar títulos, antes de la ley Mitchell-Steagall de 1932, Albert Wilkins del Chase Bank y Charles Mitchell y del National City siguieron vendiendo bonos chilenos y peruanos a los precios antiguos aún después de saber por cables de dichos gobiernos que habían dejado de pagar los intereses. Horace comprendió la posición, si Sprague lo cita y lo traduce con precisión, haz dinero, hazlo con honestidad si puedes, en cualquier caso, haz dinero. Igualmente cínico es Jonathan Swift sobre la burbuja de Sousea. Haz dinero, siempre dinero. Y después deja que siga la virtud, si quiere. Sobre este tema, Balzac tiene la última palabra, los mercaderes más virtuosos expresan con el aire más cándido estas palabras de la inmoralidad más desenfrenada, uno sale como puede de un mal negocio. Nobles apostadores. La literatura abunda en condenas de los nobles apostadores y con información interna, que se podía pensar que viese en sus obligaciones financieras como deudas de honor, pero que son mejores prometiendo que pagando sus deudas. La nobleza austríaca era mucho peor que los junkers, que al menos desdeñaban ostentosamente el dinero. Eduard Lasker sostiene que, cuando entran los diletantes, son aún peores que los estafadores profesionales. Dai Gremont en el dinero de Zola envía a Satcard al marqués de Boaim para apoyar el lanzamiento de su banque universelle, si gana, se lo embolsa, si pierde, no paga. Eso se sabe, la gente está resignada a ello. Tanto en las novelas como en la vida real, los nobles buscan asientos en los consejos de administración. Wirt enumera príncipes, langraves, condes, varones, Freyeren y otros nobles austríacos en los consejos de ferrocarriles, bancos y otras empresas industriales, para lo cual no tenían capacidad. Para controlar las cuentas del banque universelle, Satcard nombra a Sieur Rouseau y a Sieur Lavignire, el primero completamente sumiso al segundo, que es alto, rubio, muy educado, siempre aquiescente, devorado por la ambición de entrar en el consejo. El dinero es un román clef basado en Eugne von Tox y la Unión Generale, cuyos accionistas incluían al pretendiente, realistas, notables y pequeños nobles rurales. En Gran Bretaña The Economist en octubre de 1848 incluía a la nobleza y a la la aristocracia a la cabeza de la lista del deshonor. La postración y el desánimo actuales es, sic, una retribución necesaria de la locura, la avaricia, la arrogancia insufrible, las apuestas precipitadas, desesperadas y sin principios que han desgraciado a la nobleza y a la aristocracia, han manchado a los senadores y al Senado, y a los comerciantes de todo tipo. Rosenberg afirma que mientras la aristocracia austríaca y francesa dirigió a las otras clases en la persecución del Becerro de Oro, los burócratas de Berlín se opusieron con éxito a un movimiento similar en Prusia, destacando un intento fracasado de Mevisen para incorporar varios condes en el consejo de un banco de 50 millones de taleros. Admite que los hunkers especulaban con licores y productos agrícolas, pero se alejaron de los desarrollos urbanos. Quizá fuera así en 1857. En la década siguiente, se debilitó la percepción del dinero como algo malo. Las finanzas de los ferrocarriles, tanto dentro de Alemania como en las maniobras de Straussberg en Rumanía, estaban teñidas de escándalo, que mancharon la cima de la aristocracia y prácticamente llegaron a la propia corte prusiana. Periodismo venal. En general, la especulación recibió la ayuda de la prensa. Algunos miembros de la prensa estaban a la venta, algunos eran críticos, y otros eran ambas cosas. Daniel Defoeville pendió a los corredores de bolsa en noviembre de 1719 cuando las acciones de Sousia se vendían a 120, pero se convirtió en su defensor cuando alcanzaron la cima de mil en agosto de 1720. Expresó su, desprecio justo, por la gente que afirmaba que él escribía por la Royal African Company, afirmando que había vendido sus acciones, pero un crítico moderno llegó a la conclusión de que siguió manteniendo las acciones o fue contratado por la compañía para atacar a corredores individuales que competían con el monopolio. La prensa se encontraba aún en una fase de desarrollo en Francia a principios del siglo XIX, en 1837 escribió un periodista, «Dame 30.000 francos en publicidad y asumiré la responsabilidad de colocar todas las acciones de la peor compañía posible que sea posible imaginar». La FITE financió periódicos. Charles Savary del Banque de Lionet de la Loire tenía a 500 periodistas cantando alabanzas a sus operaciones, utilizando notas de prensa, por las que se les pagaba con largueza, como si fueran historias creadas por el equipo del periódico. Los periódicos buscaban con frecuencia el favor de bancos, de la bolsa y del público animando la fiebre especulativa. Blechder tuvo cuidado en evitar la especulación y el falseamiento evidente, pero era propietario de periódicos de información general y económicos, y utilizó a los periodistas para difundir sus intereses financieros. En 1890-1891 financió un viaje a México de Paul Lindau, que escribió 34 artículos y un libro sobre el país sin mencionar su conexión con Blechder que en aquel momento estaba vendiendo bonos mexicanos en el mercado berlinés. La prensa crítica se desarrolló con lentitud durante el siglo XIX en el continente. Por otro lado, en la década de 1890 en los Estados Unidos, un financiero cercano al abismo fue perseguido por la prensa y vivió temiéndola, al menos esto es lo que se deduce de la biografía novelada de Theodore Dreiser sobre Charles Tyson Yerkes, el magnate de los tranvías de Chicago que operó a lo largo, y a veces al otro lado, del filo de la navaja que separa las transacciones legítimas de las ilegítimas. Yerkes necesitaba publicidad favorable para vender títulos, lo que consiguió mediante las donaciones a un observatorio de la recién fundada Universidad de Chicago. El regalo bien publicitado ayudó a restaurar su reputación y le permitió vender sus bonos de tranvías en Europa. Pero después la prensa lo expulsó de Chicago. Elogiar a los amigos antes de lanzar acciones al mundo en una columna de inversión puede ser un truco muy antiguo, pero en la actualidad se detecta con mayor rapidez, así como todas las compras y ventas de acciones que se basan en información privilegiada. El movimiento sospechoso en acciones y opciones para comprar y vender acciones antes de que se hagan públicas las noticias que afectan a sus precios, se analiza ahora mediante programas informáticos. La técnica condujo a la detención del columnista de inversión reverendo Foster Winans del Wall Street Journal, que avanzaba sus pronósticos a un amigo, y del antiguo subsecretario de defensa Taller, que le explicó a un amigo próximos acontecimientos en una empresa de la que era consejero. El amigo de Taller especuló sobre la base de dicha información, Winans capitalizó su experiencia al escribir Trading Secrets, Seducción and the Scandal Atmosfera Técnica The Wall Street Journal, S.T. Martins Press, 1986. De forma similar, un joven corredor de Merrill Lynch en New London, Connecticut, compró información de los impresores locales del Business Bank antes de la aparición de la revista en los kioscos. Desde que se conoce la facilidad para rastrear las operaciones basadas en información privilegiada, algunos bellacos con este tipo de información llamarán a un broker, digamos que en Zurich, en lugar de a su corredor local. El banco de Zurich colocará una orden importante en Londres o Nueva York antes de que las agencias de bolsa de dichas ciudades recelen y retrasen un par de días su ejecución para ver si se producen órdenes más grandes basándose en noticias de alcance. Más recientemente, Internet se ha convertido en vehículo para la manipulación de los precios de las acciones. Jonathan Lebeck, de 17 años, colgó, noticias, sobre acciones concretas con poco movimiento, de las que era propietario, en chats de Internet. El precio de las acciones subió y Jonathan vendió sus acciones. La SEC obligó a Jonathan a pagar una multa de 500.000 dólares. MSNBC es un canal de televisión especializado en los negocios. Muchos de los comentaristas de los programas promocionan las acciones de las que son propietarios. Prácticas dudosas. Existen muchas formas de delito financiero. Además de robar, malversar y mentir, otras prácticas dudosas incluyen el desvío de fondos de su destino declarado a otro diferente, pagar dividendos con el capital o con fondos que se han pedido prestados, comerciar con las acciones de la empresa basándose en información privilegiada, vender títulos sin publicar completamente los últimos datos relevantes, utilizar los fondos de la empresa para compras no competitivas o para préstamos en función de los intereses particulares, aceptar órdenes. Pero no ejecutarlas, y alterar los libros de la compañía. George Hudson, que posiblemente sea la figura más grande de la historia del ferrocarril británico, practicó casi todas ellas al mismo tiempo durante la manía de los ferrocarriles en 1846. En un momento dado fue presidente de cuatro ferrocarriles, y creía sin lugar a dudas que se encontraba por encima de la ley que aplicaba a sus competidores menos poderosos. Sus cuentas eran confusas, y es posible que no fuera consciente de que tenía acciones o fondos que pertenecían a los ferrocarriles de York y North Midland. Como persona privada cerró contratos con diversas compañías de las que era directivo, en una violación clara de la compañía Sclauses Consolidation Act. Elevó el dividendo del ferrocarril de los condados orientales del 2 al 6% justo antes de preparar los estados financieros y después alteró las cuentas para justificar los pagos. Los dividendos de York y North Midland se pagaron del capital. Defendió sus acciones contra acusaciones similares en el caso de Yorkshire, Newcastle y Berwick, señalando que personalmente había adelantado fondos al ferrocarril para extender su red. El riesgo era suyo, y estaba autorizado a beneficiarse de las ventajas que se habían conseguido a partir de la extensión del sistema ferroviario. Se embarcó, siguiendo su propio criterio, en transacciones que creía beneficiosas para la empresa, pero que aún así eran de legalidad dudosa. Incluso así, desarrolló una carrera brillante que benefició en gran manera la red ferroviaria británica. Un personaje mucho menos interesante e imponente en los Estados Unidos en la década de 1850 fue Robert Schwiller, que fue presidente de los ferrocarriles de Nueva York y New Haven, de Nueva York y Harlem, y durante un tiempo del Illinois Central. Llamado él, estafador elegante, por uno de los autores, se fugó a Europa en 1854 con casi dos millones de dólares obtenidos mediante la venta fraudulenta de acciones del Nueva York y New Haven, y quedándose con lo recaudado. Van Bleck sugiere que la crisis de 1857 en los Estados Unidos se vio precipitada por la retirada británica de fondos tras la publicación de la noticia del desfalco de Schwiller. Schwiller había dimitido de la presidencia del Illinois Central en 1853, pero el fraude perpetrado en el Nueva York y New Haven provocó una venta masiva de acciones y bonos de Illinois Central. Las acciones cayeron drásticamente, y los bonos bajaron a 62 desde 100 en agosto de 1855. Los inversores británicos habían estado esperando esta oportunidad y compraron grandes cantidades de estos bonos, en febrero de 1856 los bonos volvían a estar a 90. Los inversores europeos eran propietarios de más de 40.000 acciones del total y del 85% de los 12 millones de dólares en bonos. Schwiller estuvo relacionado con el pánico en septiembre de 1854, pero no con el de 1857. La década de 1920 en los Estados Unidos se ha calificado como, la época más grande de las altas finanzas deshonestas que ha conocido el mundo, pero eso fue antes de la década de 1990. Entre los estafadores famosos del momento se encuentra Harold Russell Schneider, que robó para cubrir sus pérdidas en el crack bursátil, un precursor de la familia Rigas, pero a una escala más pequeña, incluso después de ajustar la inflación. Arthur Ora Montgomery presentó sus respetos más sinceros a Ponzi a través de la organización de un esquema de inversión en bolsas extranjeras que prometía un retorno del 400% en 60 días. Charles V. Bob buscó y obtuvo una publicidad favorable mediante una donación de 100.000 dólares a la expedición polar antártica de B.Y.A.R.D. y se ganó el derecho de llamar, Dick, al almirante, lo que presumiblemente ayudó a promocionar sus acciones en empresas aeronáuticas, que disfrutaron de un pequeño auge tras el vuelo de Lindbergh a París en 1927. La década de 1930 produjo muchos ejemplos memorables de fraudes y supuestos fraudes, encabezados por las quiebras del Bank Grados Farenheit y United States, de Ibar Krehger, y de la empresa Middle Best Utilities de Samuel Insul. En su relato fascinante de la bolsa de Nueva York de 1929 a 1933, Barry Wigmore observó que la reputación de Insul se vio dañada de forma irremediable cuando huyó de los Estados Unidos para escapar de los tribunales ante los que sería juzgado, según su opinión, por jurados enojados, de crímenes de los que después fue absuelto. Wigmore afirmaba que Insul era un gestor brillante de empresas operativas que se lanzó a la vorágine compradora, adquiriendo empresas mal dirigidas por varias veces su valor neto. Las compras de Insul lastraron su empresa matriz con una montaña de deudas, y los pagos de intereses por la deuda hicieron desaparecer el valor de aquellos que poseían las acciones comunes cuando las empresas empezaron a tener problemas durante la depresión de la década de 1930. Wigmore trata con cautela el análisis de las prácticas mercantiles de los bancos de Nueva York y de sus filiales bursátiles. Albert Wilkins del Chasse Bank tenía reputación de ser, el hombre más popular de Wall Street, pero su reputación quedó destruida cuando una investigación del Senado reveló una imagen de negocios en beneficio propio a expensas de su banco, sus filiales y sus clientes. Charles M. Echey, del National City Bank y su filial bursátil, la National City Company, también comercializó títulos con intensidad, aunque tenía la información privilegiada de que los beneficios de las empresas implicadas estaban cayendo con rapidez. Corrupción en las décadas de 1992.000. La cantidad de corrupción pareció mucho mayor en las décadas de 1980 y 1990 que en la de 1920. Una explicación es que se ha producido un declive en la aceptación de las normas morales. Una segunda es que se ha retorcido el equilibrio entre riesgo y recompensa, las opciones sobre acciones han proporcionado una recompensa mucho mayor por el éxito financiero. Las finanzas se han democratizado. Una tercera es el auge de las empresas de auditoría independientes, que se pueden rastrear hasta la legislación que condujo a la SEC de la década de 1930. El papel inicial de las empresas de auditoría fue proteger al público de las argucias financieras de los ejecutivos corporativos que podían tener la tendencia a sobreestimar el valor de los inventarios y de las facturas por cobrar. Se pagaba a los auditores para verificar o certificar los datos de la actuación financiera presentada por los gestores financieros de las empresas. Los auditores podían ser los guardianes del interés público pero eran los directores financieros quienes pagaban sus servicios. Algunas de las empresas auditadas se apoyaban en sus auditores, entonces las empresas auditoras se vieron forzadas a elegir entre aceptar las peticiones de las empresas o perder la cuenta. La titulización fue una característica central de la burbuja inmobiliaria en los EU. Entre 2002 y 2007, los bancos de inversión emitieron bonos nuevos, que se apoyaban en los ingresos por los intereses y el capital de las hipotecas, las deudas en las tarjetas de crédito y los préstamos a estudiantes, que habían colocado en un fondo. Los nuevos bonos eran mucho más líquidos que los títulos individuales que se habían colocado en el fondo. Los bancos de inversión cobraban comisiones de la titulización, sus ingresos por comisiones se dispararon. Entonces emitieron títulos respaldados por activos, ABS, en sus siglas en inglés, que se referían a los ingresos por intereses y al capital de los segmentos del ABS que estaban depositados en el fondo. Los bancos de inversión ganaban una segunda ronda de comisión con la creación de estos instrumentos nuevos, que se basaban en, rebanar y recortar, los ABS en tres, cuatro o cinco tramos diferentes, que diferían por sus características de riesgo, una serie de fondos contenían los tramos que tenían el primer derecho sobre los ingresos por intereses de los ABS y por eso eran los menos arriesgados, mientras que otra serie de fondos agrupaban los tramos que tenían los últimos derechos sobre los ingresos por intereses de los ABS, y eran los más arriesgados. Los bancos de inversión se apoyaron en las agencias de calificación de riesgo, Moody's, Standard & Poor's, para valorar los títulos que estaban produciendo los bancos de inversión. Las agencias de calificación de riesgos, como las empresas auditoras, se establecieron para proporcionar información, objetiva. Las auditoras están pagadas por las empresas que auditan y los bancos de inversión que emitían bonos pagaban a las agencias de calificación de riesgo. Pero estas agencias se apoyaban en los modelos que les habían proporcionado los bancos de inversión. Los bancos de inversión habían indicado a las agencias de calificación de riesgo que si no podían otorgar valoraciones que les ayudasen a vender esos títulos, se llevarían su negocio a cualquier otra agencia que proporcionase calificaciones. Esto era ilegal. ¿Quién sabe? Era corrupto. ¿Puedes apostar algo? Es posible que alguien de las agencias de calificación de riesgos vaya a la cárcel, estás de broma. Al final se produjo una especie de justicia salvaje, puesto que los bancos de inversión se vieron afectados por la caída en el valor de mercado de sus carteras de títulos respaldados por activos que no pudieron vender. La tentación de los bancos. No existe ningún dato sólido que permita la comparación de las argucias financieras y el comportamiento fraudulento a lo largo de varios siglos. El desarrollo del periodismo como una profesión puede significar que en la actualidad es mucho más probable que se descubra cualquier actividad impropia, aunque es posible que las actividades en sí mismas no hayan cambiado. La publicidad indeseada es el lado arriesgado de la ecuación, la recompensa es que el aumento en riqueza puede ser mucho más grande. The Bankers de Martin Mayer no trata las salvaguardias contra los desfalcos de la misma forma que hacía James siglo Gibbons en 1859, es posible que no exista ningún registro de un fraude bancario actual en el que el autor no fuera honrado ayer. Gibbons añadía, con énfasis, al lector se le puede ocurrir que existe una característica peculiar que recorre todo el sistema, y esa es el temor al fraude. Lo que dijo Gibbons en 1859 sigue siendo verdad. La tendencia es a creer que los bancos y los banqueros son, ejemplos de integridad, y quizás algunos de ellos lo son. Un gran número de bancos prestaron extensamente al on-term capital management en la década de 1990, en el momento en que creían que era uno de los EdG Funds más innovadores. La expresión, EdG Funds, es un invento de Madison Avenue, puesto que pretende dar la impresión de que la firma ha formado su cartera para reducir riesgos, mientras que en realidad estas empresas se apoyan extensamente en fondos prestados para aumentar el retorno a sus accionistas e inversores. LTCM había sido muy rentable al menos hasta su colapso. Los bancos estaban dispuestos a prestar a LTCM porque tenían la esperanza de imitar sus negocios y obtener beneficios acordes. En la primavera y el verano de 1998, LTCM se topó con dificultades financieras. La torpe gestión de los derivados y los depósitos no reclamados por parte del Bankers Trust y el lavado de dinero para Rusia por parte del Bank Grados Fahrenheit New York sugieren que los niveles no son en la actualidad mucho más altos de lo que eran en, digamos, la década de 1920. En los años del auge en la segunda mitad de la década de 1990, todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, se estaba enriqueciendo. Los grandes bancos de inversión tenían ingresos muy altos gracias a las comisiones asociadas a la colocación de nuevas emisiones de acciones y bonos, en especial de aquellas empresas asociadas con las tecnologías de la información y la biogenética. La muralla china, tradicional entre las actividades de banca de inversión de dichas firmas y sus actividades de gestión de activos se suponía que seguía en pie después de la derogación de la ley Glass-Steagall, que se había proclamado a principios de la década de 1930 para forzar la separación de las actividades tradicionales de la banca comercial de las firmas, de sus actividades de banca de inversión. La ley se había adoptado en respuesta a los abusos de la década de 1920. Las firmas, prometieron, que mantendrían esta muralla china y que las afirmaciones de sus analistas bursátiles no estarían influidas por el deseo de sus bancos de inversión de vender más títulos. Pero consideremos el marcador de Merrill Lynch. La empresa estuvo ampliamente envuelta en los depósitos de intermediación de las instituciones de ahorro insolventes en la década de 1980. Henry Bloodhead ofreció información que sabía que era falsa. Con casi total seguridad, los superiores de Bloodhead sabían que estaba envuelto en un timo. Merrill ayudó a Enron a falsificar sus ingresos mediante el pago a un precio superior al mercado de las barcazas de Enron en Nigeria. Consideremos el marcador de Citibank barra Citigroup. Ya se ha destacado la historia de los chanchullos de Jack Groupman alrededor de las empresas de telecomunicaciones, Citibank barra Citigroup llegó a un acuerdo de 150 millones de dólares. Citibank se vio obligado a cerrar sus actividades de banca privada en Tokio por la incapacidad de los empleados del banco de tratar con equidad a los clientes, a quienes compraban repetidamente títulos inapropiados para ellos, después de ignorar las advertencias de las autoridades japonesas para que acabaran con dichas prácticas. Muchos de los altos ejecutivos de Citibank, dimitieron, un eufemismo de Park Avenue para designar un despido. Los intermediarios de Citibank en Londres dejaron caer en el mercado un montón de bonos gubernamentales alemanes y provocaron una caída de los precios, después recompraron esos bonos a precios mucho más bajos. Muchos de los ejecutivos de los fondos de inversión de Citibank cobraron de más basándose en los ingresos del banco más que en el valor de los fondos. ¿Qué ocurre cuando se descubre a un estafador? Charles Blunt, el hermano de John Blunt y el mismo miembro de la South Sea Company, a principios de septiembre de 1720 se cortó el cuello, por algún descontento, como lo dijeron los periódicos contemporáneos. Charles Beauchard, el director retirado de Leclerc, un pequeño banco ginebrino que perdió dinero en una inversión inmobiliaria no autorizada, fue encontrado muerto en el lago Lehmann, un suicidio aparente, en mayo de 1977. Los psiquiatras sostienen que en estas circunstancias el suicidio es consecuencia de una pérdida intolerable de autoestima, que surge al darse cuenta de la irracionalidad de un comportamiento pasado. La imagen de corredores de bolsa saltando de las ventanas de Wall Street en octubre de 1929 al enfrentarse a la bancarrota, en la actualidad se cree que es un mito. Un aumento de los suicidios también forma parte de la leyenda del crash austríaco de 1873. Aún así, esta respuesta ocurre de verdad, murió por su propia mano, tomando veneno en Ampton Head, a la temprana edad de 42 años, John Sadler, uno de los más grandes, si no el más grande, y al mismo tiempo el estafador de más éxito que este país, Gran Bretaña, o cualquier otro país haya producido. Grandeza y éxito parecen curiosos como características en estas circunstancias. Denver-Trocherau en 1888 e Ivar Kreuger, el, rey de las cerillas, de la década de 1920, se suicidaron. Clifford Buster, uno de los altos ejecutivos de Enron, se quitó la vida. Pero es posible que el suicidio sea más habitual en la ficción. El señor Merle se cortó el cuello en un lavabo público con una navaja de bolsillo con caparazón de tortuga en la pequeña Dorrit de Dickens, y Augustus Melmotte, en TV y Belíbeno de Troyope, tomó ácido prúsico en su club. La huida es un final menos definitivo que el suicidio. El caso paradigmático es el de Robert Knight, que manipuló los libros de la South Sea Company y después escapó al continente, donde amasó otra fortuna en París después de fugarse de una cárcel en Amberes. Robert Vesco huyó a Costa Rica y después a Cuba con una fortuna producto de un desfalco. Charles Savary, que estafó al banque de Lyonet de la Loire, murió en Canadá. Eugne Bontox regresó a Francia después de cinco años de exilio autoimpuesto para aprovecharse de un hueco en la ley francesa que establecía que las penas de cárcel que no se hubieran empezado a cumplir durante los cinco años posteriores a la sentencia quedaban sobreseídas. Un caso similar, casi un siglo antes, fue el de Arendt Josef, cuya quiebra en enero de 1763 inició las tensiones financieras que culminaron con la bancarrota de los hermanos de Neufville el 25 de julio, desencadenando el pánico del mismo año. Arendt Josef abandonó Ámsterdam con 600.000 florines en una carreta tirada por seis caballos, en dirección a la ciudad libre de Kruilenburg, en Holanda, donde quedó impune de cualquier persecución. Dejó una deuda de un millón de florines en Ámsterdam. Se pueden realizar comparaciones a lo largo de los ciclos respecto al número de personas que fueron acusadas y cuántas pasaron un tiempo en la cárcel. Consideremos varios episodios, de las décadas de 1920, de 1980, y de 1990. En la década de 1920, dos individuos fueron a la cárcel por promocionar la compra de títulos en un mercado que ya tenía una tendencia bajista. Ocho de los diez participantes en las transacciones con bonos basura en la década de 1980, incluidos Michael Milken, Iván Boesky, Denis Levine y Charles Keating, fueron encarcelados por cargos de información privilegiada, aparcamiento, de títulos, y conspiración para defraudar, entre los que cumplieron condenas más largas se encontraban los responsables de las instituciones financieras que habían sido grandes compradoras de bonos basura. El número de los que van a cumplir sentencias de cárcel por sus transgresiones en la década de 1990 se sigue ampliando e incorpora a cinco individuos que habían recibido salarios de Enron y dos que habían estado involucrados con MC Worldcom. La mayor parte de los empleados de Enron que fueron acusados acabaron en la cárcel. Muchas de las personas implicadas en Halt Shows han ido a la cárcel. Dos ejecutivos asociados con Rite Aid fueron a prisión. Numerosos miembros de la familia Rigas acabaron en la cárcel. Sam Baxal y su buena amiga Martha Stewart han estado en la cárcel. Muy pocos de los banqueros de Wall Street han sido encarcelados. Frank Quattrone, uno de los banqueros de inversiones estrella de Credit Suisse First Boston, fue declarado culpable en un segundo juicio por obstrucción a la justicia al destruir correos electrónicos, pero su apelación tuvo éxito. Uno de los socios de Arthur Andersen implicado en la cuenta de Enron pasó un tiempo en la cárcel. Centenares de socios y antiguos socios de Andersen pagaron implícitamente grandes multas cuando la empresa se vio forzada a cerrar y el valor de su asociación y antigua asociación quedó en nada. Miles de empleados de Enron perdieron sus pensiones y gran parte de su riqueza financiera, así como sus empleos, cuando quebró la empresa. Probablemente la familia Milken tenía 2.000 millones en el banco cuando Michael Milken salió de prisión. Resulta imposible descubrir qué parte de la fortuna ganaron legalmente con las innovaciones y qué parte procedía del comportamiento ilegal. Pero podemos asumir que la mitad de la fortuna familiar se podía remontar a transacciones que eran ilegales. Consideremos cómo podría responder Milken a la acusación. Has estado en la cárcel durante mil días, te graduaste con mil millones de dólares, de manera que te han pagado 100.000 dólares por cada día en la cárcel. Los economistas no son los más cualificados para analizar el castigo apropiado para el crimen de cuello blanco de la estafa. En el momento de la burbuja de Sousea, Molesbord, en aquel momento miembro de la Cámara de los Comunes, sugirió que el Parlamento debería declarar a los directores de la Sousea con pan y culpables de parricidio y someterlos al antiguo castigo romano por dicho crimen, meterlos a cada uno en un saco, con un mono y una serpiente, y ahogarlos en un río. Esta sugerencia tiene su eco en la novela The Titan de Dreiser. Aquí el castigo era estrangularlos primero, después meterlos en un saco, sin compañía, y después lanzarlos al bósforo, un castigo reservado a novias infieles. En Jose Grados Farenheit Alnations de Cristina Estead, escrita un cuarto de siglo más tarde, un personaje sugiere que los antiguos sultanes solían castigar a las esposas infieles metiéndolas en un saco con dos gatos salvajes y hundiendo el caso en el bósforo. Estos castigos sugeridos parecen excesivamente duros. Aún así, los que cometen delitos de cuello blanco parece que se escapan con facilidad, y muchos conservan sus fortunas mal ganadas. Las multas pagadas por las firmas de Wall Street son un impuesto a la riqueza de sus accionistas y no una carga real sobre los malhechores, excepto en el caso de que también sean accionistas. Ya sea que los estafadores acaben castigados o vivan hasta el final de sus días en un lujo ocioso, se trata de un tema más apropiado para la gobernanza corporativa y la ética de los negocios que para la historia financiera. El descubrimiento de estafas, fraudes y desfalcos, y la detención y castigo que aquellos que violaron la confianza son señales importantes de que la euforia económica ha alcanzado un punto demasiado alto y de que se van a producir consecuencias sociales significativas.